Este proyecto fue realizado por Audiolibros La Plata Audiolibros La Plata Pedí tu libro, pedí tu libro, pedí tu libro Audiolibros La Plata Arroba gmail.com Colmillo Blanco Autor Jack London Primera parte 1. El rastro de la carne Un oscuro bosque de abetos se extendía a ambos lados de la helada corriente de agua. El viento había desnudado los árboles de su blanca capa de escarcha y parecían apoyarse los unos en los otros, negros y amenazadores, bajo la luz incierta del atardecer. Un profundo silencio reinaba sobre la tierra. La tierra misma estaba desolada, yerma, sin movimiento, tan solitaria y fría que su espíritu no era ni tan siquiera el de la tristeza. Había en ello una insinuación de carcajada, pero de una carcajada más terrible que la de cualquier tristeza. Una carcajada sin alegría, como la sonrisa del esfinge, una carcajada fría como el hielo, partícipe de la severidad de lo inexorable. Era la imperiosa e incomunicable sabiduría de la eternidad riéndose de la futilidad de la vida y del esfuerzo de vivir. Eran las tierras vírgenes, la soledad salvaje, el helado corazón de los desolados yermos del norte. Sin embargo, había vida. Allí fuera, en aquella tierra de desafío. Aguas abajo, sobre el río helado, avanzaba con dificultad una fila de perros de trineo. Sus pelos rizados estaban cubiertos de una fina capa de escarcha. Sus respiraciones se helaban en forma de nubecillas de vapor que se congelaban en sus cuerpos formando cristales de escarcha. Arneses de cuero sujetaban a los perros y unas correas, también de cuero, los unían al trineo que se arrastraba más atrás. El trineo no llevaba cuchillas. Estaba hecho de resistente corteza de abedul y toda su extensión descansaba sobre la nieve. La parte delantera del trineo se levantaba como un pergamino para poder aplastar la superficie ondulante de nieve blanda sin hundirse en ella. Sobre el trineo, perfectamente atada, había una larga y estrecha caja rectangular. También había otras cosas sobre las mantas que cubrían el trineo. Un hacha, una cafetera y una sartén. Pero la que ocupaba la gran parte del espacio era la larga y estrecha caja rectangular. Por delante de los perros, sobre unas grandes raquetas de nieve, caminaba con dificultad un hombre. Y en la parte trasera lo hacía un segundo. Sobre el trineo, en la caja, yacía un tercero, cuyo difícil caminar había cesado definitivamente. Un hombre al que lo salvaje había conquistado y derrotado hasta hacerle imposible luchar más. A las tierras vírgenes no les gusta el movimiento. La vida es una ofensa para ellos, pues la vida es movimiento. Y el objetivo de las tierras vírgenes es siempre destruir el movimiento. Y elan las aguas para impedir que corran hasta el océano, chupan la savia de los árboles hasta que congelan sus esforzados corazones vegetales. Pero con quien es más feroz y hostil es con el hombre, al que acosa y aniquila hasta que lo somete. Al hombre, que es el más inquieto de los vivos, siempre rebelde contra el dictamen que proclama que todo movimiento debe, al final, desembocar en la quietud. Pero al frente y en la parte trasera, libres de temor e indomables, caminaban los dos hombres que todavía no habían muerto. Sus cuerpos estaban cubiertos con pieles y cuero. Sus pestañas, mejillas y labios estaban tan cubiertos por los cristales de su propio aliento helado que apenas podían distinguirse sus rostros. Esto les daba la apariencia de máscaras fantasmagóricas, responsables en un mundo de espectros del funeral de algún fantasma. Pero bajo aquella apariencia eran dos hombres que penetraban en una tierra de desolación, escarnio y silencio. Insignificantes aventureros abatidos por una aventura colosal, que se compadecían a sí mismos ante la fortaleza de un mundo tan remoto, extraño y sin pulso como los abismos del espacio sideral. Avanzaban mudos, reservando la energía de sus respiraciones para el trabajo de sus cuerpos. A cada lado se extendía el silencio que los empujaba con su presencia casi tangible. Afectaba a sus mentes de la misma forma que las atmósferas en aguas profundas afectan al cuerpo del buzo. Los aplastaba con el peso de su infinita vastedad y su inalterable condición. Les exprimía las regiones más recónditas de sus mentes, extrayendo, como el zumo de la uva, todos los falsos ardores, exaltaciones e indebidos valores del alma humana, hasta que ellos mismos se sentían finitos y pequeños, motas y partículas diminutas moviéndose gracias a su débil astucia y poca agudeza a través de la obra e interacción de los grandes elementos y de las fuerzas ciegas de la naturaleza. Pasaron una hora y dos. La pálida luz del corto día sin sol estaba comenzando a diluirse en las tinieblas, cuando de pronto, un desmayado y lejano aullido se levantó en el silencio. Se elevó al cielo con raudo ímpetu hasta que alcanzó su nota más alta, en la que se sostuvo, palpitante y tenso, y después fue extinguiéndose poco a poco. Y aquel habría sido un gemido perdido y profundo de no estar investido de anhelante ferocidad y hambriente impaciencia. El hombre que iba adelante volvió la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los del que iba detrás. Y entonces, por encima de la estrecha caja rectangular, ambos movieron la cabeza significativamente. Un segundo aullido se elevó penetrando el silencio con aguda estridencia. Los dos hombres localizaron el sonido. Procedía de la parte trasera del trineo, de algún lugar en la extensión de nieve que acababan de atravesar. Un tercer aullido remontó el silencio en respuesta, también en la parte de atrás, aunque algo más a la izquierda del segundo. —Nos persiguen, Bill —dijo el hombre que iba al frente. Su voz sonó ronca y real, y pronunció aquellas palabras haciendo un evidente esfuerzo. —La carne escasea —respondió su compañero—, no he visto un conejo desde hace días. A partir de entonces no volvieron a hablar, aunque sus oídos estaban atentos a los aullidos de caza que continuaron detrás de ellos. Cuando cayó la noche, desviaron a los perros hacia un grupo de abetos al borde del río y montaron un campamento. El ataúd, cerca del fuego, cumplió la función de asiento y de mesa. Los perros lobo, agrupados en la zona más alejada del fuego, gruñían y reñían entre ellos, pero daban clara muestra de no querer internarse en la oscuridad. —Me parece, Henry, que se han quedado bastante cerca del campamento —comentó Bill. Henry, en cuclillas muy cerca del fuego, mientras preparaba en un cazo el café con un bloque de hielo, movió la cabeza afirmativamente. No pronunció ni una palabra hasta que no estuvo sentado en el ataúd y comenzó a comer. —Saben dónde están a salvo —dijo—. Antes prefieren comer a ser comidos. Para ser perros son bastante listos. Bill sacudió la cabeza. —Oh, no sé. Su compañero le miró con curiosidad. —Es la primera vez que te oigo insinuar que no son listos. Henry dijo el otro masticando con decisión las judías que estaban comiendo. —¿No te has dado cuenta de la forma en que han alborotado cuando les dabas de comer? —Han armado más bullicio de lo normal —reconoció Henry. —¿Cuántos perros hemos traído, Henry? —Seis. —Muy bien, Henry. Bill se detuvo un instante para que sus palabras adquirieran más significado. —Como te estaba diciendo, Henry, hemos traído seis perros. Cogí seis peces de la bolsa, uno para cada perro y... —Henry, me faltó un pescado. —Habrás contado mal. —Hemos traído seis perros —reiteró el otro sin apasionamiento. —Saqué seis peces. Una oreja se quedó sin el suyo. Volví luego a la bolsa y le di su pescado. —Sólo hemos traído seis perros —dijo Henry. —Henry —continuó Bill—, no te diré que sean todos perros, pero son siete los que han comido pescado. Henry dejó de comer y a través del fuego contó los perros. —Ahora solo hay seis. —Vi al otro alejarse por la nieve —comentó Bill con fría decisión. —Vi siete. Su compañero le miró compasivamente y dijo, —Me voy a poner la mar de contento cuando acabe este viaje. —¿Qué quieres decir con esto? —preguntó Bill. —Quiero decir que la carga que llevamos te está trastornando y que estás empezando a ver cosas. —Ya he pensado en eso —respondió Bill muy serio—, y aún así, cuando vi que había salido corriendo por la nieve, miré y vi sus huellas. Entonces conté los perros y seguía viendo seis. Las huellas están ahí en la nieve. ¿No quieres echarle un vistazo? —Te las enseñaré. Henry no contestó, sino que continuó mascando en silencio, hasta que finalizó su colación con una taza de café. Se limpió la boca con la palma de la mano y dijo, —Entonces, ¿estás pensando que era? Un aullido largo, terriblemente triste, procedente de alguna parte en la oscuridad, le interrumpió. Se detuvo para escucharlo y luego acabó la frase con un movimiento de su mano en la dirección del aullido. Uno de ellos. Bill afirmó con un movimiento de cabeza. —Que el diablo me lleve si pensé otra cosa. Tú mismo te diste cuenta del alboroto que armaron los perros. Aullido tras aullido y aullidos en respuesta convirtieron el silencio en una absoluta confusión. Surgían de todas partes y el miedo traicionaba a los perros que se amontonaban tan cerca del fuego que el pelo se les chamuscaba con el calor. Bill echó más leña antes de encender su pipa. —Creo que estarías ya entre sus dientes —dijo Henry. Henry chupó con aire meditabundo la pipa durante algún tiempo antes de continuar. —Henry estaba pensando en la maldita suerte que tiene este hombre. Es más afortunado de lo que seremos tú y yo jamás. Y con el dedo pulgar hacia abajo señaló la caja sobre la que estaban sentados refiriéndose al tercer hombre. —Tú y yo, Henry, cuando nos muramos tendremos mucha suerte si conseguimos cubrirnos con las piedras suficientes como para que los perros no se nos acerquen. —Pero nosotros no tenemos ni los parientes ni el dinero que tenía él —intervino de nuevo Henry. —El transporte de un cadáver tantas millas es algo que ni tú ni yo podemos permitirnos. Lo que me intriga, Henry, es por qué un tipo como este que era un lord o algo así en su país y que jamás tuvo que preocuparse por la comida o por las mantas ha tenido que acabar en una tierra dejada de la mano de Dios. Eso es exactamente lo que no comprendo. Podría haber vivido hasta la vejez si se hubiera quedado en su tierra —afirmó Henry. Bill abrió la boca para hablar pero cambió de idea y, en su lugar, señaló hacia el muro de tinieblas que los acechaba por todas partes. No se insinuaba ni la forma más leve en aquella completa oscuridad. Sólo podían completarse un par de ojos centelliantes como dos carbones encendidos. Henry indicó con un movimiento de cabeza un segundo par y un tercero. Un círculo de relucientes ojos se había formado alrededor del campamento. Una y otra vez un par de ellos se movía o desaparecía para reaparecer unos instantes después. La inquietud de los perros fue en aumento y echaron a correr en un súbito ataque de miedo hasta el fuego, encogiéndose y arrastrándose entre las piernas de los hombres. En aquella confusión, uno de los perros fue empujado hasta la hoguera y aulló de dolor y pánico cuando el olor de su propio pelo inundó el aire. Aquella conmoción provocó que el círculo de ojos se agitara durante unos momentos e incluso que se apartaron poco, pero volvieron a sus posiciones cuando los perros guardaron silencio de nuevo. Henry, es una maldita desgracia que nos hayamos quedado sin munición. Bill había terminado de fumar su pipa y ayudaba a su compañero a extender la cama de pieles y mantas sobre las ramas de los abetos que había preparado sobre la nieve antes de cenar. Henry gruñó y comenzó a desabrocharse los mocasines. ¿Cuántos cartuchos dijiste que te quedaban? Tres. Y me gustaría que hubieran sido trescientos. Así podría mostrarles para qué sirven. ¡Malditos sean! Sacudió uno de sus puños con furia contra los relucientes ojos y colocó sus mocasines junto al fuego. Y me gustaría también que pasara esta ola de frío, continuó. Llevamos ya dos semanas con cincuenta grados bajo cero. Y también quiero que acabe este viaje, Henry. No me gusta el cariz que está tomando. No me siento bien, no sé. Me gustaría que el viaje hubiera acabado y que tú y yo estuviéramos en el Fuente Magurri, jugando al cribash. Eso es lo que me gustaría. Nota. Cribash. Juego de cartas inventado en el siglo XVII por el poeta inglés Sir John Sackling. El objetivo de este juego es formar combinaciones que tradicionalmente se corresponden con una serie de movimientos en un tablero especial. Aunque es un juego de dos, pueden participar tres e incluso cuatro jugadores. Fin de nota. Henry volvió a gruñir y se metió en el improvisado lecho. Cuando ya estaba medio dormido, su compañero le despertó. Dime, Henry, ese otro que se metió entre los perros y se comió un pescado, ¿por qué no le atacaron los perros? Eso es lo que me preocupa. Te estás preocupando mucho, Bill, fue la soñolienta respuesta. Nunca te has puesto así. Cállate y duerme y mañana te sentirás como nuevo. Tienes acidez de estómago. Eso es lo que te molesta. Los dos hombres durmieron respirando con fuerza uno al lado del otro bajo una misma manta. El fuego fue decayendo y el círculo de relucientes ojos se fue estrechando sobre el campamento. Los perros se agrupaban miedosos y gruñían amenazadores cuando un par de ojos se acercaba más de la cuenta. Una vez que los gruñidos se hicieron desesperados, Bill se despertó. Salió del lecho con precaución para no interrumpir el sueño de su compañero y echó más leña al fuego. En cuanto comenzó a llamear con renovado vigor, el círculo de ojos volvió a retirarse. De forma despreocupada miró a los amontonados perros. Se frotó los ojos y los contempló con más atención. Entonces se echó sobre las mantas. —¡Henry! —dijo. —¡Oh, Henry! Henry refunfuñó al despertarse y preguntó —¿Qué es lo que pasa ahora? —Nada —fue la respuesta. —Sólo que ahora vuelven a ser siete. ¡Acabo de contarlos! Henry recibió aquella información con un gruñido que se convirtió en un ronquido al volver a caer en un profundo sueño. Por la mañana fue Henry el que se despertó antes y sacó a su compañero de la cama. La luz del día tardaría todavía tres horas más aunque ya eran las seis en punto y en la oscuridad Henry se puso a preparar el desayuno mientras Bill enrollaba las mantas y disponía el trineo para partir. —Dime, Henry —preguntó de pronto— ¿cuántos perros me dijiste que teníamos? —Seis. —No —proclamó Bill triunfante. —¿Siete otra vez? —preguntó Henry. —No, cinco. Uno se ha ido. —¡Maldita sea! —exclamó Henry dejando la preparación del desayuno para contar los perros. —Llevas razón, Bill —concluyó. —Gordito se ha ido. —Pues debió correr como un relámpago cuando se marchó. No pudimos ni verle. —No tenía escapatoria —dijo Henry. —Lo habrán devorado vivo. Te apuesto que estaba huleando mientras engullían esos malditos. —Siempre fue un perro tonto —dijo Bill. —Pero ningún perro es tan tonto como para marcharse y suicidarse de esa forma. Contempló lo que quedaba del grupo con aire especulativo y repasó los rasgos más sobresalientes de cada animal. —Me apuesto lo que sea que ninguno de los otros lo haría. —No los apartarías del fuego ni a palos —reconoció Bill. De todas formas, pensé que a Gordito le ocurría algo extraño. Y aquel fue el epitafio de un perro muerto en el sendero de las tierras del norte. Epitafio menos lacónico que el de muchos otros perros y que el de muchos otros hombres. 2. La loba Una vez terminado el desayuno y amarrado el escaso equipo del campamento en el trineo, los hombres dieron la espalda al fuego y se lanzaron hacia la oscuridad. Enseguida comenzaron a levantarse aullidos ferozmente melancólicos, aullidos que eran llamadas cruzadas en la oscuridad de aquella helada desolación. La conversación cesó. La luz del sol apareció a las nueve en punto. Al mediodía el cielo comenzó a teñirse de un color rosado señalando el lugar en el que la redondez de la tierra se interponía entre el sol del meridiano y el mundo del septentrion. Pero aquel tono rosado desapareció rápidamente. Una luz grisácea se mantuvo hasta las tres, momento en el que también se diluyó y el palio de la noche ártica descendió sobre las solitarias y silenciosas tierras. Mientras la noche caía los aullidos de caza a derecha, a izquierda y en la retaguardia se hicieron más cercanos, tan cercanos que más de una vez provocaron que cundiera el pánico entre los agotados perros sumiéndolos en efímeros ataques de terror. Al final de uno de aquellos ataques de miedo cuando él y Henry habían vuelto a colocar las correas a los perros, Bill dijo, ojalá encuentren caza en otra parte y se vayan y nos dejen en paz. Le ponen a uno la carne de gallina, afirmó Henry. Y no volvieron a conversar hasta que no montaron el campamento. Henry estaba agachado añadiendo un trozo de hielo al cazo en que preparaban las judías cuando se sobresaltó al oír un golpe, una exclamación de Bill y el agudo aullido de uno de los perros. Sirvió a tiempo para observar una forma difusa desapareciendo en la nieve al abrigo de la oscuridad. Luego miró a Bill que estaba entre los perros, medio triunfante, medio alicaído, en una mano un grueso palo y en la otra la cola y parte del cuerpo de un salmón curado al sol. Se llevó la mitad, dijo, pero yo no me quedé manco. ¿Le oíste cómo huleaba? ¿A qué se parecía? Preguntó Henry. No pude verlo, pero tenía cuatro patas y hocico y pelo y parecía un perro cualquiera. Puede ser un lobo domesticado, creo yo. Pues maldito sea lo que sea, viene aquí a la hora de comer y se lleva medio pescado. Aquella noche cuando terminaron la cena y se sentaron sobre la caja cuadrangular y sacaron sus pipas, el círculo de ojos relucientes se cerró más que la noche anterior. Me gustaría que descubrieran un rebaño de alces o algo así y que se fueran y nos dejaran en paz, dijo Bill. Henry gruñó con una entonación que no era precisamente de benevolencia y durante un cuarto de hora se mantuvieron en silencio en la misma posición. Henry, mirando al fuego sin pestañear y vila el círculo de ojos que ardían en la oscuridad justo por encima de la luz de la hoguera. Me gustaría que estuviéramos llegando a Magurri, ahora mismo, comenzó de nuevo. Deja ya de cotorrear y de contarme lo que deseas y lo que temes, exclamó Henry de mal humor. Tienes acidez de estómago, eso es lo que te pasa. Tómate una cuchara de bicarbonato y te tranquilizarás un poco y así serás una compañía agradable. Por la mañana Henry se levantó al oír una vehemente blasfemia en la boca de Bill. Henry se apoyó en un codo y observó a su compañero que estaba de pie entre los perros junto a la hoguera recién avivada con los brazos levantados maldiciendo y con el rostro desencajado por la cólera. —Oye, llamo Henry. ¿Qué pasa ahora? —Rana se ha ido, fue la respuesta. —No. —Te digo que sí. Henry retiró las mantas y caminó hacia los perros. Los contó con cuidado de no equivocarse y luego se unió a las maldiciones de su compañero contra los poderes de las tierras vírgenes que les habían robado otro perro. —Rana era el más fuerte del grupo —dijo por fin Bill —y no era un perro tonto —añadió Henry. Y aquel fue el segundo epitafio en dos días. Desayunaron apresuradamente y luego engancharon a los cuatro perros al trineo. El día fue la repetición de los anteriores y los hombres avanzaron sin hablar sobre el rostro de aquel mundo helado. Nada rompió el silencio salvo los aulidos de sus perseguidores que, invisibles, continuaban en retaguardia. Con la llegada de la noche a media tarde los aulidos se hicieron más cercanos ya que los perseguidores acechaban según su costumbre. Los perros inquietaron y se asustaron tanto que enredaron las correas y consiguieron deprimir a los dos hombres. —Así, esto sujetará a criaturas —dijo Bill con satisfacción aquella noche erguido frente a los perros al terminar su trabajo. Henry interrumpió la preparación de la cena para ver lo que hacía su compañero. No sólo había atado los perros sino que lo había hecho al estilo indio con palos. Alrededor del cuello de cada perro había sujetado una correa de cuero. A esta y tan cerca del cuello que el perro no llegaba con la dentadura había atado un palo muy robusto de unos cuatro o cinco pies. El otro extremo del palo estaba anudado firmemente con otra correa una estaca clavada en el suelo. El perro no podía roer el cuero del extremo más cercano al palo y el propio palo le impedía acercarse a la otra correa que lo mantenía atado al suelo. Henry movió la cabeza como signo de aprobación. Este es el único artilugio que podría retener a una oreja. Es capaz de roer el cuero con la pulcritud de un cuchillo y casi tan rápido. Así estarán todos por la mañana. Puedes apostar a que lo estarán afirmó Bill. Si resulta que alguno desaparece me quedaré sin café. Saben que no vamos cargados con munición comentó Henry a la hora de acostarse señalando al círculo de ojos relucientes que los cercaba. Si pudiéramos dispararles nos tendrían más respeto. Cada noche se acercan más. Apártate del fuego y mira allí. ¿Has visto a ese? Durante un tiempo los dos hombres se divirtieron observando el movimiento de aquellas formas difuminadas que se mantenían fuera de la zona iluminada por la hoguera. Si miraban fija y atentamente al lugar en el que aparecía un par de ojos relucientes en la oscuridad la forma de un animal aparecía poco a poco. A veces llegaban a ver aquellas formas en movimiento. Un sonido procedente de los perros atrajo la atención de los hombres. Una oreja profería rápidos y ansiosos gañidos se abalanzaba hacia la oscuridad y desistía de forma intermitente para morder de manera salvaje el palo que lo sujetaba. —¡Mira eso, Bill! susurró Henry. A plena luz de la hoguera con movimientos cautelosos y oblicuos apareció un animal parecido un perro. Una oreja estiró todo lo que pudo el palo hacia el intruso y gimió con inquietud. —Ese tonto de una oreja no parece asustarse mucho dijo Bill en voz baja. —Es una loba murmuró Henry y eso explica lo de gordito y lo de rana. Es el señuelo de la manada. Ella es la que hace huir al perro y luego se le echan encima a los demás. El fuego crepitó y un leño cayó con estrépito. Aquel ruido hizo que el animal diera un salto hacia la oscuridad. —Henry, estoy pensando... ¿Pensando qué? Estoy pensando que fue a ese a quien di con el palo. No existe la menor duda fue la respuesta de Henry y en este momento me gustaría señalar continuó Bill que la familiaridad con que ese animal se acerca a la hoguera del campamento es sospechosa e inmoral. —Sabe más de lo que debería saber un lobo con amor propio asintió Henry. Un lobo que sabe lo suficiente como para mezclarse con perros a la hora en que se les da de comer tiene que tener mucha experiencia. El viejo Villán tuvo una vez un perro que huyó con los lobos meditó Bill en voz alta. Yo lo sabía. Le pegué un tiro en un pasto de alces cerca del Little Stick y el viejo Villán lloró como un niño. Me dijo que no lo había visto durante tres años. Estuvo con los lobos todo aquel tiempo. —Supongo que tienes razón, Bill. Ese lobo es un perro y ha comido más de una vez pescado de la mano de un hombre. Y si tengo la oportunidad ese lobo que no es más que un perro se va a convertir en carne de Clarovil. No podemos permitirnos la pérdida ni de un animal más. —Pero solo tienes tres cartuchos objetó Henry. Esperaré a tenerlo a tiro seguro. Fue la respuesta. Por la mañana Henry avivó el fuego y preparó el desayuno mientras su compañero roncaba. —Estaba durmiendo tan a gusto dijo Henry cuando lo levantó para desayunar que no he tenido el valor de despertarte. Bill comenzó a comer todavía medio dormido. Advirtió que su taza estaba vacía y alargó el brazo para alcanzar el puchero. Pero estaba demasiado lejos junto a Henry. —Dime Henry, protestó con amabilidad. ¿No se te ha olvidado algo? Henry miró a su alrededor con sumo cuidado y sacudió la cabeza. Bill levantó la taza vacía. —Hoy no hay café para ti, señaló Henry. —No se habrá acabado, ¿verdad? preguntó Bill con angustia. —No. —¿Es que piensas que me puedes sentar mal? —No. El rostro de Bill se congestionó de cólera. —Entonces no sabes lo mucho que deseo que me des una explicación. —Me sana no está, respondió Henry. Sin prisa, con el aire de quien se ha resignado a la desgracia, Bill volvió la cabeza y desde el lugar en el que estaba sentado contó los perros. —¿Cómo habrá sucedido? preguntó sin dramatismo. Henry se encogió de hombros. —No lo sé, a no ser que una oreja rollera su correa. No pudo hacerlo él solo, eso seguro. —El muy maldito, dijo Bill pronunciando despacio y muy serio sin que se advirtiera en su tono el más leve rastro de cólera. Como no pudo soltarse él, se lo soltó a mesana. —Bueno, mesana ya no tendrá de qué preocuparse. Supongo que a estas alturas ya lo habrán digerido y estará disfrutando de lo lindo del paisaje en los estómagos de veinte lobos diferentes. Palabras que fueron el epitafio de Henry para aquel, el último de los perros que perdieron. —Toma algo de café Bill. Pero Bill sacudió la cabeza. —Vamos, suplicó Henry levantando el puchero. Bill apartó su taza. —Me pondré furioso si lo tomo. Te dije que no lo tomaría si alguno de los perros desaparecía esta noche y no lo haré. —Es un café muy bueno, dijo Henry tentándole. Pero Bill era muy testarudo y tomó el desayuno a secas mientras maldecía por lo bajo a una oreja por habersela jugado aquella noche. —Volveré a atarlos esta noche de tal forma que no puedan tocarse, dijo Bill al iniciar el camino. Habían avanzado más de cien yardas cuando Henry, que iba delante, se agachó y recogió algo contra lo que había topado su raqueta de nieve. Estaba oscuro y no podía verlo, aunque lo reconoció por el tacto. Lo lanzó hacia atrás, chocó contra el trineo y rebotó hasta la raqueta de Bill. Tal vez lo necesites para tu negocio, dijo Henry. Bill pegó un grito. Era todo lo que quedaba de mesana, el palo con el que había sido atado. —Se lo han comido entero, dijo Bill. El palo está limpio. Se han comido hasta el cuero que había en los extremos. Tienen hambre a rabiar, Henry, y nos van a tener en jaque a ti y a mí hasta que termine el viaje. Henry se echó a reír en son de desafío. Nunca me habían seguido los lobos de esta forma. Sin embargo, he pasado situaciones mucho peores y he defendido mi vida. Hace falta algo más que un puñado de animales hambrientos para acabar con tu amigo, Bill. —No sé, no sé, murmuró Bill en tono siniestro. —Bien, ya lo verás cuando hayamos llegado a McGurry. —La verdad es que no me siento muy optimista, insistió Bill. —Has perdido el valor, eso es lo que te pasa, sentenció Henry. —Lo que necesitas es quinina, y te voy a dar una buena dosis tan pronto lleguemos a McGurry. Bill gruñó para mostrar su disconformidad con aquel juicio y permaneció en silencio. La jornada se sucedió como todos los días. Amaneció a las nueve. A las doce el horizonte del sur se coloreó con la suave luz de un sol invisible y enseguida se tiñó del frío gris de la tarde que se convirtió tres horas más tarde en noche completamente cerrada. Fue después de aquel inútil esfuerzo del sol por aparecer cuando Bill salcó el rifle del trineo y dijo —Continúa tú, Henry. Voy a ver qué puedo hacer. —Más vale que te quedes junto al trineo, protestó su compañero. Solo tienes tres cartuchos y no sabemos qué podría pasarte. —¿Quién es el que tiene miedo ahora? preguntó Bill en tono de triunfo. Henry no contestó y echó a andar dificultosamente aunque de vez en cuando dirigía angustiosas miradas hacia la oscuridad en la que había desaparecido su compañero. Una hora más tarde, aprovechando las paradas que tenía que hacer el trineo, Bill lo alcanzó. —Están diseminados vagando a cierta distancia de nosotros, dijo. —No siguen, pero al mismo tiempo están buscando algo de caza. ¿Te das cuenta? Están seguros de alcanzarnos. Solo saben que es cuestión de esperar. Mientras tanto quieren atrapar cualquier cosa comestible que tengan a mano. —Querrás decir que ellos creen que somos presa segura, objetó Henry con énfasis. Pero Bill no le hizo caso. —He visto alguno de ellos y están bastante delgados. No han debido probar bocado en varias semanas, supongo, salvando a gordito, rana y mesana, y hay tantos que no creo que estén satisfechos con eso. Están excesivamente delgados. Sus costillas son como tablas de lavar y el estómago lo tienen pegado a los huesos del lomo. Te digo que están desesperados. Se volverán locos de hambre y entonces habrá que tener cuidado. Unos minutos más tarde, Henry, que era el que iba caminando en la retaguardia en aquellos momentos, emitió un leve silbido de advertencia. Bill se volvió y miró e inmediatamente hizo que los perros se detuvieran. En la retaguardia, tomando la última curva y a plena vista, sobre el mismo camino que habían recorrido trotaba una forma peluda y no desprovista de encanto. Su hocico estaba sobre el camino y trotaba con un paso peculiar y muy ligero. Cuando ellos se detuvieron, la forma lo hizo también, elevando su cabeza y mirándolos fijamente con la nariz dilatada, como si estuviera percibiendo y analizando el olor del grupo. —¡Es la loba! susurró Bill. Los perros se habían echado sobre la nieve y Bill se pasó junto a ellos antes de reunirse con su compañero en el treneo. Juntos observaron al extraño animal que los había perseguido durante días y que había conseguido destruir la mitad de la jauría. Después de aquel escrutinio, el animal dio unos pasos más hacia adelante. Aquel movimiento fue repetido unas cuantas veces hasta que se situó a menos de cien yardas. Se detuvo con la cabeza alta cerca de un grupo de abetos y con la vista y el olfato estudió a los hombres que lo observaban. Los miró de una forma extrañamente astuta según lo hacen los perros, pero en su astucia no había ninguna de las señales de afecto propias de los perros. Era una astucia alimentada por el hambre, tan cruel como sus propios colmillos, tan implacable como la misma escarcha. Era demasiado grande para ser un lobo y su magra complexión demostraba que debía ser uno de los ejemplares mayores de su especie. —Mide casi dos pies y medio hasta las paletillas, comentó Henry, y apuesto a que no debe estar lejos de los cinco pies de largo. Tiene un color extraño para ser un lobo, fue la objeción de Bill. Nunca había visto un lobo rojo, parece casi de color canela. El animal no era desde luego de color canela, su pelo era el de un verdadero lobo. El color dominante era el gris, aunque poseía un ligero matiz rojizo, un matiz que era incomprensible, que aparecía y desaparecía, que no era más que una ilusión de la vista. Ahora gris, gris puro, y luego, irradiados destellos de un vago e inclasificable color rojo. Parece de todas, todas que es un perro de trineo, dijo Bill. No me sorprendería verle mover la cola. Hola, perro esquimal, le llamó. Ven aquí, sea cual sea tu nombre. Está un poco asustado contigo, se rió Henry. Bill movió la mano de forma amenazadora y gritó con fuerza. Pero el animal no mostró el menor miedo. El único cambio que pareció apreciarse en él fue que se puso en guardia. Seguía mirándolos con la misma despiadada astucia que producen hambre. Los dos hombres eran alimento y estaba hambriento. Habría querido ir hacia ellos y comérselos de haber tenido el valor suficiente. Mira, Henry, dijo Bill, quien bajó la voz de forma inconsciente debido a lo que estaba meditando. Tenemos tres cartuchos, pero los tiros son a muerte. No podemos malgastarlos. Se ha llevado a tres de nuestros perros y debemos poner fin a esto. ¿Qué me dices? Henry afirmó con la cabeza. Bill, con sumo cuidado, sacó el fusil del trineo y fue a llevárselo al hombro, pero nunca llegó a su lugar. En un instante, la loba dio un brinco apartándose del camino y ocultándose en el grupo de abetos. Los dos hombres se miraron el uno al otro. Henry emitió un silbido prolongado y significativo. Debimos saber lo supuesto, exclamó al guardar de nuevo el arma. Es lógico que un lobo que sabe lo suficiente como para mezclarse con los perros cuando les damos de comer sepa cualquier cosa sobre armas de fuego. Te lo digo bien claro, Henry, ese animal es la causa de nuestros problemas. Tendríamos ahora mismo seis perros en lugar de tres si no fuera por ella. Y te digo bien claro, Henry, que la voy a atrapar. Es demasiado lista para dejarse disparar a bocajarro. Pero voy a esperarla y la mataré tan seguro como me llamo Bill. No ibas a ganar mucho haciéndolo, le advirtió su compañero. Si la manada se te echa encima, de nada te van a servir los tres cartuchos. Esos animales tienen demasiado hambre y una vez que se lancen contra ti te cogerán Bill. Aquella noche acamparon temprano. Tres perros no podían cargar con el treneo tantas horas como lo hacían seis. Y mostraban ya signos inequívocos de agotamiento. Y los hombres también se acostaron pronto, aunque Bill comprobó antes que los perros estuvieran atados a considerable distancia los unos de los otros. Pero los lobos se hacían cada vez más audaces y despertaron a los dos hombres más de una vez a lo largo de la noche. Tanto se aproximaron al campamento que los perros se volvieron locos de terror y tuvieron que avivar el fuego de vez en cuando para mantener aquellos atrevidos merodeadores a una distancia prudencial. He oído contar a los marineros que los tiburones persiguen a sus barcos, señaló Bill en una de las ocasiones en la que tuvo que avivar la hoguera. Bueno, los lobos son los tiburones de la tierra. Saben lo que se hace mejor que nosotros y no nos están siguiendo el rastro porque les apetezca. Nos van a dar caza, Henry. A ti ya te han cazado, según tu forma de hablar, replicó Henry con severidad. Un hombre está medio muerto cuando él mismo es el que lo dice y a ti te han comido ya la mitad del cuerpo por el modo que tienes de hablar del tema. Han acabado con mejores hombres que tú y yo, respondió Bill. Oh, deja de lamentarte, me agotas. Henry se acurrucó de mal humor pero se sorprendió de que Bill no le respondiera con alguna otra frase airada. Aquel no era Bill ya que solía enfadarse con facilidad en cuanto se le hablaba con dureza. Henry reflexionó en torno a aquella reacción de su compañero durante cierto tiempo antes de dormirse y mientras sus párpados se cerraban al caer en el sueño su pensamiento era no hay duda, Bill está terriblemente triste. Tendré que animarle por la mañana. 3. El grito del hambre El día comenzó esperanzador. No habían perdido ningún perro durante la noche y se lanzaron al camino hacia el silencio, la oscuridad y el frío con el ánimo optimista. Bill pareció haber olvidado su actitud agorera de la noche anterior e incluso se mostró divertido con los perros hasta que a mediodía el trineo tropezó con algo en el camino. Fue un auténtico desastre. El trineo se quedó boca abajo encajado entre un tronco y una gran roca así que se vieron forzados a quitar los arneses a los perros para desenmarañar todo aquel destrozo. Los dos hombres estaban inclinados sobre el trineo e intentaban ponerlo en posición cuando Henry vio que una oreja salía corriendo. ¡Oye tú, una oreja! exclamó erguido y con el cuerpo vuelto en dirección al perro. Pero una oreja corría sobre la nieve dejando sus huellas tras él y allí sobre la nieve estaba la loba esperándole. Cuando se acercó a ella el perro se comportó con suma cautela. Aminoró el ritmo de su carrera hasta adoptar un paso lento y afectado y luego se detuvo. La observó con cuidado y vacilación aunque con deseo. Ella parecía sonreírle mostrándole sus dientes de forma más insinuante que amenazadora. La loba dio unos pasos hacia él juguetona y se quedó quieta. Una oreja se acercó más a ella todavía alerta y con cautela con la cola y las orejas arguidas y la cabeza bien alta. Trató de olerle el hocico pero ella se echó hacia atrás juguetona y coqueta. Cada movimiento de avance del perro era seguido por una retirada de la loba. Paso a paso ella le apartaba de la seguridad que representaba su cercanía al grupo de humanos. Entonces como si una advertencia hubiera pasado rápidamente por su mente volvió la cabeza y contempló el trineo volcado a sus compañeros de tiro y a los dos hombres que le llamaban. Pero fuera cual fuera la idea que había en su mente fue disipada por la loba que avanzó hacia él le olió el hocico durante un instante y luego inició de nuevo su atractiva retirada antes de que él renovara su avance. Mientras tanto Bill echó mano del rifle pero estaba debajo del trineo y cuando Henry pudo ayudarle para incorporar la carga una oreja y la loba estaban tan cerca el uno del otro y la distancia era tan grande que era muy arriesgado efectuar el disparo. Una oreja se dio cuenta demasiado tarde de su equivocación. Antes de advertir la causa los dos hombres le vieron volverse y echar a correr hacia ellos. Entonces acercándose por todos los ángulos hacia el camino y cortándole la retirada vieron una docena de lobos muy flacos que avanzaban con rapidez por la nieve. En un instante la coquetería y la actitud juguetona de la loba desaparecieron. Con un gruñido saltó sobre una oreja. Él la rechazó con un movimiento brusco de la paletilla y con la retirada interceptada y el deseo de volver al trineo alteró su carrera en un intento por rodearlo. A cada momento aparecían más que se unían a la caza. La loba seguía muy de cerca a una oreja. ¿A dónde vas? preguntó de pronto Henry cogiendo a su socio por el brazo. Bill se deciso de él. No voy a tolerar esto dijo. No van a llevarse a otro de nuestros perros si puedo evitarlo. Con el rifle en la mano se internó en la maleza que bordeaba el camino. Su intención estaba clara. Con el trineo en el centro del círculo que una oreja estaba marcando en su huida Bill planeó interceptar el círculo en un punto ventajoso de la persecución. Con su rifle a plena luz del día quizá le fuera posible asustar a los lobos y salvar al perro. Bill exclamó Henry detrás de él. Ten cuidado no te arriesgues demasiado. Henry se sentó en el trineo y observó. No podía hacer otra cosa. Bill había desaparecido ya de su vista pero de vez en cuando apareciendo y desapareciendo por entre la maleza y los diseminados grupos de vetos podía ver a una oreja. Henry se dio cuenta de que no había esperanza. El perro había sobrevivido ya de milagro al peligro pero estaba corriendo por el círculo exterior mientras que el grueso de los lobos corría trazando un círculo interior y más reducido. Era inútil pensar que una oreja pudiera aventajar a sus perseguidores o atravesar el círculo de la manada por delante de ellos y alcanzar de nuevo el trineo. Las diferentes líneas se iban aproximando velozmente a un mismo punto en alguna parte de la nieve fuera de su vista por los árboles y los matorrales Henry sabía que la manada de lobos una oreja y Bill estaban próximos a encontrarse y todo sucedió muy deprisa mucho más de lo que había esperado. Escuchó un disparo después otros dos en rápida sucesión y entonces supo que la munición de Bill se había agotado. Luego escuchó una ruidosa algarabía de gruñidos y aullidos reconoció el aullido de dolor y miedo de una oreja y el grito de un lobo que indicaba que estaba herido y aquello fue todo. Los gruñidos cesaron y los aullidos también. El silencio volvió a apoderarse de la tierra desolada. Permaneció sentado sobre el trineo durante mucho tiempo. No tenía ninguna necesidad de ir a ver qué había sucedido. Lo sabía con tanta exactitud como si hubiera sucedido ante sus ojos. Por fin se levantó y con premura cogió un hacha de debajo de las correas que amarraban la carga del trineo. Pero por alguna razón se volvió a sentar por más tiempo y meditó tristemente con los dos perros que le quedaban acurrucados temblando a sus pies. Por fin se levantó sin fuerzas como si la energía hubiera abandonado su cuerpo y comenzó a enganchar a los perros al trineo. Se pasó una correa por el hombro para tirar de ellos. No fue muy lejos. En cuanto comenzó a oscurecer se apresuró a preparar el campamento e hizo buen acopio de leña. Dio de comer a los perros tomó su cena e hizo su cama muy cerca del fuego. Pero no estaba previsto que disfrutara de aquel lecho. Antes de que sus ojos se cerraran los lobos se habían acercado más de la cuenta. Ya no hacía falta esforzar la vista para verlos. Estaban todos alrededor de él y del fuego formando un círculo estrecho y podía contemplarlos perfectamente bajo la luz de la hoguera acostados de pie arrastrándose sobre sus vientres o caminando arriba y abajo al acecho. Algunos incluso dormían. Por aquí y por allí podía verlos acurrucados en la nieve como perros disfrutando de un sueño que a él se le negaba. Mantuvo el fuego muy vivo ya que sabía que era sólo éste el que se interponía entre su cuerpo y los hambrientos colmillos de los lobos. Sus dos perros se colocaron muy cerca de él uno a cada lado apoyados en busca de protección gimiendo y oriqueando y a veces gruñendo desesperados cuando algún lobo se acercaba más de la cuenta. En tales momentos cuando sus perros gruñían el círculo se agitaba. Los lobos se ponían en pie e intentaban avanzar con un coro de gruñidos y aullidos levantándose a su alrededor. Luego el círculo volvía tranquilizarse y por aquí y por allí los lobos volvían a reanudar su interrumpido sueño. Pero aquel círculo tenía la tendencia a cerrarse sobre él. Poco a poco avanzando pulgada a pulgada un lobo arrastrándose hacia adelante por un lado y otro por otro el círculo se iba estrechando hasta que los lobos se colocaban a la distancia de un salto. Entonces él cogía unos maderos encendidos y los arrojaba la manada. Siempre resultaba una retirada apresurada acompañada de furiosos aullidos y asustados gruñidos cuando uno de los leños bien dirigidos golpeaba alguna de las bestias más atrevidas. La mañana le sorprendió jeroso y agotado con los ojos desorbitados por la falta de sueño. Preparó su desayuno en la oscuridad y a las nueve cuando con la luz del día la manada de lobos se retiró se puso a preparar lo que había planeado durante las largas horas de la noche. Taló dos árboles jóvenes y los amarró bien alto como un andamio a los troncos de los árboles cercanos. Utilizando las correas del trineo como cuerda y con la ayuda de los perros subió la ataúd al andamio. Han alcanzado a Billy puede que me cojan a mí también pero a ti no te alcanzarán joven amigo dijo dirigiéndose al cadáver al que había colocado en su sepulcro arborio. Luego siguió su camino y el trineo aligerado avanzó con más rapidez detrás de los perros que tiraban con firme voluntad ya que también ellos sabían que su salvación estribaba en llegar al fuerte MacGurray. Los lobos los perseguían abiertamente tranquilos detrás y a veces a su lado con las rojas lenguas colgando y sus delgados costados mostrando las costillas que se bamboleaban con cada movimiento. Estaban muy flacos meras bolsas de piel colocadas sobre un esqueleto con músculos que parecían correas tanto que Henry no dejaba de maravillarse al pensar que todavía se mantuvieran en pie y que no cayeran exhaustos sobre la nieve. No se atrevió a seguir su viaje hasta la noche. A mediodía no sólo el sol calentaba el horizonte del sur sino que incluso se veía la parte superior pálida y dorada sobre la línea del cielo. Recibió aquella imagen como una señal. Los días estaban haciéndose más largos y el sol regresaba. Pero en el mismo instante en que recibió con alegría su presencia su luz desapareció y Henry acampó. Todavía quedaban varias horas de claridad grisácea y de penumbra crepuscular y las empleó en talar una enorme cantidad de leña. Con la noche llegó el horror. No sólo los hambrientos lobos se volvieron más audaces sino que la falta de sueño comenzó a afectar a Henry. Se dormía a pesar de su voluntad acurrucado junto al fuego con las mantas alrededor de sus hombros el hacha entre sus rodillas y a cada lado un perro apoyado contra él. Se despertó por fin y vio frente a sí ni siquiera doce pies de distancia un enorme lobo gris uno de los más grandes de la manada. Y mientras le miraba la bestia se comportaba como un perro perezoso bostezando en sus narices y mirándole con ojos penetrantes como si en realidad Henry fuera tan sólo una comida gustosa que pronto sería engullida. Aquella certeza era compartida por toda la manada. Pudo contar hasta una veintena que le miraban con hambre o que dormían sobre la nieve. Le recordaban a los chicos apelotonados junto a una mesa extendida esperando el permiso para comenzar a comer y él era la comida que iban a engullir. Se preguntó cómo y cuándo comenzaría el festín. Mientras colocaba la leña en el fuego descubrió una nueva forma de mover su cuerpo que hasta entonces no había sentido. Observó los movimientos de sus músculos y se interesó por el ingenioso mecanismo que movía sus dedos. A la luz del fuego cerró los dedos repetida y lentamente uno después de otro luego todos a la vez extendiéndolos o haciendo que se movieran con rapidez. Estudió la formación de las uñas y se pinchó las yemas primero con fuerza y luego más suavemente calibrando la intensidad de la sensación nerviosa. Le fascinó y de pronto se sintió atraído por toda aquella materia viva sutil que funcionaba de forma tan maravillosa uniforme y delicada. Entonces dirigió una mirada de horror al círculo de lobos que le acechaban expectantes y como una bofetada le asaltó la idea de que aquel cuerpo maravilloso aquella materia viva no era más que un trozo de carne un reclamo para aquellos animales famélicos que sería rasgada y masticada por sus hambrientos colmillos que sería alimento para ellos lo mismo que el alce o el conejo le habían servido tantas veces de alimento a él salió de un sueño que era mitad pesadilla para contemplar a la loba de color rojizo ante él no estaba más a una docena de pies de distancia sentada en la nieve mirándole con tristeza los dos perros estaban gimiendo y gruñendo a sus pies pero a ella no le interesaban miraba al hombre y durante cierto tiempo él le devolvió la mirada no había nada de amenazador en ella le miraba tan solo con una gran melancolía pero él sabía que era la melancolía que se correspondía con un hambre igual de apremiante él era el alimento y verle excitaba en ella todas las sensaciones gustativas su boca estaba abierta la saliva caía y se lamía el hocico con el placer que le proporcionaba la expectación un estremecimiento de pánico se apoderó de él alcanzó un leño para arrojárselo inmediatamente pero antes de que lo tuviera en la mano para tirárselo ella dio un salto hacia atrás y se puso a salvo entonces Henry se dio cuenta de que estaba acostumbrada a que le arrojaran cosas había gruñido al retirarse enseñando sus colmillos hasta las mismas encías haciendo desaparecer toda aquella melancolía y reemplazándola por una maliciosidad carnívora que le hizo estremecerse contempló su propia mano que empuñaba el leño advirtiendo la infinita delicadeza de sus dedos agarrándole como si se adaptaran a las irregularidades de la superficie curvándose sobre por debajo y alrededor de la madera rugosa y el dedo pequeño muy cerca de la parte en llamas que se apartó automáticamente del doloroso calor hacia una parte más fría y en el mismo instante le pareció ver la imagen de aquellos sensibles y delicados dedos mordidos y desgarrados por los blancos dientes de la loba jamás había querido tanto a su cuerpo como en aquel momento en que su posesión era tan insegura toda la noche estuvo rechazando a la manada con los leños encendidos cuando se dormilaba a su pesar los gemidos y los gruñidos de los perros le despertaban la mañana llegó pero por primera vez la luz del día no impidió que los lobos se dispersaran el lobo esperó en vano a que se fueran permanecieron en un círculo alrededor de él y de su hoguera mostrando una arrogancia y una seguridad en su posesión que hizo que su valor desfalleciera nada más comenzar el día hizo un desesperado intento para continuar el camino pero en el instante en que se alejó del fuego protector el más atrevido de los lobos saltó sobre él aunque no le alcanzó se salvó al saltar antes hacia atrás y las mandíbulas del animal sonaron al cerrarse a muy poca distancia de su muslo el resto de la manada se había incorporado y le acosaba y él comenzó a lanzar ascuas a derecha e izquierda para reducirlos a considerable distancia ni siquiera la luz del día se atrevió a alejarse de la hoguera para cortar leña de refuerzo veinte pies más allá se alzaba un gran abeto muerto se pasó más de mediodía moviendo el campamento hacia el árbol y siempre tenía a mano un buen haz de leña ardiente para arrojarlo a sus enemigos una vez que llegó al árbol estudió el bosque cercano para hacerlo caer en la dirección que más leña pudiera proporcionarle la noche fue una repetición de la anterior salvo en que la necesidad de dormir se volvió acuciante los gruñidos de los perros estaban perdiendo su eficacia además gruñían los dos al mismo tiempo y sus entumecidos y soñolientos sentidos que ya no registraban los cambios de timbre e intensidad se despertó con sobresalto la loba estaba menos de una yarda de él en un acto mecánico a poca distancia sin dejar que ella se diera cuenta le lanzó un puñado de brasas en la boca abierta ella saltó aullando de dolor y mientras él se complacía con el olor de la carne y el pelo quemados la vio sacudir la cabeza y gruñir coléricamente unos veinte pasos de él pero aquella vez antes de volver a dominarse de nuevo se ató la mano a una astilla ardiente de pino sus ojos se cerraban pero sólo durante unos pocos minutos hasta que la llama alcanzaba su piel y le despertaba durante varias horas durmió gracias a esta estratagema cada vez que se despertaba echaba a los lobos con nuevas ascuas ardientes avivaba el fuego y colocaba otra vez la astilla de pino en su mano todo funcionaba bien pero una de las veces se ató mal la astilla mientras sus ojos se cerraban la astilla cayó de su mano soñó le pareció que estaba en el fuerte Magurri era un lugar cálido y confortable y estaba jugando a las cartas con el agente de la compañía de la bahía de Hudson de la misma forma le parecía que el fuerte estaba rodeado por los lobos auleaban en todas las puertas y a veces él y el agente detenían el juego para escuchar y reírse de los inútiles esfuerzos de los lobos por entrar y entonces tan extraño era el sueño se produjo un estruendo la puerta se abrió de súbito y con violencia pudo contemplar a los lobos entrando a millares en el gran salón del fuerte saltaban directamente sobre él y el agente al haberse abierto la puerta el ruido de sus aullidos se había intensificado de forma tremenda aquellos aullidos le preocuparon en su sueño estaba emergiendo otra cosa no sabía qué pero en toda su extensión como persiguiéndole persistían los aullidos y entonces se despertó para descubrir que los aullidos eran auténticos estaba envuelto en un estruendo de gemidos y aullidos los lobos se habían abalanzado sobre él estaban todos a su alrededor y casi encima los dientes de uno se habían clavado en su brazo de forma instintiva saltó sobre el fuego y cuando lo hizo sintió una profunda dentellada que le desgarró la pierna entonces comenzó una lucha de fuego sus fuertes manoplas protegieron de forma temporal sus manos y cogió carbones encendidos que lanzó en todas direcciones hasta que el campamento adquirió el aspecto de un volcán pero aquello no podía durar mucho su rostro se estaba quemando sus cejas y sus pestañas habían desaparecido y el calor comenzaba a hacerse insoportable a sus pies con un puñado de brasas en ambas manos saltó al borde del fuego los lobos comenzaron a retirarse por todos sitios allí donde cayeran las ascuas la nieve se derretía y cada poco tiempo uno de los lobos que se retiraba con un salto salvaje un bufido y un gemido anunciaba que se había tropezado con una de aquellas brasas arrojando las ascuas a sus enemigos más cercanos el hombre lanzó sus manoplas que se habían quemado lentamente a la nieve y pateó con fuerza el suelo para enfriar sus pies había perdido a sus dos perros y como sabía bien no había sido más que un refrigerio dentro de la prolongada comida que había comenzado hacía días con gordito y cuyo último plato sería probablemente el mismo en los días que quedaban todavía no me cogeréis gritó sacudiendo de forma salvaje el puño en dirección a las bestias hambrientas y con el sonido de su voz el círculo entero se agitó se produjo un gemido general y la loba se deslizó cerca de él hacia la nieve y le miró con ansiosa tristeza comenzó a trabajar en una nueva idea que se le había ocurrido desplegó una serie de hogueras en círculo y dentro de aquella circunferencia se acurrucó con el equipo que tenía para dormir bajo su cuerpo y protegiéndose así de la nieve cuando desapareció de aquella forma detrás de las llamas la manada entera se acercó con curiosidad al borde del fuego para ver qué había pasado con él a partir de entonces les fue imposible traspasar la barrera y se establecieron en un círculo al acecho como hacen muchos perros parpadeando y estirando sus delgados cuerpos ante aquel calor al que no estaban acostumbrados entonces la loba se sentó señaló con la punta de la nariz a una estrella y comenzó a aullar uno a uno los lobos se unieron a ella hasta que la manada entera en cuartos traseros con los hocicos señalando al cielo aullaron al grito del hambre al amanecer llegó y con él la luz del día el fuego ardía abajo el combustible se había agotado y había necesidad de hacerse con más cantidad el hombre intentó salir de su círculo de hogueras pero los lobos salieron a su encuentro las ascuas ardientes les hicieron apartarse pero no retirarse cuando se dio por vencido y se volvió dando traspies al interior del círculo un lobo saltó sobre él falló y fue a caer a cuatro patas sobre las brasas gritó de terror y al mismo tiempo gimió y se apresuró a poner las patas sobre la nieve el hombre se sentó sobre sus mantas y se agazapó su cuerpo estaba doblado por las caderas sus hombros relajados y caídos y su cabeza entre las rodillas mostraban que había abandonado la lucha de vez en cuando levantaba el rostro para contemplar cómo descendía el fuego el círculo de llamas y brasas estaba rompiendo y había ya zonas en las que se habían producido entradas estas aberturas se hicieron cada vez más grandes y los segmentos en llamas disminuyeron supongo que vendréis en cualquier momento murmuró de todas formas yo me voy a dormir por fin se despertó y en una de las entradas del círculo directamente frente a él vio a la loba que le observaba volvió a despertarse un poco más tarde aunque a él le parecieron horas se había producido un misterioso cambio tan misterioso que se despabiló más de lo que estaba algo había sucedido al principio no lo pudo entender y luego lo descubrió los lobos se habían marchado tan sólo quedaba la nieve revuelta que mostraba hasta dónde se habían acercado a él el sueño volvió a apoderarse de él y arrastrarle y su cabeza estaba cayendo sobre sus rodillas cuando se despertó con sobresalto se oían gritos de hombres las sacudidas de los trineos el chirriar de los arneses y los ansiosos ladridos de perros fatigados cuatro trineos avanzaron desde el lecho del río hacia el campamento entre los árboles media docena de hombres se agruparon alrededor del hombre acurrucado en mitad del círculo de mortecino fuegos le estaban sacudiendo y pellizcando para devolverle al estado de conciencia y él los miró como un borracho y masculió un extraño y soñoliento discurso la loba roja se mezcla con los perros cuando les damos de comer primero se comió la ración de los perros luego se comió a los perros y después se comió a Bill ¿dónde está Lord Alfred? susurró uno de los hombres a su oído sacudiéndole con rudeza él movió la cabeza lentamente no a él no se lo comió está descansando en un árbol en el último campamento muerto exclamó el hombre y en una caja respondió Henry y se soltó con brusquedad de la mano del que le preguntaba que le tenía cogido por el hombro oye tú déjame en paz estoy totalmente agotado buenas noches a todo el mundo sus ojos parpadearon y se cerraron su barbilla cayó sobre su pecho y todavía la estaban envolviendo en mantas cuando sus ronquidos se elevaban ya en el aire gélido pero también se oía otro sonido desde lejos llegaba como un eco en la distancia el grito de la manada hambrienta que buscaba el rastro de otra presa distinta del hombre al que habían perdido segunda parte 1 la batalla de los colmillos fue la loba la que primero percibió el sonido de las voces humanas y los gimoteos de los perros y fue la loba la que primero se apartó del hombre arrinconado en su círculo de moribundas llamas la manada no había querido abandonar una presa a la que había dado caza y permaneció durante varios minutos asegurándose de lo que oía poco después también se apartó del camino como había hecho la loba corriendo en cabeza de la manada iba un lobo gris uno de sus varios líderes fue el que dirigió a los demás tras los pasos de la loba fue el el que gruñó para advertir a los más jóvenes de la manada y el que los atacó con sus colmillos cuando ambiciosos intentaron sobrepasarle y fue el el que incrementó el ritmo de la marcha cuando divisó a la loba que en aquel momento trotaba lentamente por la nieve ella se unió a él trotando a su lado como si fuera su posición señalada y adoptó el paso de los demás él no le gruñó ni le mostró sus dientes cuando alguna zancada la hacía adelantarse por el contrario parecía inclinado cariñosamente hacia ella demasiado tal vez ya que era propenso a correr cerca de la loba y cuando se acercaba en exceso era ella la que le gruñía y le mostraba los dientes tampoco era extraño que le clavara los dientes en la paletilla alguna que otra vez en momentos como aquellos él no mostraba cólera alguna tan solo se hacía a un lado y corría tieso dando unos cuantos pasos muy apurado tal y como demuestra el comportamiento y la conducta de un avergonzado y rústico pretendiente aquel era su único problema en el liderazgo de la manada pero ella tenía otras preocupaciones a su lado corría un lobo viejo y flaco canoso y marcado con las cicatrices de innumerables batallas solía correr siempre a su lado derecho el que no tuviera sino un único ojo puede que fuera la causa de ello también él tenía la tendencia a estar constantemente junto a ella de acercarse hasta que su hocico lleno de cicatrices tocaba su cuerpo su paletilla o su cuello como el compañero que corría a la izquierda ella replicaba a aquellas atenciones con sus dientes pero cuando ambos se las prodigaba a la vez la empujaban con rudeza se veía obligada con rápidos empellones a uno y otro lado a alejar a ambos amantes y al mismo tiempo a mantener el paso de la manada y a mirar por donde iba en aquellas ocasiones sus compañeros de carrera se enseñaban los dientes y se gruñían de forma amenazadora el uno al otro podían luchar pero tanto el galanteo como la rivalidad pasaban a un segundo plano ante la necesidad de acabar con el hambre de la manada después de cada rechazo cuando el viejo lobo se apartaba bruscamente de los afilados dientes del objeto de su deseo se colocaba junto a un joven de tres años que corría a su derecha en su lado ciego aquel lobo joven había alcanzado ya su tamaño adulto y considerando la débil y famérica condición de la manada poseía un vigor y un espíritu superiores a los del resto sin embargo corría con la cabeza apenas sobresaliendo de la paletilla de su compañero ciego cuando se atrevía a correr por delante del viejo lobo lo cual ocurría raras veces un gruñido y un empujón le devolvían a su posición algunas veces por el contrario se retrasaba con cautela y muy lentamente se introducía entre el viejo líder y la loba aquello tenía una consecuencia doble incluso triple cuando ella gruñía mostrando su disconformidad el viejo líder giraba rápidamente contra el joven de tres años a veces ella se unía a él y otras el líder más joven lo hacía por la izquierda también en tales ocasiones atacado por tres mandíbulas de salvajes dentaduras el joven lobo se detenía de súbito y retrocedía apoyándose en sus cuartos traseros con las patas delanteras rígidas el hocico amenazador y el pelo erizado la confusión en la parte delantera de la manada siempre causaba confusión en la retaguardia los lobos de detrás se chocaban contra el lobezno y expresaban su disgusto propinándole fuertes mordiscos en las patas traseras y en los flancos se estaba buscando problemas ya que la falta de alimento y el mal humor iban unidos pero con la ilimitada fe de la juventud repetía una y otra vez su maniobra cada cierto tiempo aunque nunca conseguía obtener nada más que desconcierto de haber habido alimento hacer el amor y la lucha se habrían sucedido rápidamente y la formación de la manada se habría roto pero la situación era desesperada estaban todos escuálidos por el hambre tanto tiempo soportada la manada corría por debajo de la velocidad acostumbrada en la retaguardia se arrastraban los miembros más débiles los más jóvenes o los más viejos todos se parecían más a esqueletos que a lobos hechos y derechos sin embargo con la excepción de los que cojeaban los movimientos de los animales no mostraban cansancio o esfuerzo sus músculos como cuerdas parecían fuentes de inextinguible energía después de cada contracción muscular como el acero seguía otra y otra y otra sin que hubiera en apariencia un final aquel día recorrieron muchas millas corrieron de noche y el día siguiente les sorprendió corriendo todavía corrían sobre la superficie de un mundo helado y muerto nada vivo se agitaba ellos en solitario se movían por la inmensa quietud sólo ellos estaban vivos y buscaban otras cosas que estuvieran vivas para devorarlas y continuar viviendo atravesaron divisorias bajas y una docena de pequeños riachuelos en una tierra deprimida antes de que su demanda fuera recompensada se toparon con unos alces fue un enorme macho al que primero encontraron él era carne y vida y no estaba protegido por ningún misterioso fuego ni guardado por proyectiles en llamas conocían las anchas pezuñas y las ramificadas cornamentas y olvidaron su acostumbrada paciencia y su cautela la lucha fue breve y feroz el gran macho estaba asediado por todas partes los desgarró o partió por la mitad sus cráños con los rápidos movimientos de sus enormes cascos los aplastó o les rompió los huesos con sus grandes cuernos los estampó contra la nieve bajo su cuerpo en la desesperada lucha pero fue vencido y cayó al suelo con la loba desgarrándole salvajemente el cuello y otros dientes clavados en él que le devoraron vivo antes de que sus últimos esfuerzos hubieran cesado antes de que su última batalla hubiera sido superada entonces hubo comida en cantidad el macho pesaba más de ochocientas libras veinte libras enteras de carne por boca para los cuarenta y tanto lobos de la manada pero si podían ayunar de forma increíble podían alimentarse increíblemente también y enseguida unos cuantos huesos esparcidos fue todo lo que quedó de la espléndida bestia que había hecho frente a la manada unas horas antes se sucedió el descanso y el sueño con los estómagos llenos los altercados y las riñas comenzaron entre los machos más jóvenes y aquello continuó durante los días que siguieron antes de la dispersión de la manada el hambre había terminado los lobos se encontraron en la tierra de los juegos y aunque cazaban juntos todavía lo hacían con mayor precaución alcanzando a pesadas hembras o atrapando a viejos machos de las pequeñas manadas de renos con las que se topaban entonces llegó el día en que aquella tierra de abundancia en el que la manada de lobo se dividió en dos mitades y marcharon en diferentes direcciones la loba el líder joven a su izquierda y el tuerto y viejo a su derecha dirigían su mitad de la manada hacia el río Mackenzie y hacia la tierra de los lagos del este cada día aquel remanente de la manada disminuía de dos en dos un macho y una hembra los lobos desertaban de vez en cuando un macho solitario era expulsado por una acertada dentellada de uno de sus rivales al final sólo quedaron cuatro la loba el líder joven el tuerto y el ambicioso lobo de tres años nota río Mackenzie río que nace en el lago Gris Slave en los territorios del noroeste de Canadá y fluye hacia el norte a través de la región llamada con el mismo nombre desembocando en el mar de Bufour en el océano ártico es el río más grande de Canadá y debido a que muchas zonas de su cauce son impracticables es reducto de vida salvaje y espectaculares paisajes en su cuenca se incluyen varios lagos de gran tamaño fin de nota la loba había comenzado a desarrollar un temperamento feroz sus tres pretendientes mostraban en su carne las huellas de sus dientes sin embargo nunca replicaron de la misma forma nunca se defendieron de ella volvían sus paletillas a sus más salvajes dentelladas y con las colas meneándose y pasos menuditos deseaban aplacar su cólera pero si eran todo mansedumbre con ella eran todo ferocidad los unos con los otros el de tres años se volvió demasiado violento atacó al mayor por su lado ciego y le dejarró la oreja hasta hacerse las jirones aunque el canoso y viejo animal podía ver solo por la parte sana jugó la baza de su conocimiento tras largos años de experiencia contra la salud y el vigor del otro su ojo perdido y su hocico herido era la evidencia de la naturaleza de su experiencia había sobrevivido a muchas batallas para no dudar ni por un instante en lo que debía hacer la batalla comenzó limpiamente pero no acabó limpiamente no había forma de saber cuál iba a ser el final ya que el tercer lobo se unió al mayor y juntos el viejo líder y el joven líder atacaron al ambicioso de tres años y comenzaron a destruirle fue acosado a ambos lados por los colmillos de sus camaradas atrás quedaron los días en que habían cazado juntos los juegos que habían compartido el hambre que habían sufrido aquellas cosas pertenecían al pasado el amor estaba en juego siempre un asunto más duro y cruel que el de la caza y mientras tanto la loba la causa de todo estaba sentada sobre sus ancas y observaba contenta estaba incluso complacida aquel era su día y no solía llegar muy a menudo en el que las melenas se erizaban el colmillo golpeaba el colmillo o desgarraba y retorcía la carne que cedía y todo por poseer a la loba y en el asunto del amor el de tres años que había iniciado su primera aventura dejó su vida a ambos lados de su cuerpo se erguía a los dos rivales observaron a la loba que estaba sentada sonriendo sobre la nieve pero el líder viejo era inteligente muy inteligente en el amor más que en la lucha el líder joven torció la cabeza para lamerse una herida en el hombro su cuello estaba vuelto y descubierto hacia su rival con su único ojo el mayor vio su oportunidad se abalanzó contra él y cerró sus colmillos fue un largo y desgarrador mordisco al tiempo que profundo sus dientes al hundirse en su carne hicieron estallar la gran vena que pasaba por su cuello luego se apartó el joven líder gruñía de forma terrible pero su gruñido se convirtió a la mitad en una tos entrecortada sangrando y tosiendo casi vencido saltó sobre el mayor y luchó mientras la vida huía de él sus piernas débiles la luz del día apagándose paulatinamente en sus ojos sus golpes y sus saltos cada vez más y más cortos y durante todo aquel tiempo la loba permaneció sentada sobre sus ancas y sonreía la batalla la alegraba de alguna extraña forma ya que aquello era el amor en lo salvaje la tragedia del sexo del mundo natural que era tan solo tragedia para aquellos que morían para los que sobrevivían no era una tragedia sino un logro y un éxito cuando el líder joven cayó en la nieve y no se movió más tuerto avanzó hacia la loba su porte mostraba una mezcla de triunfo y precaución esperaba con toda certeza un rechazo y se sorprendió con la misma certeza cuando los dientes de la loba no se mostraron llenos de furia por primera vez le recibió con amabilidad rozó su hocico con el suyo incluso condescendió brincando a su alrededor retozando y jugando con él en la forma en que lo hacen los cachorros y él a pesar de su madurez y de su sabia experiencia se comportó con el mismo infantilismo e incluso con embobamiento ya estaban olvidados los vencidos rivales y la historia de amor grabada sobre la nieve olvidados salvo en una ocasión cuando el viejo tuerto se detuvo un instante a lamerse sus entumecidas heridas entonces fue cuando su hocico se retorció en un gruñido y el pelo de su cuello y de sus hombros se erizó de forma involuntaria mientras se agazapaba para saltar con la jarra sujetando espasmódicamente la nieve en busca de un apoyo firme pero todo fue olvidado enseguida cuando saltó detrás de la loba que había iniciado con coquetería una persecución a través de los bosques después corrieron uno al lado del otro como buenos amigos que hubieran llegado a un entendimiento los días se sucedieron y mantuvieron juntos cazando matando y comiendo en común tras cierto tiempo la loba comenzó a mostrarse inquieta parecía estar buscando algo que no podía encontrar los agujeros que había bajo los árboles caídos parecían atraerla y pasaba mucho tiempo olfateando por entre las grietas de las rocas y en las cuevas de los salientes el viejo tuerto no estaba interesado en aquello pero la seguía de buena gana y cuando sus investigaciones se detenían lo cual era inusual descansaba y esperaba hasta que ella se sentía con fuerzas para continuar no permanecieron en un solo sitio sino que atravesaron el territorio hasta que llegaron al río Mackenzie hacia el que bajaron lentamente abandonando el camino con frecuencia para entregarse al juego de la caza a lo largo de los pequeños rechuelos que afluían a él pero siempre regresando al río a veces se encontraban con otros lobos generalmente emparejados pero no había amistad en la comunicación entre ambas partes ni alegría en el encuentro ni deseo de volver a la formación de la manada varias veces se encontraron también con lobos solitarios estos eran siempre machos e insistían en unirse a Tuerto y a su compañera a él aquello le ofendía y cuando ella se colocaba hombro con hombro junto a él erizándose y mostrando sus dientes los solitarios aspirantes retrocedían se daban la vuelta y continuaban su camino una noche de luna mientras corrían a través del silencioso bosque Tuerto se detuvo de pronto elevó el hocico su cola se levantó y su nariz se dilató al oler el aire incluso levantó una pata a la manera de los perros no se quedó satisfecho y continuó oliendo el aire tratando de comprender el mensaje que le transmitía un olfateo cuidadoso había satisfecho a su compañera que reanudó el paso para infundirle confianza él la siguió aunque todavía tenía sus dudas y no pudo evitar hacer un alto para estudiar con más detenimiento la advertencia ella avanzó con precaución hasta el límite de un gran espacio abierto entre los árboles durante algún tiempo se quedó sola entonces Tuerto moviéndose muy despacio y arrastrándose con los cinco sentidos puestos en la señal de alerta con la sospecha en todos los poros de la piel se unió a ella permanecieron el uno junto al otro observando escuchando y olfateando hasta sus oídos llegaron los sonidos de perros peleándose y riñendo los gritos guturales de los hombres las voces más chillonas de mujeres regañando y enseguida el grito y el llanto de un niño a excepción de los grandes bultos de las tiendas hechas con pellejo poco era lo que podía verse salvando las llamas de la hoguera cuya visión se interrumpía por los movimientos de los cuerpos y el humo que se levantaba lenta y apaciblemente pero hasta sus narices llegaban la miriada de olores de un poblado indio cuya historia era totalmente incomprensible para tuerto pero conocida al detalle por la loba ella se sintió extrañamente inquieta y olfateaba y olfateaba con creciente complacencia pero el viejo tuerto tenía sus dudas mostró su aprensión e inició una tentativa de retirada ella se volvió y le tocó en el cuello con el hocico para darle confianza y luego tornó a mirar al campamento una nueva expresión de astucia sumó a su rostro aunque no se trataba de la que producía el hambre el deseo que le impulsaba avanzar a acercarse a aquel fuego a pelear con los perros y evitar y esquivar los pies de los hombres la conmovía tuerto se movió con impaciencia detrás de ella el desasosiego volvió a saltar a la loba y fue de nuevo consciente de la imperiosa necesidad de encontrar lo que estaba buscando se volvió y corrió hacia el bosque para alivio de tuerto que la acompañó hasta que estuvieron al abrigo de los árboles en su avance silenciosos como las sombras bajo la luz de la luna desembocaron en un sendero ambos hocicos se dirigieron hacia las pisadas que había en la nieve aquellas huellas de hombre eran muy recientes tuerto se adelantó con cautela con su compañera siguiéndole los talones sus anchos pies pisaban la nieve a grandes zancadas y en su contacto con ella eran como de terciopedo tuerto captó el vago movimiento de algo blanco sobre la blancura de la nieve su forma de andar deslizándose había sido engañosamente rápida pero no podía compararse con la velocidad a la que corrían aquellos momentos ante él saltaba la desdibujada forma blanca que había descubierto corrían por un estrecho sendero flanqueado por una vegetación compuesta de abetos jóvenes a través de los árboles podía divisarse el final del sendero que se apreciaba gracias a los rayos de la luna el viejo tuerto iba acercándose cada vez más a la huidiza forma blanca salto a salto la fue alcanzando ya estaba prácticamente sobre ella un salto más y sus dientes hincarían en su carne pero jamás dio el salto a cierta altura justo encima de él se elevaba a la forma blanca un conejo blanco que se agitaba saltaba y brincaba ejecutando una danza fantástica sobre el lobo en el aire y sin poner un pie en la tierra tuerto dio un paso hacia atrás con un bujido de terror luego se encogió y agazapó gruñendo aquella cosa que tanto le había asustado y que no acababa de entender pero la loba le sobrepasó fríamente se quedó inmóvil durante un segundo y luego se lanzó sobre el conejo danzante ella también se elevó mucho pero no lo suficiente y sus dientes chocaron con un golpe seco dio un nuevo salto y luego otro su compañero había abandonado poco a poco la postura encogida y lo observaba mostraba disconformidad con los fallos repetitivos de la loba y él mismo dio un enorme salto sus dientes se clavaron sobre el conejo y lo bajó hasta la tierra con él pero al mismo tiempo por detrás se produjo un sospechoso movimiento con un crujido su aterrado y único ojo percibió que un abeto joven se echaba encima sus mandíbulas dejaron escapar a la presa saltó hacia atrás para escapar aquel extraño peligro sus labios mostraron los colmillos su garganta dejó escapar un gruñido y cada pelo de su cuerpo se erizó de rabia y miedo en aquel momento el arbolito regresó a su antigua posición y el conejo volvió a quedar danzando en el aire la loba estaba enfurecida hundió sus colmillos en el hombro de su compañero como castigo y él asustado sin saber a qué se debía aquel nuevo ataque reaccionó con ferocidad y con más miedo todavía y desgarró el hocico de la loba que se ofendiera por tal reprensión también fue algo inesperado para ella y saltó sobre él con gruñidos de indignación entonces él descubrió su error e intentó aplacarla pero ella procedió a castigarle con severidad hasta que tuerto se dio por vencido en sus intentos por tranquilizarla y dio vueltas en círculo con la cabeza fuera del alcance de la loba pero recibiendo el castigo de sus dientes en los hombros pero recibiendo el castigo de sus dientes en los hombros mientras tanto el conejo seguía danzando sobre ellos en el aire la loba se sentó en la nieve y el viejo tuerto más asustado de su compañera que del misterioso arbolito volvió a saltar sobre el conejo al alcanzarlo de nuevo y caer a tierra con él miró de reojo al árbol como antes le siguió hasta el suelo se encogió ante la inminencia del golpe con los pelos de punta pero sus dientes mantuvieron bien agarrado al conejo sin embargo no recibió el golpe el árbol permaneció doblado sobre él cuando él se movía el árbol se movía también y gruñía a través de sus apretadas mandíbulas cuando se quedaba quieto el árbol se quedaba inmóvil y el lobo decidió que lo más seguro era continuar quieto mientras tanto la sangre caliente del conejo derramada en su boca le sabía bien fue su compañera la que le liberó del apuro en el que se vio metido le quitó el conejo y mientras el árbol oscilaba y se balanceaba sobre ella rolló con calma la cabeza del conejo al final el árbol salió despedido hacia arriba y no volvió a darles más problemas al quedar en la posición perpendicular en la que la naturaleza había intentado hacerlo crecer entonces entre los dos la loba y tuerto devoraron la presa que el misterioso árbol había cazado para ellos existían otros senderos y caminos donde los conejos estaban suspendidos en el aire y la pareja de lobos los buscó todos con la loba la cabeza y el viejo tuerto siguiendo a la expectante aprendiendo el truco de las trampas un conocimiento destinado a serle de mucho provecho en el futuro 2 el cubil durante dos días la loba y tuerto merodearon por los alrededores del poblado indio él se mostraba preocupado y aprensivo aunque el campamento atraía a su compañera y ella se resistía a marcharse pero cuando una mañana el aire se impregnó del olor de un rifle cercano y una bala se incrustó contra el tronco de un árbol a pocas pulgadas de la cabeza de tuerto no lo dudaron más y se marcharon lejos corriendo a grandes zancadas que pusieron rápidamente varias millas de distancia entre ellos y el peligro no se fueron lejos solo un par de días de viaje la loba necesitaba encontrar lo que estaba buscando que se había convertido en un imperativo se estaba poniendo muy gruesa y no podía correr sino despacio en cierta ocasión en la persecución de un conejo que normalmente hubiera alcanzado con facilidad se dio por vencida se tumbó y descansó tuerto se acercó a ella pero cuando la tocó en el cuello con su hocico de forma cariñosa ella le mordió con tanta fiereza que cayó rodando hacia atrás de forma ridícula al intentar escapar a sus dientes el carácter de la loba era más brusco que nunca pero él se había vuelto más paciente y más solícito que antes y poco después ella encontró lo que había estado buscando se hallaba unas cuantas millas corriente arriba de un pequeño río que en el verano desembocaba en el Mackenzie pero que entonces estaba helado desde su superficie hasta su fondo rocoso era un arroyuelo de hielo sólido que había muerto desde el manantial a la desembocadura la loba trotaba con fatiga con su compañero delante cuando alcanzó un saliente un alto montículo de barro se desvió y corrió hacia él el deterioro que habían causado las tormentas y los deshielos de la primavera habían socavado el banco y en cierto lugar habían producido una pequeña cueva a partir de una estrecha fisura ella se detuvo en la entrada de la cueva y observó la pared que había por encima con atención entonces por un lado y por otro recorrió la base del muro hacia donde su abrupta masa se elevaba sobre el paisaje de líneas más suaves volvió a la cueva y penetró por su estrecha entrada a los tres pies escasos se vio obligada a encogerse luego las paredes se ensanchaban y ganaban altura formando una pequeña habitación redonda de cerca de seis pies de diámetro el techo apenas sobrepasaba su cabeza estaba seco y cómodo inspeccionó el lugar a conciencia mientras tuerto que había vuelto sobre sus pasos permanecía en la entrada y la observaba con paciencia ella bajó la cabeza con la nariz dirigida a un punto cercano a sus pies y alrededor de aquel punto dio varias vueltas luego con un suspiro de agotamiento que casi era un gruñido se sentó estiró las patas y se tumbó con la cabeza dirigida hacia la entrada tuerto con las orejas puntiagudas y atentas le sonrió y más allá dibujado contra la luz blanca pudo ver su cola moviéndose alegremente sus propias orejas con movimientos cariñosos se movían hacia adelante y hacia atrás mientras su boca se abría y su lengua caía apaciblemente por fuera y de aquella forma fue como ella expresó que estaba contente y satisfecha tuerto tenía hambre aunque había estado recostado en la entrada y había dormido su sueño fue caprichoso se mantuvo despierto y con las orejas atentas al luminoso mundo que tenía delante en el que el sol de abril relucía sobre la nieve cuando se quedó adormilado hasta sus oídos llegaba el leve rumor de escondidos canalillos de agua y se arguía para escucharlos con atención el sol había vuelto y el mundo de las tierras setemprionales que despertaba le llamaba la vida se estremecía la sensación de la primavera estaba en el aire la sensación de la vida que crecía bajo la nieve de la savia ascendiendo por los árboles de los capullos rompiendo las cadenas del frío dirigió ansiosas miradas a su compañera pero ella no mostró deseo alguno de levantarse él miró hacia afuera y una media docena de pinzones de la nieve aparecieron revoloteando en su campo de visión comenzó a levantarse luego miró de nuevo a su compañera se sentó y se adormiló un canto chillón y diminuto llegó a sus oídos una vez dos medio dormido se puso la pata por encima del hocico luego se despertó allí revoloteando curioso sobre la punta de su nariz tenía un solitario mosquito era un mosquito muy grande alguno de los que habían permanecido helados en algún tronco durante todo el invierno y que ya por entonces había sido derretido por el sol no pudo resistirse más a la llamada del mundo además estaba hambriento se arrastró hacia su compañera e intentó persuadirla para que se levantara pero ella solo le gruñó y él salió solo a la luz del sol para encontrarse con la nieve blanda y el paso difícil se dirigió al helado lecho del arroyo donde la nieve a la sombra de los árboles estaba todavía dura y cristalina estuvo fuera ocho horas y volvió al oscurecer mucho más hambriento de lo que se había ido había encontrado caza pero no pudo apresarla había roto la capa de nieve más frágil y se había revolcado mientras los conejos blancos se balanceaban más altos que nunca se detuvo ante la entrada de la cueva con una súbita sospecha leves y extraños ruidos salían de su interior no eran ruidos proferidos por su compañera y sin embargo le eran remotamente familiares se arrastró hacia el interior y fue recibido por la loba con un gruñido de advertencia él no se perturbó aunque obedeció manteniendo una cierta distancia pero siguió interesándose por los otros ruidos leves y amortiguados sollozos su compañera le advirtió muy irritada que se alejara y él se dio media vuelta y se tumbó a dormir en la entrada cuando llegó la mañana y una tenue luz penetró en el cubil él volvió a investigar la procedencia de aquellos ruidos remotamente familiares había una nota nueva en el gruñido de advertencia de su compañera era una nota de celos y él tuvo cuidado de mantener una distancia prudencial sin embargo descubrió recogidos entre sus patas y a lo largo de su cuerpo cinco extrañas y pequeñas bolitas de vida muy frágiles muy indefensas emitiendo pequeños gemidos con unos ojos que no se abrían a la luz se sorprendió no era la primera vez en su larga y afortunada vida en que había pasado aquello había ocurrido en muchas ocasiones aunque en cada una de ellas había representado la misma refrescante sorpresa su compañera le miraba con inquietud cada pequeño espacio de tiempo emitía un gruñido en tono bajo y a veces cuando le parecía que él se aproximaba demasiado el gruñido se hacía más intenso en su garganta en cuanto a ella no recordaba que una cosa semejante le hubiera sucedido pero en su instinto que era la experiencia de todas las madres lobas existía el recuerdo de padres que se habían comido a su progenie recién nacida e indefensa aquello se manifestaba en ella como un miedo intenso que le obligaba a advertir a tuerto que no se acercara demasiado para inspeccionar a los cachorros pero no había peligro alguno el viejo tuerto estaba sintiendo un impulso que consistía en el instinto que aparecían todos los padres lobos no lo ponía en duda ni se asombraba ante ello estaba allí en la médula de su ser y lo más natural del mundo era seguirlo y salir al exterior y buscar el rastro del alimento donde quiera que estuviera a cinco o seis millas del cubil el arroyo se bifurcaba y los dos arroyuelos corrían entre las montañas formando un ángulo recto allí y siguiendo el de la izquierda encontró un rastro reciente lo olfateó y percibió que era tan fresco que se agachó rápidamente y miró en la dirección en que el rastro desaparecía entonces deliberadamente tomó el afluente de la derecha las huellas eran mucho más grandes que las suyas y se dio cuenta de que encontraría poco alimento si la seguía a media milla siguiendo el arroyo de la derecha sus oídos captaron el sonido de unos dientes masticando continuó el acecho y descubrió que se trataba de un puerco espín que junto a un árbol trataba de roer la corteza tuerto se aproximó con cautela pero sin esperanza conocía aquella especie aunque nunca se le había encontrado tan al norte y nunca le habían servido como alimento pero hacía tiempo que había aprendido que existía algo que se llamaba ocasión o oportunidad y continuó acercándose nunca había forma de predecir lo que podía suceder ya que cuando se trataba de seres vivientes siempre ocurrían cosas distintas el puerco espín se hizo una bola irradiando largas y puntiagudas púas en todas direcciones que impedían el ataque en su juventud tuerto había olfateado demasiado cerca una bola de púa similar y aparentemente inerte y con la cola le atacó repentinamente en el rostro una de las púas se le clavó en el hocico donde permaneció durante semanas como una llama que le afligía hasta que al final salió así que se sentó agazapado en cómoda posición con la nariz a más de un pie y fuera del alcance de la cola así esperó permaneciendo absolutamente quieto era imposible prever tenía que suceder algo el puerco espín podía desenrollarse podría presentarse de la oportunidad de un ataque hábil y un estupendo golpe de garra en su tierno y desprotegido vientre pero después de esperar media hora se levantó gruñó furioso ante la inactividad de la bola y continuó su camino en el pasado había esperado inútilmente en muchas ocasiones a que los puerco espines se desenrollaran como para perder más tiempo continuó por la bifurcación de la derecha el día iba pasando y no obtenía resultado alguno en su caza el impulso de su instinto de paternidad de nuevo despertado se hacía más fuerte en él debía encontrar carne por la tarde tropezó con un tarmigán un ave de las regiones septentrionales cuyo plumaje varía con las estaciones en invierno es completamente blanco salió de un bosquecillo y se encontró cara a cara con aquel ave de pocas luces estaba sentada en un tronco a menos de un pie de su hocico los dos se vieron el pájaro se sobresaltó y quiso levantar el vuelo pero él lo golpeó con su garra y lo arrojó al suelo luego se arrojó sobre él y lo cogió entre los dientes al ver que intentaba escabullirse corriendo por la nieve tratando a la vez de remontar el vuelo cuando sus dientes traspasaron la carne tierna y los frágiles huesos comenzó a devorarlo según su natural instinto entonces recordó dio media vuelta e inició el regreso al cubil con el tarmigán en la boca a una milla de la bifurcación mientras corría con su paso a tercio pelado según su costumbre como una sombra guidiza en su cautelosa búsqueda de cada rincón nuevo del camino se topó con las últimas huellas de aquel rastro que descubriera por la mañana temprano como el rastro tenía la misma dirección de su camino lo siguió preparado para encontrarse con el autor de las huellas en algún recodo del arroyo deslizó la cabeza siguiendo la redondez de la esquina de una roca donde comenzaba una de las pocas frecuentes curvas muy pronunciadas y sus ojos avistaron algo que le hizo encogerse rápidamente pegándose al suelo se trataba del autor de las huellas una gran hembra de lince estaba agazapada como él había permanecido casi todo el día y frente a ella estaba la compacta bola de puas si antes había sido una sombra agüidiza entonces fue el fantasma de la sombra al arrastrarse y dar un rodeo y por fin pudo colocarse a sotavento de la silenciosa y estática pareja se agachó en la nieve después de colocar al tarmigán detrás de él y escrutando con su único ojo a través de las puntiagudas hojas de un abeto contempló frente a él el juego de la vida el lince que esperaba y el puerco espín que hacía lo mismo cada uno luchando por vivir así era la paradoja de la vida la subsistencia de uno residía en devorar al otro y la subsistencia del otro en no ser devorado mientras el viejo tuerto el lobo agazapado representaba también su parte en el juego esperando algún extraño capricho de la suerte que le ayudara en la caza que era su forma de subsistir pasó media hora una hora y nada sucedía la bola de púas podría haber sido una piedra ya que no se movía el lince parecía haberse convertido en mármol y tuerto parecía haber muerto sin embargo los tres animales sentían la tensión de la vida tan a flor de piel que era casi doloroso y pocas veces se encontraban tan vivos como cuando parecían estar petrificados tuerto se movió ligeramente y observó con redoblada intensidad lo que ocurría algo estaba sucediendo el porco espina había pensado que su enemigo se había marchado lentamente con cautela la bola inexpugnable fue desenrollándose nos impacientó lo más mínimo lentamente muy lentamente la bola erizada se iba estirando y alargando tuerto contemplándolo sintió una repentina humedad en la boca y babeó involuntariamente por la emoción que le produjo la carne viviente que se ofrecía ante él como el manjar de un banquete el porco espino se había desenrollado del todo cuando descubrió a su enemigo en aquel instante el lince atacó el golpe fue como un relámpago la pata con sus rígidas uñas curvas como garras le alcanzó en el tierno vientre y volvió a su sitio con un movimiento fulminante y bárbaro si el porco espino hubiera estado totalmente desenrollado o si no hubiera descubierto a su enemigo una fracción de segundo antes de que le propinara el golpe la garra habría salido ilesa pero con un movimiento lateral de la cola le hundió las afiladas púas en la pata cuando ya la retiraba todo sucedió al mismo tiempo el golpe el contragolpe el grito de agonía del porco espín el chillido de dolor y sorpresa del gran gato tuerto se había medio incorporado ante la excitación con las orejas hacia arriba la cola tiesa y temblona el lince hembra perdió la paciencia saltó de forma salvaje sobre lo que le había hecho tanto daño pero el porco espín chillando y gruñendo tratando por todos los medios de volver a enrollar su malherido cuerpo volvió a mover la cola otra vez y de nuevo el gran gato chilló de dolor y de asombro entonces se retiró hacia atrás estornudando con el hocico erizado de púas como un monstruoso alfiletero se frotó el hocico con las patas tratando de que los ardientes dardos cayeran lo hundió en la nieve y se lo restregó contra las ramas mientras saltaba sin parar hacia adelante hacia los lados arriba y abajo en un frenesí de dolor y pánico estornudaba continuamente y el corto cabo que tenía por cola se agitaban rápidos y violentos movimientos abandonó sus payasadas y se quedó quieto durante un minuto tuerto observaba y casi no pudo reprimir un estremecimiento y un súbito erizamiento del pelo a lo largo de su lomo cuando ella saltó súbitamente y sin previo aviso por el aire al tiempo que emitía un largo y terrorífico grito luego se alejó con la cola erguida gritando a cada salto que daba hasta que sus gritos no se perdieron en la distancia y desaparecieron tuerto no se atrevió a avanzar caminaba con sumo cuidado como si la nieve fuera una alfombra con espinas de puercoespín preparadas para atravesar las suaves palmas de sus patas el puercoespín recibió su acercamiento con un grito furioso y un rechinar de sus largos dientes había conseguido volver a enrollarse como una pelota de nuevo pero no de forma tan compacta como la anterior sus músculos estaban demasiado malheridos le había desgarrado casi por la mitad y todavía sangraba profusamente tuerto mordisqueó la nieve empapada en sangre la masticó la saboreó y se la tragó aquello le servía de alivio ya que su hambre se había intensificado pero era demasiado viejo como para olvidarse de tomar precauciones esperó se sentó y esperó mientras al puercoespín la rechinaban los dientes y profería gruñidos soliozos y de vez en cuando algún agudo chillido durante cierto tiempo tuerto advirtió que las púas se le estaban cayendo y que se había apoderado de él un gran temblor el temblor desapareció de súbito se produjo un último temblor de sus largos dientes luego todas las púas cayeron el cuerpo se relajó y no se movió más con la pata nerviosa y encogida tuerto estiró al puercoespín en toda su longitud y lo colocó sobre el lomo nada había sucedido estaba muerto con toda seguridad lo contempló con intensidad durante unos instantes y luego lo cogió entre sus dientes con cuidado e inició su camino río abajo mitad cargando mitad arrastrando al puercoespín con la cabeza vuelta hacia un lado para no tropezar con la masa llena de púas recordó algo soltó su carga y volvió al lugar en el que había dejado al carmigán no lo dudó ni un instante sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo hizo devorándolo luego regresó y recogió su carga cuando arrastró el fruto de su día de caza en la caverna la loba lo inspeccionó volvió el hocico hacia él y le lamió suavemente en el pescuezo pero un momento después le apartaba de los cachorros con un gruñido menos áspero de lo habitual en el que había más una disculpa que una amenaza su miedo instintivo al padre de su progenie comenzaba a desaparecer él se estaba comportando como un lobo padre debía hacerlo y no manifestaba el deseo funesto de devorar a las jóvenes vidas que ella había traído al mundo 3 el cachorro gris era diferente a sus hermanos y hermanas el pelo de todos evidenciaba el tono rojo heredado de su madre la loba mientras que sólo él en aquel aspecto seguía a su padre era el pequeño cachorro gris de la camada había heredado la verdadera raza de los lobos de hecho era prácticamente exacto al viejo tuerto pero con una única excepción y era que tenía dos ojos en lugar de uno como su padre los ojos del cachorro gris no se abrieron durante mucho tiempo aunque ya podía ver con claridad y mientras sus ojos seguían cerrados había sentido probado y olido conocía muy bien a sus dos hermanos y a sus dos hermanas había comenzado a retozar con ellos de forma débil y torpe e incluso a reñir la pequeña garganta vibrando con un extraño y áspero ruido precursor del aullido al enfurecerse y mucho antes de que sus ojos se abrieran había aprendido por el tacto por el sabor y por el olor a conocer a su madre fuente de calor de alimento líquido y de ternura tenía una lengua amable y cariñosa que le amansaban cuando la pasaba sobre su blando y pequeño cuerpo y le impulsaba a currucarse junto a ella y adormecerse la mayor parte de su primer mes de vida lo pasó así durmiendo pero en aquellos momentos en los que ya podía ver bastante bien y en los que permanecía despierto durante más tiempo comenzaba a aprender su mundo mucho mejor su mundo era oscuro aunque aquello no lo sabía ya que no conocía otro estaba en penumbra pero sus ojos no habían tenido que adaptarse a ninguna otra luz su mundo era muy pequeño sus límites eran las paredes del cubil pero como no tenía conocimiento del ancho mundo que había afuera nunca se sintió oprimido por los estrechos confines de su existencia pero descubrió muy pronto que una de las paredes de su mundo era diferente a las demás aquella era entrada de la caverna y fuente de luz había descubierto que era distinta a las demás paredes mucho antes de que aparecieran otros pensamientos o deseos conscientes había sido una atracción irresistible antes incluso de que sus ojos se abrieran y la contemplaran la luz que partía de ella golpeaba sus sellados párpados y sus ojos y sus nervios ópticos habían reaccionado con pequeñas y centelleantes chispas en color que le habían resultado curiosamente placenteras la vida de su cuerpo de cada fibra de su cuerpo la vida que era su misma sustancia y que era ajena a su propia existencia tendía hacia la luz y obligaba a su cuerpo a avanzar hacia ella de la misma forma que la elaborada química de una planta la obligaba a buscar el sol siempre al principio antes de que apareciera la conciencia de la vida se había arrastrado hasta la boca de la cueva y en aquello sus hermanos y hermanas estaban con él nunca en aquel periodo ninguno de ellos se había acercado a las esquinas oscuras de la negra pared la luz los atraía como si fueran plantas la química de la vida pedía la luz como una necesidad para existir y sus pequeños cuerpos de cachorros se arrastraban ciegos impulsados por esta química de la misma manera que los armientos de una viña después cuando cada uno desarrolló su individualidad y fueron conscientes de sus impulsos y deseos la atracción por la luz se incrementó siempre gateaban y se arrastraban hacia ella y su madre tenía que retirarlos de aquí de aquella forma fue como el cachorro gris aprendió otros atributos de su madre aparte de la suave y consoladora lengua en aquel insistente arrastrarse hacia la luz descubrió en ello un hocico que con un fuerte empujón les propinaba sus reprimendas más tarde una pata que le aplastaba y le hacía rodar tras un rápido y calculado golpe así aprendió lo que era el dolor y por su intensidad aprendió primero evitarlo tratando de no incurrir en nada que lo pudiera desencadenar y segundo cuando incurría lo esquivaba y retrocedía aquellas eran acciones conscientes y los resultados de sus primeras conclusiones sobre el mundo antes de aquello había retrocedido automáticamente ante el dolor como había gateado automáticamente hacia la luz después de aquello retrocedía ante el dolor porque sabía que era doloroso era un pequeño cachorro muy fiero como sus hermanas y hermanos era de esperar se trataba de un animal carnívoro procedía de una raza de cazadores y devoradores de carne su padre y su madre vivían exclusivamente de carne la leche que había mamado cuando su vida era una llama vacilante era leche directamente transformada de la carne y entonces con un mes de edad cuando sus ojos se habían abierto hacía una semana él mismo comenzaba a comer carne carne medio deglutida por la loba y desembuchada para cinco cachorros en periodo de crecimiento que ya exigían demasiado a sus pechos sin embargo él era con mucho el más fiero de la camada podía emitir un áspero gruñido mucho más alto que el de los otros sus pequeñas cóleras eran más temibles que las de los demás fue él el que primero aprendió el truco de hacer rodar a uno de sus hermanos cachorros con un astuto golpe de pata y fue él el primero que agarró un cachorro por la oreja y tiró de ella y gruñó a través de las mandíbulas bien apretadas y desde luego fue él el que causaba más problemas a la madre loba cuando trataba de retirar a la camada de la boca de la caverna la fascinación por la luz que tenía el cachorro gris aumentaba día a día constantemente se alejaba para hacer incursiones de su yarda hacia la entrada de la cueva y siempre le hacían retroceder sólo que él no sabía que aquello era una entrada no sabía nada de entradas pasadizos por los que uno va de un sitio a otro no conocía otro lugar y mucho menos una vía para llegar a él así que la entrada de la cueva era un muro un muro de luz lo que representaba el sol para los habitantes del exterior era aquel muro para él el sol de su mundo le atraía como una vela atraía una mariposa nocturna siempre estaba luchando para poder llegar a ella la vida que tan rápidamente se desarrollaba en él le impulsaba continuamente hacia el muro de luz la vida que llevaba dentro sabía que era la senda hacia el exterior la senda que estaba predestinada a emprender pero él mismo no sabía nada de esto no sabía que existiera un exterior un ancho mundo por descubrir sucedía algo extraño con aquella pared de luz su padre ya había reconocido a su padre como el otro morador del mundo una criatura como su madre que dormía cerca de la luz y era el que traía la comida su padre sabía cómo adentrarse en la pared blanca y desaparecer tras ella el cachorro gris no lo comprendía aunque su madre nunca le permitió aproximarse a la pared se había acercado a las otras y su hocico se había tropezado con un duro impedimento aquello dolía y después de muchas aventuras de aquel tipo se olvidó de las paredes sin pensar en ello aceptó que el lobo desapareciera por la pared como una peculiaridad de su padre como la leche y la carne medio digerida eran peculiaridades de su madre de hecho el cachorro gris no era muy dado a pensar al menos en la forma que caracteriza al hombre su cerebro pero funcionaba de forma vaga y tenebrosa sin embargo sus conclusiones eran tan claras y diferenciadas como las que consiguen los humanos tenía un método para aceptar las cosas sin cuestionarse por qué ni para qué en realidad aquel era un acto de clasificación nunca le perturbaba por qué había sucedido una cosa el que hubiese sucedido era suficiente para él así después de haber tropezado varias veces con la pared aceptó el hecho de que nunca iba a desaparecer a través de ella de la misma forma aceptó que su padre sí pudiera hacerlo pero no se sentía en absoluto perturbado por el deseo de encontrar la razón de aquella diferencia entre su padre y él la lógica y la física no formaban parte de sus esquemas mentales como la mayoría de las criaturas de las tierras vírgenes muy pronto experimentó lo que era el hambre llegó un tiempo en el que no sólo cesó del suministro de carne sino también en que la leche dejó de salir del pecho de su madre al principio los cachorros gimieron y lloraron pero la mayor parte del tiempo durmieron no hubo más riñas ni roces no hubo más pequeñas disputas ni amagos de gruñido las aventuras hacia la lejana pared de luz cesaron también los cachorros durmieron mientras la vida que había en ellos vacilaba y moría tuerto estaba desesperado recorría grandes distancias y dormía muy poco en el cubil que se había convertido en un hogar triste y falto de cariño la loba abandonó también a la camada y salió en busca de alimento durante los primeros días que siguieron al nacimiento de los cachorros tuerto había vuelto innumerables veces al poblado indio y había robado los conejos de las trampas pero con el deshielo y el renovado fluir de los ríos el poblado indio se había mudado y aquella fuente de suministro le fue negada cuando el cachorro gris revivió y sintió de nuevo el mismo interés por la lejana pared blanca se dio cuenta de que el número de los habitantes de su mundo se había reducido solo le quedaba una hermana el resto se había ido mientras se hacía más fuerte se vio obligado a jugar solo ya que su hermana no volvió a levantar la cabeza ni a moverse el pequeño cuerpo del cachorro gris comenzó a engordar con la carne que comía pero el alimento llegó demasiado tarde para ella dormía continuamente era un diminuto esqueleto envuelto en piel en el que la llama temblorosa se extinguía poco a poco hasta que por fin se apagó entonces llegó el tiempo en el que el cachorro gris no volvió a ver a su padre apareciendo y desapareciendo a través de la pared ni durmiendo en la puerta aquello había ocurrido al final de una época de hambre posterior y menos severa la loba sabía por qué tuerto no volvería más pero no había forma de que ella le pudiera contar al cachorro gris lo que habían visto sus ojos en cierta ocasión ella salió a cazar por la bifurcación izquierda del río en el que vivía el lince y se topó con el rastro del día anterior de tuerto y le encontró al final del rastro había numerosas señales de la lucha y de la retirada del lince hembra hacia su cubil después de la victoria antes de marcharse la loba había encontrado aquel cubil pero las señales le indicaron que la hembra estaba en el interior y no se atrevió a entrar después de aquello la loba evitó la bifurcación de la izquierda al salir de caza ya que sabía que en el cubil del lince había cachorros y conocía al lince por ser una feroz y malhumorada criatura además de un luchador terrible era muy posible que una manada de doce lobos pudiera reducirlo hasta la copa de un árbol bufando erizado pero era un asunto muy distinto que un lobo solitario se encontrara con el lince sobre todo cuando se sabía que el lince tenía un cubil con una camada de maulladores cachorros hambrientos a la que alimentara pero las tierras vírgenes son las tierras vírgenes y la maternidad es la maternidad en todo tiempo protectora feroz tanto fuera como dentro del mundo salvaje y llegaría el día en el que la loba por el bien de su cachorro gris tendría que aventurarse por el afluente izquierdo donde encontraría el cubil así como la cólera del lince 4. La pared del mundo durante la época en que su madre comenzó a abandonar la cueva en busca de alimento el cachorro había aprendido muy bien la ley que le prohibía aproximarse a la entrada no sólo lo había aprendido a la fuerza gracias a la garra y al hocico de su madre sino por el instinto del miedo que en él se estaba desarrollando nunca en su corta vida en la cueva se había topado con algo que le asustara sin embargo el miedo estaba dentro de él lo había heredado de sus remotos ancestros a través de cientos de miles de vidas era una herencia que había recibido directamente de tuerto y de la loba pero a ellos también les había llegado a través de generaciones de lobos que habían desaparecido hacía tiempo el miedo aquel legado de las tierras vírgenes al que ningún animal puede escapar ni transmutar por alimento así que el cachorro gris conoció el miedo aunque no supo qué sustancia lo formaba posiblemente lo aceptó como una de las restricciones de la vida puesto que ya había aprendido que existían tales restricciones conocí el hambre y cuando no lo había podido aplacar había sentido que era una restricción el duro obstáculo de la pared de la cueva el fuerte empujón del hocico de su madre el rotundo golpe de su pata el hambre no mitigada de varios periodos de inanición le habían hecho darse cuenta de que en el mundo no era todo libertad que para la vida había ciertas limitaciones y restricciones estas limitaciones y restricciones eran la ley obedecerla era evitar el dolor y buscar la felicidad desde luego no reflexionó sobre aquella cuestión de esta forma tan humana tan solo clasificó las cosas que dolían y las cosas que no dolían y después de aquella clasificación evitó las cosas dolorosas las restricciones y los frenos para disfrutar de las satisfacciones y las recompensas de la vida tanto era así que en obediencias a la ley establecida por su madre y aquella cosa desconocida y sin nombre el miedo se mantuvo bien alejado de la entrada de la cueva siguió siendo para él la pared blanca de luz cuando su madre estaba ausente dormía la mayor parte del tiempo mientras que en los intervalos en los que se despertaba se mantenía muy silencioso sin esbozar los gemidos que asomaban a su garganta luchando por hacerse sonoros en cierta ocasión recostado pero despierto oyó un sonido extraño procedente de la pared blanca él no sabía que era un carcayú de la familia de las comadrejas el que estaba afuera tembloroso de miedo ante su propia audacia olfateando con cautela el contenido de la cueva el cachorro sólo sabía que el olfateo le era extraño algo que no podía clasificar y por lo tanto desconocido y terrible ya que lo desconocido era uno de los elementos principales que provocaban el miedo el pelo se le hizo en la espalda pero muy silenciosamente cómo podía él saber que aquella cosa que olfateaba era la causante de que se le erizara el pelo no procedía de ningún conocimiento que poseyera él y sin embargo era la expresión visible del miedo que sentía para el cual en su propia vida no había explicación posible pero el miedo iba acompañado de otro instinto el de ocultarse el cachorro estaba aterrorizado pero permaneció sin moverse y en silencio congelado petrificado en su inmovilidad aparentemente muerto su madre que volvía a casa gruñó al oler el rastro del carcayú y corrió hacia la cueva donde lamió y acarició al cachorro con insólita demostración de afecto y el cachorro comprendió que de alguna forma había escapado a un gran dolor pero había otras fuerzas que funcionaban en el novezno la mayor de las cuales era el crecimiento el instinto y la ley le exigían obediencia pero el crecimiento exigía desobediencia su madre y el miedo le impedían acercarse a la pared blanca el crecimiento era vida y la vida estaba destinada a buscar a la luz luego no había forma de contener el progreso de la vida que crecía en él crecía con cada bocado de carne que engullía con cada bocanada de aire que tomaba al final un día el miedo y la obediencia desaparecieron ante la impaciencia de la vida y el cachorro se arrastró cautelosamente hacia la entrada de forma contraria a las paredes con las que había tenido ciertas experiencias aquella parecía alejarse de él cuanto más se acercaba ninguna superficie dura chocó contra su tierno y pequeño hocico que proyectaba por delante de él con sumo cuidado la sustancia de la pared parecía tan permeable e inconsistente como la luz y como ante sus ojos tenía la apariencia de una forma entró en lo que había sido un muro para él y se bañó en su sustancia era asombroso estaba atravesando algo sólido e incluso la luz parecía más brillante el miedo le impulsó a retroceder pero el crecimiento le hizo continuar de pronto se vio a sí mismo a la entrada de la cueva la pared dentro de la cual había creído que estaba retrocedió súbitamente ante él a infinita distancia la luz poseía un brillo doloroso y estaba deslumbrado por ella asimismo sintió vértigo ante aquella abrupta y tremenda extensión de espacio automáticamente sus ojos se adaptaron a la claridad enfocando para encontrar la imagen de los objetos distantes al principio la pared había desaparecido de su vista ahora volvía a verla de nuevo pero a considerable distancia también su apariencia había cambiado era una pared muy variada compuesta por los árboles que bordeaban el arroyo las montañas que se asomaban por detrás de los árboles y el cielo por encima de las montañas un miedo atroz se apoderó de él aquello suponía más cosas pertenecientes a lo desconocido se acurrucó a la entrada de la cueva y contempló el mundo estaba muy asustado porque era extraño y hostil para él por ello se le edizó el pelo del lomo y su hocico se frunció débilmente intentando reproducir un gruñido feroz y amenazador desde su insignificancia y su terror retaba y amenazaba el ancho mundo nada sucedió continuó la contemplación y tan interesado que olvidó el gruñido incluso se olvidó del miedo por aquel tiempo el miedo había sido derrotado por el crecimiento mientras que el crecimiento se había transformado en curiosidad comenzó a distinguir los objetos cercanos una parte del río que brillaba bajo la luz del sol el pino marchito que se levantaba en la base de la colina y la colina misma que ascendía hasta él y terminaba a dos pies de la puerta de la cueva en la que estaba currucado el cachorro gris había vivido siempre en un suelo nivelado nunca había experimentado lo que era el dolor de una caída por eso di un paso con audacia en el vacío sus patas traseras todavía estaban en la puerta de la cueva así que cayó hacia delante de cabeza la tierra le propinó un buen golpe en el hocico que le hizo aullar de dolor entonces comenzó a rodar por la pendiente sintió un miedo atroz lo desconocido le había atrapado al fin le había agarrado con fuerza salvaje y estaba a punto de infligirle algún horrible dolor el crecimiento había sido vencido por el miedo y gimió como cualquier cachorro asustado lo desconocido le preparaba algún terrorífico dolor y gemía y gritaba sin cesar aquello era algo diferente a quedarse agazapado petrificado de miedo mientras lo desconocido acechaba justo a su lado lo desconocido le había agarrado bien fuerte el silencio no le serviría de nada además no era miedo sino terror lo que le agitaba pero la pendiente se hizo más gradual y en su base estaba cubierta de hierba allí el lobezno perdió velocidad cuando por fin se detuvo emitió un último aulido agónico y luego un lastimoso gemido también y casi dándolo por supuesto como si en su vida se hubiera ya aseado miles de veces procedió a lamerse el barro seco que le había ensuciado después de esto se sentó y miró a su alrededor como lo haría el primer hombre que aterrizara en Marte el lobez no había roto la pared del mundo lo desconocido lo había soltado y allí estaba sin daño alguno pero el primer hombre sobre Marte habría experimentado una sensación menos familiar que él sin ningún conocimiento previo sin ninguna advertencia de que ello existía se encontró a sí mismo como explorador de un mundo enteramente nuevo en aquel momento en que lo desconocido tan terrible le había dejado escapar olvidó que lo desconocido albergaba múltiples horrores sólo era consciente de su curiosidad por todas las cosas que le rodeaban inspeccionó la hierba que había bajo él el musgo más allá y el tronco muerto de un pino deteriorado que se encontraba al borde de un claro del bosque una ardilla que corría alrededor de la base del tronco se acercó y le dio un buen susto se encogió de miedo y gruñó pero la ardilla se asustó también de él se subió corriendo al árbol y cuando estuvo a salvo la respondió chillando de forma salvaje aquello ayudó a incrementar el coraje del novedno y aunque el pájaro carpintero que se encontró a continuación le sobresaltó continuó confiadamente su camino tal era su confianza que cuando otro pájaro apareció descaradamente dando saltitos delante de él lo alcanzó con su pata juguetona el resultado fue un fuerte picotazo en la punta del hocico que le hizo encogerse y gemir el ruido que hacía era demasiado para la vecilla que remontó el vuelo para más seguridad pero el novedno estaba aprendiendo su pequeña y nebulosa mente había producido ya una clasificación inconsciente existían las cosas que vivían y las que no vivían también debía tener cuidado con las vivientes las cosas que no vivían siempre permanecían en el mismo sitio pero las cosas vivas se movían y no había forma de predecir lo que podían hacer lo que se podía esperar de ellas era lo inesperado y para aquello debía prepararse avanzaba con mucha tropeza tropezó con varios palos y piedras una rama que aparentemente estaba muy lejos le golpeaba al instante en el hocico o le arañaba las costillas había irregularidades en la superficie a veces perdía el paso y se golpeaba el hocico con la misma frecuencia perdía el paso y tropezaba luego estaban los guijarros y las piedras que saltaban sobre él cuando caminaba y de ellas aprendió que las cosas que no estaban vivas no se encuentran todas en el mismo estado de equilibrio estable que su cueva también que las cosas pequeñas y muertas podían con más facilidad caer o darse la vuelta pero aprendía con cada contratiempo cuanto más caminaba mejor lo hacía se estaba ajustando a sí mismo estaba aprendiendo a calcular sus propios movimientos musculares a conocer sus limitaciones físicas a medir las distancias entre objetos y entre los objetos y él mismo tenía la suerte del principiante nacido para ser un cazador de carne aunque no lo sabía tropezó con ella justo a la salida de su propia cueva y en su primera incursión en el mundo de pura casualidad fue encontrar el nido cuidadosamente oculto de un termigán cayó en él había estado tratando de caminar por el tronco de un pino que había caído la madera podrida cedió a sus pies y con un chilido desesperado se hundió en el redondo agujero estreleándose contra la hojarasca y los talios de un pequeño arbusto y en el corazón de aquel en el suelo se encontró entre siete polluelos de termigán hicieron ruido y al principio se asustó de ellos entonces percibió que eran muy pequeños y se envalentonó los polluelos se movieron puso su pata sobre uno y sus movimientos se aceleraron aquello era una fuente de diversión para el lobezno olfateó se lo llevó la boca lo sintió en la lengua y le hizo cosquillas al mismo tiempo se sintió hambriento sus mandíbulas se cerraron comenzó a masticar los frágiles huesos y la sangre caliente corrió por su boca el sabor era bueno aquella carne la misma que su madre le daba aunque estaba viva entre sus dientes y por lo tanto sabía mejor así que se comió el termigán y no paró hasta que devoró a la anidada completa luego se lamió el hocico casi de la misma forma que lo hacía su madre y salió del arbusto se encontró con un torbellino de plumas el lobezno se sintió confuso y cegado ante la rapidez del ataque y el aleteo furioso escondió la cabeza entre las patas delanteras y chilló los golpes incrementaron la madre termigán estaba furiosa entonces el lobezno se enfureció se levantó gruñendo intentando golpearla con las jarras una de las alas fue alcanzada por sus dientes y tiró con vigor el termagán luchó contra él propinándole golpes con el ala que tenía libre era su primera batalla estaba contento olvidó completamente lo desconocido ya no sintió miedo a nada más estaba luchando desgarrando algo vivo que luchaba contra él también aquella cosa viva era carne la sensualidad del acto de matar estaba en él ya había destruido pequeñas cosas vivas y en aquel momento destruía una cosa viva más grande estaba demasiado ocupado y feliz como para darse cuenta de que se sentía feliz estaba emocionado de gozo de una forma nueva y más intensa que cualquier otra de las que había conocido antes sujetó el ala y gruñó a través de sus mandíbulas apretadas el termigán se arrastró fuera del arbusto y cuando se volvió e intentó arrastrarse otra vez hacia adentro él tiró del ave sacándola de la vegetación y durante todo el tiempo el termigán chillaba y le golpeaba con el ala mientras las plumas volaban cayendo como la nieve la emoción del lobezno era tremenda toda la sangre combativa de su especie huía dentro de él y brotaba por todo su cuerpo aquello era vivir aunque no lo supiera se estaba dando cuenta de su propio significado en el mundo estaba haciendo aquello para lo que había nacido matar y luchar para matar estaba justificando su existencia lo más grande que la vida puede ofrecer ya que la vida alcanza su cima cuando realiza aquello para lo que ha sido designada después de un tiempo el termigán cesó de luchar todavía lo tenía agarrado por el ala y permanecieron en el suelo donde se miraron el uno al otro el lobezno intentó gruñir de forma amenazadora y feroz el ave le picoteó el hocico que entonces después de sus aventuras estaba dolorido él se estremeció pero no la soltó el ave le picoteó una y otra vez de los estremecimientos el lobezno pasó a los gemidos trató de retirarse del alcance del termigán sin darse cuenta de que al mantenerlo agarrado la arrastraba con él una lluvia de picotazos cayó sobre su mal parado hocico el impulso de la lucha fue menguando en él y después de soltar a su presa se dio media vuelta y se escabulló en una retirada poco gloriosa se recostó para descansar al otro lado del claro cerca de unos arbustos con la lengua colgando el pecho agitado y jadeante y el hocico todavía dolorido lo que le hacía seguir gimiendo pero mientras yacía allí sintió de pronto que algo terrible le amenazaba lo desconocido con todos sus terrores se abalanzaba sobre él y saltó hacia atrás de forma instintiva cobijándose bajo un arbusto al hacerlo sintió un soplo de aire y un cuerpo grande y alado se deslizó siniestro y silencioso sobre él un halcón que había descendido de los cielos casi le había alcanzado mientras permanecía en el arbusto recobrándose de su miedo y observando temeroso el campo abierto el termigán revoloteó sobre el saqueado nido al otro lado del claro a causa de la pérdida que había sufrido no había prestado atención al alado ataque procedente del cielo pero el lobez no vio y fue un aviso y una lección para él el veloz descenso del halcón el roce de su pequeño cuerpo al ras del suelo el impacto de sus garras en la carne del termigán el chillido de agonía y de miedo del ave y el precipitado ascenso del halcón hacia los cielos cargando con él pasó algún tiempo hasta que el cachorro abandonó su refugio había aprendido mucho las cosas vivas eran carne eran buenas para comer también las cosas vivas cuando eran lo suficientemente grandes podían hacer daño era mucho mejor alimentarse de las pequeñas cosas como los polluelos del termigán y dejar en paz a los grandes como a la madre termigán sin embargo sentía la llamada de la ambición el sigiloso deseo de presentar de nuevo batalla al ave adulta que ya se había llevado el halcón quizás existieran otros termiganes los buscaría descendió un banco del río nunca había visto el agua la superficie tenía buen aspecto y no advertía irregularidades en el terreno con audacia di un paso hacia ella y se hundió lloriqueando de miedo en lo desconocido estaba frío y boqueó antes de comenzar a respirar con rapidez el agua se introducía en sus pulmones en lugar del aire que era el que siempre le había acompañado en el acto de respirar el sofoco que experimentó fue como la punzada de la muerte para él significaba la muerte no tenía noción consciente de la muerte pero como cada animal salvaje poseía su instinto para él era el dolor más grande era la esencia misma de lo desconocido era la suma de los terrores de lo ignoto la única catástrofe culminante impensable que podía sucederle sobre la cual nada sabía y a la que temía por encima de todo regresó a la superficie y el aire dulce penetró a raudales por su hocico abierto no volvió a hundirse casi como si fuera en él una costumbre establecida desde hacía tiempo se puso a chapotear con las patas delanteras y comenzó a nadar el banco de arena más cercano estaba una yarda pero arribó a él con el lomo y la primera cosa que vieron sus ojos fue la orilla opuesta hacia la cual empezó a nadar inmediatamente el río era pequeño pero en el remanso se ensanchaba unos veinte pies a medio camino la corriente recogió al cachorro y le arrastró río abajo se encontró cogido en un pequeño rápido al fondo del remanso allí había poca posibilidad de nadar las quietas aguas se habían encolerizado súbitamente unas veces estaban en el fondo otras en la superficie y en todo momento sus movimientos eran violentos se revolcaba y daba vueltas golpeándose contra las rocas y chillaba con cada roca contra la que se daba su avanza se convirtió en una serie de chillidos por los que se podía suponer la existencia de otras tantas piedras con las que iba chocando más abajo el rápido formaba otro remanso y allí capturado por el remolino fue expulsado hacia un banco y depositado suavemente en un lecho de grava se sacudió como un poseso el agua y se tumbó había aprendido algo más del mundo el agua no estaba viva pero se movía también parecía tan sólida como la tierra y sin embargo no había solidez en ella su conclusión fue que las cosas no son lo que aparentan el miedo del cachorro a lo desconocido consistía en una desconfianza heredada que se había reforzado con la experiencia a partir de aquel momento el cachorro desconfiaría siempre de las apariencias bajo las que se camuflaba la verdadera naturaleza de las cosas había que conocer la realidad de una cosa antes de poder confiar en ella el destino le reservaba otra aventura aquel día había recordado que en el mundo había algo que era su madre y entonces sintió que la quería más que a todas las demás cosas del mundo no sólo estaba su cuerpo cansado de las aventuras que le habían sucedido sino que su pequeño cerebro también lo estaba en todos los días de su vida nunca había trabajado tanto como en aquel y lo que era peor tenía sueño así que comenzó a buscar a la cueva y a su madre sintiendo al mismo tiempo un insoportable acceso de soledad e indefensión avanzaba torpemente entre unos arbustos cuando oyó un grito agudo y amenazador se produjo un reflejo amarillo ante sus ojos vio una comadreja saltando velozmente frente a él era una cosa pequeña y no le dio miedo entonces a sus pies advirtió que había otra cosa viviente pequeña en extremo de unas cuantas pulgadas una joven comadreja que desobediente como él mismo había abandonado el cubil para curiosear trató de apartarse del cachorro éste le dio la vuelta con la garra emitió un ruido extraño y molesto y al instante el destello amarillo reapareció ante sus ojos escuchó de nuevo llanto amenazador y en el mismo instante recibió un fuerte golpe a un lado del pescuezo y sintió que los afilados dientes de la madre herían su carne mientras aullaba gemía y se retiraba trompicones vio la madre comadreja saltar sobre su pequeño y desaparecer con él por entre la vecina vegetación el corte que le habían producido sus dientes en el pescuezo le dolía todavía pero sus sentimientos habían sufrido un daño mayor se sentó y se puso a gemir débilmente la madre comadreja era tan pequeña y tan salvaje todavía tenía que aprender que para su tamaño y peso la comadreja era uno de los más feroces vengativos y terribles depredadores de las tierras vírgenes pero enseguida parte de aquella sabiduría estaría en su poder todavía gemía cuando la madre comadreja reapareció no se abalanzó sobre él ya que su pequeño estaba a salvo se aproximó más cautelosa y el cachorro tuvo la oportunidad de contemplar su cuerpo delgado con forma de serpiente y su cabeza erguida impaciente tan bien como la de una serpiente su grito agudo y amenazador hizo que los pelos del lomo del cachorro se erizaran y gruñó en tono de advertencia la comadreja se acercaba cada vez más dio un salto más rápido de lo que podía registrar la vista torpe del lobezno y el cuerpo delgado y amarillento desapareció por un momento de su campo de visión un instante después la sintió agarrándole por el pescuezo con los dientes hundidos en su pelo y en su carne al principio gruñó e intentó luchar pero era muy joven y aquel era su primer día en el mundo su gruñido se transformó en gemido su ánimo combativo en lucha por escapar la comadreja no se relajaba se mantenía agarrada tratando de morder con más fuerza para alcanzarle la gran vena por la que corría la sangre que le daba la vida la comadreja era adicta a la sangre y siempre prefería beber en la garganta de la vida misma el cachorro gris habría muerto y no habría existido una historia que contar sobre él si no llega a acudir la loba saltando entre los arbustos la comadreja dejó escapar al lobezno se lanzó contra el pescuezo de la loba y aunque falló la mordió como si fuera un látigo y la comadreja salió despedida por los aires y todavía en el aire las mandíbulas de la loba se cerraron en torno al cuerpo delgado y amarillo la comadreja encontró la muerte entre los dientes de su enemigo el lobezno gozó de otra demostración de afecto por parte de su madre la alegría de haberlo encontrado parecía mayor que su alegría por haber sido encontrado lo mimó y le lamió las heridas que le había producido la comadreja luego entre los dos madre y lobezno se comieron a la bebedora de sangre y después se volvieron a la cueva y se echaron a dormir 5 la ley de la carne el desarrollo del lobezno era rápido descansó durante dos días y luego se aventuró a salir de la cueva de nuevo fue en esta aventura en la que encontró a la joven comadreja cuya madre le había servido de alimento y se dio cuenta de que la pequeña se había vuelto como su madre pero en su vagabundeo no se perdió cuando se sintió fatigado encontró el camino de vuelta al cubil y durmió y los días que siguieron le encontraron siempre fuera vagando por un área más extensa comenzó a tener una idea exacta de su fortaleza y de su debilidad y aprendió a distinguir cuándo debía ser audaz y cuándo cauto advirtió que siempre era útil ser cauteloso excepto en raras ocasiones cuando seguro de su intrepidez se abandonaba sus pequeñas rabietas e impulsos siempre que se encontraba con un tarmigán solitario se convertía en un pequeño demonio peludo nunca dejó de reaccionar de forma salvaje ante los ruidillos alborotadores de la ardilla que se había encontrado por primera vez en el pino podrido y la visión de un arrendajo le hacían colerizarse casi involuntariamente de la manera más violenta ya que nunca pudo olvidar el picotazo que recibió de aquel primer ejemplar con el que se encontró pero había veces en que incluso el arrendajo le era indiferente y era cuando se veía amenazado por otro predador que rondara buscando a su presa nunca se olvidó del halcón y su sombra móvil siempre le hacía currucarse en la espesura más cercana nunca más volvió a arrastrarse o a caminar con la torpeza propia de un cachorro sino que comenzó a desarrollar la forma de caminar de su madre sigilosa y furtiva que aparentemente parecía no exigir esfuerzo aunque se deslizaba con una rapidez que era tan engañosa como imperceptible en el asunto de la carne la suerte le había acompañado tan solo al principio los siete polluelos de Tarmigán y la joven comadreja eran la suma de todas sus cacerías su deseo de matarse fortalecía día tras día y acariciaba hambrienta fantasías con respecto a la ardilla que paraloteaba voluble y que siempre avisaba a todas las demás criaturas de que el lobezno se acercaba pero como los pájaros que volaban por el cielo las ardillas podían subirse a los árboles y el lobezno tan solo podía intentar agafaparse sin ser observado cuando la ardilla estuviera en el suelo El cachorro tenía mucho respeto a su madre ella podía conseguir carne y nunca se olvidaba de llevarle su parte pero lo mejor era que no temía nada no se le ocurrió pensar que su falta de temor se basaba en la experiencia y en el conocimiento el efecto que aquello tenía sobre él era la impresión del poder su madre representaba para él el poder y mientras crecía sentía la fuerza de aquel poder en las duras amonestaciones que su madre le propinaba con las garras al tiempo que los empujones con el hocico daban paso al castigo de sus colmillos por todo aquello lógicamente respetaba a su madre ella le imponía la obediencia y cuanto mayor se hacía el lobezno menos paciencia tenía su madre el hambre llegó de nuevo y el cachorro con la conciencia más clara supo de nuevo lo que era su acicate la loba enflaqueció en la búsqueda de carne dormía muy pocas veces en la cueva y pasaba la mayor parte del tiempo siguiendo en vano algún rastro el hambre no se prolongó mucho pero fue muy cruel mientras duró el cachorro no encontró más leche en el pecho de su madre ni recibió un bocado más de carne para él antes había cazado por juego por la mera satisfacción de hacerlo por aquel entonces seguía ya los rastros con la mayor seriedad y no encontraba nada sin embargo la falta de alimento aceleraba su desarrollo estudió las costumbres de la ardilla con mayor atención e intentó acecharla y sorprenderla con mayor ahínco estudió los rotones de campo y trató de desenterrarlos de sus madrigueras aprendió mucho sobre los hábitos de los arrendajos y los pájaros carpinteros y así llegó el día en que la sombra del halcón no le obligó a currucarse entre los arbustos se había hecho más fuerte más listo y más seguro de sí mismo también se encontraba desesperado así que se sentó bien a la vista en el espacio abierto y retó al halcón a que bajara del cielo ya que sabía que surcando la inmensidad azul que se extendía sobre él había carne la carne que su estómago le pedía con tanta insistencia pero el halcón se negaba a descender y el lobezno se arrastró hacia una espesura en la que gimió de frustración y de hambre el hambre terminó la loba llevó a la cueva algo de alimento se trataba de una carne extraña diferente a todas las que había llevado antes era una cría de lince ya crecida como el lobezno pero no tan grande y era todo para él su madre ya había satisfecho el hambre en otro lugar aunque no sabía que lo había hecho devorando el resto de la camada de linces ni tampoco supo la desesperación con la que cometió tal empresa el cachorro sólo sabía que el lince con piel de tercio pelo era carne y lo devoró entusiasmándose con cada mordisco el estómago satisfecho conduce a la inactividad y el cachorro se tumbó en la cueva durmiendo junto a su madre se despertó al oír que ella gruñía hasta entonces nunca la había escuchado gruñir de forma tan terrible posiblemente sería el gruñido más feroz de su vida debía existir una razón y nadie la sabía mejor que ella el cubil del lince no queda vacío sin castigo bajo el resplandor de la luz de la tarde acurrucado en la entrada de la cueva el cachorro vio a la madre lince el pelo se le erizó en el lomo nada más verla allí estaba el terror y no hacía falta que su instinto se lo indicara y si la visión no era suficiente el rugido de cólera que emitió la intrusa que comenzó como un gruñido y degeneró rápidamente en un ronco bramido fue bastante convincente por sí mismo el lobezno sintió que el hálito de la vida estaba en él y se levantó y gruñó con valentía junto a su madre pero ella le apartó sin piedad de su lado arrinconándole por detrás gracias a la poca altura de la entrada de la cueva el lince hembra no podía pasar y cuando intentó agacharse para hacerlo la loba saltó sobre ella y la atrapó el lobezno pudo ver poco de la lucha se produjo una tremenda confusión de gruñidos bufidos y chillidos los dos animales se revolcaban el lince arañando y desgarrando con las uñas lo mismo que con los dientes mientras la loba utilizaba tan solo los dientes en una ocasión el lobezno saltó e hincó sus dientes en la pata trasera del lince mantuvo el mordisco gruñendo de forma salvaje aunque no lo sabía por el peso de su cuerpo impidió el movimiento de la pata y gracias a ello libró a su madre de mucho peligro un cambio en el desarrollo de la batalla hizo que quedara atrapado bajo los dos cuerpos de las combatientes y que perdiera su presa un instante después las dos madres estaban separadas y antes de que volvieran a balanzarse la una sobre la otra el lince propinó un zarpaso al cachorro que le desgarró la paletilla hasta dejarle el hueso al descubierto y le lanzó contra la pared entonces a la confusión ya existente se unió el agudo grito de dolor y miedo del lobezno pero la lucha se prolongó tanto que le dio tiempo quejarse y experimentar un segundo acceso de cólera y el final de la batalla le sorprendió de nuevo agarrando la pata trasera y gruñendo entre dientes el lince había muerto pero la loba estaba débil y malherida al principio cuidó del cachorro y le lamió la paletilla desgarrada pero la sangre que había perdido se había llevado consigo toda su fuerza y durante todo un día y una noche permaneció echada junto al cadáver de su enemigo sin moverse y sin apenas respirar durante una semana no abandonó la cueva excepto para beber agua sus movimientos eran lentos y dolorosos tras cierto tiempo el lince fue devorado y las heridas de la loba se curaron lo suficiente como para permitirle volver a seguir el rastro de la carne la paletilla del cachorro se quedó entumecida y dolorida y durante algún tiempo cogeó por el terrible zarpazo que había recibido pero el mundo parecía haber cambiado se movía en él con mayor seguridad con un sentimiento de poder que no había experimentado los días anteriores a la batalla con el lince se había asomado al aspecto más feroz de la vida había luchado había hundido sus dientes en la carne de un enemigo y había sobrevivido y por todo aquello se comportaba con más aplomo con un aire de desafío que era nuevo para él ya no tuvo miedo de las pequeñas cosas nunca más y buena parte de su timidez se desvaneció aunque lo desconocido nunca cesaba de presionarle con sus misterios y sus errores intangibles y siempre amenazadores comenzó a acompañar a la madre a cacerías en las que aprendía mucho sobre cómo matar y empezó a tomar parte en el juego y en su simplicidad aprendió la ley de la carne había dos tipos de vidas la suya y la de los demás la suya incluía la propia y la de su madre el otro tipo incluía todas las cosas vivientes que se movían pero este otro tipo estaba dividido una parte era como la suya que mataba y devoraba y estaba compuesta por los que no mataban y por pequeños predadores la otra parte mataba y devoraba a los del grupo al que pertenecía el lobezno o bien morían y eran devorados por estos últimos y englobando esta clasificación estaba la ley el objeto de la vida era la carne la vida misma era carne la vida vive de vida se encontraban los que devoraban y los que eran devorados la ley era devorar o ser devorado él no formulaba la ley de forma tan clara ni establecía los conceptos ni moralizaba ni tan siquiera pensaba en esta ley tan solo vivía la ley sin pensar en ella veía que la ley funcionaba alrededor suyo en todas partes él había devorado a los polluelos del termigán el halcón había devorado a la madre termigán más tarde cuando hubo crecido quiso devorar al halcón devoró a la cría del lince el lince madre se lo hubiera comido de no haber estado ella misma muerte y devorada y así funcionaba todo la ley era vivida a su alrededor por todas las cosas vivientes y él mismo era parte y parcela de la ley él era un predador su único alimento era la carne la carne viva que escapaba veloz ante él o que remontaba el vuelo hacia los cielos o que trepaba los árboles o que se escondía bajo tierra o que le presentaba cara y luchaba o que invertía el juego y corría tras él si el lobez no hubiera pensado como lo hacen los hombres habría calificado la vida como un voraz apetito y el mundo como el lugar en el que vagan multitud de apetitos persiguiendo y siendo perseguidos cazando y siendo cazados devorando y siendo devorados y todo ello en la ceguera y la confusión con violencia y desorden un caos de gula y matanza gobernado por la suerte la ferocidad y la casualidad en un proceso sin fin pero el lobezno no pensaba como los hombres no observaba las cosas con una visión amplia sólo tenía un propósito y tan sólo podía asimilar un pensamiento o un deseo al mismo tiempo además de la ley de la carne había miles de diversas y más pequeñas leyes que debía aprender y obedecer el mundo estaba lleno de sorpresas el aliento de la vida estaba en él el movimiento encadenado de sus músculos era una fuente de inagotable felicidad encontrar carne significaba experimentar pánicos y alegrías sus cóleras y luchas eran un placer el mismo terror y el misterio de lo desconocido eran los alicientes de su forma de vida y había también momentos de descanso y satisfacciones tener el estómago lleno adormilarse perezosamente bajo el sol tales cosas eran la recompensa sus ardores y fatigas y el premio se encontraba en ellas mismas no eran más que expresiones de la vida y la vida siempre es alegre cuando se expresa a sí misma así pues el lobezno no estaba enemistado con su entorno hostil estaba muy vivo muy feliz y muy orgulloso de su existencia tercera parte 1 los artífices del fuego el lobezno se tropezó de pronto con aquello fue por su culpa no había sido cauto había abandonado la cueva y corrido hacia el arroyo para beber lo que le debió ocurrir fue que todavía estaba medio dormido había estado fuera cazando toda la noche y se acababa de despertar y su descuido podía deberse la familiaridad con que recorría ya aquel camino hacia el agua lo había hecho muchas veces y nunca había sucedido nada pasó de largo el pino marchito atravesó el espacio abierto y corrió por entre los árboles entonces en el mismo instante vio y olió ante él acuclillados en silencio se encontraban cinco cosas vivas cuyo aspecto no había visto antes fue su primera visión de la especie humana pero al divisarlo ninguno de los cinco hombres se levantó ni le enseñaron los dientes ni gruñeron no se movieron sino que permanecieron sentados silenciosos y siniestros tampoco se movió el cachorro todos los instintos de su naturaleza le habrían obligado a huir de aquel lugar a todo correr si no llega a ser porque repentinamente y por primera vez se despertó en él el instinto contrario sintió un miedo tremendo estaba reducido a la inmovilidad por la insuperable sensación de su propia debilidad e insignificancia allí estaban el señorío y el poder poco más allá de donde él se encontraba el lobezno no había visto hasta entonces a un hombre y sin embargo poseía un instinto relacionado con la especie humana de forma confusa reconocía al hombre como el animal que había luchado por alcanzar la supremacía entre los demás animales de lo salvaje contemplaba al hombre no sólo a través de sus ojos sino a través de los de todos sus antecesores a través de ojos que habían acechado en la oscuridad de innumerables campamentos de invierno que habían observado a prudencial distancia y desde el corazón de la espesura aquel extraño animal de dos patas que era el rey de las cosas vivientes el hechizo de la herencia del lobezno se apoderó de él el miedo y el respeto nacidos de siglos de lucha y de las experiencias acumuladas por generaciones la herencia era demasiado atrayente para un lobo que tan sólo era un cachorro si hubiera sido un lobo adulto habría huido tal y como era se sintió atenazado por la parálisis del miedo y emitió partes de las señales de su sumisión que su especie había emitido desde la primera vez que el lobo se acercó para sentarse junto a la hoguera del hombre y calentarse uno de los indios se levantó caminó en su dirección y se detuvo ante él el lobezno se agazapó más todavía en el suelo era lo desconocido por fin materializado en carne y hueso que se inclinaba apoderándose de él su pelo se erizó involuntariamente frunció el hocico y sus blancos colmillos quedaron al descubierto la mano extendida sobre él como un fatídico hado vaciló y el hombre dijo unas palabras riendo babam babiska ib pitaj mira los colmillos blancos los otros indios se echaron a reír y animaron al hombre a que cogiera el cachorro mientras la mano se acercaba más y más una lucha de instinto se desencadenó en el lobezno experimentó dos grandes impulsos ceder o luchar la acción resultante fue un término medio hizo ambas cosas cedió hasta que la mano casi le rozaba y luego luchó mordiendo la mano al instante recibió un manotazo en la cabeza que le hizo apartarse entonces todo deseo de lucha desapareció de él su corta edad y el instinto de sumisión se hicieron cargo de él se sentó y comenzó a gemir pero el hombre cuya mano había mordido estaba furioso el lobezno recibió otro manotazo se levantó y continuó gimiendo con más intensidad los cuatro indios se echaron a reír en voz más alta incluso el hombre al que había mordido se unió a ellos rodearon al lobezno riéndose mientras él expresaba su miedo y su dolor en mitad de aquel alboroto el cachorro oyó algo los indios también lo oyeron pero el cachorro sabía de qué se trataba y con un último y prolongado oído en el que se advertía triunfo más que pena dejó de gemir y esperó a que llegara su madre feroz e indumable que luchaba y aniquilaba todas las cosas y que nunca tenía miedo gruñía mientras avanzaba corriendo había oído los gemidos de su cachorro y se apresuraba a salvarle de un salto se situó entre ellos y su aspecto maternal inquieto y agresivo le restó belleza pero para el lobezno el espectáculo de su furia protectora fue un placer emitió un aullido de alegría y brincó para unirse a ella mientras los animales hombres retrocedían varios pasos la loba permaneció delante de su cachorro encarándose con los hombres con el pelo erizado y un profundo gruñido escapando de su garganta su rostro estaba descompuesto y mostraba su amenazadora malignidad su gruñido era tan formidable que había arrugado el hocico desde la punta hasta los ojos entonces un hombre gritó Kiche fue lo que pronunció era una exclamación de sorpresa el lobezno sintió que su madre debilitaba su gruñido Kiche volvió a gritar el hombre esta vez con dureza y autoridad y entonces el cachorro vio que su madre la loba la que no temía a nadie se agazapaba hasta que su estómago tocó la tierra gimiendo agitando la cola haciendo señales de paz el cachorro no lo podía entender se quedó helado el temor al hombre volvió a apoderarse de él su instinto no le había mentido su madre acababa de demostrarlo ella también se rendía ante el animal hombre el hombre que había hablado se acercó a ella puso la mano sobre su cabeza y ella se agazapó más no le mordió ni le amenazó con hacerlo otro de los hombres se acercó la rodeó la tocó y la acarició sin que la loba intentara protestar estaban muy animados y hacían muchos ruidos con sus bocas sus sonidos no indicaban peligro según pensó el cachorro mientras se acurrucaba contra su madre y también se le guisaba el pelo aunque hacía todo lo posible por someterse no es extraño decía un indio su padre era un lobo su madre cierto que era una perra pero no la tomó mi hermano en el bosque durante tres noches en la época de cero por eso el padre de Kiché era un lobo hace un año que ella huyó Castor Gris dijo otro de los indios no es extraño lengua de salmón respondió Castor Gris corrían tiempos de hambre y no había alimento para los perros ella vivió con los lobos dijo un tercer indio luego parece tres águilas contestó Castor Gris posando la mano sobre el lobezno que esta es la prueba de ello el cachorro gruñó un poco cuando sintió el contacto de la mano y esta se retiró para propinarle un manotazo después de lo cual el cachorro ocultó sus colmillos y se agazapó sumiso mientras la mano volvía a acariciarle detrás de las orejas y el lomo esta es la prueba de ello continuó Castor Gris está claro que su madre es Kiché pero su padre es un lobo por lo cual en él hay poco de perro y mucho de lobo sus colmillos son blancos y colmillos blanco debe ser su nombre he dicho es mi perro ya que no era Kiché la perra de mi hermano y no está mi hermano muerto el lobezno que de aquella forma recibió un nombre en el mundo permaneció echado y observó durante cierto tiempo los animales hombres continuaron emitiendo sonidos entonces Castor Gris tomó el cuchillo de la vaina que colgaba alrededor de su cuello penetró en la espesura y cortó un palo colmillos blanco le observaba hizo una muesca en cada extremo del palo y en cada agujero hizo un lazo con una cuerda de cuero virgen uno de los lazos lo pasó por el cuello de Kiché y la condujo hasta un pequeño pino alrededor del cual ató el segundo lazo colmillos blanco siguió a su madre y se tendió a su lado la mano de lengua de salmón le alcanzó y le hizo tumbarse con el vientre descubierto Kiché le miraba con inquietud colmillos blanco sintió que el miedo se apoderaba de él otra vez apenas pudo contener un gruñido pero no hizo ningún esfuerzo por morderle la mano que se abría y cerraba acariciaba su estómago de forma juguetona y le hacía rodar de un lado a otro estar tendido sobre su lomo con las patas hacia arriba era ridículo y no tenía la menor gracia además era una posición en la que se encontraba tan absolutamente indefenso que la naturaleza entera de colmillos blanco la rechazaba no podía hacer nada para defenderse si este animal hombre trataba de hacerle daño sabía que no podría escapar cómo podría huir con las patas hacia arriba sin embargo la sumisión hizo que pudiera dominar su miedo y tan solo gruñó suavemente no pudo contener el gruñido pero el hombre tampoco le respondió con otro manotazo en la cabeza y además para mayor confusión colmillos blanco experimentó un indecible placer al sentir la mano acariciándole arriba y abajo cuando volvió a su posición normal dejó de gruñir cuando los dedos le acariciaron la base de sus orejas el placer se intensificó y cuando con una última caricia el hombre le dejó libre el miedo había muerto en colmillos blanco todavía tendría que conocer el miedo de otros muchos contactos con el hombre sin embargo era el indicio de un compañerismo sin temor lo que a la larga quedaría en él después de un tiempo colmillos blancos y unos extraños ruidos que se acercaban fue rápido en su identificación ya que se trataba de sonidos humanos unos minutos más tarde el resto de la tribu apareció en fila como si hubieran estado de marcha había más hombres y muchas mujeres y niños que sumaban unos 40 y todos iban pesadamente cargados con los útiles del campamento y otras herramientas también había muchos perros y estos exceptuando los cachorros ya crecidos iban igualmente cargados con los utensilios del campamento en sus lomos en bolsas atadas alrededor de sus cuerpos los perros transportaban de 20 a 30 libras de peso colmillos blanco no había visto un perro jamás pero al contemplarlos sintió que eran de su propia especie aunque algo diferentes sin embargo su comportamiento no fue muy distinto al de un lobo cuando descubrieron al cachorro y a su madre se produjo un alboroto a colmillo blanco se le erizó el pelo gruñó y dio un zarpazo al hocico de uno de los perros que se acercaba entre los demás poco después cayó abatido por ellos y sintió los dejarrones que le produjeron sus dientes en todo el cuerpo y él mismo les mordió y les desgarró las patas y los vientres se produjo un gran estrépito pudo escuchar el gruñido de Kiché mientras luchaba por él el sonido de los palos golpeando los cuerpos y los aullidos de dolor de los perros que así eran golpeados sólo unos cuantos segundos pasaron antes de que volviera a ponerse a cuatro patas en aquellos momentos podía ver al animal hombre haciendo retroceder a los perros con los palos y las piedras defendiéndole salvándole de los salvajes dientes de aquella especie que de alguna forma no era la suya y aunque en su mente no había una concepción clara de algo tan abstracto como era la justicia sin embargo a su manera sintió la justicia de los animales hombre y los conoció por lo que eran creadores de la ley y ejecutores de la ley también apreció el poder con el que la administraban de distinta forma los demás animales con los que se había encontrado no mordían ni daban zarpazos reforzaban su fuerza con el poder de cosas muertas las cosas muertas cumplían sus órdenes así los palos y las piedras dirigidas por aquellas extrañas criaturas saltaban por el aire como cosas vivas causando insoportables dolores a los perros para él aquel poder era desconocido un poder inconcebible y sobrenatural un poder divino colmillo blanco por su propia naturaleza no podía saber nada de los dioses a lo sumo podía comprender que existían cosas más allá del conocimiento pero la admiración y el temor que tenía por el animal hombre se parecía a lo que pudiera ser la admiración y el temor que el hombre siente ante cualquier criatura celestial que sobre la cima de una montaña arrojara rayos con cada una de sus manos hacia un mundo atónito el último perro retrocedió el coro de ladridos cesó y colmillo blanco se lamió las heridas al tiempo que meditaba sobre su primer contacto con el sabor de la crueldad de la jauría y su presentación ante ella jamás había soñado que su propia especie consistiera en algo más que el tuerto su madre y él ellos habían constituido una especie aparte y allí de pronto había descubierto muchas más criaturas que aparentemente eran de su especie y se encontró con que ellos su especie le habían atacado a primera vista y habían intentado destruirle en aquel mismo sentido le había molestado que ataran a su madre a pesar de que lo hubieran hecho los animales hombres superiores a él tenía sabor a trampa a cautiverio sin embargo todavía no comprendía el significado de trampa ni el de cautiverio su herencia había sido la libertad para vagar correr y descansar a voluntad y aquella libertad estaba siendo usurpada los movimientos de su madre se reducían a la longitud del mismo palo con el que se reducían los suyos ya que por el momento no tenía otra necesidad que estar junto a ella nada de aquello le gustaba ni le gustó tampoco que los animales hombres se levantaran y continuaran con su marcha uno de los pequeños animales hombre cogió por el otro extremo el palo del que iba atada su madre y echó a andar con ella cautiva detrás de él detrás de Quiché le seguía Colmillo Blanco muy confuso y preocupado por aquella nueva aventura que había comenzado avanzaron valle abajo siguiendo el curso del río más allá de los amplios límites que había explorado Colmillo Blanco hasta que llegaron al final del valle donde la corriente se unía al río Mackenzie allí donde las canoas estaban suspendidas en el aire sobre altos postes y donde se levantaban los secadores de pescado se montó el campamento y Colmillo Blanco miró a su alrededor con expresión sorprendida la sensación de la superioridad del animal hombre aumentaba por momentos allí comprobó su dominio sobre los perros de afilados Colmillos se respiraba su poder pero más grande que aquello para el cachorro lobo era el dominio que ejercía sobre las cosas que no estaban vivas su capacidad para cambiar el rostro mismo del mundo era esto último lo que más le impresionaba los elevados perfiles de los postes llamaron su atención sin embargo aquello por sí mismo no era tan asombroso tratándose de ingenios que habían hecho las mismas criaturas que abrojaban palos y piedras a gran distancia pero cuando los perfiles de las estacas se convirtieron en tipis al ser cubiertas con telas y pieles Colmillo Blanco se quedó perplejo era su volumen colosal lo que más le asombraba se levantaron alrededor de él a ambos lados como una forma de vida monstruosa en rápido crecimiento ocupaban casi la entera circunferencia de su campo de visión se sintió temerosa de ellas su forma se erguía en siniestra sobre él y cuando la brisa hizo que se agitaran con grandes movimientos se agazapó cobarde mirándolas con precaución presto para huir si se atrevían echársela encima pero en un corto espacio de tiempo su miedo hacia los tipis desapareció vio a las mujeres y a los niños entrando y saliendo de ellos sin daño alguno e incluso a los perros intentando varias veces penetrar y ser rechazados con duras palabras e incluso con piedras después de un rato se separó de Kiché y se acercó con cautela al tipi más próximo era la curiosidad de la juventud la que le impulsaba la necesidad de aprender de vivir y de hacer la curiosidad que aporta experiencia las últimas pulgadas que le separaban del tipi las cubrió con dolorosa lentitud y precaución los acontecimientos del día le habían preparado para que lo desconocido se manifestase en su forma más maravillosa e inesperada por fin su nariz detectó el olor de la lona esperó nada ocurría luego olió el extraño lienzo impregnado del olor del animal hombre mordió la lona y tiró suavemente nada ocurrió aunque las zonas adyacentes de la tela se movieron tiró con más fuerza se produjo un gran movimiento le pareció divertido tiró todavía más fuerte una y otra vez hasta que toda la tienda se tambaleó entonces el grito severo de una india procedente del interior le hizo escaparse corriendo hasta Kiché pero después de eso ya no volvió a sentir miedo por la masa amenazante de las tiendas más tarde se alejó de nuevo de su madre el palo estaba unido a una estaca en el suelo y no podía seguir al lobezno un joven cachorro de perro algo más grande y mayor que él se acercó lentamente dándose un aire de importancia beligerante y ostentosa el nombre del cachorro como más tarde Colmillo Blanco o yo que le llamaban era Ocicos había tenido experiencias en lucha de cachorros y ya era algo valentón Ocicos era de la misma especie que Colmillo Blanco y por ser solo un cachorro no parecía peligroso así que Colmillo Blanco se preparó para un encuentro amistoso con él pero cuando el paso del desconocido se convirtió en un avance con las patas muy tiesas y el hocico fruncido enseñando los dientes Colmillo Blanco se puso en guardia también y le contestó con los dientes al descubierto dieron media vuelta en círculo tanteando el terreno mientras gruñían con el pelo del lomo erizado aquello se prolongó durante varios minutos y Colmillo Blanco comenzó a encontrarlo divertido como si se tratara de un juego pero de repente con considerable rapidez hocicos saltó sobre él le dio un zarpazo fulminante y se apartó de un salto otra vez el zarpazo le alcanzó en la paletilla en la que le había herido el lince herida todavía sin cerrar y que le llegaba casi al hueso la sorpresa y el dolor hizo que Colmillo Blanco auleara pero poco después en un arranque de cólera se abalanzó sobre hocicos y le atacó con violencia sin embargo hocicos había vivido toda su vida en el campamento y había luchado en muchas ocasiones tres cuatro y media docena de veces sus afilados dientes se clavaron en el recién llegado hasta que Colmillo Blanco auleando sin pudor huyó buscando la protección de su madre era la primera de muchas luchas que habría de entablar con hocicos ya que se convirtieron en enemigos desde el principio habían nacido para ello con naturalezas destinadas a enfrentarse eternamente Quiché lamió suavemente a Colmillo Blanco e intentó que se quedara a su lado pero su curiosidad era desenfrenada y pocos minutos después probó fortuna en una nueva búsqueda se acercó a uno de los animales hombre Castor Gris que estaba sentado en cuclillas haciendo algo con unos palos y musgo seco esparcido a su alrededor en el suelo Colmillo Blanco se acercó y observó Castor Gris hizo una serie de ruidos con la boca que Colmillo Blanco interpretó como no hostiles así que se acercó todavía más mujeres y niños estaban llevando más palos y ramas a Castor Gris era evidente que aquella tarea sería cosa de un momento Colmillo Blanco se acercó hasta tocar con el hocico la rodilla de Castor Gris tanta era su curiosidad y tanto había olvidado lo terrible que era aquel animal hombre de pronto vio una cosa extraña como niebla que comenzaba a levantarse desde los palos y el musgo que había bajo las manos de Castor Gris entonces entre los palos apareció una cosa viviente retorciéndose y revolviéndose de un color como el del sol del firmamento Colmillo Blanco no sabía nada del fuego le atraía como la luz de la entrada de la cueva le había atraído en sus primeros días de cachorro se arrastró todavía más hacia la llama oyó como Castor Gris se reía y sintió que aquel sonido no era hostil entonces su hocico tocó la llama y en el mismo instante su pequeña lengua salió en su auxilio durante un instante se quedó paralizado lo desconocido que acechaba entre los palos y el musgo estaba agarrándole de forma salvaje la nariz se retiró con torpes movimientos al tiempo que estallaba una perpleja explosión de aullidos al oírle Quiché saltó forzando la longitud del palo y se sintió rabiosa al no poder acudir en su ayuda pero Castor Gris se echó a reír estrepitosamente se dio varias palmadas en los muslos y le contó lo que había ocurrido al resto del campamento hasta que todo el mundo se echó a reír con escándalo pero Colmillo Blanco se sentó y aulló y aulló como una figurita desamparada y digna de lástima entre los animales hombre fue el peor dolor que jamás había experimentado aquella cosa viva con el color del sol que había crecido entre las manos de Castor Gris le había abrazado la nariz y la lengua gimoteó y gimoteó interminablemente y cada gemido era percibido con estallidos de risa por parte de los hombres trató de calmarse el dolor de la nariz con la lengua pero la tenía también quemada y aquellos dos olores unidos le producían uno todavía mayor por lo que gemía más desconsolado e indefenso que nunca y entonces la vergüenza se apoderó de él sabía lo que era la risa y lo que significaba no nos es dado saber cómo algunos animales conocen la risa pero también Colmillo Blanco la conocía y sintió vergüenza de que los animales hombres se rieran a su costa se volvió y salió corriendo no por el dolor que le había causado el fuego sino por las risas que penetraban mucho más profundamente y le herían el ánimo y corrió hacia Quiché que se debatía rabiosa en el extremo del palo como un animal que se vuelve loco Quiché la única criatura en el mundo que no se reía de él la luz del atardecer cayó y se hizo de noche Colmillo Blanco yacía junto a su madre la nariz y la lengua todavía le dolían pero estaba atónito ante un problema mayor tenía melancolía de su hogar sentía un vacío dentro de él una necesidad del silencio y la quietud del arroyo y de la cueva del terraplén la vida se había llenado de muchos seres había demasiados animales hombre hombres mujeres y niños que hacían ruidos y le enojaban y había perros siempre riñendo y disputando alborotando y organizando escandaleras la descansada soledad de la única vida que había conocido se había esfumado allí el mismo aire palpitaba lleno de vida murmuraba y zumbaba con ritmo creciente continuamente cambiaba su intensidad y variaba repentinamente de tono le afectaba a los nervios y a los sentidos le hacía sentir inquieto desasosegado y le preocupaba con la perpetua inminencia de lo que pudiera ocurrir a continuación observó a los animales hombres yendo viniendo y moviéndose por el campamento de una forma ligeramente semejante a como los hombres contemplan a los dioses que han creado así observaba colmillo blanco a los animales hombre que tenía ante él eran criaturas superiores y en verdad dioses para su vago conocimiento eran tan grandes taumaturgos como los dioses para los mismos hombres eran criaturas que dominaban poseedores de todas las potencias desconocidas e imposibles señores de lo vivo y de lo inerte que hacían obedecer a lo que se movía que hacían moverse a lo que no se movía y que creaban vida una vida penetrante y del color del sol que nacía del musgo muerto y de la leña eran los artífices del fuego eran dioses 2 el cautiverio los días reportaban mucha experiencia colmillo blanco durante el tiempo que Kiché estuvo atada a la estaca recorrió todo el campamento indagando investigando y aprendiendo conoció con rapidez muchas de las costumbres de los animales hombre aunque la familiaridad no alimentó el desprecio cuanto más los conocía más le demostraba su misterioso poder y mayor era su apariencia de dioses al hombre le ha sido dado el infortunio de ver a sus dioses caídos y sus altares desmoronados pero para el lobo y el perro salvaje que se acurrucaban a los pies del hombre aquella desgracia les era completamente ajena al contrario que el hombre cuyos dioses son invisibles y frutos de una adivinación vapores y nieblas de la fantasía que eluden la vestimenta de la realidad errante fantasmas que deseaban divinidad y poder brotes intangibles del yo en el reino del espíritu al contrario que el hombre el lobo y el perro salvaje han acudido junto al fuego para encontrar a sus dioses de carne y hueso tangibles que ocupan un espacio y requieren un tiempo para cumplir con un final y con su existencia no es necesario realizar ningún esfuerzo para creer en tales dioses ningún esfuerzo de la voluntad puede inducir a la falta de fe no hay forma de huir de ellos ahí mismo se levanta sobre sus dos piernas bastón en mano inmensamente poderoso apasionado colérico y amante dios misterio y poder todo unido por una carne que sangra cuando es desgarrada y que es tan buena para alimentarse como cualquier otra y aquello le ocurría colmillo blanco los animales hombre eran inequívocos dioses de los que no se podía escapar como su madre Kiché había rendido su lealtad a ellos en cuanto gritaron su nombre así comenzaba él a rendirles la suya le cedía el paso como un privilegio que ellos tenían sin duda alguna cuando ellos caminaban él se apartaba del sendero cuando ellos le amaban él acudía cuando ellos amenazaban él se acobardaba cuando ellos le ordenaban que avanzara él continuaba toda prisa ya que detrás de cualquier deseo de los hombres estaba su poder para ejecutarlo poder para herir poder que se expresaba por sí mismo a través de manotazos y garrotes de piedras que volaban y de latigazos que escocían él les pertenecía como todos los demás perros sus actos eran producto de sus órdenes su cuerpo era de ellos para destrozarlo pisotearlo golpearlo tal fue la lección que muy rápidamente le hicieron aprender fue difícil teniendo en cuenta lo mucho que de fuerza y dominio había en su propia naturaleza y aunque lo aborrecía conforme lo iba aprendiendo inconscientemente estaba aprendiendo a que le gustara colocar su destino en manos ajenas fue un ascenso en las responsabilidades de la existencia esto en sí mismo era una compensación ya que siempre es más fácil apoyarse en otros que permanecer solo pero aquella renuncia a su cuerpo y a su alma para entregársela al animal hombre no ocurrió en un día no pudo olvidar de inmediato su herencia selvática y sus recuerdos de lo salvaje hubo días en los que se aventuró hasta el límite del bosque y allí se quedaba quieto escuchando el sonido de una lejana llamada y siempre regresaba desasosegado e intranquilo para gemir con suavidad y melancolía junto a Quiché y para lamer su rostro con ansia y perplejidad colmillo blanco aprendió con rapidez las costumbres del campamento conoció la injusticia y la avaricia de los perros más viejos con la carne o el pescado que se les arrojaba para alimentarse se dio cuenta de que los hombres eran más justos los niños más crueles y las mujeres más amables y más propicias a arrojarles un trozo de carne o un hueso y después de dos o tres aventuras dolorosas con las madres de dos cachorros más crecidos advirtió que la mejor política era dejar a aquellas madres solas mantenerse los más alejados de ellas y evitarlas cuando viera que se acercaban pero su ruina era Ocicos más grande mayor y más fuerte Ocicos había elegido a colmillo blanco como el objetivo de sus persecuciones colmillo blanco luchaba con Ahínco pero su enemigo era muy superior a él su oponente era demasiado grande Ocicos se convirtió en una pesadilla para él siempre que se alejaba del lado de su madre era seguro que el valentón aparecería siguiéndole los talones gruñéndole acosándole y acechando cualquier oportunidad cuando ningún animal hombre estuviera cerca para saltar sobre él y forzarle a la lucha como Ocicos siempre vencía se divertía muchísimo se convirtió en su mayor placer en la vida como en el tormento mayor para colmillo blanco pero el efecto que aquello tuvo sobre colmillo blanco no fue acobardarle aunque sufría un gran dolor y siempre era vencido su espíritu permanecía insumiso sin embargo se produjo un efecto negativo se volvió malo y osco su carácter había sido salvaje desde su nacimiento pero se tornó más salvaje con aquella inacabable persecución la parte amable juguetona e infantil que había en él encontró pocos momentos para manifestarse nunca jugaba ni retozaba con los demás cachorros del campamento Ocicos no lo hubiera permitido en el instante en que colmillo blanco aparecía junto a ellos Ocicos se le echaba encima tiranizándole e intimidándole o luchando con él hasta que le apartaba la consecuencia de todo aquello fue que arrebató a colmillo blanco buena parte de su vida como cachorro e hizo envejecer su carácter negada la expresión de sus energías a través de los juegos se arreplegó sobre sí mismo y desarrolló la actividad mental se volvió astuto su tiempo libre lo dedicaba a planear trucos y artimañas como se le impedía obtener su parte de carne y pescado cuando se les daba de comer a todos los perros se convirtió en un experto ladrón tenía que valerse por sí mismo y lo hacía bien aunque muchas veces se convertía en una peste para las indias aprendió a merodear por el campamento a ser taimado a saber qué era lo que pasaba en todas partes a ver y a oír todo y a razonar de acuerdo con aquello que descubría y a idear con éxito formas y maneras de evitar a su implacable perseguidor fue uno de los primeros días de aquella persecución cuando por primera vez jugó a ser astuto y probó así el sabor de la venganza como Kiché cuando vivía con los lobos había persuadido a los perros de los campamentos de los hombres para abandonarlos y conducirlos de aquella forma a la destrucción de la misma manera Colmillo Blanco engañó a Ocicos para hacerle caer entre las mandíbulas de Kiché que le esperaba para vengarse huyendo delante de Ocicos Colmillo Blanco corrió rodeando las tiendas del campamento era un buen corredor más veloz que cualquier otro cachorro de su tamaño y más que Ocicos pero no corrió todo lo que podía en aquella ocasión se mantuvo una distancia de un salto por delante de su perseguidor Ocicos excitado por la caza y por la insistente proximidad de su víctima se olvidó de ser cauto y del entorno cuando se dio cuenta de esto último era demasiado tarde al correr a toda velocidad alrededor de las tiendas se abalanzó sobre Kiché que estaba tumbada junto a la estaca la loba aulló de consternación y luego sus mandíbulas se cerraron sobre él como castigo estaba atada pero Ocicos no pudo deshacerse de ella fácilmente le dio la vuelta para que no pudiera escapar mientras le desgarraba y le mordía con los colmillos cuando por fin pudo librarse de ella se arrastró desmelenado con el cuerpo y el espíritu mal parados su pelo estaba revuelto a mechones en los lugares en los que ella le había mordido se quedó en el punto en el que se había levantado abrió la boca y emitió un largo y lastimero aullido de cachorro pero ni siquiera iba a poder finalizar aquello colmillo blanco se lanzó sobre él y hundió sus dientes en la pata trasera de Ocicos no le quedaban fuerzas para luchar y salió corriendo avergonzado con el que había sido su víctima siguiéndole los talones y acosándole hasta que llegaron al tipi de su amo allí las indias salieron en su ayuda y colmillo blanco convertido en demonio rabioso fue rechazado a pedradas llegó el día en el que Castor Gris decidió que el castigo por haber huido había terminado y liberó a Quiché colmillo blanco estaba encantado con la libertad de su madre la acompañó por todo el campamento compartiendo su alegría y como permanecía a su lado Ocicos se mantenía a distancia a colmillo blanco incluso se le erizó el pelo y las patas se le pusieron rígidas pero Ocicos no hizo caso de aquel reto no era tonto y aunque quería vengarse podía esperar hasta que sorprendiera colmillo blanco solo más tarde aquel mismo día Quiché y colmillo blanco se acercaron a las lindes del bosque cercano al campamento había conducido su madre hasta allí paso a paso y entonces cuando ella se detuvo él intentó persuadirla para que continuaran más allá el arroyo el cubil y los bosques silenciosos le llamaban y deseaba que ella le acompañara corrió unos cuantos pasos más allá se detuvo y miró hacia atrás ella no se movió gimoteó suplicante y comenzó a correr juguetón de un lado a otro por la maleza volvió junto a ella le damió el rostro y salió corriendo otra vez y la loba continuó sin moverse se detuvo y lo observó con una intensidad y una ansia que expresaba físicamente y que desaparecieron cuando ella volvió la cabeza y miró hacia el campamento algo le llamaba en el bosque su madre lo oyó también pero oyó asimismo otra llamada más poderosa la llamada del fuego y del hombre la llamada que había sido emitida para que de entre todos los animales contestaran el lobo y el perro salvaje su hermano Kiché se volvió y comenzó a trotar lentamente hacia el poblado más fuerte que la cadena física de la estaca era la del propio campamento invisibles y ocultos los dioses todavía la encadenaban con su poder y no la dejarían marchar colmillo blanco se sentó a la sombra de una bedul y gimió suavemente había un fuerte olor a pino y delicadas fragancias de los bosques saturaban el aire recordándole su antigua vida de libertad antes de sus días de cautiverio pero todavía no era más que un cachorro algo crecido y más fuerte que la llamada del hombre o de las tierras vírgenes era la llamada de su madre todas las horas de su corta vida dependían de ella no había llegado aún el momento de su independencia así que se levantó y trotó desesperanzado hacia el campamento en el camino se detuvo una y dos veces para sentarse gemir y escuchar la llamada que todavía emitía el corazón del bosque en las tierras vírgenes el tiempo que una madre pasa con su cría es corta pero bajo el dominio del hombre se convierte a veces en más reducido así le ocurrió a Colmillo Blanco Castor Gris estaba en deuda con tres águilas tres águilas había proyectado un viaje por el río Mackenzie hacia el lago Gritz Slade una faja de tela roja una piel de oso veinte cartuchos y quiché fueron el importe de la deuda Colmillo Blanco vio como se llevaban a su madre en la canoa de tres águilas e intentó seguirla un golpe de tres águilas le devolvió a la orilla la canoa partió el cachorro saltó al agua y nadó detrás de ella sin hacer caso de los gritos de Castor Gris para que regresara Colmillo Blanco desobedeció incluso al animal hombre al dios tal era el pavor que sentía al perder a su madre pero los dioses están acostumbrados a que se les obedezca y Castor Gris iracundo echó al agua una canoa para perseguirle cuando alcanzó a Colmillo Blanco le agarró de la nuca y le sacó de la corriente no le depositó en la canoa sino que suspendido en una mano con la otra comenzó a pegarle y le dio una paliza su mano era fuerte cada golpe era terriblemente doloroso y le propinó un centenar de ellos impulsado por los golpes que llovían sobre él de un lado y de otro Colmillo Blanco bailaba de acá para allá como un péndulo irregular y espasmódico las emociones que experimentaba eran igualmente dispares al principio sintió perplejidad luego le acometió un miedo momentáneo mientras aullaba cada malotazo que le propinaba pero aquella reacción fue seguida casi al instante por la cólera su talante de animal libre se despertó y mostró sus dientes y gruñó sin miedo al rostro del enfurecido dios aquello no sirvió sino para hacer que el dios encolerizara todavía más los golpes se volvieron más abundante fuertes y muchos más dolorosos Castor Gris continuó pegándole Colmillo Blanco continuó gruñendo pero aquello no podía prolongarse eternamente el uno o el otro debía ceder y fue Colmillo Blanco el que lo hizo el miedo se apoderó de nuevo de él por primera vez estaba siendo manejado por el hombre los golpes ocasionales que le habían propinado con palos y piedras eran insignificantes comparados con aquella paliza se derrumbó y comenzó a llorar y a huyar cada golpe le arrancaba un aullido pero el miedo se convirtió en terror hasta que al final sus aullidos se volvieron una sucesión quebrada que ya no seguía el ritmo del castigo por fin Castor Gris retiró la mano Colmillo Blanco suspendido con desmayo continuó lloriqueando aquello pareció satisfacer a su amo quien lo arrojó con rudeza al fondo de la canoa mientras tanto la embarcación se había deslizado río abajo Castor Gris cogió el remo Colmillo Blanco le estorbaba con el pie le dio una patada salvaje en aquel momento la naturaleza libre de Colmillo Blanco se desató de nuevo y hundió sus dientes en el mocasín del indio la paliza que había recibido antes no fue nada comparada con la que le propinó después la ira de Castor Gris era terrible tanto como el pavor de Colmillo Blanco no sólo la mano sino el pesado remo de madera fue usado contra él e hirió y magulló su pequeño cuerpo hasta que por fin volvió a arrojarle al fondo de la canoa de nuevo y aquella vez a propósito Castor Gris le dio una patada Colmillo Blanco no repitió su ataque había aprendido otra lección en su cautiverio nunca daba igual bajo qué circunstancias debía atreverse a morder a un dios que era su amo y señor el cuerpo del amo y señor era sagrado y no debía ser profanado por unos dientes como los suyos aquello era evidentemente un crimen de crímenes la única ofensa que no admitía perdón ni podía pasarse por alto cuando la canoa arribó a la orilla Colmillo Blanco permaneció tumbado gimiendo sin moverse esperando lo que decidiera la voluntad de Castor Gris la voluntad de éste era que bajara a la orilla y en la orilla aterrizó impulsado por un fuerte golpe en el costado que le recrudeció el dolor de las heridas se puso en pie y continuó gimiendo Ocicos que había observado todo desde la orilla se precipitó sobre él le derribó y linkó los dientes Colmillo Blanco se encontraba demasiado indefenso para contraatacar y su situación había empeorado de no ser por Castor Gris que dio una patada a Ocicos lanzándole al aire con tanta violencia que cayó una docena de pies más allá aquella era la justicia del animal hombre e incluso entonces en su penoso estado Colmillo Blanco experimentó un pequeño estremecimiento de gratitud siguiendo a Castor Gris muy de cerca cogió obedientemente a través de la aldea hacia su tipi y así fue como Colmillo Blanco aprendió que el derecho a castigar era algo que los dioses se reservaban para ellos y que negaban a cualquier otra criatura de inferior condición aquella noche cuando reinó el silencio Colmillo Blanco recordó a su madre y se lamentó se lamentó con tanto estrépito que despertó a Castor Gris que le pegó de nuevo después de aquello se quejaba levemente cuando los dioses estaban cerca pero a veces cuando vagaba próximo a los límites del bosque daba rienda suelta a su dolor y emitía fuertes gemidos y abrigidos fue durante aquel periodo cuando debió haber hecho caso a sus recuerdos del cubil y del arroyo y haber retornado a lo salvaje pero el recuerdo de su madre la retenía igual que los animales hombres se iban y volvían ella regresaría a la aldea así que respetó su cautiverio por esperarla a ella pero no siempre su esclavitud fue desgraciada había muchas cosas que le interesaban siempre pasaba algo las cosas extrañas que hacían los dioses no acababan nunca y sentía curiosidad por ellas obediencia rígida estricta obediencia era lo que se esperaba de él y a cambio conseguía escapar de las palizas y que su existencia discurriera de forma tolerable más aún el mismo castor gris le arrojaba de vez en cuando algún trozo de carne y le defendía de los demás perros para que comiera tranquilo y tales trozos de carne tenían mucho valor valían más por alguna extraña razón que una docena de trozos arrojados por una india castor gris nunca le mimaba ni le hacía carantoñas quizás era por el peso de su mano quizás por su sentido de justicia quizás por su absoluto poder o quizás porque todas aquellas cosas influían sobre colmillo blanco una cierta ligazón se estaba consolidando entre él y su malhumorado amo de forma solapada y por remoto sendero así como por el poder del palo de la piedra y de los manotazos fue como la cadena de la esclavitud de colmillo blanco fue cerrándose sobre él las cualidades de su especie que al principio hicieron posible a los lobos acercarse al fuego de los hombres eran cualidades que podían desarrollarse y en él se estaban desarrollando y la vida del campamento sumida como estaba en la pobreza le era insensiblemente más y más querida sin embargo colmillo blanco no se daba cuenta de nada de aquello solo reconocía el dolor por la pérdida de Quiché la esperanza de su regreso y la desaforada nostalgia de la vida en libertad que había sido la suya en otro tiempo 3 el proscrito hocicos continuó oscureciendo sus días de tal forma que colmillo blanco se volvió más astuto y feroz de lo que era por naturaleza la ferocidad era una cualidad intrínseca en él pero la ferocidad desarrollada de aquella forma excedía el significado de cualidad donde quiera que hubiera un problema o un alboroto en el campamento una lucha una disputa o el simple grito de una india raíz del robo de un trozo de carne siempre estaban seguros de encontrar a colmillo blanco envuelto en él directa o indirectamente no se preocupaban de indagar las causas de su conducta sólo advertían los efectos y los efectos eran siempre malos era como un reptil y un ladrón provocaba entuertos y fomentaba problemas las enfurecidas indias le decían bien alto que era un lobo que no servía para nada y que estaba destinado a tener un mal fin mientras él las miraba alerta y preparado para esquivar cualquier proyectil que le lanzaran se dio cuenta de que era un proscrito en mitad del populoso campamento todos los perros jóvenes seguían a hocicos existía una diferencia entre colmillo blanco y ellos quizás advertían su linaje salvaje e instintivamente sentían por él la enemistad que los perros domesticados poseen hacia los lobos pero fuera como fuese se unían a hocicos para perseguirle y una vez declarada su posición contra él encontraron buenas razones para continuar en contra suya cada uno de ellos de vez en cuando había sido víctima de sus dientes y verdades que siempre daba más mordiscos de los que recibía muchos de ellos los proporcionaban luchas de uno contra uno pero tales combates le eran negados el comienzo de una disputa así era siempre la señal para que todos los perros jóvenes del campamento acudieran corriendo y se abalanzaran contra él del acoso de la jauría aprendió dos cosas importantes cómo cuidar de sí mismo los ataques en masa que recibía y cómo en una disputa con un solo perro infligir el mayor daño en el menor tiempo posible mantenerse en pie en mitad de un pelotón hostil era la vida y aquello lo aprendió bien se volvió como un gato en su habilidad para mantenerse a cuatro patas incluso los perros adultos le arrojaban violentamente de costado hacia atrás con el impacto de sus cuerpos y aunque le lanzaran atrás o de costado por el aire o arrastrándose por el suelo siempre caía de pie siempre permanecía bien afianzado a la madre tierra cuando los perros luchaban siempre existían unos preliminares del verdadero combate gruñidos pelo erizado y andares rígidos pero Colmillo Blanco aprendió a saltarse estos preliminares retrasarse significaba que todos los perros jóvenes se echarían sobre él debía hacer su trabajo con rapidez y salir huyendo así que aprendió a no advertir de sus intenciones se abalanzaba mordía y atacaba en un instante sin previo aviso antes de que su enemigo pudiera preparar el choque con él así aprendió a causar daño con rapidez e intensidad también aprendió el valor del factor sorpresa un perro sorprendido sin defensa con la paletilla desgarrada o la oreja hecha jirones antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo era un perro medio vencido además era considerablemente fácil derribar un perro cogido por sorpresa ya que un perro derribado de esta forma invadiablemente exponía durante un instante el tierno cuello el punto vulnerable que hay que atacar para quitarle la vida Colmillo Blanco conocía aquel punto era un conocimiento que le había sido legado directamente por generaciones anteriores de lobos cazadores así era el método que utilizaba Colmillo Blanco cuando atacaba primero encontrar un perro joven solo segundo sorprenderle y derribarle y tercero atacarle con los dientes la zona más delicada del cuello como todavía no era un ejemplar adulto sus mandíbulas no eran lo suficientemente grandes como para que su ataque fuera mortal pero más de un perro joven había recorrido el campamento con el cuello lacerado como recuerdo de las intenciones de Colmillo Blanco y un día al encontrarse con uno de sus enemigos que estaba solo en el bosque se las ingenió después de derribarle varias veces y de atacarle en la garganta para cortarle la gran vena y dejarle sin vida se produjo un gran alboroto aquella noche le habían observado la noticia se le comunicó al amo del perro muerto las indias recordaron todas las veces que les había robado carne y Castor Gris fue acosado por una multitud de voces enfurecidas pero con resolución mantuvo atada la puerta de su tipi en el interior del cual estaba el culpable y se negó a permitir la venganza por la que clamaba toda su tribu Colmillo Blanco se convirtió en una criatura odiada por hombres y perros durante aquel periodo de su desarrollo no conoció un momento de tranquilidad los dientes de cada perro la mano de cada hombre estaban contra él era recibido con gruñidos por los de su especie y por maldiciones y piedras por sucios vivía en tensión estaba siempre en vilo alerta para cualquier ataque preocupado por ser asaltado con un ojo siempre a vizor ante cualquier súbito e inesperado proyectil y preparado para contraatacar con una dentellada o huir con un gruñido amenazador en cuanto a los gruñidos podía emitirlos de forma más terrorífica que cualquier perro joven o viejo del campamento el propósito del gruñido es advertir o asustar y es necesario el buen juicio para saber cuándo debe ser utilizado colmillo blanco sabía cómo y cuándo hacerlo a su gruñido incorporaba todo lo que era violento maligno y horrible arrugaba la nariz por continuos espasmos erizaba el pelo en repetidas oleadas agitaba la lengua como una serpiente colorada las orejas aplastadas los ojos brillantes de odio el hocico fruncido y los colmillos desnudos y chorreando saliva todo ello podía obligar a detenerse a casi cualquier asaltante a detenerse durante unos instantes que si no estaba en guardia eran vitales para pensar y decidir su ataque pero con frecuencia las pausas que obtenía de aquella forma se prolongaban tanto que acababan en el abandono del propósito del ataque y delante de más de uno de los perros adultos el gruñido de colmillo blanco le había proporcionado la posibilidad de una honorable retirada un proscrito como era de la manada de perros jóvenes sus métodos sanguinarios y su considerable eficacia hicieron que la manada pagara el precio de sus persecuciones el que no se le permitiera correr junto a los demás tuvo como consecuencia que ningún miembro de la manada pudiera correr fuera de ella colmillo blanco no lo permitía por sus emboscadas y sus encerronas al abrigo de la maleza los jóvenes perros no se atrevían a correr solos con la excepción de hocicos estaban obligados a permanecer juntos para protegerse mutuamente de aquel terrible enemigo que se habían hecho un cachorro que estaba solo a la orilla del río significaba cachorro muerto o cachorro que volvería al campamento con un estremecimiento de pavor y miedo en su huida del lobezno que le había salido súbitamente al paso pero las represalias de colmillo blanco no cesaron ni siquiera después de que los perros jóvenes aprendieran a conciencia que debían permanecer unidos los atacaba cuando los encontraba solos y ellos le atacaban cuando estaban en grupo la sola visión del lobezno era suficiente para iniciar una carrera detrás de él en la que su velocidad solía salvarle del paso pero pobre del perro que se alejara de sus compañeros en dicha persecución colmillo blanco había aprendido a volverse súbitamente sobre el perseguidor que iba a la cabeza de la manada y a destrozarle antes de que la jauría pudiera alcanzarlos esto ocurría con gran frecuencia ya que una vez que estaban lanzados contra él los perros eran propensos a olvidarse de ellos mismos en el ardor de la caza mientras que colmillo blanco jamás se olvidaba de sí mismo mirando hacia atrás con rápidos movimientos de cabeza mientras corría siempre estaba preparado para dar media vuelta y atacar a un perseguidor que demasiado entusiasta se adelantara a sus compañeros los perros jóvenes tienen que jugar y por las exigencias de la situación entendieron su juego como un remedio de la guerra así fue como la persecución de colmillo blanco se convirtió en su juego predilecto un juego mortal por añadidura y siempre un juego muy serio él por otra parte al ser el más veloz no tenía miedo de arriesgarse en ningún terreno durante el periodo en el que esperó en vano el regreso de su madre proporcionó a la jauría muchas persecuciones salvajes por los bosques cercanos sin embargo la jauría perdía invariablemente sus ruidos y aullidos le advertían de su presencia mientras él corría solo sigiloso en silencio como una sombra que se desliza entre los árboles según lo hicieron su padre y su madre antes que él además estaba más unido a las tierras vírgenes que los otros y conocía más sus secretos y sus estratagemas uno de sus trucos favoritos era hacer desaparecer su rastro en el agua y luego permanecer tendido en silencio en alguna espesura mientras los desconcertados ladridos se elevaban en torno a él odiado por su especie y por los hombres indomable permanentemente acosado por la guerra y haciendo él mismo la guerra sin tregua su desarrollo fue rápido y unilateral aquello no era buena tierra para que la bondad o la efectividad florecieran dentro de él de aquellas cosas no poseía el más leve atismo el código que aprendió fue el de la obediencia a los poderosos y la opresión a los débiles castor gris era un dios y era fuerte por lo tanto colmillo blanco le obedecía pero el perro más joven o más pequeño que él era débil y por ello algo que podía ser destruido su desarrollo tuvo lugar en la dirección del poder para enfrentarse con el peligro constante el dolor e incluso la destrucción sus facultades predadoras y de autoprotección se desarrollaron en exceso se volvió más rápido en sus movimientos que los demás perros más veloz en su carrera más astuto más escurridizo más ágil más esbelto con músculos y nervios de acero más resistente más cruel más feroz y más inteligente tuvo que convertirse en todas aquellas cosas ya que de otra forma no habría podido mantenerse a sí mismo ni habría sido capaz de sobrevivir al entorno hostil en el que se hallaba 4 la senda de los dioses en el otoño cuando los días se acortaron y la dentellada del frío desgarró el aire colmillo blanco tuvo la oportunidad de escaparse durante muchos días hubo mucho ajetreo en la aldea el campamento de verano estaba siendo desmantelado y la tribu con bultos y equipaje se preparaba para la caza del otoño colmillo blanco lo observaba todo con expresión ilusionada y cuando los tipis comenzaron a desmontarse y las canoas apilarse en la orilla comprendió muchas de ellas estaban saliendo ya y otras desaparecerían río abajo casi de forma deliberada decidió quedarse atrás esperó su oportunidad para escaparse del campamento hacia los bosques allí en el río sobre el que el hielo comenzaba a formarse ocultó su rastro después se deslizó hasta el corazón de un denso matorral y esperó el tiempo pasaba y él quedó durmiendo durante horas luego le despertó la voz de castor gris que le llamaba por su nombre había otras voces colmillo blanco podía oír a la mujer india de castor gris que tomaba parte en la búsqueda y a mit sah que era el hijo de castor gris colmillo blanco temblaba de miedo y aunque sintió el impulso de salir de su escondite se resistió después de cierto tiempo las voces desaparecieron y más tarde salió arrastrándose para disfrutar del éxito de su empresa la noche caía y durante un rato estuvo jugueteando entre los árboles saboreando su libertad entonces y casi de súbito se dio cuenta de su soledad se sentó para reflexionar escuchando el silencio del bosque que le perturbaba que nada se moviera y que nada se oyera le parecía siniestro sentía que el peligro le acechaba invisible e imposible de adivinar sospechaba de las amenazadoras masas de los árboles y de las tenebrosas sombras que podían esconder toda índole de cosas peligrosas luego llegó el frío allí no gozaba del calor de ningún tipia que arrimarse sentía helada las patas y decidió mantener alternativamente levantada las delanteras con su peluda cola las rodeó y al mismo tiempo tuvo una visión no había nada extraño en ello en su memoria había grabadas algunas imágenes vio de nuevo el campamento los tipis y el resplandor de las hogueras escuchó las voces chillonas de las mujeres y de los hombres graves y malhumoradas y los gruñidos de los perros tenía hambre y recordaba los trozos de carne y pescado que le habían arrojado allí no había carne no había nada a excepción de una amenazadora e incomestible silencio su esclavitud le había ablandado la irresponsabilidad le había debilitado había olvidado cómo mantenerse a sí mismo la noche abría su boca alrededor de él sus sentidos acostumbrados a los murmullos del campamento familiarizados con el impacto continuo de imágenes y de sonidos quedaron entonces inactivos no había nada que hacer nada que ver oír se esforzaba por captar la interrupción del silencio y la inmovilidad de la naturaleza estaban paralizados por la inactividad y por la sensación de que algo terrible iba a suceder se sobresaltó súbitamente asustado algo colosal y sin forma estaba corriendo a través de su campo de visión se trataba de una sombra de árbol proyectada por la luz de la luna de la que se habían apartado las nubes recuperada la calma Colmillo Blanco gimió suavemente luego dejó de hacerlo por temor atraer la atención de alguno de los enemigos que le acechaban un árbol que se contraía con el frío de la noche emitió un ruido se produjo justo encima de él aulió de miedo el pánico lo asaltó y corrió enloquecido hacia el campamento le invadió la abrumadora necesidad de la protección y la compañía del hombre en su nariz permanecía el olor del campamento en sus oídos los sonidos y los gritos continuaban oyéndose dejó atrás el bosque y corrió por un espacio abierto iluminado por la luna en el que no había sombras ni tinieblas pero ninguna aldea apareció ante sus ojos lo había olvidado la tribu se había marchado de allí su salvaje huida cesó de pronto no había lugar al que huir caminó furtivo y desamparado a través del desierto campamento oliendo los montones de basura y los desechos de los dioses se hubiera alegrado de oír los zumbidos de las piedras arrojadas por alguna mujer malhumorada de la mano de castor gris golpeándole con ira lo mismo que hubiera recibido con placer a hocicos y a la cobarde y escandalosa jaulía se acercó al lugar en el que se había levantado el tipi de castor gris en el centro del espacio que había ocupado se sentó señaló a la luna con la punta de su nariz su garganta se vio sacudida por rígidos espasmos su boca se abrió y un grito desolador expresó su soledad y su miedo su dolor por quiché todas sus pasadas penas y tristezas así como su temor al sufrimiento y a los peligros que habían de llegar era el largo aullido del lobo profundo y lastimero el primer aullido que pronunció la llegada del día disipó sus temores pero incrementó su soledad la tierra desnuda que poco tiempo antes había estado llena de vida arrojaba su soledad de forma enérgica contra él no tardó mucho en decidirse se lanzó hacia el bosque y siguió la orilla del río hacia el arroyo corrió durante todo el día y no descansó parecía haber nacido para correr sin detenerse su cuerpo forjado como el acero no conocía la fatiga e incluso cuando la fatiga apareció su heredada resistencia lo impulsó a realizar un esfuerzo sin fin y permitió que su cuerpo exhausto siguiera adelante donde el río corría sobre escarpados riscos subió las altas montañas que había detrás los ríos y los arroyos que desembocaban en la corriente principal los badeaba o cruzaba nado con frecuencia lo hacía sobre las pequeñas superficies de hielo que estaban comenzando a formarse y más de una vez se rompieron por lo que tuvo que luchar por su vida en la helada corriente siempre seguía el rastro de los dioses que en algún punto podrían haber abandonado el río para internarse tierra dentro colmillo blanco sobrepasaba la media de inteligencia de su especie y sin embargo su clarividencia no era lo suficientemente amplia como para pensar en la otra orilla del mackenzie y si el rastro de los dioses continuaba por aquella orilla no se le pasó por la cabeza más tarde cuando hubo viajado más y si hubo hecho mayor y más sabio y supo más de rastros y de ríos podría haberse le ocurrido parte del futuro justo entonces corría ciega y en la única orilla que entraba dentro de sus cálculos era la que seguía en aquellos momentos corrió toda la noche tropezando en la oscuridad con contratiempos y obstáculos a mediados del segundo día había corrido sin descansar durante 30 horas y el acero de su cuerpo no se había doblegado era la resistencia de su mente lo que le hacía continuar no había comido en 40 horas y estaba debilitado por la falta de alimento las continuas caídas en las gélidas aguas habían tenido sin embargo su efecto sobre él su precioso pelo estaba empapado las anchas almohadillas de sus patas estaban heridas y sangraban había comenzado a cojear y su cojera aumentaba con las horas para empeorar las cosas la luz del cielo se había oscurecido y la nieve empezaba a caer una nieve pura húmeda deshecha y pegajosa que resbalaba bajo sus patas que le ocultaba el paisaje por el que avanzaba y cubría las irregularidades del terreno por lo que su avance era más difícil y doloroso Castor Gris había ordenado que se acampara aquella noche en la orilla más lejana del Mackenzie ya que en aquella dirección era donde se encontraba la caza pero en la orilla cercana poco antes de oscurecer un alce que había descendido para beber había sido descubierto por Claude Koch que era la mujer de Castor Gris de no haber bajado el alce a beber de no haber variado Mitzah el rumbo a causa de la nieve de no haber avistado Claude Koch a el alce y de no haberlo matado Castor Gris con un afortunado disparo de rifle todo lo que ocurrió después habría sido diferente Castor Gris no habría acampado en la orilla cercana del Mackenzie y Colmillo Blanco los habría sobrepasado y seguido adelante para morir o para encontrar su camino hacia sus hermanos salvajes y haberse convertido en uno de ellos un lobo hasta el final de sus días la noche cayó la nieve cada vez era más densa y Colmillo Blanco gimiendo con suavidad para sí mismo al tiempo que caminaba torpemente y cojeaba se topó con un rastro reciente en la nieve tan reciente era que se dio cuenta inmediatamente de qué se trataba estremecido de entusiasmo lo siguió adentrándose entre los árboles los sonidos del campamento llegaron hasta sus oídos vio el resplandor de fuego a Clococh cocinando y a Castor Gris sentado en cuclillas masticando un trozo de cebo crudo había carne fresca en el campamento Colmillo Blanco se esperaba una paliza se acurrucó y se le erizó el pelo nada más pensarlo luego volvió a avanzar temía la paliza que le aguardaba pero sabía que podría disfrutar del fuego de la protección de los dioses de la compañía de los perros en cuanto a esto último la compañía del enemigo era al menos compañía y satisfacía las necesidades de su instinto gregario se acercó reptando y arrastrándose hacia el fuego Castor Gris lo vio y dejó de masticar el cebo Colmillo Blanco se arrastró lentamente reptando y humillándose por la vileza de su degradación y su misión se arrastró directamente hacia Castor Gris cada pulgada en su progreso más y más lenta más y más dolorosa por fin yació a los pies de su amo a cuyo dominio se rendía voluntariamente en cuerpo y alma por propia elección había vuelto a sentarse junto al fuego del hombre para ser dominado por él Colmillo Blanco tembló esperando el castigo la mano que se cernía sobre él se movió se encogió de forma involuntaria al esperarse un golpe lanzó una mirada hacia arriba Castor Gris estaba partiendo el trozo de cebo en dos Castor Gris le estaba ofreciendo a él una parte de su trozo de cebo con mucha amabilidad aunque con alguna desconfianza primero la alfateó y luego procedió a devorarla Castor Gris ordenó que le trajeran comida y le protegió de los demás perros mientras comía después de aquello agradecido y contento Colmillo Blanco se tendió a los pies de Castor Gris mirando el fuego que le calentaba parpadeando adormilado seguro de que la mañana no le encontraría vagando desamparado a través de inhóspitos bosques sino en el campamento de los animales hombre con los dioses a los que se había entregado y de los que dependía desde aquellos instantes 5 el pacto a mediados de diciembre Castor Gris salió en una expedición aguas arriba del río Mackenzie Mitzak y Klo Klox le acompañaron uno de los trineos lo dirigía él mismo tirado por perros que él había entrenado o que le habían prestado un segundo y más pequeño trineo lo dirigía Mitzak que era arrastrado por un grupo de cachorros era más un juguete que otra cosa pero a Mitzak le hacía ilusión ya que sentía que comenzaba a realizar el trabajo de un hombre también estaba aprendiendo a dirigir a los perros y entrenarlos mientras los cachorros mismos probaban por primera vez el arnés además el trineo hacía su servicio pues transportaba cerca de 200 libras de equipo y de alimentos Colmillo Blanco había visto a los perros del campamento amarrados a los arneses así que no se preocupó mucho cuando le situaron al frente de uno de ellos alrededor de su cuello colocaron un collar cubierto de musgo que estaba unido gracias a dos tirantes a una correa que le rodeaba el pecho y el lomo era aquella pieza a la que iba atada una larga cuerda con la que tiraba del trineo eran siete los cachorros que lo arrastraban los otros habían nacido antes y tenían nueve o diez meses más mientras que Colmillo Blanco tan solo tenía ocho cada perro estaba sujeto al trineo por una cuerda no había dos cuerdas con la misma longitud y la diferencia entre unas y otras era el menos comparable al cuerpo de un perro todas las cuerdas se unían a un anillo que había en la parte delantera del trineo el trineo no tenía X sino que era una plancha de corteza de abedul con el extremo delantero doblado hacia arriba para no hundirse en la nieve aquel diseño permitía el transporte de todo el peso que quedaba distribuido sobre la mayor superficie de nieve puesto que ésta tenía la resistencia del cristal y era muy frágil siguiendo el mismo principio de distribución del peso los perros al final de sus cuerdas formaban un abanico con ellas por lo que no tropezaban entre sí además la formación en abanico tenía otra ventaja las cuerdas de longitudes variadas impedían que los perros que corrían en retaguardia atacaran a los de delante para que un perro atacara a otro tendría que hacerlo aquel cuya cuerda fuera más corta en cuyo caso se encontraría cara a cara con el perro al que iba a atacar y de la misma forma con el látigo del conductor del treneo pero la ventaja más peculiar de todas residía en el hecho de que el perro que se atrevía a atacar a uno por delante de él provocaba que el treneo avanzara a mayor velocidad y cuanta más velocidad adquiera el treneo más rápidamente podría el perro atacado huir así el perro de detrás nunca podía alcanzar al de delante cuanto más rápido corriera más corría el perseguido y más rápido corrían todos los perros de esta forma el treneo avanzaba más rápido y así era como ingenioso estratagema el hombre aumentaba su dominio sobre las bestias Mitzah se parecía a su padre y poseía buena parte de su veterana sabiduría en el pasado había observado la persecución de hocicos contra colmillo blanco pero por aquel tiempo hocicos pertenecía a otro hombre y Mitzah no se había atrevido más que a lanzarle alguna que otra tímida piedra pero en aquellos momentos hocico era su perro y comenzó a vengarse de él colocándole al final de la larga cuerda aquello hizo que hocicos fuera el líder lo cual era aparentemente un honor pero en realidad le eximió de todo honor ya que en lugar de ser el valentón y el señor del grupo se encontró a sí mismo convertido en el más odiado y perseguido de la jauría como corría al final de la cuerda más larga los perros siempre le veían corriendo por delante de ellos todo lo que veían era su cola peluda y sus patas traseras que parecían huir imagen que era mucho menos feroz y amenazante que la de su pelo erizado y sus brillantes colmillos también según la forma de sentir de los perros la visión de hocicos corriendo delante de ellos les hacía desear ir tras él al pensar que huía de ellos en el momento en que el trineo comenzó su marcha el grupo inició la caza de hocicos persecución que se prolongó durante todo el día al principio había tratado varias veces de volverse contra sus perseguidores celoso de su dignidad y furibundo pero en aquellas ocasiones mitzá le había castigado con el azote de su látigo de treinta pies hecho con tripas de caribú que sacudían el rostro y le obligaba a colocarse en el sentido de la marcha y continuar la carrera hocicos debía enfrentarse a la jauría sin embargo no podía enfrentarse con el látigo y todo lo que podía hacer era mantener la larga cuerda tensa y sus costados bien separados de los dientes de sus compañeros pero en la mente del indio se ocultaba una argucia mayor para instigar la inacabable persecución del líder mitzá le ofreció más que a los otros perros aquellos favores despertaron en ellos celos y odio mitzá le daba de comer delante de todos y le cebaba solamente a él aquello los volvía locos mientras se agitaban inquietos de un lado a otro a la distancia del látigo hocicos devoraba la carne y mitzá le protegía y cuando no había más carne mitzá mantenía al grupo a distancia y fingía que seguía alimentándole colmillo blanco se sumó al trabajo sin rebeldía había recorrido una distancia mayor que los otros perros para someterse a las reglas de los dioses y había aprendido muy bien lo inútil que resultaba oponerse a su voluntad además la persecución que había sufrido por la manada había hecho que aquella le importara menos que el hombre no había aprendido como lo hace su especie a buscar el compañerismo había olvidado prácticamente a Kiché y la única emoción que quedaba en él era la lealtad que rendía a los dioses a los que había aceptado como señores así que trabajaba duro aprendía la disciplina y era obediente la fidelidad y la voluntad eran las cualidades que caracterizaban a su trabajo estas son las cualidades esenciales de los lobos y los perros salvajes cuando se domestican y estas cualidades eran las que poseía Colmillo Blanco en una medida fuera de lo corriente entre Colmillo Blanco y los perros existía cierto compañerismo pero aquel residía en la enemistad y la guerra no aprendió jamás a jugar con ellos solo sabía luchar y eso era lo que hacía con ellos devolviéndoles cien veces más mordiscos y zarpazos de los que ellos le había dado en los días en que Ocicos era el líder de la jauría pero Ocicos ya no era el líder excepto cuando huía delante de sus compañeros al final de la cuerda con el treneo avanzando a toda velocidad por detrás en el campamento permanecía cerca de Mitzah o de Castor Gris o de Clococh no se aventuraba lejos de los dioses porque los colmillos de todos los perros estaban contra él y había probado hasta las heces lo que era la persecución de la que en otro tiempo fue víctima Colmillo Blanco con el derrocamiento de Ocicos Colmillo Blanco habría podido erigirse como el líder de la jauría pero era demasiado osco y solitario para aquello tan solo atacaba a sus compañeros de equipo y si no no les hacía ni caso se apartaban de su camino cuando se acercaba a ellos ni al más valiente se atrevía a quitarle su carne por el contrario devoraban su propia ración con avidez por temor a que él pudiera arrebatársela Colmillo Blanco conocía bien la ley oprimir al débil y obedecer al poderoso tomaba su trozo de carne lo más rápido que podía y pobre del perro que no se la hubiera terminado para entonces un gruñido y una dentellada de sus colmillos y el perro tendría que ir a consolarse con las mudas estrellas mientras Colmillo Blanco daba cuenta de su parte cada cierto tiempo sin embargo uno u otro de los perros se revelaba aunque era pronto apaciguado así Colmillo Blanco se mantenía en buena forma defendía su soledad en medio de la jauría y luchaba con frecuencia por conservarla pero aquellas luchas eran breves era demasiado rápido para los demás los desgarraba y haría antes de que pudieran reaccionar los derrotaba antes de que se iniciara la lucha una disciplina tan rígida como la de los dioses en el trineo era la que Colmillo Blanco imponía a sus compañeros no les permitió jamás ninguna libertad estaban obligados a respetarle lo que hicieran entre sí no era asunto suyo pero sí le interesaba que le dejaran solo que se apartaran de su camino cuando él eligiera caminar entre ellos y que en todo momento aceptaran su dominio un atisbo de tensión en las patas un hocico arrugado o un pelo erizado y se echaría sobre ellos despiadado y cruel raudo en convencerlos del error que cometían actuando de aquella forma era un monstruoso tirano su autoridad era rígida como el acero oprimía a los débiles siguiendo instintos de venganza no en vano se vio expuesto a una lucha despiadada por vivir en sus días de cachorro cuando su madre y él solos y sin ayuda se valieron por sí mismos y sobrevivieron en el feroz en torno de las tierras vírgenes no en vano había aprendido a caminar con cuidado cuando una fuerza superior a la suya pasaba cerca de él y en el curso del gran viaje con castor gris caminó con cuidado entre los perros adultos en los campamentos que se encontraron de otros animales hombres desconocidos los meses pasaban el viaje de castor gris continuaba la fuerza de colmillo blanco se fue desarrollando por las largas horas de camino y el esfuerzo constante arrastrando el trineo de la misma forma su desarrollo mental había terminado prácticamente había llegado a saber con bastante precisión en qué mundo vivía su visión era poco favorable y materialista el mundo tal y como él lo entendía era feroz y brutal un mundo sin calor un mundo en el que el cariño el afecto y la resplandeciente dulzura del espíritu no existían no sentía cariño por castor gris en realidad era un dios pero un dios salvaje colmillo blanco estaba satisfecho de reconocer su autoridad pero aquella estaba sustentada en una inteligencia superior y en la fuerza bruta en lo más profundo de su ser colmillo blanco sentía que aquella autoridad era algo deseable de otra forma no habría vuelto desde las tierras vírgenes para demostrarle su lealtad existían profundidades en su interior que jamás había imaginado una palabra amable una caricia de castor gris habrían descubierto aquellas profundidades pero castor gris no acariciaba ni pronunciaba palabras amables no era su forma de actuar su esencia era salvaje y gobernaba salvajemente administrando justicia con el palo castigando cada transgresión con un golpe y recompensando el mérito no con la amabilidad sino sin infligir el castigo así que colmillo blanco desconocía el paraíso que podía contener las manos de un hombre además no le gustaban las manos de los animales hombre sospechaba de ellas ciertamente que algunas veces le daban alimento pero con más frecuencia administraban dolor había que mantenerse apartado de las manos las piedras arrojadizas los palos empuñados los garrotes y los látigos le propinaban golpes y azotes y cuando le alcanzaban le herían con pellizcos torceduras y violentas sacudidas en aldeas extrañas se habían encontrado con las manos de los niños y había aprendido a considerarlas igualmente crueles hasta que un mocoso que apenas sabía andar había estado a punto de sacarle un ojo desde aquellas experiencias los niños fueron también sospechosos no los podía soportar cuando se acercaban con sus manos siniestras se alejaba fue en el poblado junto al lago Grit Slave donde mientras se lamentaba de los demoníacos efectos de las manos de los animales hombre modificó la ley que había aprendido de Castor Gris principalmente el punto que rezaba como crimen imperdonable morderle la mano a un dios en aquel poblado siguiendo la costumbre de todos los perros Colmillo Blanco se dedicó a deambular en busca de alimento un niño estaba cortando la carne helada de un alce con un hacha y caían sobre la nieve algunos pedacitos Colmillo Blanco que se deslizó en busca de algo de carne se detuvo y comenzó a devorarlos vio que el chico dejaba el hacha y cogía un grueso palo Colmillo Blanco saltó a un lado justo a tiempo de escapar al golpe el chico le persiguió y él al tratarse de un poblado extraño huyó entre dos tipis y se encontró arrinconado contra un terraplén no había escapatoria la única salida estaba entre los dos tipis y el chico la cerraba con el palo preparado para golpearle avanzó hacia su arrinconada presa Colmillo Blanco estaba furioso se encaró con el muchacho erizando el pelo y gruñendo al sentir que su noción de la justicia había sido atropellada conocía la ley que regulaba los alimentos todo resto de carne como los helados pedacitos pertenecían al perro que los había encontrado así pues él no había cometido ningún error no había infringido ninguna ley sin embargo aquel muchacho se preparaba para darle una paliza Colmillo Blanco apenas sabía qué era lo que ocurría lo hizo en un acceso de ira y lo realizó con tanta rapidez que el chico tampoco llegó a saberlo todo lo que advirtió el muchacho fue que de alguna forma había sido derribado en la nieve y que la mano en la que sostenía el palo sangraba a causa de los dientes de Colmillo Blanco pero Colmillo Blanco se dio cuenta de que había violado la ley de los dioses había hincado sus dientes en la carne sagrada de uno de ellos y no cabía esperar nada excepto el más terrible castigo huyó junto a Castor Gris detrás de cuyas piernas protectoras se acurrucó cuando el muchacho al que había mordido y toda su familia acudieron para pedir venganza pero se marcharon sin haber satisfecho tal deseo Castor Gris defendió a Colmillo Blanco lo mismo hizo Mitza y Klo Klox Colmillo Blanco escuchando la guerra de palabras y observando los coléricos gestos supo que su acción estaba justificada y así fue como aprendió que había dioses y dioses existían sus dioses y los otros y entre ellos había diferencias justicia o injusticia todo era lo mismo debía tomar las cosas de las manos de sus propios dioses pero no estaba obligado a aceptar la injusticia de otros dioses era privilegio suyo mostrar su desacuerdo con sus dientes y aquella misma observación era también una ley que los dioses habían promulgado antes de que el día hubiera finalizado Colmillo Blanco aprendería más sobre aquella ley Nisa que había salido solo en busca de leña en el bosque se encontró con el muchacho al que había mordido con él había otros chicos intercambiaron duras palabras entonces todos los chicos atacaron a Nisa no le iba muy bien en la pelea los golpes le llovían de todas partes al principio Colmillo Blanco los miró aquello era un asunto entre dioses y no tenía nada que ver con él luego se dio cuenta de que era Nisa uno de sus dioses particulares el que estaba siendo maltratado no existió ningún impulso razonado que obligara Colmillo Blanco a hacer lo que hizo después un ramalazo de furia le impulsó a saltar contra los combatientes cinco minutos después el bosque acogió a los niños que huían muchos de ellos salpicando sangre en la nieve como prueba de que los dientes de Colmillo Blanco no habían estado ociosos cuando Mitrá contó aquella historia en el campamento Castor Gris ordenó que le dieran más carne a Colmillo Blanco ordenó mucha carne y Colmillo Blanco cebado y adormilado junto al fuego se dio cuenta de que la ley se había cumplido fue con experiencia de aquel tipo como Colmillo Blanco llegó a prender la ley de la propiedad y la obligación de defender aquella propiedad entre la protección del cuerpo de su dios y la protección de una posesión de su dios había sólo un paso y aquel paso fue el que él dio lo que pertenecía a su dios debía ser defendido contra todo el mundo llegando incluso a morder a otros dioses no sólo aquella acción era sacrílega sino que estaba llena de peligros los dioses eran todopoderosos y un perro era insignificante a su lado sin embargo Colmillo Blanco aprendió a encararse con ellos en actitud beligerante y sin temor la obligación se erguía por encima del miedo y los dioses ladrones aprendieron a no tocar las propiedades de Castor Gris una cosa relacionada con aquello que Colmillo Blanco aprendió con rapidez fue que un dios ladrón era con frecuencia un dios cobarde que solía huir en cuanto oía la alarma también aprendió que transcurría poco tiempo desde que la alarma sonaba hasta que Castor Gris llegaba en su ayuda supo que no era el miedo lo que le impulsaba a él al ladrón a huir sino el miedo a Castor Gris Colmillo Blanco no anunciaba una situación de alarma con ladridos nunca ladraba su método era atacar directamente al intruso y hundir sus dientes en él todo lo que pudiera porque era osco y solitario y no tenía nada que ver con los demás perros solían asignarle la vigilancia de las propiedades de Castor Gris y para ello Castor Gris le motivaba y entrenaba una de las consecuencias de aquello fue que Colmillo Blanco se volvió más feroz más indomable y más solitario los meses pasaron fortaleciendo el pacto entre perro y hombre aquel era el pacto ancestral que el primer lobo que salió de lo salvaje hizo con el hombre y como todos los sucesivos lobos y perros salvajes que habían seguido el mismo camino Colmillo Blanco estableció el mismo pacto los términos eran muy simples por la posesión de un dios de carne y hueso ofrecía su propia libertad el alimento y el fuego la protección y la compañía eran cosas que recibía del dios a cambio él guardaba la propiedad del dios defendía su cuerpo trabajaba para él y le obedecía la posesión de un dios implica servicio el de Colmillo Blanco era un servicio impulsado por la obligación y el temor pero no por el amor no sabía lo que era el amor no lo había experimentado nunca Quiché era un vago recuerdo además no sólo había abandonado las tierras vírgenes y a su especie cuando se rindió al hombre sino que los términos de pacto eran tales que si alguna vez se encontraba con Quiché de nuevo no podría dejar a su dios para irse con ella su lealtad al hombre parecía de alguna forma una ley a la que debía someterse por encima de su amor a la libertad a la especie y a la familia 6 el hambre la primavera estaba cerca cuando Castor Gris finalizó su largo viaje era abril y Colmillo Blanco tenía ya un año cuando entraron en la aldea y fue liberado de los arneses por Metza aunque todavía le quedaba tiempo para completar su crecimiento Colmillo Blanco que seguía a hocicos era el ejemplar más grande de un año del poblado tanto de su padre el lobo como de Quiché había heredado la estatura y la fortaleza de tal forma que se acercaba a las dimensiones de los perros adultos pero todavía su cuerpo no había alcanzado toda su solidez era delgado y ágil y su fortaleza era más fibrosa que corpulenta su pelo era del color gris de los lobos y bajo todos los puntos de vista estaba claro que era un verdadero lobo los rajos de perro de Quiché no se habían exteriorizado físicamente aunque sí en la conformación de su mente vagabundeó por la aldea reconociendo con satisfacción a los diversos dioses que había conocido antes del largo viaje luego estaban los perros cachorros que crecían como él mismo y perros adultos que no le parecieron tan grandes y formidables como los había conservado en el recuerdo sintió menos miedo que antes avanzando entre ellos con una facilidad más despreocupada tan nueva para él como maravillosa allí estaba Basec un perro viejo y gris que en sus días de juventud no había tenido más que descubrir sus colmillos para ahuyentar a colmillo blanco encogido y agazapado con el rabo entre las piernas de él había aprendido mucho sobre su insignificancia y de él tenía mucho que aprender todavía sobre el cambio y el desarrollo que había tenido lugar en él mismo mientras Basec se había ido haciendo más débil con los años colmillo blanco se había hecho más fuerte en su juventud fue en el descuartizamiento de un alce recién cazado cuando colmillo blanco advirtió los cambios en sus relaciones con el mundo de los perros se había guardado para sí una pezuña y una parte del corbejón a la que había debido un gran trozo de carne apartado por el inmediato alboroto de los otros perros de hecho oculto entre unos matorrales devoraba su trofeo cuando Basec se abalanzó sobre él antes de que supiera lo que estaba haciendo alcanzó al intruso con dos dentelladas y dio un salto que le sacó del matorral al espacio abierto Basec se sorprendió por aquel acto de temeridad y por la rapidez del ataque permaneció erguido observando de forma estúpida a colmillo blanco y al trozo de corbejón crudo y sangrante que estaba entre ellos Basec era viejo y se había percatado del creciente valor de los perros a los que antes podía atacar amargas experiencias aquellas que a la fuerza soportaba y que le impulsaron a actuar con toda la sabiduría que poseía para hacerles frente en los viejos tiempos habría saltado sobre colmillo blanco en un ataque de justificada cólera pero en aquellos momentos sus debilitados poderes no le habrían permitido semejante hazaña erizó su pelo con fiereza y la miró de forma siniestra por encima del corbejón y colmillo blanco despertado en él parte de aquel antiguo temor pareció perder el ánimo replegarse sobre sí mismo y empequeñecer mientras en su mente ideaba la forma de retirarse sin perder la dignidad y justo entonces basec cometió un error si hubiera mantenido la mirada fija y siniestra todo habría salido bien para él colmillo blanco casi al borde de la retirada lo habría hecho abandonando la carne a los pies de basec pero éste no esperó consideró que la victoria era ya suya y avanzó para agarrar el corbejón al inclinar la cabeza para alfatear la pieza colmillo blanco erizó su piel ligeramente incluso entonces no habría sido tarde para que basec recuperara el control de la situación si tan solo se hubiera quedado sobre la carne erguido y atento colmillo blanco se habría retirado al final pero el olor de la carne fresca era demasiado fuerte para el olfato de basec y la avaricia le empujó a darle un mordisco aquello fue demasiado para colmillo blanco todavía fresca la experiencia de sus meses de supremacía sobre los perros del trineo era algo superior al control que pudiera ejercer sobre sí mismo al permanecer impasible mientras otro devoraba una carne que le pertenecía era algo superior al control que pudiera ejercer sobre sí mismo atacó según su costumbre sin previo aviso con la primera dentellada a la oreja derecha de basec quedó desgarrada se quedó perplejo ante el repentino ataque pero más cosas y más graves estaban sucediendo con la misma celeridad fue derribado le mordió en la garganta y mientras luchaba por incorporarse de nuevo el perro joven le hincó los dientes dos veces en la paletilla la rapidez de sus ataques era asombrosa realizó un frustrado intento contra colmillo blanco y acabó mordiendo el aire vacío tras una terrorífica dentellada poco después su nariz quedó abierta y comenzó a retirarse de la carne la situación se había invertido colmillo blanco se aguía sobre el corbejón con el pelo erizado y ademán amenazador mientras Vasek permanecía un poco más allá preparando su retirada no quiso arriesgarse a luchar con aquel joven relámpago y de nuevo se dio cuenta con más amargura del debilitamiento que acompañaba el paso de los años el intento que hizo por mantener su dignidad fue heroico con calma volvió la espalda al joven perro y al corbejón como si ambos le hubieran pasado desapercibidos o no merecieran la pena y se alejó con majestuoso paso hasta que estuvo fuera de su vista no se detuvo para lamer sus heridas sangrantes el efecto que produjo la victoria en colmillo blanco fue el de una mayor confianza en sí mismo y un orgullo más henchido a partir de entonces caminó con menos cuidado entre los perros adultos su actitud hacia ellos fue menos comprometedora ello no significaba que fuera buscando problemas su actitud estaba lejos de aquella postura pero a su paso exigía consideración mantenía su derecho a ir a cualquier parte sin que le molestaran y sin tener que apartarse de su camino por otro perro debían tenerle en cuenta eso era todo no permitiría ser desatendido o que no hicieran caso de él como le ocurría a la mayoría de los cachorros de su grupo se apartaban cedían el camino a otros perros y renunciaban a su parte de alimento al ser amenazados pero colmillo blanco arisco solitario osco quien apenas miraba a derecha e izquierda terrible de formidable aspecto alejado de todo y extraño era aceptado como un igual por sus asombrados mayores aprendieron rápidamente a dejarle en paz sin atreverse jamás a demostrarle signos de hostilidad ni de amistad si le dejaban en paz él les dejaba en paz situación que ellos consideraron después de muchos roces como la más deseable a mediados del verano colmillo blanco tuvo una experiencia trotando en silencio para investigar un nuevo típico que habían levantado en un extremo del poblado durante el periodo en que había estado ausente con los cazadores de alces se encontró cara a cara con Kiché se detuvo y la observó la recordaba de forma vaga pero la recordaba y aquello era más de lo que hubiera podido decir de ella arrugó el hocico con un gruñido amenazador y entonces colmillo blanco recordó perfectamente sus olvidados días de cachorro todo lo que iba asociado con aquel gruñido familiar resurgió en su mente antes de que conociera los dioses Kiché había sido para él el centro de su universo avanzó lleno de alegría y ella le recibió con afilados colmillos que desgarraron sus mejillas hasta mostrar los huesos él no comprendió se retiró atónito y perplejo pero no fue culpa de Kiché una madre lobo no está preparada para recordar a sus cachorros de un año más así que ella no reconoció a colmillo blanco era un animal extraño un intruso y la camada que tenía por entonces le confería el derecho a repeler tales intrusiones uno de los cachorros avanzó torpemente hacia colmillo blanco eran medio hermanos aunque no lo supieran colmillo blanco olfateó al cachorro con curiosidad después de lo cual Kiché se abalanzó contra él y le desgarró el rostro por segunda vez de unos cuantos pasos más para atrás todos los recuerdos y las asociaciones murieron de nuevo y quedaron sepultados en la misma tumba de la que habían surgido había aprendido a estar sin ella olvidó lo que habían representado para él no había lugar para Kiché en su clasificación de las cosas de la misma forma que no lo había para colmillo blanco en la mente de Kiché todavía permanecía en pie perplejo y atontado olvidados todos los recuerdos preguntándose el porqué de toda aquella situación cuando Kiché le atacó por tercera vez para alejarle de los alrededores y colmillo blanco permitió que le expulsara era una hembra de su especie y su ley decía que los machos no debían luchar contra las hembras él desconocía por completo aquella ley ya que en su mente no existía tal generalización y tampoco la había adquirido por su experiencia en el mundo sabía que era un secreto que nacía como un impulso de los instintos el mismo instinto que le hacía aullar a la luna y las estrellas por las noches y le hacía temer a la muerte y a lo desconocido los meses pasaron colmillo blanco se hizo más fuerte más pesado y compacto mientras su carácter se desarrollaba según las líneas establecidas por su herencia y su entorno su herencia era algo que podía ser comparado con el barro poseía infinidad de posibilidades y podía ser modelada de diferentes formas el entorno servía al barro de modelo para darle una forma concreta así si colmillo blanco no se hubiera acercado nunca al fuego de los hombres las tierras vírgenes le habrían moldeado como a un verdadero lobo pero los dioses le habían ofrecido un entorno diferente y había sido modelado como perro aunque poseyera un aire lobuno así pues era perro y no lobo y por ello de acuerdo con la naturaleza de su barro y la presión del entorno su carácter iba quedando modelado de una forma particular no había posible escapatoria se estaba convirtiendo en una criatura más osca más insolidaria más solitaria feroz mientras que los perros aprendían más y más que era mejor estar en paz que en guerra con él y castor gris comenzaba a premiarle con más intensidad conforme pasaban los días colmillo blanco que parecía sumar a todas sus cualidades la fortaleza sufría sin embargo de una obsesionante debilidad no podía soportar que se rieran de él la risa de los hombres era algo dioso podían reírse entre ellos de cualquier cosa siempre que no fuera de él ya que entonces no le importaba pero si era él causa de la risa le dominaba una cólera terrible serio digno sombrío la risa le hacía volverse loco por la sensación de ridículo que experimentaba hasta tal punto le molestaba y humillaba que se comportaba como un demonio durante horas y pobre del perro que en una ocasión de aquella se indispusiera contra él conocía demasiado bien la ley como para descargar su ira sobre castor gris sabía que detrás de castor gris estaba el palo y la cabeza de un dios pero detrás de los perros no había sino espacio y en aquel espacio eran derribados cuando colmillo blanco entraba en escena enloquecido por las risas en el tercer año de su vida un terrible periodo de hambre asoló los indios del Mackenzie en el verano la pesca falló en el invierno el caribú abandonó la ruta que acostumbraba frecuentar los alces eran escasos los conejos iban desapareciendo y la caza de los animales disminuyó como les fueron negados los suministros habituales de alimento debilitados por el hambre lucharon y se devoraron unos a otros sólo lo fuerte sobrevivieron los dioses de colmillo blanco también cazaban animales el viejo y el débil de entre ellos murió de hambre se elevaron las lamentaciones en la aldea en la que las mujeres y los niños renunciaron a alimentarse para que lo poco que pudieran llevarse a la boca fuera a parar a los enflaquecidos cazadores de ojos hundidos que recorrían el bosque en su vana búsqueda de la carne a tal extremo llegaron los dioses que se comían los cueros de sus mocasines y sus guantes y los perros devoraban los arneses atados a sus lomos y hasta los mismos látigos los perros también se comían unos a otros y los dioses a los perros los más débiles y los de menor valía fueron los primeros los perros que todavía vivían observaban y entendían unos cuantos de los más valientes y más listos abandonaron el fuego de sus dioses convertido en rescoldos y huyeron al bosque donde al final murieron de hambre o fueron devorados por los lobos en aquel tiempo de miseria Colmillo Blanco también huyó a los bosques estaba más preparado para la vida que los otros perros pues le guiaba su experiencia como cachorro se aficionó especialmente a acechar a las pequeñas cosas vivas permanecía oculto durante horas siguiendo cada movimiento de la cautelosa ardilla esperando con una paciencia tan grande como el hambre que sufría hasta que la ardilla se atrevía a bajar al suelo incluso entonces Colmillo Blanco no se apresuraba esperaba hasta que estaba seguro de su ataque antes de que la ardilla pudiera alcanzar el refugio del árbol luego y no antes salía disparado de su escondite como un proyectil de color gris increíblemente veloz y nunca erraba el golpe la ardilla que huía atemorizada nunca lo hacía con la suficiente rapidez aunque tenía éxito con las ardillas había una dificultad que le impedía vivir y alimentarse de ellas las ardillas no abundaban así que se vio obligado a cazar cosas aún más pequeñas tan apremiante llegó a ser el hambre en algunas ocasiones que no tuvo inconveniente en revolver la tierra para sacar a los ratones de campo de sus madrigueras ni desdeñó luchar contra una comadreja tan hambrienta como él y mucho más feroz en los peores momentos de hambre se deslizaba sigilosamente hasta las hogueras de los hombres pero no se acercaba acechaba en el bosque evitando que le descubrieran y robaba las trampas en las que de cuando en cuando caía alguna presa incluso robó un conejo de una de las trampas de castor gris mientras éste se tambaleaba a punto de desfallecer en el bosque buscando continuamente un lugar en el que sentarse para descansar agotado por la debilidad y con la respiración entrecortada un día colmillo blanco se encontró con un joven lobo flaco y escuálido reducido a la mínima expresión por el hambre si no hubiera estado hambriento colmillo blanco se habría ido con él y tal vez se habría unido a la manada de sus salvajes y hermanos pero tal y como estaba derribó al lobezno lo mató y se lo comió la fortuna parecía favorecerle siempre cuando la necesidad era premiante encontraba algo que matar de nuevo cuando se encontraba débil era su buena suerte la que disponía que ningún depredador más grande se tropezara con él así encontró la fuerza suficiente gracias a que había estado alimentándose durante dos días de un lince cuando una hambrienta manada de lobos le persiguió a toda velocidad fue una persecución larga y cruel pero él estaba mejor alimentado que ellos y al final les aventajó perdiéndoles de vista y no solo les aventajó sino que trazando un amplio círculo se encontró con uno de sus exhaustos perseguidores después abandonó aquella zona del país y vagó por el valle en el que había nacido allí en su viejo cubil se encontró Aquiché siguiendo sus viejos trucos ella también había huido de las pocas acogedoras hogueras de los dioses y había vuelto a su antiguo refugio para dar a luz a sus pequeños de su camada cuando Colmillo Blanco apareció solo quedaba uno vivo y aquel no estaba destinado a vivir mucho una vida recién nacida tenía pocas esperanzas de subsistir en aquel periodo de hambre el recibimiento de Aquiché a su hijo ya crecido no fue en absoluto cariñoso pero a Colmillo Blanco no le importó sobrepasaba a su madre así que se dio media vuelta filosóficamente y trotó río arriba en la bifurcación tomó la de la izquierda donde encontró la guarida de un lince con quien había luchado su madre y él hacía mucho tiempo allí en el cubil abandonado se tumbó y descansó durante todo un día a principios del verano en los últimos días del hambre se encontró con hocicos que de la misma forma se había adentrado en los bosques donde a duras penas conseguía llevar una existencia miserable Colmillo Blanco se encontró con él de forma inesperada correteando en sentidos contrarios a lo largo de un alto risco doblaron la esquina de la roca y se encontraron frente a frente se detuvieron súbitamente alarmados y se miraron el uno al otro con crispada desconfianza Colmillo Blanco estaba físicamente en forma sus ejercicios de caza habían sido satisfactorios y durante una semana había comido lo que le correspondía se encontraba más que harto de su última matanza pero en el momento en que vio a hocicos su pelo se erizó a lo largo de todo el lomo fue un acto involuntario la respuesta física que en el pasado siempre había acompañado a la reacción mental que en él producían las bravuconadas y las persecuciones de hocicos como en el pasado se le había erizado el pelo y había gruñido nada más ver a hocicos así en aquel momento y de forma automática tuvo la misma reacción no perdió el tiempo lo que hizo fue ejecutado a conciencia y con prontitud hocicos trató de retroceder pero colmillo blanco le embistió con fuerza hombro contra hombro hocicos cayó derribado y rodó por el suelo los dientes de colmillo blanco se hincaron en la escuad y la garganta de su enemigo hocicos luchó contra la muerte y mientras lo hacía colmillo blanco dio varias vueltas a su alrededor en guardia y cauteloso luego retomó su camino y trotó a lo largo de la base del risco un día poco después llegó al límite del bosque donde se extendía un estrecho espacio abierto que descendía suavemente hacia el Mackenzie había estado en aquella tierra antes cuando estaba desnuda pero en aquel momento un poblado se levantaba en ella todavía oculto entre los árboles se detuvo para estudiar la situación lo que veía oía y olía le era familiar era el viejo poblado que se había trasladado a un nuevo lugar pero lo que veía olía y oía era diferente de aquello que había vivido antes de huir no advertía lamentos ni quejas alegres sonidos asaltaron sus oídos y cuando oyó la voz malhumorada de una mujer se dio cuenta de que era el malhumor producido por los estómagos llenos y en el aire flotaba el aroma del pescado allí había alimento el hambre había terminado salió del bosque con resolución y trotó hacia el campamento en busca del tipi de castor gris pero castor gris no estaba allí clococh lo recibió con gritos de alegría y un pescado fresco y entero colmillo blanco se sentó a esperar el regreso de castor gris cuarta parte capítulo primero el enemigo de su especie si la naturaleza de colmillo blanco hubiera albergado cualquier posibilidad por remota que fuera de poder fraternezar con su especie en algún momento tal posibilidad quedó irrevocablemente destruida cuando le hicieron líder del grupo de perros porque ahora los perros le odiaban le odiaban por la carne de más que le daba micha por todos los favores que reales o imaginarios recibía por correr a la cabeza del grupo con su cola peluda moviéndose de un lado a otro y sus cuartos traseros apareciendo y desapareciendo y haciéndoles enloquecer siempre y colmillo blanco los odiaba a ellos en la misma medida ser el líder del trineo no era nada gratificante para él que lo obligaran a correr delante de la jauría que ladraba sin parar cuando durante tres años había derrotado y dominado a cada perro era más de lo que podía soportar pero debía soportarlo o perecer y la vida que había en él no tenía la más mínima intención de extinguirse en el momento en que Mitzah dio la orden de partida el grupo entero con su entusiasmo y sus salvajes gritos salió disparado tras colmillo blanco no tenía forma de defenderse si se volvía contra ellos Mitzah le golpearía con el látigo que tanto escocía en el rostro sólo le quedaba correr no podía enfrentarse con aquella horda que ladraba sin cesar con la cola y los cuartos traseros aquellas no eran armas adecuadas con las que hacer frente a despiadados colmillos así que corrió forzando a su propia naturaleza y a su orgullo con cada zancada que daba y corrió durante todo el día uno no puede transgredir los impulsos de la propia naturaleza sin que ésta se vuelva contra sí misma esto es como lo que le sucede al pelo que crece fuera del cuerpo y haciendo que crezca en dirección opuesta lo hace dentro de la piel algo doloroso que se ulcera y encona y lo mismo ocurría con colmillo blanco todo su ser le impulsaba a saltar sobre la jauría que ladraba siguiéndole los talones pero era la voluntad de los dioses que no pudiera hacerlo y detrás de aquella voluntad para reforzarla estaba el látigo de tripas de caribú con sus treinta pies de largo que tanto escocía así que colmillo blanco tan sólo pudo guardar para sí aquella amargura y desarrollar un odio y una malicia tan grandes como el espíritu indumable y la ferocidad de su naturaleza si alguna vez existió un enemigo de su propia especie ese fue colmillo blanco no pedía ni daba cuartel continuamente era desfigurado y herido por los dientes de la jauría y con la misma constancia él dejaba la marca de los suyos sobre la jauría al contrario que la mayoría de los líderes quienes cuando se acampaba y se desenganchaba a los perros corrían a currucarse cerca de sus dioses en busca de protección colmillo blanco desdeñaba aquella protección caminaba con valentía por el campamento castigando por la noche los sufrimientos que le habían hecho pasar por el día antes de haber sido elegido líder del grupo la jauría había aprendido a apartarse de su camino pero en aquellos momentos era distinto excitados por el largo día de persecución movidos de forma inconsciente por la insistente repetición en sus cerebros de la imagen de su vida dominados por el sentimiento de autoridad que disfrutaban durante todo el día los perros no podían apartarse de su camino cuando aparecía entre ellos siempre se producía algún alboroto su avance estaba jalonado de gruñidos mordiscos y aulidos el mismo aire que respiraba estaba saturado de maldad y de odio y aquello no servía sino para aumentar el odio y la maldad que residían en él cuando Mitzah daba a voz en grito la orden para que el trineo se detuviera Colmilio Blanco obedecía al principio aquello causó ciertos problemas a otros perros todos saltaban sobre el odiado líder pero se encontraban poco después con la horma de su zapato detrás de él estaba Mitzah con su gran látigo chasqueante al agitarlo en su mano así que los perros llegaron a comprender que cuando el trineo se detenía bajo una orden debían dejar en paz a Colmilio Blanco pero cuando Colmilio Blanco se detenía sin que hubieran dado una orden entonces sí les estaba permitido saltar sobre él y destrozarle si podían después de varias experiencias Colmilio Blanco nunca se detuvo sin órdenes aprendió rápidamente si tenía que sobrevivir a las condiciones severas bajo las que la vida se le ofrecía estaba en la misma naturaleza de las cosas el que aprendiera con tanta rapidez pero los perros jamás podían aprender la lección que consistía en que le dejaran en paz en el campamento cada día persiguiéndole o ladrándole para desafiarle la lección de la noche anterior se olvidaba y esa noche tendrían que aprenderla de nuevo para ser inmediatamente olvidada además la antipatía que le profesaban tenía mayor consistencia sentían entre él y ellos una diferencia de especie causa suficiente en sí misma para la hostilidad como él eran lobos domesticados pero si eran descendientes de generaciones enteras de lobos domesticados gran parte de la herencia de los salvajes se había perdido así que para ellos las tierras vírgenes eran lo desconocido lo terrible la sempiterna amenaza y la guerra pero en el caso de colmillo blanco por su apariencia acto e instintos las tierras vírgenes seguían adheridas a su naturaleza él la simbolizaba era su personificación así que cuando le mostraban sus dientes estaban defendiendo a sí mismos contra los poderes de la destrucción que acechaban en las sombras del bosque y en la oscuridad que había más allá de las hogueras pero hubo una lección que los perros sí aprendieron y que fue el permanecer juntos colmillo blanco era una criatura demasiado peligrosa para que cualquiera de ellos se enfrentara a él el encuentro tenía lugar en formación ya que de otra forma los habría matado uno a uno en una noche pero como así era nunca tuvo oportunidad de matar a ninguno podía derribar a un perro pero la jauría se le echaba encima antes de que pudiera continuar y rematarle con el mordisco en la garganta al primer signo de conflicto la jauría entera se agrupaba y se enfrentaba a él los perros tenían riñas entre ellos pero eran olvidadas cuando los problemas se hordían en torno a colmillo blanco así pues se convirtió en el enemigo de su especie lobos domesticados como eran amansados por las hogueras de los hombres debilitados a la sombra protectora de la fortaleza humana colmillo blanco era severo e implacable el barro del que estaba hecho había sido modelado de aquella forma declaró la vendetta contra todos los perros y vivía aquella venganza de manera tan estricta que castor gris fiero y salvaje también no podía sino maravillarse de la ferocidad de colmillo blanco nunca se juraba se había encontrado un animal como él y los indios de otros poblados juraban de la misma forma cuando consideraban el número de perros de su tribu que había matado cuando colmillo blanco tenía aproximadamente cinco años castor gris se lo llevó a otro gran viaje y durante largo tiempo se recordó el daño que había hecho entre los perros de muchos poblados a lo largo del mackenzie de las rocosas y desde el porcupine hasta el yucón ejecutaba la venganza sobre su propia especie siempre se trataba de perros normales que no desconfiaban no estaban preparados para su rapidez y su resolución ya que su ataque era imprevisto no le conocían por lo que era un relámpago de destrucción se les erizaba el pelo ante él se ponían tensos y retadores mientras colmillo blanco sin perder el tiempo en los preliminares pasando la acción como un resorte de acero saltaba sus gargantas y los destrozaba antes de que se dieran cuenta de lo que sucedía todavía paralizados por la sorpresa se convirtió en un gran amigo de los combates economizaba sus fuerzas jamás derrochaba energía jamás reñía era demasiado rápido para aquello y si erraba volvía a intentarlo con mayor rapidez compartía el desagrado que los lobos sentían por la lucha cuerpo a cuerpo no podía soportar un contacto prolongado con otro cuerpo le transmitía la sensación de peligro y le volvía loco tenía que alejarse sentirse libre de contacto con cualquier cosa viviente eran las tierras vírgenes que todavía se aferraban a él afirmándose en su cuerpo aquel sentimiento se había acentuado por la esforzada vida que había llevado desde que fuera un cachorro el peligro acechaba en los contactos era una trampa siempre una trampa y el temor que le tenía se escondía en las profundidades de su ser tejido entre sus nervios en consecuencia los perros de otros poblados se daban cuenta de que no tenían ninguna oportunidad con él colmillo blanco erudía sus dientes o los alcanzaba o los dejaba pero no permitía que le tocasen en ningún momento siempre se producían excepciones había ocasiones en las que cuando muchos perros daban con él le castigaban antes de que pudiera huir y había otras en las que un perro podía herirle seriamente la mayoría de las veces tal era su eficacia en la lucha salía sin un rajuño otra ventaja que poseía era que medía con exactitud las distancias y el tiempo sin embargo no lo hacía conscientemente no calculaba aquellas cosas era algo automático sus ojos veían con corrección y sus nervios transportaban aquella sensación a su cerebro de forma correcta todas sus partes funcionaban con mayor precisión que las del perro promedio engranaban de forma más suave y segura su coordinación era mejor mucho mejor a nivel nervioso muscular y mental cuando sus ojos enviaban al cerebro la imagen en movimiento de una acción su cerebro sin esfuerzo consciente sabía el espacio y el tiempo que exigía su ejecución así podía evitar el ataque de otro perro o la dentellada de sus colmillos y en el mismo momento medía la fracción infinitesimal del tiempo en la que podía devolver el golpe mental y físicamente su organismo era un mecanismo perfecto y no tenía por qué ser premiado por ello la naturaleza había sido más generosa con él que con cualquier otro animal eso era todo fue en el verano cuando colmillo blanco llegó al fuerte yucón castor gris había atravesado la gran región húmeda entre el río Mackenzie y el yucón en el último invierno y pasó la primavera cazando en las estribaciones de las montañas rocosas luego después de hacer un alto al encontrar el porcupín helado construyó una canoa y se fue río abajo hacia el lugar en el que se producía su unión con el yucón justo bajo el círculo polar ártico allí se levantaba el viejo fuerte de la compañía de la bahía de Hudson y había muchos indios mucha comida y una agitación sin precedentes era el verano de 1898 y cientos de buscadores de oro se disponían a seguir río arriba las aguas del yucón hasta la ciudad de Dawson y de Clondique todavía cientos de millas de su objetivo muchos de ellos llevaban un año en la ruta y el que menos había recorrido 5.000 millas ya que muchos habían llegado desde la otra parte del mundo allí se detuvo Castor Gris un rumor sobre la fiebre del oro había llegado a sus oídos y apareció en el fuerte con muchos fardos de pieles y otro de mocasines y guantes elaborados con tripas de animal bien cosidas no se habría arriesgado un viaje tan largo de no haber esperado grandes beneficios pero lo que había esperado no fue nada en comparación con lo que consiguió su sueño no había accedido el 100% del beneficio y sin embargo alcanzó el 1000% y como un verdadero indio se dispuso a comerciar con cuidado y tiempo aunque la venta de sus bienes se prolongara durante el verano y el invierno enteros fue en el fuerte yucón donde Colmillo blanco vio los primeros hombres blancos comparados con los indios que había conocido eran para él otra raza de seres una raza superior le impresionaron porque poseían un poder mayor y es en el poder donde reside la divinidad Colmillo blanco no lo razonó ni en su mente elaboró el pensamiento de que los dioses blancos eran más poderosos era una sensación nada más pero no por ello menos intensa como en sus días de cachorro los enormes bultos de las tiendas erigidas por los hombres le habían impresionado como manifestaciones de poder de la misma forma le impresionaron en aquellos momentos las casas y el gran fuerte construido con imponentes troncos poseían un dominio superior sobre las cosas que los dioses que había conocido el más poderoso de los cuales era Castor Gris y sin embargo Castor Gris era un niño dios entre aquellos de piel blanca con toda seguridad colmillo blanco sentía aquellas cosas no era consciente de ellas no obstante más que por el pensamiento los animales actúan guiados por las sensaciones y cada acto que colmillo blanco ejecutaba estaba basado en su sensación de que el hombre blanco era superior entre los dioses al principio desconfió de ellos los desconocidos horrores y castigos que podían administrar eran insospechables sentía curiosidad por observarlos aunque también temor de ser advertido entre ellos en las primeras horas se sintió contento de poder merodear y estudiarlos a distancia después se dio cuenta de que ningún daño recaía sobre los perros que estaban cerca de ellos y se aproximó todavía más por su parte él fue objeto de una gran curiosidad su aspecto lobuzno les llamó la atención y le señalaron aquel acto de señalarle hizo que colmillo blanco se pusiera en guardia y cuando trataron de acercarse a él les mostró sus dientes y se retiró ninguno consiguió ponerle la mano encima y fue mejor para ellos no hacerlo colmillo blanco aprendió pronto que pocos de aquellos dioses no más de una docena vivían en aquel lugar cada dos o tres días un barco de vapor otra colosal manifestación de poder arribaba a la orilla y se detenía durante varias horas los hombres blancos salían de aquellos barcos de vapor y volvían a marcharse en ellos parecía que había un número infinito de aquellos hombres blancos ya sólo el primer día vio más blancos que indios en toda su vida y con el paso de los días continuaban llegando a la orilla se detenían y luego reiniciaban su viaje hasta que se les perdía de vista río arriba pero si los hombres blancos eran todopoderosos sus perros no llegaban a tanto esto lo descubrió colmillo blanco enseguida al mezclarse con aquellos que recalaban en la orilla con sus amos eran de formas y tamaños irregulares algunos tenían las patas cortas demasiado cortas otras largas demasiado largas tenían pelo en lugar de piel y en muchos era escasísimo y ninguno de ellos sabía luchar como enemigo que era de los suyos la especialidad de colmillo blanco consistía en luchar contra ellos aquello fue lo que hizo y pronto le merecieron una opinión de considerable desprecio eran blandos e indefensos hacían mucho ruido y forcejeaban con torpeza intentando conseguir con la fuerza bruta lo que él conseguía con destreza y astucia se precipitaban contra él ladrando a más no poder colmillo blanco saltaba a un lado ellos no sabían lo que esperar de él y en un instante les mordía la paletilla y los hacía caer rodando antes de rematarlos con la dentellada en el cuello a veces aquel ataque tenía éxito y un perro atacado rodaba por el fango para ser al instante asaltado y destrozado por los perros de los indios que esperaban el desenlace colmillo blanco era listo hacía tiempo que había aprendido que los dioses enfurecían cuando uno de sus perros moría los hombres blancos no eran la excepción de la regla por eso le encantaba que al derribar y morder la garganta de algún perro la jauría se echara luego encima para hacer el trabajo sucio era entonces cuando el hombre blanco llegaba y descargaba su furia contra la jauría entera mientras colmillo blanco se libraba de ellos se mantenía a cierta distancia para contemplarlo todo al tiempo que las piedras los garrotes y todo tipo de armas caían sobre sus compañeros colmillo blanco era muy listo pero sus compañeros se volvieron listos también a su modo y en el proceso colmillo blanco se volvió más listo con ellos aprendieron que cuando el barco de vapor arribaba a la orilla con él llegaba la diversión después de los dos o tres primeros perros extraños que fueron derribados y destrozados el hombre blanco retuvo a sus animales en el barco y tomó severa venganza contra los autores de aquellas ofensas un hombre blanco que había visto a su perro un setter destrozado ante sus ojos cogió un revólver disparó rápidamente seis veces y seis perros de la jauría cayeron muertos o moribundos otra manifestación de poder que a colmillo blanco le impresionó bastante colmillo blanco se divertía con todo aquello no amaba a su especie y era lo suficientemente astuto como para escapar al castigo al principio matar a los perros del hombre blanco había sido una diversión después de cierto tiempo se convirtió en su ocupación no había otro trabajo para él castor gris estaba muy ocupado comerciando y haciéndose rico así que colmillo blanco merodeaba por el embarcadero con el grupo de perros indios que tan mala fama tenía allá esperando a los barcos de vapor con la llegada del barco la diversión comenzaba después de unos pocos minutos los necesarios para que el hombre blanco se recuperara de la sorpresa el grupo se disolvía la diversión acababa hasta que llegaba otro barco con más hombres y nuevos perros pero no podía decirse que colmillo blanco fuera miembro de aquella banda no se mezclaba con ellos sino que permanecía a distancia conservando siempre su identidad e incluso era temido por ellos era cierto que colaboraba con ellos él comenzaba la reña con un perro desconocido mientras la banda esperaba y cuando había derribado al perro la banda se abalanzaba para rematarlo pero también era cierto que él se apartaba dejando que la banda recibiera todo el castigo de los enfurecidos dioses no exigía mucho esfuerzo provocar aquellas peleas todo lo que tenía que hacer cuando aquellos perros extraños bajaban a la orilla era mostrarse ante ellos cuando lo veían se precipitaban corriendo hacia él era su instinto él representaba lo salvaje lo desconocido lo terrible la sempiterna amenaza la cosa que merodeaba en la oscuridad alrededor de las hogueras del mundo primitivo cuando ellos acurrucándose junto a los fuegos remodelaban sus instintos aprendiendo a temer a las tierras vírgenes fuera de las que había decidido vivir a las que habían abandonado y traicionado generación tras generación a través de todas ellas aquel miedo a las tierras vírgenes se había marcado con fuego en sus naturalezas durante centurias las tierras vírgenes representaron el terror y la destrucción y durante aquel tiempo habían recibido la licencia de sus amos para matar a cualquier ser procedente de lo salvaje al hacer aquello se protegían a sí mismos y a los dioses cuya compañía compartían y recién llegados desde el mundo del sur mucho más cómodo aquellos perros que bajaban trotando por la pasarela para pisar la orilla del yucón no tenían más que ver a colmillo blanco para experimentar el irresistible impulso de abalanzarse sobre él y destruirle podían ser perros de ciudad pero el temor instintivo a lo salvaje era exactamente el mismo no sólo con sus propios ojos veían bajo la clara luz del día a la criatura lobuna que se erguía frente a ellos la veían con los ojos de sus antecesores y gracias a la memoria que habían heredado conocían a colmillo blanco como el lobo y recordaban su ancestral enemistad todo aquello propiciaba que los días de colmillo blanco fueran más divertidos sin nada más verle aquellos extraños se abalanzaban sobre él mucho peor para ellos ellos le observaban como a una presa legítima y de la misma forma los veía él a ellos no en vano había visto la luz en un cubil solitario y había luchado por primera vez con el termigán la comadreja y el lince y no en vano habían sido sus días de cachorro amargos por la persecución de hocicos y de todo el grupo de cachorros podría haber ocurrido de otra forma y él habría sido distinto también si hocicos no hubiera existido habría pasado sus primeros años con los demás cachorros y había crecido más como un perro desarrollando su afecto hacia ellos si castor gris le hubiera demostrado algo de cariño y afecto habría conocido la profundidad de la naturaleza de colmillo blanco y habría conseguido que afloraran todo tipo de bondadosas cualidades pero no había sido así el barro de colmillo blanco había sido modelado hasta convertirla en lo que era una criatura osca y solitaria fría y feroz el enemigo de toda su especie 2 el dios loco en el fuerte yucón vivía un número reducido de hombres blancos aquellos hombres llevaban mucho tiempo en el país se llamaban a sí mismos masas agrias nota son los hombres que viven en las selvas y desiertos de alaska y canadá generalmente aventureros buscadores de oro etcétera este nombre tiene el sentido que jack london aclara en el texto mismo sur agrio fin de nota por los hombres nuevos en aquella tierra no sentían sino de zen los hombres que bajaban a la orilla desde los vapores eran todos recién llegados eran conocidos como chechacuos nombre que les hacía perder el ánimo cuando se lo aplicaban hacían su pan con polvos de levadura esta era la odiosa diferencia entre ellos y los masas agrias quienes desde luego elaboraban su pan con masa agria porque no tenían polvos de levadura todo lo cual no interesa en nuestra historia los hombres del fuerte desdeñaban a los recién llegados y disfrutaban viendo cómo sufrían disfrutaban sobre todo con los estragos que colmillo blanco y su infame banda hacían en los perros de los recién llegados cuando arribaba el barco de vapor los hombres del fuerte se ponían de acuerdo para bajar a la orilla y contemplar el alboroto que se originaba lo esperaban con tanta impaciencia como los perros indios y no les pasaban desapercibidos el salvajismo y la astucia de colmillo blanco pero había un hombre entre ellos que disfrutaba particularmente de aquel deporte corrían cuando se oía el primer silbido de vapor y cuando había concluido la última lucha y colmillo blanco y la jauría se desperdigaban regresaba lentamente al fuerte con la expresión triste a veces cuando uno de los blandengues perros del sur caía derribado chillando su grito de muerte bajo los colmillos de la jauría aquel hombre no podía contenerse y saltaba y gritaba mostrando así el placer que le causaba aquella escena y siempre miraba a colmillo blanco con expresión penetrante y codiciosa a aquel individuo los hombres del fuerte le llamaban guapo nadie sabía su nombre y en general le conocían en el país como guapo smith sin embargo era cualquier cosa menos guapo aquella antítesis constituía la razón de su nombre fundamentalmente era feo la naturaleza había sido avariciosa con él para empezar era un hombre bajo y sobre su exiguo cuerpo había depositada una cabeza sorprendentemente exigua acababa en punta y de hecho en su infancia antes que guapo le habían llamado cabeza de alfiler por detrás desde la punta la cabeza descendía con inclinación hasta su cuello y por delante lo hacía verticalmente para encontrarse con una frente baja y bastante ancha a partir de allí y como si lamentara su parquedad la naturaleza había formado sus facciones con mano pródiga sus ojos eran grandes y entre ellos había espacio para otros dos su rostro en relación con el resto del cuerpo era prodigioso para disponer del espacio necesario la naturaleza le había dotado de una mandíbula prognata era ancha y consistente y bajaba hacia delante hasta tal punto que parecía descansar sobre su pecho posiblemente aquella apariencia era debida a la fragilidad de su cuello delgado incapaz de soportar una carga tan pesada su mandíbula parecía demostrar una resolución feroz pero faltaba algo quizás se debiera a su exceso quizás que fuera demasiado alargada en cualquier caso tal apariencia era falsa guapo smith era conocido a lo largo y ancho de aquella región como un cobarde llorón y sin voluntad para completar la descripción sus dientes eran grandes y amarillos mientras que sus dos caninos más largos que sus compañeros aparecían bajo sus finos labios como colmillos sus ojos eran amarillentos y turbios como si la naturaleza se hubiera quedado sin pigmentos y hubiera mezclado las sobras de todos sus tubos lo mismo ocurría con su pelo ralo e irregular de un tono amarillo sucio que crecía en su cabeza y le caía sobre el rostro en desordenadas crenchas y mechones que parecían crecer a su aire sin orden ni concierto alguno en pocas palabras guapo era una monstruosidad y nadie tenía la culpa él no era el responsable su barro lo habían moderado de aquella forma se encargaba de hacer la comida para los demás hombres del fuerte lavaba los platos y hacía todo el trabajo penoso no le despreciaban más bien le toleraban de forma humanitaria como cualquiera toleraría una criatura tratada con maldad por la naturaleza también le tenían miedo su ira cobarde hacía que los demás temieran un tiro por la espalda o el veneno en el café pero alguien tenía que hacer la comida y fueran cuales fueran sus deficiencias guapo smith sabía cocinar aquel era el hombre que observaba colmillo blanco fascinado por su feroz valor y que albergaba el deseo de poseerlo desde el principio hizo movimientos de aproximación a colmillo blanco este comenzó por no hacerle caso más tarde cuando sus acercamientos se tornaron más insistentes colmillo blanco erizaba su pelo desnudaba sus dientes y se retiraba no le gustaba aquel hombre la sensación que le producía era mala percibía que el mal se hallaba en él y temía su mano extendida y las suaves palabras con que le prodigaba atenciones por todo aquello odiaba aquel hombre para las criaturas simples el bien y el mal es algo que puede ser entendido con facilidad el bien se encuentra en las cosas que reportan comodidad satisfacción y la superación del dolor por lo tanto a todo el mundo le gusta el bien el mal se encuentra en las cosas que están llenas de dificultades amenazas y dolor y es repudiado en consecuencia el sentimiento de colmillo blanco hacia guapo smith era malo el cuerpo contrahecho de aquel hombre y su mente retorcida exhalaban emanaciones insalubres que por ocultas vías se parecían a las nieblas portadoras de la malaria que se levantaban en los pantanos no era gracias a la razón ni a los cinco sentidos sino otras vías de percepción remotas y desconocidas gracias a las cuales colmillo blanco tenía la sensación de que aquel hombre no auguraba nada bueno que era un ser dañino y por lo tanto una cosa mala a la que era aconsejable odiar colmillo blanco se encontraba en el campamento de castor gris cuando guapo smith fue a visitarle por primera vez al percibir el leve sonido de sus todavía lejanos pasos colmillo blanco la reconoció antes de que apareciera y comenzó a erizar el pelo había estado tumbado tranquilo y relajado pero se levantó con rapidez y cuando el hombre llegó se escabulló según hacen los verdaderos lobos hacia uno de los extremos del campamento no sabía de lo que estaban hablando pero podía ver que el hombre y castor gris conversaban entonces el hombre le señaló y colmillo blanco le gruñó como si aquella mano estuviera descendiendo sobre su lomo en lugar de estar como estaba a cincuenta pies de distancia el hombre se rió por aquel gesto y colmillo blanco caminó furtivamente hacia los bosques y torció la cabeza más de una vez para observar la escena mientras se deslizaba suavemente sobre la tierra castor gris se negó a vender el perro se había hecho rico con el comercio de pieles y no necesitaba nada además colmillo blanco era un animal muy valioso el perro de tiro más fuerte que había poseído nunca y el mejor líder no había otro perro como él en todo el río mackenzie ni en el yucón sabía luchar había matado otros perros con la misma facilidad con que los hombres matan mosquitos los ojos de guapo smith se animaron y se lamió los finos labios con su lengua inquieta no colmillo blanco no estaba en venta a ningún precio pero guapo smith conocía las costumbres de los indios frecuentó el campamento de castor gris y escondida bajo su abrigo siempre llevaba alguna botella de whisky o algo semejante una de las características del whisky es que despierta la sed castor gris contrajo aquella sed sus entrañas enfebrecidas y su estómago arrasado por el alcohol comenzaron a pedir más y más de aquel fluido abrasador mientras su cerebro trastornado por el insólito estimulante fue capaz de ordenarle cualquier cosa con tal de conseguirlo el dinero que había recibido por sus pieles guantes y mocasines comenzó a esfumarse y cuanto menos dinero le quedaba más se enfurecía al final su dinero sus bienes y su buen carácter se esfumaron no le quedó nada sino su sed una extraordinaria obsesión que aumentaba con cada bocanada de aire que respiraba sobrio entonces fue cuando guapo smith volvió a hablar con él sobre la venta de colmillo blanco pero aquella vez el precio ofrecido fue en botellas no en dólares y los oídos de castor gris prestaron inmensa atención tú atrapas perro tú llevarlo de acuerdo fue su última palabra las botellas le fueron entregadas pero días después atrapa al perro fueron las palabras de guapo smith a castor gris colmillo blanco se adentró una tarde furtivamente en el campamento y se tumbó con un suspiro de alegría el temido dios blanco no estaba allí durante días sus deseos de ponerle las manos encima se habían hecho más y más insistentes y durante aquel tiempo colmillo blanco se había visto obligado a evitar el campamento no sabía con qué perversidad le amenazaban aquellas insistentes manos tan sólo sabía que le tenían preparado algún mal y que más le valía mantenerse apartado de ellas pero apenas se había tumbado cuando castor gris se acercó tambaleándose hacia él y le ató una cuerda de cuero al cuello se sentó junto a colmillo blanco con el extremo de la cuerda en su mano en la otra sostenía una botella que de cuando en cuando invertía sobre su cabeza acompañándose de gorgoteos había transcurrido una hora cuando las vibraciones de unos pasos anunciaron al que se acercaba colmillo blanco lo oyó primero y se erizó inmediatamente al darse cuenta de quién era mientras castor gris seguía moviendo la cabeza de forma estúpida colmillo blanco intentó que la cuerda se deslizara de la mano de su amo pero los dedos relajados se cerraron con fuerza y castor gris se levantó guapo smith se adentró en el campamento y se colocó delante de colmillo blanco este gruñó con preocupación observando sin perder detalle los movimientos de las manos una mano quedó extendida y comenzó a descender sobre su cabeza su tímido gruñido se volvió tenso y violento la mano continuó descendiendo lentamente mientras él se iba agachando más y más bajo ella mirándola con maldad y emitiendo gruñidos cada vez más cortos como si con la respiración entrecortada se acercara a su final de pronto le mordió atacándole con los colmillos como una serpiente retiró la mano y los dientes se entrechocaron con un fuerte chasquido al errar el mordisco guapo smith estaba asustado y furioso castor gris golpeó a colmillo blanco en la cabeza de tal forma que el perro se agazapó en el suelo en señal de respetuosa obediencia los desconfiados ojos de colmillo blanco siguieron cada movimiento vio a guapo smith alejarse y volver con un pesado palo después el extremo de la cuerda pasó de las manos de castor gris a las suyas guapo smith echó a andar de nuevo la cuerda quedó tensa colmillo blanco se resistió castor gris le golpeó a derecha e izquierda para que se levantara y le siguiera él obedeció pero con una acometida lanzándose sobre aquel tipo extraño que tiraba de él guapo smith no se apartó como si hubiera estado esperando aquello balanceó el palo con habilidad y detuvo la acometida medio camino golpeando a colmillo blanco y derribándole a tierra castor gris se echó a reír y asintió con la cabeza como si aprobara el golpe guapo smith tensó de nuevo la cuerda y colmillo blanco mareado se arrastró cojeando hasta sus pies no le acometió una segunda vez un golpe de palo era suficiente para convencerle de que el dios blanco sabía cómo manejarlo y era demasiado listo para luchar contra lo inevitable así que siguió de mal humor a guapo smith con la cola entre las piernas aunque gruñendo entre dientes pero guapo smith le miraba con cautela y con el palo siempre preparado para golpear en el fuerte guapo smith lo dejó cuidadosamente atado y se fue a la cama colmillo blanco esperó una hora luego mordió la cuerda y en diez segundos quedó libre no había perdido el tiempo con sus dientes la cuerda quedó cortada transversalmente en diagonal en un corte tan limpio como el de un cuchillo miró hacia el fuerte al tiempo que erizaba su pelo y gruñía entonces se dio media vuelta y trotó hacia el campamento de castor gris no le debía ninguna lealtad a aquel extraño y terrible dios él se había entregado a castor gris y consideraba que todavía le pertenecía pero lo que había ocurrido antes volvió a repetirse con una diferencia castor gris le ató de nuevo con una cuerda y por la mañana se lo devolvió a guapo smith allí fue donde se produjo la diferencia guapo smith le dio una paliza atado con sumo cuidado colmillo blanco tan sólo pudo rabiar inútilmente y soportar el castigo el palo y el látigo fueron los instrumentos que utilizó contra él y recibió la paliza más cruel que jamás había vivido en toda su existencia incluso la gran paliza que le dio castor gris en sus días de cachorro fue suave en comparación con aquella guapo smith disfrutaba se deleitaba se recreaba en su víctima y sus ojos resplandecían con brillo apagado mientras manejaba el palo y el látigo y escuchaba los aulidos de dolor de colmillo blanco sus rugidos de indefensión y sus gruñidos porque guapo smith era cruel como lo son los cobardes servil y llorón ante los golpes o el discurso enfurecido de un hombre se vengaba después en criaturas más débiles que él todo ser viviente ama el poder y guapo smith no era una excepción como le había sido negada la posibilidad de ejercitar cierto poder entre los de su especie se volvía contra las criaturas inferiores y así justificaba la vida que había en él pero guapo smith se había despertado al mundo con un cuerpo deforme y una inteligencia tosca aquel había sido su barro un barro que no había sido modelado con excesiva benevolencia por el mundo colmillo blanco sabía por qué le estaba pegando cuando castor gris le ató la cuerda alrededor del cuello y le cedió el extremo a guapo smith colmillo blanco sabía que la voluntad de su dios era que se marchara con guapo smith y cuando éste le dejó atado fuera del fuerte sabía que su voluntad era que se quedara allí por lo tanto había desobedecido la voluntad de ambos dioses y se merecía en consecuencia aquel castigo en el pasado había visto cómo otros perros cambiaban de amo y había contemplado cómo pegaban a los que huían tal y como lo había hecho él era inteligente pero aún así en su naturaleza había fuerzas más poderosas que la sabiduría una de ellas era la fidelidad no amaba castor gris sin embargo incluso aunque le hubiera mostrado su voluntad y su enojo le era fiel no podía evitarlo aquella fidelidad era una cualidad del barro con el que le habían creado representaba la cualidad típica de su especie la cualidad que la aparta de las demás la cualidad que había capacitado al lobo y al perro salvaje para abandonar el campo y convertirse en el compañero del hombre después de la paliza Colmillo Blanco fue arrastrado hasta el fuerte pero aquella vez guapo Smith le dejó atado con un palo uno no abandona su dio fácilmente y eso fue lo que le ocurrió a Colmillo Blanco Castor Gris era su dios particular y a pesar de la voluntad del propio Castor Gris Colmillo Blanco estaba unido a él y no renunciaría a su vínculo Castor Gris le había traicionado y abandonado pero no le importaba no en balde se había sometido en cuerpo y alma a él por su parte Colmillo Blanco no albergaba ninguna reserva y el lazo que los unía no se iba a romper fácilmente así que por la noche cuando los hombres del fuerte dormían Colmillo Blanco hincó los dientes en el palo que lo sujetaba la madera estaba curada y seca y estaba atado a ella de tal forma que el cuello lo tenía casi pegado al palo por lo que apenas podía hincar sus dientes hasta que gracias al esfuerzo muscular y a que dobló el cuello al máximo pudo colocar la madera entre sus dientes y sólo gracias a esa inmensa paciencia que le caracterizaba prolongada durante horas pudo terminar de roer el palo aquello era algo que los perros supuestamente no hacen no tenía precedentes pero Colmillo Blanco lo hizo y se alejó del fuerte a primera hora de la mañana con un extremo del palo colgado de su cuello era inteligente pero si lo hubiera sido del todo no habría vuelto con Castor Gris quien ya le había traicionado dos veces sin embargo allí estaba su fidelidad y regresó para ser traicionado por tercera vez de nuevo cedió cuando Castor Gris intentó colocarle una cuerda al cuello y de nuevo guapo Smith acudió para reclamarle y aquella vez le pegó con más severidad que la anterior Castor Gris lo observó todo impasible mientras el dios blanco manejaba el látigo no acudió en su ayuda ya no era su perro cuando terminó la paliza Colmillo Blanco se sintió enfermo cualquiera de los pocos aguerridos perros de las tierras del sur habría muerto pero él no su escuela de la vida había sido más dura y él mismo estaba forjado de un material más resistente tenía una vitalidad inmensa estaba agarrado a la vida con demasiada fuerza pero se sintió muy enfermo al principio no pudo ni arrastrarse por el suelo y guapo Smith tuvo que esperar media hora y luego ciego y sangrante siguió a guapo Smith hasta el fuerte pero entonces le ataron con una cadena que desafió a sus dientes y que le obligó a tirar de ella para arrancarla de la madera en la que estaba empotrada después de varios días sobrio y arruinado Castor Gris emprendió el largo viaje hacia el Mackenzie río arriba por el Procupine Colmillo Blanco permaneció en el yucón como propiedad de un hombre que estaba la mitad loco y que la otra mitad era deficiente mental pero ¿quién era un perro para tener conciencia de lo que es la locura? para Colmillo Blanco guapo Smith era un verdadero aunque terrible dios en el mejor de los casos un dios loco pero Colmillo Blanco no sabía nada de la locura lo único que sabía era que debía someterse a la voluntad de su nuevo amo y obedecer todos sus caprichos y antojos 3 el reino del odio bajo la tutela del dios loco Colmillo Blanco se convirtió en un demonio lo tenía encadenado en un corral que había en la parte trasera del fuerte y allí guapo Smith le atormentaba la irritaba y la enloquecía con pequeñas torturas el hombre descubrió enseguida la susceptibilidad de Colmillo Blanco a la risa y tomó por costumbre tras dolorosas burlas reírse constantemente de él aquella risa era estridente y malintencionada y mientras reía el dios le señalaba con el dedo de forma burlona en aquellas ocasiones el buen juicio abandonaba a Colmillo Blanco y en sus arrebatos de furia se tornaba más loco que guapo Smith en un principio Colmillo Blanco había sido tan solo un enemigo de su raza y por añadidura un terrible enemigo en aquellos momentos era el enemigo de todas las cosas y más feroz que nunca hasta tal punto fue torturado que odiaba con ceguera y sin el más mínimo atisbo de cordura odiaba la cadena que la retenía a los hombres que le miraban a través de las vallas del corral a los perros que acompañaban a los hombres y que le gruñían con maldad al verle indefenso odiaba hasta la misma madera del corral que le confinaba y por encima de todo odiaba a guapo Smith pero guapo Smith le hacía todas aquellas cosas a Colmillo Blanco guiado por un propósito un día un grupo de hombres se concentró alrededor del corral guapo Smith entró palo en mano y liberó a Colmillo Blanco de la cadena que llevaba al cuello cuando su amo hubo salido Colmillo Blanco se volvió y dio varias vueltas al corral tratando de lanzarse contra los hombres que había afuera era una criatura magnífica y terrible medía cinco pies de largo dos de alto y uno y medio de ancho por lo que excedía en peso a cualquier lobo que tuviera su tamaño de su madre había heredado las proporciones corpulentas de un perro así que pesaba sin nada de grasa y sin una sola onza de carne superflua más de 90 libras era todo músculo hueso y nervios carne de combate en una condición física insuperable la puerta del corral se abrió de nuevo Colmillo Blanco se detuvo algo inusual estaba ocurriendo esperó la puerta se abrió más entonces un gran perro fue lanzado al interior y la puerta se cerró detrás de él Colmillo Blanco no había visto jamás a un perro como aquel era un mastín pero el tamaño y el aspecto feroz del intruso no le desalentaron allí había algo que no era madera ni acero en lo que vengar su odio saltó sobre el mastín y le dio una dentellada que desgarró un lado de su cuello el mastín sacudió su cabeza aulló con voz ronca y atacó a Colmillo Blanco pero éste estaba aquí allí y en todas partes siempre evitando y eludiendo y siempre atacando mordiendo y retirándose a tiempo antes de recibir el castigo los hombres gritaban y aplaudían mientras guapo Smith en un éxtasis de placer saboreaba los desgarrones y las mutilaciones que Colmillo Blanco provocaba a su contrario desde el comienzo no hubo esperanza alguna para el mastín era demasiado pesado y lento al final mientras guapo Smith golpeaba a Colmillo Blanco con un palo el mastín fue retirado por su amo luego se realizaron los pagos por las apuestas y el dinero resonó en las manos de guapo Smith Colmillo Blanco comenzó a ansiar que los hombres se agruparan en torno al corral aquello quería decir pelea y era la única forma que se le concedía para expresar todo lo que llevaba dentro de sí atormentado instigado para que odiara era retenido como prisionero para que no pudiera satisfacer su odio de ninguna manera a excepción de las ocasiones en que su amo veía la oportunidad de hacerle luchar contra otro perro guapo Smith había sopesado bien su poderío ya que siempre salía vencedor un día le hicieron enfrentarse con tres perros uno detrás de otro en otra ocasión un lobo adulto recién cazado en las tierras vírgenes fue empujado por la puerta del corral y otro día fueron dos perros los que lucharon contra él a la vez aquella fue la lucha más dura y aunque al final mató a los dos quedó medio muerto en el otoño cuando las primeras nieves caían y finas capas de hielo corrían por el río guapo Smith compró un pasaje para él y colmillo blanco en el barco de vapor que cubría la ruta del yucón hasta Dawson colmillo blanco había ganado una reputación en su tierra era conocido como el lobo guerrero y la caja en la que iba encerrado en la cubierta del vapor solía estar rodeada de curiosos él se enfurecía y gruñía al verlos o tumbado los estudiaba con un odio frío ¿por qué no había de odiarlos? jamás se había planteado aquella pregunta lo único que sabía era que los odiaba y se abandonaba aquel sentimiento la vida se había convertido en un infierno para él no estaba hecho para soportar el confinamiento que sufren las bestias salvajes en manos de los hombres y sin embargo era tratado precisamente de aquella forma los hombres le miraban con fijeza introducían palos entre los barrotes de la jaula para hacerle gruñir y luego se reían aquellos hombres eran su entorno y ellos eran los que con su barro modelaban un ser mucho más feroz de lo que la naturaleza había previsto sin embargo la naturaleza había conferido plasticidad donde cualquier otro animal habría muerto o destrozado su espíritu él se adaptó y sobrevivió sin que su espíritu se resintiera posiblemente guapo smith engendro del mal y torturador era capaz de quebrar el espíritu de colmillo blanco pero todavía no había señal de su éxito si guapo smith tenía dentro de él un demonio colmillo blanco tenía otro y los dos se enfurecían recíprocamente de forma incesante los días anteriores colmillo blanco había demostrado el buen juicio de someterse al hombre del palo pero aquel buen juicio le había abandonado solo ver a guapo smith era suficiente para enloquecer y cuando se acercaba y le golpeaba con el palo continuaba gruñendo y aullando y mostrando sus colmillos nunca podía pagar un último aullido no importaba cuán fuerte le pegara colmillo blanco siempre emitía otro aullido y cuando guapo smith cesaba de pegarle y se apartaba el aullido desafiante le seguía o colmillo blanco se lanzaba contra los barrotes de la jaula expresando con bramidos su odio cuando el barco de vapor llegó a la ciudad de Dawson colmillo blanco bajó a tierra pero todavía su vida era pública en una jaula rodeado de hombres curiosos era exhibido como el lobo guerrero y los hombres pagaban 50 centavos en oro para verle no le daban descanso en cuanto se tumbaba para dormir le sacudían con un palo afilado con el fin de que la audiencia rentabilizara su dinero pero para que el espectáculo fuera más interesante le mantenían rabiando la mayor parte del tiempo pero peor que todo aquello era el ambiente en que vivía se le consideraba como la fiera más feroz del mundo y aquel juicio atravesaba los barrotes de la jaula cada palabra cada movimiento cauteloso de los hombres le daba a entender su propia ferocidad hasta tal punto alimentaba el fuego de su fiereza no podía producirse sino un resultado su ferocidad alimentándose a sí misma creció aquello fue otro ejemplo más de la plasticidad de su barro de su capacidad para ser modelado bajo la presión del entorno además de ser exhibido era un guerrero profesional a intervalos irregulares siempre que una lucha era concertada le sacaban de la jaula y le llevaban a los bosques que se encontraban a varias millas de la ciudad normalmente aquello ocurría por las noches para evitar la posible aparición de la policía montada del territorio después de varias horas de espera cuando amanecía el público y el perro con el que tenía que luchar aparecían de esta forma fue como se enfrentó a todo tipo de razas y de tamaños de perro aquella era una tierra salvaje los hombres eran salvajes y las luchas solían ser por lo general a la muerte como colmillo blanco continuó luchando es obvio que eran los otros perros los que morían jamás conoció la derrota su entrenamiento que había comenzado desde muy temprano cuando luchara con hocicos y todo el grupo de cachorros le estaba siendo muy útil poseía una tenacidad que le mantenía firme sobre la tierra ningún perro podía hacerle perder el pie este era el truco favorito de las razas de lobos acometer tanto de forma directa como con un viraje repentino con la esperanza de alcanzarle en el hombro y derribarle los canes del mackenzie los del labrador los esquimales y los malamut todos lo intentaron y todos fallaron jamás se supo que hubiera perdido el equilibrio los hombres se lo comentaban unos a otros y estaban atentos a lo que ocurriera pero colmillo blanco siempre los desilusionaba también poseía la celeridad de un rayo aquello le confería una ventaja también sobre sus antagonistas no importaba cuáles fueran sus experiencias como luchadores jamás se había encontrado un perro que se moviera con tanta rapidez como él igualmente había que reconocer la inmediatez de su ataque la mayoría de los perros estaban acostumbrados a los preliminares de gruñidos erizamientos de pelo y aullidos y la mayor parte era derribada antes de que comenzara a luchar o se recobrara de la sorpresa con tanta frecuencia ocurría esto que se convirtió en una costumbre a retener a colmillo blanco hasta que el otro perro hubiera acabado con sus preliminares estuviera dispuesto e incluso hubiera lanzado ya su primer ataque pero más importante que cualquier otra ventaja en favor de colmillo blanco era su experiencia sabía más de cómo pelear que todos los perros que se enfrentaban a él había combatido más veces sabía mejor cómo enfrentarse ante determinados trucos y métodos y él mismo poseía algunos propios de tal forma que su técnica era difícil de superar mientras el tiempo transcurría tenía cada vez menos peleas los hombres se desesperaban para encontrar un perro digno de enfrentarse a él y el guapo Smith se vio obligado a elegir lobos los indios los atrapaban para él y sabía que una pelea entre colmillo blanco y un lobo siempre atraería a una multitud una vez una hembra adulta de lince fue la elegida y en aquella ocasión colmillo blanco tuvo que luchar por su vida la rapidez del lince era comparable a la suya su ferocidad también y mientras él luchaba solo con sus colmillos ella lo hacía con sus afiladas garras pero después del lince las peleas se terminaron no había más animales contra los que luchar por lo menos no había ninguno que mereciera la pena para pelear con él así que el espectáculo se limitó a la exhibición hasta la primavera momento en el que un tal Tim Keenan un croupier de faro bajó a tierra con él apareció el primer bulldog que jamás había pisado la región de Clondick fue inevitable que aquel perro y colmillo blanco se enfrentaran y durante una semana el combate fue el tema principal de todas las conversaciones en determinados sectores de la ciudad 4 el abrazo de la muerte Guapo Smith le quitó la cadena del cuello y se retiró por primera vez colmillo blanco no realizó un ataque inmediato se quedó quieto con las orejas erguidas atentas y curiosas mientras estudiaba al extraño animal que se enfrentaba a él jamás había visto un perro semejante Tim Keenan empujó al bulldog con un murmurado a por él el animal bajo achaparrado y torpe se acercó al centro del círculo se detuvo y parpadeó mirando a colmillo blanco la multitud gritaba a por él Cherokee mátalo Cherokee cómetelo pero Cherokee no parecía impaciente por pelear volvió la cabeza y miró a los hombres que gritaban con el mismo parpadeo al tiempo que meneaba el muñón de su cola de buen humor no tenía miedo sino que era perezoso además no podía creer que le obligaran a luchar contra el perro que tenía delante no estaba acostumbrado a luchar con aquel tipo de perros y estaba esperando que le presentaran a uno de verdad Tim Keenan se acercó y se inclinó sobre Cherokee acariciándole las paletillas con sus manos estas frotaban el pelo del animal con ligeros movimientos que le animaban a la acción aquello fue un estímulo efectivo que además irritó a Cherokee el cual empezó a gruñir muy suavemente desde lo más profundo de su garganta el ritmo de los gruñidos y los movimientos de manos correspondían perfectamente el gruñido se despertaba en la garganta con cada movimiento completo de las manos y desaparecía hasta iniciarse de nuevo con la siguiente caricia el fin de cada movimiento constituía la inflexión del ritmo el movimiento finalizaba bruscamente y el gruñido emergía con un espasmo aquello no dejó de causar impresión a colmillo blanco el pelo comenzó a erizarse en el cuello y las paletillas Tim Keenan le dio el último empujón y se retiró cuando la fuerza del impulso se agotó Cherokee continuó avanzando con rapidez por propia voluntad con sus patas arqueadas entonces colmillo blanco atacó un grito de súbita admiración se elevó del círculo había cubierto la distancia que lo separaba como lo hubiera hecho un gato más que un perro y con la misma celeridad de un felino después de hincar sus colmillos había saltado hacia atrás la sangre emanaba del grueso cuello del bulldog en el que tenía una herida detrás de la oreja no hizo señal alguna ni tan siquiera gruñó sino que se volvió y siguió a colmillo blanco la exhibición por ambas partes la rapidez de uno y la imperturbabilidad del otro habían excitado el espíritu partidista de la multitud y los hombres hacían nuevas apuestas e incrementaban las ya existentes una y otra vez colmillo blanco atacaba desgarraba y saltaba ileso y todavía su extraño enemigo le seguía sin mucha prisa aunque sin lentitud de forma deliberada y con decisión seria en su técnica había un propósito algo de lo que estaba convencido y de lo que nadie podría distraerle toda su conducta cada acción estaba teñida de este propósito esto asombraba a colmillo blanco jamás había visto un perro semejante no contaba con la protección del pelo era blando y sangraba con facilidad no había greña ni piel que opusiera cierta resistencia a los dientes de colmillo blanco como las de otros perros de su propia raza cada vez que sus dientes le alcanzaban se hundían con facilidad en la carne que cedía a su empuje por lo que el animal parecía incapaz de defenderse otra cosa desconcertante era que no emitía ningún grito reacción a la que se había acostumbrado por otros perros con los que había luchado el perro aceptaba su castigo en silencio y como mucho gruñía por lo bajo y jamás dejaba en su persecución Cherokee no era lento podía volverse y atacar con rapidez pero colmillo blanco era más rápido y se escapaba Cherokee estaba también asombrado nunca había luchado contra un perro al que no pudiera acercarse el deseo de arrimarse siempre había sido mutuo pero allí tenía otro perro que mantenía las distancias bailando y moviéndose de acá para allá y cuando le alcanzaba con los dientes no mantenía el mordisco sino que se apartaba con la misma rapidez pero colmillo blanco no podía morderle en la zona vulnerable de la garganta el bulldog era demasiado bajo y sus sólidas mandíbulas contribuían en mayor medida a protegerle colmillo blanco le atacaba y salía ileso al tiempo que las heridas de Cherokee iban en aumento los dos lados del cuello y de la cabeza los tenía desgarrados sangraba en abundancia pero no mostraba signos de desconcierto continuaba con su perseverante persecución aunque en cierto instante confundido se detuvo completamente y parpadeó en dirección a los hombres que le miraban mientras movía el muñón de su cola expresando su deseo de combatir en aquel momento colmillo blanco se echó sobre él y volvió a retirarse desgarrándole definitivamente la oreja que ya estaba hecha jirones con una leve manifestación de ira Cherokee reinició su persecución corriendo en el interior del círculo que colmillo blanco describía e intentó luego morderle mortalmente en el cuello el bulldog erró el golpe por un pelo y los gritos del público se elevaron a su alrededor mientras colmillo blanco comenzaba a dudar de la peligrosidad de su oponente el tiempo pasaba colmillo blanco continuaba danzando esquivando y volviendo sobre sus pasos atacando y replegándose y siempre haciendo daño y el bulldog continuaba con inexorable certidumbre corriendo tras él más tarde o más temprano conseguiría su propósito lanzar el ataque que le haría ganar la batalla mientras tanto aceptaba todo el castigo que el contrario le infligía sus orejas chatas estaban hechas jirones su cuello y sus paletillas dejarrados en una veintena de sitios y su mismo hocico estaba cortado y sangraba todo ello como consecuencia de aquellos mordiscos como relámpagos que no veía y contra los que no podía defenderse una y otra vez intentó Colmillo Blanco derribar a Cherokee pero la diferencia de peso era muy grande Cherokee era demasiado achaparrado estaba demasiado cerca del suelo Colmillo Blanco intentó engañarle varias veces su oportunidad surgió en una de las carreras en círculo cogió a Cherokee con la cabeza hacia un lado ya que daba vueltas con más lentitud su paletilla quedó al descubierto Colmillo Blanco lo atacó pero su propio hombro estaba demasiado alto para morderle y era tal la fuerza con que le atacaba que dio una vuelta por encima del cuerpo de su enemigo por primera vez en su historia como luchador los hombres vieron a Colmillo Blanco perder el pie su cuerpo dio una vuelta por el aire y habría caído sobre su lomo si no llega a ser porque como un gato dio media vuelta en el aire para caer a cuatro patas aún así cayó de costado y al quedar en el suelo los dientes de Cherokee sincaron en su cuello no fue un buen mordisco ya que le alcanzó abajo y cerca del pecho pero Cherokee no le soltó Colmillo Blanco se puso a cuatro patas y se revolvió con furia salvaje tratando de librarse del cuerpo del bulldog aquel peso que arrastraba y que no se separaba de él le volvía loco limitaba sus movimientos y reducía su libertad era como una trampa y como todos sus instintos la rechazaban se revolvió contra ella fue un revolverse enloquecido durante varios minutos se trastornó completamente el instinto vital más básico que había en él se apoderó de su cuerpo la voluntad de vivir le superó se sintió poseído por la carnalidad fue como si careciera de cerebro su razón fue desplazada por el ciego anhelo carnal de existir de moverse moverse a toda costa seguir moviéndose ya que el movimiento era la forma de expresar su existencia vueltas y más vueltas dio girando rápidamente volviéndose cambiando el sentido de los giros intentando librarse de la carga de 50 libras que se arrastraba agarrada a su garganta el bulldog no hacía otra cosa que mantener las mandíbulas bien cerradas a veces y pocas conseguía poner las patas en el suelo y durante un instante abrazarse a colmillo blanco pero el siguiente movimiento perdía pie y volvía a ser arrastrado por el impulso de uno de los enloquecidos giros de colmillo blanco cheroqui se identificaba con su propio instinto sabía que estaba haciendo bien al mantenerlo agarrado y sintió alegres estremecimientos de satisfacción en momentos como aquel incluso cerraba los ojos y permitía que su cuerpo fuera lanzado para acá y para allá de grado o a la fuerza despreocupado por el daño que le pudiera hacer aquello no contaba el mordisco era lo que importaba y él lo mantendría colmillo blanco cedió solo cuando se hubo agotado no podía hacer nada y no podía comprender jamás en toda su vida como luchador le había ocurrido una cosa tal los perros con los que había luchado no peleaban de aquella forma con ellos era morder desgarrar y retirarse morder desgarrar y retirarse estaba medio tendido jadeando cheroqui que todavía le tenía sujeto le empujó intentando tumbarle por completo colmillo blanco se resistía y podía sentir las mandíbulas las que se aflojaban relajándose ligeramente y volviendo apretarse en un movimiento semejante a la masticación cada vez que las relajaba se acercaba más y más a la garganta el método del bulldog era mantenerse y en cuanto se presentara la oportunidad hacer más daño la opción se presentó cuando colmillo blanco se quedó quieto cuando luchaba cheroqui se contentaba con mantener el mordisco la bombada nuca de cheroqui era la única parte del cuerpo que colmillo blanco podía alcanzar con sus dientes agarró la zona del cuello en la que se une con la paletilla pero no conocía aquel método de la masticación ni sus mandíbulas estaban preparadas para ello en diversas sacudidas desgarró y retorció la carne con los colmillos en busca de un espacio poco después un cambio de posición la desvió el bulldog consiguió colocarle de espaldas y todavía agarrado a su cuello se colocó sobre él como un gato colmillo blanco arqueó sus cuartos traseros y con las patas hundiéndose en el abdomen de su enemigo comenzó a desgarrarle con prolongados y profundos arañazos le habría hecho le habría hecho trizas las entrañas de no ser porque Cherokee cambió de postura sin soltarle apartó su cuerpo de colmillo blanco y se situó a un lado no había forma de escapar de aquel mordisco era como el mismo destino inexorable lentamente fue ascendiendo hacia la yugular todo lo que separaba colmillo blanco de la muerte era la piel suelta de su cuello y la gruesa capa de pelo que la cubría estos tejidos formaban unos repliegues en la boca de Cherokee que desafiaban a los dientes del bulldog pero poco a poco en cuanto a la oportunidad se lo permitía agarraba más piel suelta y pelo la consecuencia era que poco a poco iba estrangulando a colmillo blanco su respiración era por momento más entrecortada y difícil comenzó a parecer que la batalla había terminado los seguidores de Cherokee estaban entusiasmados e hicieron apuestas ridículas los partidarios de colmillo blanco estaban desolados y rechazaron las apuestas de 10 a 1 y de 20 a 1 aunque un hombre fue lo suficientemente temerario como para apostar 50 a 1 aquel hombre era guapo Smith se acercó al círculo de lucha y señaló con el dedo a colmillo blanco entonces comenzó a reírse de forma despectiva hiriente aquello produjo el efecto deseado colmillo blanco enloqueció totalmente de rabia reunió toda su fuerza de reserva y se puso en pie mientras se debatía en la arena con las 50 libras de su enemigo colgando desde su cuello su rabia se transformó en pánico el instinto vital más básico volvió a apoderarse de él y su inteligencia huyó antes de que la voluntad de su carne por vivir dando vueltas y vueltas tambaleándose levantándose y cayéndose incluso apoyándose en sus patas traseras y elevando a su enemigo a considerable altura sobre el suelo luchó en vano para apartar de él aquel abrazo de la muerte por fin perdió el equilibrio y cayó agotado y el bulldog inmediatamente aflojó la mandíbula y se acercó más todavía destrozando más y más la carne forrada de pelo ahogando a colmillo blanco con más ahínco que nunca los aplausos se elevaron para el vencedor y se levantaron muchas voces gritando Cherokee 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 a aquellas voces Cherokee respondía con vigorosos movimientos del muñón de su cola pero el clamor no le distrajo no había ninguna conexión simpática entre su cola y sus sólidas mandíbulas la una podía menearse pero las otras mantenían el terrible mordisco sobre el cuello de colmillo blanco fue en aquel instante cuando los espectadores se distrajeron se oyeron el tintineo de unas campanillas y los gritos de un conductor de trineos todo el mundo salvo Guapo Smith miró con aprehensión ya que el temor de que fuera la policía se apoderó de todos pero vieron en la parte alta y no en la baja del camino a dos hombres corriendo con trineos y perros evidentemente venían del río tras algún viaje de prospección al divisar a la multitud detuvieron los perros se acercaron y se unieron al grupo con curiosidad por saber cuál era la causa de tanta expectación el conductor del trineo tenía bigote pero el otro un hombre más alto y más joven estaba cuidadosamente afeitado y su piel era rosada a causa del riego sanguíneo y el aire gélido Colmillo Blanco había cesado prácticamente de luchar de vez en cuando se resistía con espasmos pero sin objeto apenas podía respirar y el aire que lograba entrar en sus pulmones era cada vez más escaso debido al despiadado mordisco a pesar de su armadura de piel la gran vena de su garganta hacía tiempo que se habría roto de no haberle mordido desde el principio tan cerca del pecho a Cherokee le costó mucho tiempo llegar hasta arriba y además sus mandíbulas se atascaban con tanto pelo y piel mientras tanto la bestia de los abismos que había en Guapo Smith se había despertado en su cerebro y devoraba la pequeña parcela de cordura que poseía cuando vio que los ojos de Colmillo Blanco comenzaban a vidriarse supo que sin duda alguna la batalla estaba perdida entonces se volvió loco saltó sobre Colmillo Blanco y comenzó a darle patadas como un salvaje el público se echó a silbar y a protestar pero aquello fue todo mientras las protestas continuaban y Guapo Smith seguía dando punta pies a Colmillo Blanco se produjo una conmoción entre el público el joven y alto recién llegado se abría paso dando codazos a derecha e izquierda sin ninguna ceremonia o consideración cuando apareció en la arena Guapo Smith estaba a punto de propinarle otra patada todo su peso recaía en un pie y se encontraba en una posición de equilibrio inestable en aquel momento el recién llegado le asestó un puñetazo brutal en todo el rostro la pierna de Guapo Smith con que se sujetaba se levantó del suelo y todo su cuerpo subió por los aires y se desplomó en la nieve el recién llegado se volvió a la multitud ¡Cobardes! gritó ¡Bestias! estaba enfurecido pero su furia era cuerda sus ojos grises parecían metálicos como el acero y fulminaban al público Guapo Smith se levantó y fue hacia él sorbiéndose la nariz y caminando como un cobarde el recién llegado no entendía nada no sabía qué cobarde tan abyecto era el otro y creyó que se acercaba con el propósito de luchar así que con un bestia descargó sobre Guapo Smith otro puñetazo en plena cara Guapo Smith decidió que la nieve era el lugar más seguro para él y permaneció donde había caído sin hacer esfuerzo alguno por levantarse vamos Matt échame una mano dijo el recién llegado al conductor del trineo que le había seguido hasta la arena los dos hombres se inclinaron sobre los perros Matt agarró a Colmillo Blanco preparado para tirar en cuanto las mandíbulas del Cherokee se aflojaran de esto se encargó el hombre joven apretando las mandíbulas del Bulldog entre sus manos tratando de abrirlas fue un intento inútil mientras tiraba estiraba y se paraba con violencia continuó exclamando en cada expiración bestias la multitud empezó a alborotarse y algunos hombres protestaron contra los que habían estropeado el espectáculo pero cerraron la boca cuando el recién llegado levantó el rostro de su labor un instante y les fulminó con la mirada vosotros malditas bestias explotó al final y volvió a su tarea ese embalde señor Scott no podrá separarlos de esa forma dijo Matt al fin la pareja se detuvo y examinaron a los dos perros unidos no sangra mucho señaló Matt le falta bastante para morir pero puede hacerlo en cualquier momento respondió Scott mira has visto eso ha soltado un poco la inquietud y el temor del hombre joven por colmillo blanco aumentaron golpeó a Cherokee en la cabeza de forma salvaje una y otra vez pero aquello no aflojó las mandíbulas Cherokee meneaba el muñón de la cola para expresar que entendía el significado de los golpes pero que al estar seguro de que actuaba como debía no iba a soltar es que nadie de ustedes va a ayudar gritó Scott a la multitud pero nadie ofreció su ayuda en su lugar el público comenzó a reírse de él con sarcasmo y a darle chistosos consejos va a necesitar una palanca aconsejó Matt el otro se llevó la mano a la pistolera que llevaba en la cadera sacó el revólver y trató de introducir el cañón entre las mandíbulas del bulldog empujó y empujó hasta que asoció el rechinar del acero contra los apretados dientes los dos hombres estaban de rodillas doblados sobre los perros Tim Keenan entró en la arena se detuvo detrás de Scott y le tocó el hombro diciendo en tono siniestro no le rompa los dientes forastero entonces le romperé el cuello replicó Scott que continuaba empujando e introduciendo el cañón del revólver he dicho que no le rompa los dientes replicó el croupier en tono más siniestro que antes pero si lo que intentaba era echarse un farol no lo consiguió Scott sin desistir de su esfuerzo le miró con frialdad y le preguntó ¿es su perro? el croupier gruñó entonces venga aquí y haga que lo suelte bien forastero pronunció el otro lente y pesadamente de forma irritante no me importa decirle que eso es algo que no he conseguido yo nunca no sé dónde está el truco entonces apártese fue la respuesta y no me moleste estoy ocupado Tim Keenan continuó a su lado pero Scott no le prestó mayor atención había conseguido introducir el cañón del revólver entre las mandíbulas en uno de los lados y estaba tratando de hacerlo en el otro una vez que consiguió esto apalancó con suavidad y cuidado haciendo que las mandíbulas fueran soltándose poco a poco mientras Matt en la misma medida iba liberando el cuello destrozado de colmillo blanco quédese cerca para coger a su perro fue la orden perentoria de Scott al amo de Cherokee el croupier se inclinó obediente y agarró con fuerza a Cherokee ahora dijo Scott haciendo un último movimiento de palanca los perros quedaron separados y el bulldog se agitaba con vigor colmillo blanco hizo varios intentos infructuosos por levantarse lo consiguió una vez pero sus patas estaban demasiado débiles para sostenerle y poco a poco se desplomó y se hundió en la nieve sus ojos estaban medio cerrados y la superficie parecía vidriosa sus mandíbulas estaban separadas y a través de ella sobresalía su lengua sucia húmeda y flácida bajo todas las apariencias se asemejaba a un perro que ha sido estrangulado hasta la muerte Matt le examinó está casi muerto pero respira Guapo Smith se había levantado y se acercaba para ver a colmillo blanco Matt ¿cuánto vale un buen perro de trineo? preguntó Scott el conductor del trineo todavía de rodillas inclinado sobre colmillo blanco calculó durante un instante 300 dólares respondió y cuando uno está hecho trizas como este preguntó Scott empujando ligeramente a colmillo blanco con el pie la mitad fue la valoración del conductor Scott se volvió a Guapo Smith ¿ha oído señor bestia? le voy a quitar el perro y le voy a dar por él 150 dólares abrió su cartera de bolsillo y contó los billetes Guapo Smith colocó las manos a la espalda en señal de que rechazaba tocar el dinero ofrecido no soy un vendedor oh si lo es usted porque yo estoy comprando aquí tiene su dinero el perro es mío Guapo Smith con las manos todavía en la espalda comenzó a retirarse Scott saltó sobre él y le golpeó con el puño Guapo Smith se agazapó al sentir el puñetazo tengo mis derechos lloriqueó ha perdido todo derecho a que el perro le pertenezca fue la réplica va a coger el dinero tendré que golpearle otra vez está bien está bien dijo Guapo Smith con la dirigencia que produce el miedo pero cojo el dinero bajo amenaza el perro vale un dineral y no me voy a dejar robar un hombre tiene sus derechos correcto respondió Scott pasándole el dinero un hombre tiene sus derechos pero usted no es un hombre usted es una bestia espere a que vuelva Dawson amenazó Guapo Smith daré parte a la ley si abre la boca cuando llega Dawson yo me encargaré de que le echen de la ciudad Guapo Smith replicó con un gruñido entendido tronó el otro con una ferocidad repentina sí dijo entre dientes Guapo Smith acobardado sí que sí señor gruñó Guapo Smith cuidado cuidado que muerde exclamó alguien y una explosión general de risa se levantó entre el público muchos de los hombres se alejaban ya otros permanecían en grupos mirando y hablando Tim Keenan se unió a uno de los del grupo ¿quién es ese primo? preguntó Weedon Scott contestó alguien ¿y quién demonios es Weedon Scott? inquirió el crupier oh uno de los expertos más cualificados en minería es amigo de los peces gordos si no quieres tener problemas quítate de su camino ese es mi consejo haces buenas migas con los funcionarios el comisionado del oro es uno de sus mejores amigos ya sabía yo que era alguien fue el comentario del crupier por eso mantuve las manos apartadas de él desde el principio 5. El indomable no hay esperanza confesó Weedon Scott se sentó en el escalón de la cabaña y miró con fijeza al conductor del trineo quien respondió con un encogimiento de hombros que indicaba la misma falta de esperanza juntos observaron a Colmillo Blanco que al final de la extendida cadena erizaba el pelo y gruñía con ferocidad tratando de morder a los perros de tiro después de haber recibido varias y diversas lecciones de Matt lecciones que fueron impartidas a batacazos los perros del trineo habían aprendido a dejar a Colmillo Blanco en paz incluso cuando se hallaban tendidos a bastante distancia y aparentemente sin reparar en él es un lobo y no hay forma de domesticarlo señaló Weedon Scott oh yo no estoy seguro de eso objetó Matt por lo poco que podemos decir de él yo pienso que tiene mucho de perro pero hay una cosa que sí sé con certeza y que nadie podrá quitarme de la cabeza el conductor se detuvo y movió la cabeza confidencialmente hacia la montaña Mushaid vamos no regatees con lo que sabes dijo Scott con dureza después de esperar un tiempo considerable escúpelo de qué se trata el conductor señaló a Colmillo Blanco con el dedo pulgar perro lobo es lo mismo parece que ya lo han domesticado no le digo que sí está hecho al arnés mire aquí no ve las marcas a través del pecho lleva razón Matt era un perro de trinío antes de que guapo Smith se hiciera cargo de él y no hay razón para que no vuelva a ser un perro de trinío otra vez ¿qué te parece? preguntó Scott con entusiasmo luego la esperanza desapareció cuando añadió lo tenemos desde hace dos semanas y por si fuera poco es más salvaje ahora que antes dele una oportunidad aconsejó Matt déjelo suelto un rato el otro le miró incrédulo sí comentó Matt sí ya sé que lo ha intentado pero no cogió un palo entonces prueba tú el conductor protegido por el palo se acercó al encadenado animal Colmillo Blanco observó el palo como lo hacen los leones enjaulados con el látigo del tomador mira cómo no le quita el ojo al palo eso es una buena señal dijo Matt no es tonto no me atacará mientras lleve el palo en la mano no está tan loco seguro mientras la mano del hombre se acercaba a su cuello Colmillo Blanco erizaba el pelo gruñía y se agazapaba pero aunque no perdía ojo la mano tampoco se lo perdía el palo en la otra suspendido de forma amenazadora sobre él Matt desenganchó la cadena del collar y se retiró Colmillo Blanco apenas pudo creer que estaba libre habían pasado muchos meses desde que pasara a posesión de Guapo Smith y en todo aquel tiempo no había conocido un momento de libertad exceptuando las veces en que había sido soltado para luchar con otros perros inmediatamente después de tales peleas volvía a ser aprisionado no sabía qué hacer quizá los dioses estaban a puntos de perpetrar alguna nueva maldad sobre él caminó lenta y cautelosamente preparado para ser asaltado en cualquier momento no sabía qué hacer la situación no tenía precedentes tomó la precaución de apartarse de los dos dioses que le observaban y caminó con sumo cuidado hasta una esquina de la cabaña nada ocurrió estaba absolutamente perplejo y regresó otra vez deteniéndose una docena de veces y mirando a los dos hombres con intensidad no huirá preguntó su nuevo amo Matt se encogió de hombros tiene que correr ese riesgo la única forma de averiguarlo es averiguarlo pobre diablo murmuró Scott compasivo lo que necesita es una demostración de la amabilidad humana añadió y se volvió para entrar en la cabaña salió con un trozo de carne que arrojó a colmillo blanco saltó apartándose de ella y desde la distancia lo observó con desconfianza ¡eh tú mayor! gritó Matt en tono de advertencia aunque demasiado tarde mayor había saltado hacia la carne en el instante en que sus mandíbulas se cerraron sobre ella colmillo blanco lo atacó cayó derribado Matt se acercó corriendo pero más veloz que él era colmillo blanco mayor se tambaleó en pie pero la sangre salía de su garganta borbotones formado sobre la nieve enrojecido un sendero cada vez más ancho ha sido excesivo pero se lo merecía dijo Scott con precipitación pero el pie de Matt ya había comenzado el movimiento para darle una patada se produjo un salto una dentellada y una aguda exclamación colmillo blanco gruñendo feroz se arrastró varias yardas hacia atrás al tiempo que Matt se inclinaba para examinar su pierna me ha mordido bien dijo señalando los rasgados pantalones los calzoncillos y la mancha de sangre que se extendía por momentos ya te dije que no había esperanza Matt dijo Scott con voz desalentada lo he pensado varias veces aunque no quería pero ha llegado la hora es lo único que podemos hacer mientras hablaba con movimientos reticentes se llevó la mano al revólver abrió el cilindro y se aseguró de su contenido venga señor Scott objetó Matt ese perro ha pasado por un infierno no puede esperar de él que se comporte como un auténtico ángel dele tiempo mira mayor replicó el otro el conductor examinó al perro malherido se había hundido en la nieve en medio de su propio charco de sangre y estaba ya dando las últimas boqueadas le está bien empleado usted mismo lo dijo señor Scott trató de quitarle la comida y ahora está muerto eso era de esperar yo no daría ni dos centavos en el infierno por un perro que no luchara por su propia carne pero mírate Matt está bien con los perros pero debemos poner el límite en alguna parte me está bien empleado argumentó Matt con testarudez para qué se me ocurriría darle una patada usted mismo dijo que había hecho bien luego yo no tenía derecho a darle una patada sería una obra de misericordia si le matáramos insistió Scott es indomable mire señor Scott dele al pobre diablo una oportunidad para luchar no la ha tenido hasta ahora acaba de pasar por un infierno y esta es la primera vez que le han dejado libre dele una oportunidad justa y si no funciona yo mismo lo mato se lo aseguro Dios sabe que no quiero matarle ni que lo maten respondió Scott apartando el revólver le dejaremos que corra libre y veremos qué podemos hacer por él probaremos ahora mismo caminó hacia Colmillo Blanco y comenzó a hablarle con dulzura y amabilidad es mejor que tenga el palo a mano le advirtió Matt Scott sacudió la cabeza y continuó intentando ganarse la confianza de Colmillo Blanco Colmillo Blanco desconfiaba algo se cernía sobre él había matado un perro de aquel dios había mordido a su compañero y que más podía esperar sin un terrible castigo pero a pesar de todo era indomable se le erizó el pelo y mostró sus dientes sus ojos vigilantes todo su cuerpo alerta y preparado para cualquier cosa el dios no llevaba palo por eso toleró que se acercara tanto la mano del dios estaba extendida y descendía sobre su cabeza Colmillo Blanco se fue hundiendo mientras su cuerpo se ponía en tensión cuanto más agazapado se encontraba allí estaba el peligro la traición o cualquier otra maniobra conocía las manos de los dioses su probada maestría su habilidad para hacer daño además también se unía a esa antigua antipatía que lo tocaran gruñó en tono más amenazador se agazapó todavía más pero la mano seguía descendiendo no quería morder la mano y se arriesgó al peligro hasta que su instinto se apoderó de él dominándole su insaciable deseo de vida Wydon Scott había creído que sería lo suficientemente rápido para evitar un mordisco o un zarpazo pero todavía tenía que aprender la considerable rapidez de Colmillo Blanco que atacaba con la certeza y la celeridad de una serpiente enroscada Scott gritó sorprendido sosteniendo con la mano sana la otra desgarrada Matt pronunció una maldición y saltó a su lado Colmillo Blanco se retiró agazapado erizado el pelo los colmillos al descubierto y los ojos malignos y amenazadores en aquel momento podía esperar una paliza tan temible como cualquiera de las que había recibido de guapo Smith pero oye ¿qué estás haciendo? gritó Scott de pronto Matt se había precipitado a la cabaña y había sacado un rifle nada dijo lentamente con una calma reflexiva sólo voy a cumplir la promesa que he hecho reconozco que es asunto mío matarle como le dije no lo hagas sí míreme igual que Matt había suplicado por la vida de Colmillo Blanco cuando éste le murió ahora le tocaba el turno a Whedon Scott dijiste que le diéramos una oportunidad bueno pues dásela sólo hemos empezado y no podemos abandonar al principio me ha estado bien empleado esta vez y mírale Colmillo Blanco cerca de la esquina de la cabaña y a cuarenta pies de distancia estaba gruñendo con una ferocidad que daba la sangre no a Scott sino al conductor bueno caray fue la expresión de perplejidad del conductor fíjate en su inteligencia continuó Scott con precipitación sabe lo que significa un arma de fuego tanto como tú o yo tiene inteligencia y vamos a darle una oportunidad a esa inteligencia aparte al rifle está bien no deseo otra cosa asintió Matt apoyando el rifle en el montón de madera pero fíjese en eso exclamó poco después Colmillo Blanco se había calmado y había dejado de gruñir todo esto es digno de estudio mire Matt extendió la mano para coger el rifle y en el mismo instante Colmillo Blanco gruñó se apartó del rifle y sus labios volvieron a descender cubriendo los dientes Matt cogió el rifle y comenzó a levantarlo muy lentamente sobre el hombro los gruñidos de Colmillo Blanco comenzaron con el movimiento y aumentaron cuando el movimiento llegó a su culminación pero en el instante en que el rifle le apuntaba saltó a un lado detrás de la esquina de la cabaña Matt se quedó perplejo mirando en la nieve el espacio vacío que momentos antes había ocupado Colmillo Blanco el conductor bajó el rifle con solemnidad se volvió y miró a su jefe estoy de acuerdo con usted señor Scott este perro es demasiado inteligente como para que le matemos 6 el señor del amor mientras Colmillo Blanco observaba que se acercaba su pelo se erizaba y gruñía para advertirle que no se sometería a ningún castigo hacía 24 horas que le había dejarrado la mano que en aquel momento ya estaba vendada y en alto gracias a un cabestrillo que evitaba la hemorragia en el pasado Colmillo Blanco había experimentado castigos con cierta dilación y temía que uno de aquellos fuera a caerle de un momento a otro ¿cómo podía ser de otra manera? había cometido lo que para él era un sacrilegio había hundido sus colmillos en la sagrada carne de un dios y de un dios superior de piel blanca por la naturaleza de las cosas y por su experiencia en el trato con los dioses algo terrible le esperaba el dios se sentó a varios pies de distancia Colmillo Blanco no observó nada peligroso en ello cuando los dioses administraban castigos se ponían de pie además aquel dios no tenía palo ni látigo ni armas de fuego y más aún él mismo estaba libre ninguna cadena le sujetaba podía escapar y ponerse a salvo antes de que el hombre se hubiera levantado mientras tanto esperaría y vería el dios permanecía quieto no hacía ningún movimiento y los gruñidos de Colmillo Blanco poco a poco se fundieron en un sonido gangoso que se fue consumiendo en su garganta hasta que cesó por completo entonces el dios habló y con el primer sonido de su voz el pelo del cuello de Colmillo Blanco se erizó y el gruñido volvió a resurgir en su garganta pero el dios no hizo ningún movimiento hostil y continuó hablando con toda calma durante cierto tiempo Colmillo Blanco gruñó al tiempo que le hablaba y se estableció una correspondencia entre gruñidos y voz pero el dios hablaba de forma interminable hablaba a Colmillo Blanco de una forma que jamás había oído lo hacía con dulzura y suavidad con una amabilidad que de alguna manera en algún lugar de sus entrañas hacía efecto a Colmillo Blanco a pesar de sí mismo y de todas las punzantes advertencias de sus instintos comenzó a albergar confianza en aquel dios sentía una seguridad que siempre había sido defraudada en sus relaciones con el hombre después de mucho tiempo el dios se levantó y se dirigió a la cabaña Colmillo Blanco le observó atento y con temor cuando salió de ella no llevaba ni látigo ni palo ni arma alguna se sentó como antes en el mismo lugar a varios pies de distancia sostenía una pequeña pieza de carne Colmillo Blanco levantó sus orejas y estudió el trozo con desconfianza intentando mirar al mismo tiempo a la carne y al dios alerta por si se producía cualquier maniobra el cuerpo tenso y preparado para saltar al primer indicio de hostilidad a la menor manifestación de juego sucio el castigo el castigo seguía retrasándose el dios tan solo sostenía el trozo de carne cerca de su hocico y en cuanto a la carne no parecía tener nada extraño sin embargo Colmillo Blanco sospechaba y aunque la carne le era ofrecida con pequeños movimientos de invitación rechazó todo contacto los dioses eran sabios y nunca se sabía qué traición magistral acechaba en un trozo de carne aparentemente inofensivo su pasada experiencia sobre todo la relativa a las mujeres indias le indicaba que la carne y el castigo eran dos cosas que con frecuencia estaban desastrosamente relacionadas al final el dios arrojó la carne a la nieve a los pies de Colmillo Blanco él la olfateó con cuidado pero no la miró mientras olía mantenía sus ojos sobre el dios nada sucedía se metió la carne en la boca y la tragó seguía sin ocurrir nada en realidad el dios le estaba ofreciendo otro trozo de carne de nuevo rechazó aceptarla de su mano y de nuevo se la arrojó esto se repitió varias veces pero llegó la ocasión en que el dios no quiso arrojársela la mantuvo en su mano y con tenacidad se la ofreció la carne era buena y Colmillo Blanco estaba hambriento poco a poco con infinita cautela se aproximó a la mano por fin llegó el momento en que se decidió aceptarla de él jamás apartaba sus ojos del dios mantenía la cabeza muy hacia adelante con las orejas hacia atrás y el pelo involuntariamente levantado y encrespado en el cuello en su garganta gorgoteaba un gruñido para avisarle de que no era muy prudente engañarle se comió la carne y no pasó nada trozo a trozo se la comió toda y nada sucedió el castigo sin embargo todavía se retrasaba se lamió el hocico y esperó el dios volvió a su conversación en su voz se advertía la amabilidad algo que Colmillo Blanco no había experimentado jamás y en él se despertaron sentimientos que tampoco había experimentado nunca era consciente de una extraña satisfacción como si alguna necesidad estuviera siendo cubierta como si un vacío en su ser se estuviera colmando luego sintió de nuevo el pinchazo de los instintos y la advertencia de su pasada experiencia los dioses siempre eran taimados y tenían formas imposibles de adivinar para conseguir sus fines ah eso mismo había pensado él allí estaba la mano del hombre astuta para producir el dolor que se extendía hacia él descendiendo sobre su cabeza pero el dios continuó hablando su voz era suave y calmante a pesar de la mano amenazadora la voz inspiraba confianza a pesar de la voz serena la mano inspiraba desconfianza Colmillo Blanco se debatía entre sentimientos e impulsos contrarios le parecía que iba a saltar en pedazos por la intensidad del control que estaba ejerciendo sobre sí mismo manteniéndose firme en una inusitada indecisión mientras fuerzas contrarias luchaban por el dominio Colmillo Blanco cedió gruñó erizó el pelo y bajó sus orejas pero ni mordió ni huyó la mano descendía se acercaba más y más tocó las puntas de sus erizados pelos él se hundió más sin embargo le seguía amenazando con acercarse mucho más estremeciéndose casi temblando todavía pudo mantenerse firme aquello era un tormento la mano le tocaba y violaba su instinto no se podía olvidar de un día todo el mal que le habían causado las manos de los hombres pero era la voluntad del dios y luchó por someterse la mano se levantó y descendió de nuevo en un movimiento acariciador y cariñoso esto continuó pero cada vez que se levantaba el pelo se levantaba bajo ella y cada vez que descendía las orejas se aplastaban y un gruñido cavernoso surgía en su garganta colmillo blanco gruñía insistiendo en su advertencia por aquel método anunciaba que estaba preparado para replicar a cualquier daño que pudiera recibir nunca se sabía cuando un dios iba a revelar uno de sus móviles en cualquier momento aquella voz suave que inspiraba confianza podría quebrarse y convertirse en un rugido de cólera aquella mano gentil y cariñosa podía transformarse en una garra violenta que le atraparía indefenso y le administraría el castigo pero el dios hablaba sin parar con la misma dulzura y su mano se levantaba y descendía siempre acariciándole sin hostilidad colmillo blanco expresó sus sentimientos duales pero su instinto era algo desagradable le limitaba y se oponía a su deseo de libertad y sin embargo no era doloroso físicamente por el contrario incluso era placentero las caricias lentas y cuidadosas se convirtieron en ligeros frotamientos a la altura de las orejas y el placer físico aumentó un poco sin embargo continuaba temiendo y permaneció alerta a la espera de una ignorada maldad mientras sufría y disfrutaba alternativamente según fuera una u otra la sensación que alcanzaba más intensidad y que le dominaba bueno que me aspen aquello lo dijo Mata al salir de la cabaña arremangado con un barreño de agua sucia de fregar los platos en las manos se quedó petrificado en el momento de ir a arrojar el agua sucia al ver a Whedon Scott acariciando a colmillo blanco en aquel instante su voz rompió el silencio colmillo blanco saltó hacia atrás gruñéndole de forma salvaje Matt miró a su jefe contrariado si no le importa que exprese mi sentimiento señor Scott me tomo la libertad de decirle que es usted peor que diecisiete malditos locos juntos y todos diferentes Whedon Scott sonrió con aires de superioridad se levantó y caminó hacia colmillo blanco le habló con serenidad pero no durante mucho tiempo y poco a poco puso su mano sobre la cabeza y continuó sus interrumpidas caricias colmillo blanco lo soportó manteniendo los ojos fijos llenos de sospecha no sobre el hombre que le acariciaba sino sobre el que estaba de pie en la puerta puede que sea uno de los mejores expertos en minas de acuerdo de acuerdo dijo el conductor comportándose como si fuera un oráculo pero perdió la oportunidad de su vida cuando siendo un niño no huyó para unirse a un circo colmillo blanco gruñó al oír su voz pero aquella vez no dio un salto para apartarse de la mano que le estaba acariciando la cabeza y la nuca con largos y tranquilizadores movimientos era el comienzo del fin para colmillo blanco el fin de la vieja vida y del reino del odio una nueva incomprensible vida más justa estaba amaneciendo por parte de Whedon Scott exigió mucha reflexión y una paciencia infinita y por la de colmillo blanco nada menos que una revolución tuvo que olvidar los deseos e impulsos del instinto y la razón desafiar a la experiencia y mentir a la misma vida la vida como él la había conocido no sólo no tenía cabida para lo que hacía en su nueva existencia sino que había discurrido en contra de aquella a la que se abandonaba ahora en pocas palabras considerando todos los aspectos tenía que conseguir una orientación más vasta que la que había alcanzado en el tiempo en que voluntariamente abandonó las tierras virgen y aceptó a Castor Gris como su señor en aquel tiempo no era más que un cachorro blando desde su nacimiento informe preparado para que las manos de las circunstancias comenzaran a trabajar en él pero en aquellos momentos era distinto las manos de las circunstancias habían hecho su trabajo muy bien por ellas había tomado forma y se había endurecido convirtiéndose en el lobo guerrero feroz e implacable que no amaba a nadie ni era amado para lograr el cambio tuvo que producirse algo así como una conversión de su ser cuando ya no poseía la plasticidad de la juventud cuando su fibra se había vuelto dura y nudosa cuando su trama y su urdimbre configuraban una textura diamantina severa e indoblegable cuando su espíritu se había convertido en acero y todos sus instintos y creencias habían cristalizado en una serie de reglas cautela fobias y deseos y sin embargo de nuevo en una nueva dirección la mano de las circunstancias le presionaban y alijoneaba suavizando todo aquello que se había endurecido y remodelándolo según un patrón más justo Whedon Scott era en verdad aquella mano había llegado hasta las raíces de la naturaleza de colmillo blanco y con su amabilidad despertó potencialidades que habían languidecido por completo una de aquellas potencialidades era el amor este sustituyó al gusto que en los últimos tiempos había sido el sentimiento más elevado que le había estremecido en su trato con los hombres pero aquel amor no llegó en un día comenzó por el gusto y de él fue desarrollándose poco a poco colmillo blanco no huía aunque le permitían andar suelto porque le gustaba aquel nuevo dios aquella era ciertamente una vida mejor que la que había llevado en la jaula del guapo smith y era necesario tener un dios el dominio del hombre era una necesidad de su naturaleza el sello de su dependencia con respecto al hombre le había marcado el mismo día en que dio su espalda a lo salvaje y se arrastró hasta los pies de castor gris para recibir la esperada paliza el sello le había marcado de nuevo para siempre en su segunda huida de lo salvaje cuando el largo periodo de hambre terminó y hubo peces una vez más en el poblado de castor gris y por ello porque necesitaba un dios y porque prefería a Whedon Scott a guapo smith colmillo blanco se quedó en reconocimiento a la lealtad se responsabilizó de la seguridad de las propiedades de su amo rondaba por la cabaña mientras los perros de tiro dormían y el primer visitante nocturno de la cabaña luchó contra él a estacazos hasta que Whedon Scott acudió en su ayuda pero colmillo blanco aprendió pronto a diferenciar entre los ladrones y los hombres honestos a apreciar el verdadero valor de los pasos y del porte al viajero que se acercaba a la cabaña directamente y con paso firme siempre le dejaba en paz aunque le observaban meticulosamente hasta que la puerta se abría y su amo le hacía pasar pero el hombre que avanzaba sigiloso dando rodeos observando con atención buscando acercarse en secreto aquel era un hombre que no recibía clemencia de colmillo blanco y que tenía que huir a todo correr renunciando a su dignidad Whedon Scott se había impuesto a la tarea de redimir a colmillo blanco o mejor de redimir a la humanidad del mal que había hecho a colmillo blanco era una cuestión de principios y de conciencia sentía que el mal hecho por colmillo blanco era una deuda en la que había incurrido el hombre y que debía ser pagada así que muchas veces abandonaba sus tareas para ocuparse exclusivamente del lobo guerrero cada día dedicaba un tiempo a acariciar y mimar a colmillo blanco y lo hacía durante mucho rato en un principio desconfiado y hostil colmillo blanco comenzó a sentir gusto por aquellos mimos pero hubo una cosa que jamás pudo evitar sus gruñidos gruñía desde el momento en que comenzaban las caricias hasta que terminaban pero era un gruñido que incluía una nota en su sonido un extraño no podría haber captado la nota y aquel ruido no habría sido otra cosa que la exhibición de su salvajismo de sus nervios crispados y del hervor de su sangre pero la garganta de colmillo blanco se había endurecido por los feroces sonidos que había emitido durante muchos años desde su primer ataque de furia en el cubil siendo un cachorro y no podía suavizar los sonidos de su garganta para expresar el placer que sentía sin embargo el oído y la simpatía de Whedon Scott eran suficientemente finos como para percibir la nueva nota camuflada en su ferocidad la nota que era el indicio más leve de un alegre canturreo en voz baja y que nadie sino él podía advertir con el paso de los días la evolución del gusto hacia el amor se aceleraba colmillo blanco comenzó a sentirse consciente de ello aunque en su conciencia no sabía lo que era el amor se le manifestaba como un vacío en su ser un hambriento vacío doloroso anhelante que suplicaba ser colmado era un dolor y un desasosiego que sólo hallaba consuelo en presencia de su nuevo Dios en aquellas ocasiones el amor era una alegría para él una satisfacción salvaje y estremecedora pero cuando estaba lejos de su Dios el dolor y el desasosiego regresaban el vacío que había dentro de él le asaltaba y comprimía con su oquedad y aquella especie de hambre le corroía incesantemente colmillo blanco se hallaba en el proceso de encontrarse a sí mismo a pesar de la madurez de sus años y de la salvaje rigidez del molde en que se había formado su naturaleza continuaba expandiéndose en él retoñaban extraños sentimientos e insólitos impulsos su antiguo código de conducta estaba cambiando en el pasado le había gustado la comodidad y no sentir dolor de acuerdo con esto había rechazado la incomodidad y el dolor y sus actos se habían adaptado a ello pero en aquellos momentos era diferente por el nuevo sentimiento que había en él había elegido muchas veces la incomodidad y el dolor por el bien de su Dios así por la mañana temprano en lugar de pasear o vagabundear o tumbarse en un abrigado escondrijo esperaba durante horas en la poca acogedora escalinada tras la cabaña hasta que divisaba el rostro de su Dios por la noche cuando el Dios regresaba a casa Colmillo Blanco abandonaba el cálido lugar en el que dormía enterrado en la nieve para recibir un amistoso golpecito y una palabra de saludo la carne incluso la misma carne era capaz de rechazarla por estar con su Dios por recibir una caricia de él o por acompañarle a la ciudad el gusto fue sustituido por el amor y el amor fue la plomada que cayó hasta las profundidades de su alma de la que ya no pudo salir jamás y sensible a ello de sus profundidades había surgido una nueva cosa el amor lo que había sembrado en él fue lo que él devolvió aquel era un verdadero Dios un Dios de amor un cálido y radiante Dios a cuya luz la naturaleza de Colmillo Blanco se abrió como una flor lo hace bajo el sol pero Colmillo Blanco no era muy expresivo estaba demasiado viejo y firmemente modelado como para volverse expresivo era dueño de sí mismo en exceso confiaba en demasía en su propia soledad durante demasiado tiempo había cultivado la reticencia la reserva y el mal humor jamás en su vida había ladrado y no podía hacerlo ahora para recibir a su Dios cuando se acercaba nunca estaba en su ánimo nunca era pródigo ni blando en la expresión de su amor jamás corría para encontrarse con su Dios le esperaba a cierta distancia pero siempre esperaba siempre estaba allí su amor participaba de la naturaleza de la adoración sorda inarticulada una adoración silenciosa sólo en sus ojos inmóviles o inquietos tras los movimientos de su Dios se expresaba el amor que sentía por él también a veces cuando su Dios le miraba y le hablaba dejaba traslucir una terrible timidez cuya causa era la lucha de su amor por expresarse y la incapacidad física de expresarlo aprendió a adaptarse de muchas formas a su nuevo modo de vida comprendió que debía dejar en paz a los perros de su amo sin embargo su naturaleza dominante necesitaba dejar bien claras las cosas y al principio tuvo que hacerles entender por la fuerza su superioridad y su liderazgo logrado esto tuvo pocos problemas entre ellos le abrían paso cuando se acercaba se alejaba o caminaba entre ellos y cuando expresaba su voluntad ellos obedecían de la misma forma llegó a tolerar a Matt como una posesión de su amo su amo rara vez le daba de comer Matt lo hacía era su labor sin embargo Colmillo Blanco adivinó que era su amo quien lo hacía a través de él Matt era quien intentaba ponerle los arneses y quien quería hacerle tirar del trineo junto a los demás perros pero Matt no lo conseguía no fue sino hasta que Whedon Scott se los puso y le dio a entender lo que deseaba cuando Colmillo Blanco comprendió interpretó como la voluntad de su amo el que Matt le dirigiera y le manejara de la misma forma que dirigía y manejaba a los demás perros diferentes a los trineos del Mackenzie eran los de Clondick que tenían patines y el método de conducir los perros era también distinto la formación en abanico no se utilizaba los perros corrían en una única fila uno detrás de otro tirando de correas dobles y allí en Clondick el líder era desde luego el líder el más inteligente y el más fuerte de los perros era el líder y la jauría le obedecía y le temía el que Colmillo Blanco se hiciera con aquel puesto era inevitable no se conformaría con menos tal y como advirtió Matt después de muchos problemas inconvenientes Colmillo Blanco eligió el puesto por sí mismo y Matt respaldó su decisión con palabras fuertes después de haberle hecho la prueba pero aunque por el día corrían el trineo por la noche no descuidaba la vigilancia de las propiedades de su amo así que estaba constantemente trabajando siempre vigilante y leal el más valioso de todos los perros déme permiso para escupir lo que llevo dentro dijo Matt un día tengo el gusto de decirle que fue usted un tipo listo al comprar el perro por el precio que lo hizo estafó limpiamente a guapo Smith aparte de romperle la cara con el puño un despertar de la furia sentida asomó los ojos de Whedon Scott y murmuró con rabia el muy bestia a finales de la primavera Colmillo Blanco tuvo un serio problema sin previo aviso su señor del amor desapareció se habían producido avisos pero Colmillo Blanco no sabía de tales cosas y no comprendió lo que significaba preparar un maletín tiempo después recordaría que aquellos preparativos habían precedido a la desaparición de su amo pero en el momento no sospechó nada aquella noche esperó a que regresara a medianoche el viento frío que soplaba le hizo meterse en su guarida detrás de la cabaña allí dormitó con los oídos atentos a cualquier ruido familiar pero a las dos de la mañana su ansiedad le hizo salir y colocarse en la helada escalinata donde se acurrucó y esperó pero su amo no regresaba por la mañana la puerta se abrió y Matt salió al exterior Colmillo Blanco le miró con tristeza no existía un lenguaje común gracias al que pudiera comprender lo que quería saber los días iban y venían pero su amo no aparecía Colmillo Blanco que no había conocido jamás la enfermedad enfermó tanto que Matt se vio obligado a meterle en la cabaña también al escribir a su jefe Matt dedicó una postdata sobre Colmillo Blanco Whedon Scott al leer la carta en la ciudad de Circle City se encontró con lo siguiente este perro maldito no trabaja no come no le quedan agalles todos los perros le zurran quiere saber qué le ha pasado usted y no sé cómo decírselo puede que muera era como Matt había dicho Colmillo Blanco había dejado de comer había perdido las energías y permitía a todos los perros de la jauría que le golpearan en la cabaña permanecía en el suelo cerca de la estufa sin interesarse por la comida por Matt o por la vida lo mismo le daba que Matt le hablara con dulzura o le gritara nunca hacía mayor esfuerzo por volver sus ojos apagados hacia el hombre y luego dejar caer la cabeza como era su costumbre sobre las patas delanteras y entonces una noche Matt que leía para sí mismo moviendo los labios y murmurando se sobresaltó al oír un leve gruñido de Colmillo Blanco se había levantado sus orejas estaban dirigidas hacia la puerta y escuchaba con intensidad un momento después Matt oyó unos pasos la puerta se abrió y apareció Whedon Scott los dos hombres se estrecharon las manos luego Scott echó un vistazo a la habitación ¿dónde está el lobo? preguntó entonces lo descubrió en el sitio donde había estado tumbado cerca de la estufa no se precipitó como hacen los perros se quedó quieto observando esperando ¡caramba! exclamó Matt ¡mire cómo mueve la cola! Whedon Scott dio unos pasos hacia él al mismo tiempo que le llamaba por su nombre Colmillo Blanco se acercó sin correr pero con rapidez estaba anquilosado por la timidez pero al irse aproximando sus ojos adoptaron una extraña expresión algo un incomunicable vastedad de sentimiento apareció en sus ojos como una luz resplandeciente ¡nunca me ha mirado de esa forma en su ausencia! comentó Matt Whedon Scott no le escuchaba estaba en cuclillas con el rostro muy cerca al de Colmillo Blanco mirándole frotándole la base de las orejas haciéndole largas y cariñosas caricias en el cuello y las paletillas pasándole la mano por el lomo con las yemas de sus dedos y Colmillo Blanco gruñía y en su gemido se apreciaba la nota cantarina más que nunca pero aquello no era todo su alegría el gran amor que sentía por él siempre brotando y luchando por expresarse logró encontrar su forma de expresión de pronto proyectó su cabeza hacia adelante y empujó ligeramente a su amo entre el brazo y el cuerpo y allí encerrado escondido exceptuando las orejas sin gruñir más continuó empujando y arrimándose amorosamente los dos hombres se miraron uno al otro los ojos de Scott resplandecían caray dijo Matt con una voz que traslucía su asombro un momento después cuando se recobró dijo siempre insistía en que este lobo era un perro mírele con el regreso del amo la recuperación de colmillo blanco fue rápida dos noches y un día pasó en la cabaña luego salió resueltamente los perros del treneo habían olvidado su valor recordaban sólo lo último que había sido debilidad y enfermedad al verle salir de la cabaña saltaron sobre él que me hablen de las casas de mala reputación murmuró Matt con júbilo en la puerta donde de pie lo observaba todo dale fuerte lobo dale fuerte un poco más colmillo blanco no necesitaba aquellos ánimos el regreso de su amo era suficiente la vida volvía a fluir en su interior espléndida e indomable luchó con profunda alegría encontrando en ello la forma de expresar sus sensaciones ya que no podía hacerlo mediante las palabras el final no podía ser otro la jauría se dispersó en vergonzosa derrota y sólo cuando oscureció volvieron los perros casi arrastrando uno a uno mostrando a colmillo blanco su lealtad a través de la mansedumbre y la humildad al haber aprendido cómo arrimarse con amor a su amo colmillo blanco cayó en aquella tentación muchas veces era la expresión máxima a la que podía llegar no podía ir más allá la única cosa de la que siempre había estado particularmente celoso era de su cabeza durante toda su vida le había desagradado que le tocaran la cabeza era lo salvaje que había en él el temor al dolor o a la trampa los responsables de aquellos terroríficos impulsos por evitar todo contacto sentirse libre era una orden de los instintos y en aquellos momentos con su señor del amor arrimarse a él era un acto deliberado de desesperanzada indefensión era la expresión de la confianza perfecta de la absoluta sumisión como si dijera me pongo en tus manos yo mismo haz de mí tu voluntad una noche no mucho después de que regresara Scott él y Matt estaban sentados jugando las cartas antes de irse a la cama 15-2 15-4 y una pareja hacen 6 señalaba Matt cuando se produjo un grito y el sonido de un gruñido se miraron el uno al otro y se levantaron sobresaltados el lobo ha mordido a alguien dijo Matt un grito salvaje de temor y angustia los detuvo trae una luz exclamó Scott mientras salía toda prisa Matt le siguió con una linterna y gracias a su luz vieron un hombre que yacía de espalda sobre la nieve sus brazos estaban doblados uno sobre el otro sobre la cara y la garganta así trataba de defenderse de los dientes de Colmillo Blanco y la verdad que lo necesitaba Colmillo Blanco estaba rabioso y descargaba su ataque con crueldad en el lugar más vulnerable del hombro a la muñeca las mangas del abrigo la blusa azul de franela y la camiseta estaban hechas tríces mientras los mismos brazos se encontraban ya horriblemente desgarrados y sangrantes todo esto lo vieron los dos hombres en un instante al momento Whedon Scott cogió a Colmillo Blanco por la garganta y trataba de apartarle Colmillo Blanco se debatió y gruñó pero no hizo intento alguno de morder sino que rápidamente se calmó en cuanto su amo le dio una voz Matt ayudó a aquel hombre a que se levantara al hacerlo bajó los brazos que había cruzado sobre la cabeza y apareció el rostro bestial de Guapo Smith el conductor se apartó de él precipitadamente en un acto similar al de un hombre que cogiera fuego entre sus manos Guapo Smith parpadeó a la luz de la linterna y miró a su alrededor vio a Colmillo Blanco y el terror se apoderó de su rostro en el mismo instante Matt advirtió que dos objetos yacían sobre la nieve acercó la linterna a ellos y lo señaló con el pie para que los viera su jefe una cadena de perro de acero y un pesado palo Guido Nescott lo vio y sacudió la cabeza no dijo ni una palabra el conductor puso su mano en el hombro de Guapo Smith y le hizo dar media vuelta no hacía falta pronunciar ni una sola palabra Guapo Smith echó a andar mientras tanto el amo acariciaba a Colmillo Blanco y le hablaba trataba de robarte y a ti no te ha gustado nada bueno bueno ha cometido un error ¿verdad? debe haber creído que le atacaban diecisiete demonios dijo el conductor que se reía con disimulo Colmillo Blanco todavía nervioso y erizado gruñía y gruñía el pelo descendía poco a poco la nota cantarina de su voz se escuchaba remota y apagada aunque crecía en intensidad en su garganta Quinta parte uno el largo camino estaba en el aire Colmillo Blanco sintió la proximidad de una calamidad incluso antes de que su evidencia fuera tangible por remotas vías le llegaba la información de que un cambio se cernía sobre ellos no sabía cómo o por qué pero había captado de los mismos dioses que algo se acercaba por sutiles caminos que ellos desconocían dejaron ver sus intenciones al perro lobo que andaba por las escalinatas de la cabaña y que aunque no pasaba al interior sabía lo que ocurría en sus mentes escuche eso por favor exclamó el conductor una noche a la hora de la cena Whedon Scott escuchó a través de la puerta llegaba leve un angustiado gemido como un soleozo oculto por la respiración que se hubiera hecho audible luego cuando Colmillo Blanco se aseguró de que su dios estaba todavía dentro y que no había emprendido a un sol largo y solitario viaje produjo una prolongada aspiración de nariz creo que ese lobo se ha encariñado con usted dijo el conductor Whedon Scott miró a su compañero con los ojos casi suplicantes aunque sus palabras desmintieron aquella expresión ¿y qué diablos voy a hacer con un lobo en California? preguntó eso es lo que digo yo respondió Matt ¿qué demonios puede hacer usted con un lobo en California? pero aquello no satisfizo a Whedon Scott el otro parecía estar juzgándole sin querer comprometerse los perros del hombre blanco no podrán nada contra él continuó Scott los matará con mirarlos si no me lleva la bancarrota por daños las autoridades me lo quitarán y lo electrocutarán es un auténtico asesino lo sé fue el comentario del conductor Whedon Scott le miró con suspicacia no funcionaría jamás dijo con decisión no funcionaría jamás repitió Matt toma tendría que contratar un hombre para que para que cuidara de él la suspicacia del otro se alivió asintió con optimismo en el silencio que continuó después el leve y lastimero gemido se oyó en la puerta y luego la larga e inquieta aspiración por la nariz no hay duda de que piensa en usted una barbaridad dijo Matt el otro le miró enfurecido repentinamente maldita sea hombre ya sé lo que quiero y sé perfectamente lo que me conviene yo estoy de acuerdo con usted solo que solo que que replicó Scott con brusquedad solo que comenzó el conductor con suavidad luego cambió de idea y mostró su propia cólera bueno no hace falta que se ponga así a juzgar por sus actos uno piensa que no sabe muy bien lo que quiere Whedon Scott se debatió unos instantes y luego dijo con más amabilidad lleva razón Matt no sé lo que quiero y ese es el problema ¿cómo? sería una auténtica estupidez que yo me lo llevara explotó después de otra pausa estoy de acuerdo con usted fue la respuesta de Matt y de nuevo su jefe se mostró no del todo satisfecho con él pero en el nombre del gran sardanápolo ¿cómo sabrá que usted se va? continuó el conductor con ingenuidad eso es algo que se me escapa Matt respondió Scott con un movimiento lastimero de cabeza luego llegó el día en que a través de la puerta abierta de la cabaña Colmillo Blanco vio el terrible maletín en el suelo y a su amo colocando cosas en él también se producían idas y venidas y la hasta entonces plácida atmósfera de la cabaña se enturbió con extrañas perturbaciones y poco descanso allí estaba sin duda la evidencia Colmillo Blanco ya lo había olfateado antes en aquellos momentos lo razonaba su dios estaba preparándose para otra huida y como no le había llevado con él la primera vez pensó que en aquella ocasión volvería a suceder lo mismo aquella noche emitió el largo aullido del lobo tal y como había aullado en sus días del oedno cuando huyó de las tierras vírgenes al poblado para encontrar que había desaparecido y que no quedaba nada sino un montón de basura en el lugar ocupado por el tipi de castor gris así dirigió su hocico a las frías estrellas y les contó a ella su desgracia ha dejado de comer otra vez señaló Matt desde su catre se oyó un gruñido en el camastro de Whedon Scott y un movimiento de sábanas por su comportamiento cuando se marchó la primera vez no sé si esta no morirá las sábanas del otro camastro se revolvieron con inquietud o cierra el pico exclamó Scott en la oscuridad te quejas más que una mujer estoy de acuerdo con usted respondió el conductor y Whedon Scott no supo si el otro estaba riéndose con disimulo o no al día siguiente la inquietud y el desasosigo de colmillo blanco eran más pronunciados seguía los talones de su amo cada vez que salía de la cabaña y rondaba la escalera principal cuando permanecía dentro de vez en cuando a través de la puerta abierta se veía el equipaje en el suelo el maletín estaba acompañado de dos grandes bolsas de lona y una caja Matt doblaba las sábanas de su jefe y el abrigo de pieles para colocarlo dentro de un pequeño saco impermeable colmillo blanco gimió al observar la operación más tarde llegaron dos indios los observó con atención mientras cargaban el equipaje sobre sus hombros y eran guiados colina bajo por Matt que era el que llevaba la ropa blanca y el maletín pero colmillo blanco no los hio el amo estaba todavía en la cabaña después de un rato Matt regresó el amo salió a la puerta y llamó a colmillo blanco pobre diablo dijo con cariño frotando las orejas de colmillo blanco y acariciándole el lomo voy a hacer un largo viaje querido amigo al que no puedes acompañarme ahora gruñe por última vez un buen gruñido pero colmillo blanco se negó a gruñir en su lugar y después de una triste inquietante mirada se acurrucó contra él hundiendo su cabeza entre el cuerpo y el brazo de su amo por allí resopla el barco gritó Matt desde el yucón se levantaba el ronco bramido de un barco de vapor tiene que darse prisa cierre bien la puerta de delante yo cerraré la de atrás corra las dos puertas se cerraron al mismo tiempo y guidon scott esperó a que Matt volviera del interior surgió un leve gemido y unos hoyozos luego se produjeron unas largas y húmedas aspiraciones de nariz debes cuidar mucho de él Matt dijo scott mientras iniciaban el descenso de la colina escribe contándome cómo se encuentra claro respondió el conductor pero escuche eso escúchelo los dos hombres se detuvieron colmillo blanco estaba huyando como lo hacen los perros cuando sus amos mueren estaba expresando su profunda desgracia su llanto emergiendo a raudales que rompían el corazón desvaneciéndose en una temblorosa tristeza y surgiendo de nuevo con el ímpetu de su dolor el aurora era el primer vapor del año que comunicaba la zona con el exterior y sus cubiertas estaban abarrotadas de aventureros prósperos y buscadores de oro arruinados todos tan locos por salir al exterior como antes lo habían estado por llegar al interior cerca de la pasarela de embarque Scott estrechaba la mano de Matt que se preparaba para bajar a tierra pero la mano de Matt se quedó fláxida en el interior de la otra cuando su mirada detectó algo en movimiento y se quedó fija en lo que había detrás de él Scott se volvió para ver sentado en cubierta a varios pies de distancia y mirándole con melancolía estaba colmillo blanco el conductor murmuró un juramento en tono de perplejidad Scott solo pudo mirar maravillado cerró usted con llave la puerta de delante preguntó Matt el otro asintió con la cabeza y preguntó ¿y la de atrás? puede apostar que sí fue la decidida respuesta colmillo blanco aplastó las orejas a la mero pero permaneció donde estaba sin hacer ningún intento de aproximación tengo que bajarlo a tierra Matt dio dos pasos hacia colmillo blanco pero al dar el último este huyó el conductor salió tras él y colmillo blanco desapareció entre las piernas de un grupo de hombres esquivando girando y revolviendo se desapareció por la cubierta burlando siempre los esfuerzos de Matt por capturarle pero cuando el amo le llamó acudió con solícita obediencia no responde a la mano que le ha estado dando de comer estos meses murmuró el conductor con resentimiento y usted usted que nunca le ha dado de comer después de los primeros días en que se conocieron que me aspen si sé porque tiene tan claro que es usted el jefe Scott que acariciaba a colmillo blanco se inclinó sobre él y descubrió unos cuantos cortes recientes en el hocico y una brecha entre los ojos Matt se inclinó y le pasó la mano a colmillo blanco por el vientre se nos olvidó la ventana completamente tiene cortes por la parte del vientre caray debió pasar por ella como un rayo pero Weedon Scott no estaba escuchando estaba pensando con rapidez el silbido de la aurora daba el último toque de sirena antes de partir los hombres se precipitaban por la pasarela a la orilla Matt aflojó el pañuelo de su cuello y comenzó a anudarlo alrededor de colmillo blanco Scott retuvo la mano del conductor adiós Matt viejo amigo en cuanto al logo no hará falta que escribas verá yo que exclamó el conductor no querrá decir que eso mismo aquí tienes tu pañuelo te escribiré contándote que ha sido de él Matt se detuvo a medio camino de la pasarela nunca soportará el clima gritó a no ser que le corte el pelo en la temporada cálida la pasarela fue elevada y el aurora se alejó del dique Weedon Scott sacudió la mano en un último adiós luego se volvió y se agachó sobre colmillo blanco ahora gruñe maldita seas gruñe dijo mientras acariciaba la sensitiva cabeza y le frotaba las orejas 2 las tierras del sur colmillo blanco descendió del vapor en san francisco se quedó horrorizado en su interior por encima de cualquier proceso de raciocinio o acto consciente había asociado el poder con la divinidad jamás el hombre blanco había sido un dios tan maravilloso como entonces cuando trotaba sobre el legamoso pavimento de san francisco las cabañas de madera que había conocido habían sido sustituidas por edificios como torres las calles estaban atestadas de peligros vagones carros automóviles grandes y esforzados caballos que tiraban de enormes carretas y monstruosos tranvías ululantes y estruendosos en la bruma tirriando su insistente amenaza como los linces que había conocido en los bosques del norte todo aquello eran manifestaciones de poder a través de ellas detrás de ellas había un hombre que gobernaba y controlaba que se expresaba a sí mismo como antiguamente por su dominio de la materia era colosal y asombroso colmillo blanco estaba aterrorizado el temor le dominaba tal y como en sus días de cachorro le habían hecho sentir su pequeñez y su insignificancia el día en que por primera vez abandonó lo salvaje y se acercó al poblado de castor gris así en aquellos momentos como criatura adulta y orgullosa de su fuerza volvieron a hacerle sentir pequeño e insignificante y había tantos dioses se mareaba en aquel enjambre humano el estruendo de las calles castigó sus oídos estaba perplejo ante la tremenda interminable actividad y movimiento de las cosas como nunca sintió que dependía de su amo al que pisaba los talones y no perdía de vista por nada del mundo pero colmillo blanco iba a tener más de una pesadilla en la ciudad una experiencia que era como una ensoñación irreal y terrible que le acechó durante mucho tiempo en sus sueños en ella lo colocaba en un coche de equipajes por orden de su amo encadenado en un rincón en medio de amontonados bagajes y valijas allí un dios achaparrado y fornido ejercía su poder con mucho estrépito empujando equipajes y cajas que arrastraba a través de la puerta y amontonaba en pilas o que lanzaba a otros dioses que los esperaban estampándolos en el suelo y en aquel infierno de maletas estaba colmillo blanco abandonado de su amo o por lo menos colmillo blanco pensaba que estaba abandonado hasta que olfateó las bolsas de lona de su señor a su alrededor y comenzó a montar guardia para vigilarlas ya era hora de que viniera gruñó el dios del coche una hora después cuando Whedon Scott apareció en la puerta ese perro de usted no me deja poner un dedo en sus cosas colmillo blanco salió del coche estaba perplejo la ciudad de pesadilla había desaparecido el coche se le había antojado como la habitación de una casa en la que una vez entro la ciudad parece no existir su estruendo ya no volvió a albergarse en sus orejas ante él había un campo sonriente bañado por el sol y rezumante de perezosa serenidad pero tuvo poco tiempo para maravillarse de aquella transformación lo aceptó como se aceptan todos los hechos inexplicables y las manifestaciones de los dioses era la forma que tenía de actuar había un carruaje esperando un hombre y una mujer se aproximaron al amo los brazos de la mujer se extendieron y abrazaron a su cuello un acto de hostilidad al instante Whedon Scott se libró del abrazo y se acercó al colmillo blanco que se había puesto a gruñir rabiando como un demonio está bien madre decía Scott mientras mantenía agarrado a colmillo blanco y lo apaciguaba piensa que vas a hacerme daño y no puede permitirlo está bien está bien aprenderá a conocerte pronto entonces tal vez pueda manifestar mi amor hacia ti cuando el perro no esté a tu lado dijo ella riendo aunque estaba pálida y temblorosa de miedo miró a colmillo blanco que gruñía erizaba el pelo y la miraba con malignidad tiene que aprender y lo hará sin pérdida de tiempo dijo Scott habló suavemente a colmillo blanco hasta que le tranquilizó y luego su voz se tornó firme abajo échate aquella era una de las cosas que le había enseñado su amo y colmillo blanco obedeció aunque se tumbó reticente y de mal humor ya madre Scott abrió los brazos pero mantuvo los ojos fijos en colmillo blanco abajo abajo quieto colmillo blanco con el pelo erizado en silencio medio incorporado se hundió de nuevo y observó el acto hostil que se repetía pero de aquel acto no resultó ningún mal ni tampoco del abrazo del otro dios después llevaron las maletas al carruaje luego subieron los dioses desconocidos y su amo y colmillo blanco lo siguió corriendo en actitud vigilante erizando el pelo ante los caballos para advertirles que estaba allí a fin de comprobar que ningún mal le sucedía a su dios al que con tanta premura paseaban por la tierra al término de quince minutos el carruaje atravesó un portón de piedra y más allá pasó por entre dos vilas de nogales que se arqueaban y entrelazaban sobre la avenida a ambos lados se extendían céspedes cuyas superficies lisas se rompían aquí y allá con grandes vigorosos robles a poca distancia en contraste con el verde claro de la hierba los campos de heno se mostraban quemados por el sol tostados y de color oro mientras más allá se encontraban las colinas leonadas y los pastos de las mesetas al final de los céspedes en una suave colina que se levantaba sobre el nivel del valle se erguía una mansión con un gran porche y muchas ventanas poca oportunidad le dieron a colmillo blanco de ver todo aquello en cuanto al carruaje entró en los patios un perro pastor con ojos relucientes y hocico afilado le atacó furioso y colérico con toda razón se colocó entre él y su amo cortándole el paso colmillo blanco no gruñó pero su pelo se erizó mientras ejecutaba su silencioso y mortal ataque aquel ataque no lo terminó se detuvo con brusquedad con las patas delanteras entumecidas tratando de controlar su velocidad casi sentado sobre sus cuartos traseros tal era el deseo de evitar el contacto con el perro al que iba a atacar era una hembra y la ley de su especie imponía una barrera entre los sexos enfrentarse a ella habría exigido una violación de sus instintos pero para la perra fue diferente al ser una hembra no poseía aquel instinto por otra parte como era perro pastor su miedo instintivo a todo lo que procediera de los salvajes sobre todo a los lobos era inusitadamente profundo colmillo blanco era para ella un lobo el merodeador que había cazado en sus rebaños desde los tiempos en que las ovejas fueron por primera vez reunidas y guardadas por algún remoto antecesor suyo y así mientras él frenaba su ataque y se esforzaba por evitar el contacto ella saltó sobre él él gruñó de forma involuntaria al sentir sus dientes en la paredilla pero no hizo ningún intento de atacarla se retiró tímido con las patas en tensión y trató de dar un rodeo para evitarla la esquivó y rodeó sin que surtiera efecto alguno ella se interponía entre él y el camino que quería seguir coli ven aquí llamó el hombre desconocido desde el carruaje whedon se echó a reír no te preocupes padre es una buena disciplina colmillo blanco tendrá que aprender muchas cosas y será mejor para él que empiece ahora se adaptará bien el carruaje continuó su camino y coli todavía bloqueaba el avance de colmillo blanco trató de sobrepasarla abandonando la carretera y cortando el camino por el césped pero ella corría por el círculo interior más pequeño y siempre estaba allí encarándose a él con dos hileras de relucientes dientes de nuevo volvía a describir un círculo a través de la carretera hacia el otro césped y de nuevo ella le salía al paso el carruaje se llevaba a su amo lejos colmillo blanco vio como desaparecía entre los árboles la situación era desesperada intentó dar otra vuelta coli le seguía corriendo a gran velocidad y entonces de pronto él se volvió hacia ella se trataba de su antiguo truco de pelea hombro contra hombro la golpeó de lleno no sólo la derribó con tanta rapidez había corrido coli que rodó y rodó tan pronto sobre su lomo como de costado mientras trataba de detenerse agarrando la grava con sus garras y chileando en protesta por su orgullo herido y su indignación colmillo blanco no esperó el camino estaba libre y eso era lo que él quería ella salió tras él sin dejar de ladrar en aquellos momentos el camino estaba libre y cuando llegaba la hora de correr colmillo blanco podía enseñarle muchas cosas ella corría desesperada histérica esforzándose al máximo revelando el esfuerzo que estaba haciendo a cada zancada y colmillo blanco corría suavemente ya muy lejos silencioso sin esfuerzo deslizándose como un fantasma sobre el suelo al rodear la mansión de la porco Cher se topó con el carruaje se había detenido y su amo estaba descendiendo en aquel momento todavía corriendo a toda velocidad colmillo blanco de pronto se dio cuenta de que le atacaban por un costado era un galgo escocés de pelo lanoso que se abalanzaba sobre él colmillo blanco intentó evitarlo pero iba demasiado rápido y el perro estaba demasiado cerca le golpeó en el flanco y tal fue su empuje y lo inesperado de su ataque que fue lanzado por los aires y cayó rodando al suelo se recuperó y se hirguió con una mirada maligna las orejas hacia atrás los labios retorcidos el hocico fruncido sus dientes apretados al haber fallado por muy poco el mordisco de la blanda garganta del perro el amo corría hacia ellos pero estaba demasiado lejos y fue Colly la que salvó la vida del perro de caza antes de que colmillo blanco pudiera balanzarse y asestarle el golpe mortal y justo en el momento en que iba a saltar Colly llegó la había engañado y vencido en la carrera por no hablar del revolcón tan poco elegante en la grava y su llegada fue como un tornado alimentado por la dignidad ofendida la justificada cólera y el odio instintivo hacia un merodeador de lo salvaje golpeó a colmillo blanco en el costado derecho cuando iba a saltar y de nuevo cayó y rodó por el suelo al instante el amo llegó y con una mano agarró a colmillo blanco mientras su padre llamaba a los perros me parece que esta ha sido una bienvenida un poco calurosa para un pobre lobo solitario del ártico dijo el amo mientras colmillo blanco se tranquilizaba bajo su mano acariciadora en toda su vida solo se sabe que haya caído una vez y aquí ya se ha caído dos en treinta segundos el carruaje había desaparecido y otros dioses desconocidos habían surgido de la casa algunos de ellos se mantenían a respetable distancia pero dos de ellos mujeres perpetraron el acto hostil de abrazar a su amo por el cuello colmillo blanco sin embargo comenzaba a tolerar aquel fenómeno no resultaba daño alguno de él y los sonidos que emitían los dioses no parecían esconder amenaza alguna aquellos dioses incluso le hicieron cucamonas pero él los espantó con un gruñido y el amo hizo lo mismo con palabras en aquellas ocasiones colmillo blanco permanecía pegado a las piernas de su amo y recibía tranquilizadoras palmaditas en la cabeza el perro bajo la orden de dick échate había subido los escalones y se había tumbado en el porche sin dejar de gruñir y de mirar al intruso con resentimiento coli había pasado a manos de una de las diosas que la tenía cogida por el cuello y la acariciaba y mimaba pero coli estaba perpleja y preocupada quejumbrosa y desasosegada enfurecida porque habían permitido la presencia de aquel lobo y segura de que los dioses habían cometido un error todos los dioses subieron los escalones y entraron en la casa colmillo blanco siguió a su amo dick en el porche gruñó y colmillo blanco en la escalera erizó el pelo y le contestó con otro gruñido haz entrar a coli y deja a esos dos que luchen sugirió el padre de scott después de pelearse se harán amigos colmillo blanco demostraría su amistad siendo uno de los principales acompañantes del féretro de dick bromeó el amo el viejo scott miró con incredulidad primero a colmillo blanco luego a dick y finalmente a su hijo quieres decir que weedon asintió con la cabeza si tendrás a dick muerto en un minuto en dos como mucho se volvió hacia colmillo blanco vamos lobo eres tú el que tiene que estar dentro colmillo blanco subió los escalones con los músculos de las patas en tensión y atravesó el porche con la cola muy levantada sin dejar de mirar a dick para resguardar el flanco de un posible ataque y al mismo tiempo prepararse para cualquier feroz manifestación de lo desconocido que pudiera sobresaltarle en el interior de la mansión pero ninguna cosa terrorífica le asaltó y cuando entró observó con detenimiento a su alrededor buscando el peligro sin hallarlo entonces se tumbó con un gruñido de satisfacción a los pies de su amo y observó todo lo que sucedió después siempre preparado para incorporarse y luchar por su vida contra los terrores que sentía que le acechaban bajo aquella trampa que era para él el tejado de la morada 3 los dominios del dios no sólo era colmillo blanco un ser adaptable por naturaleza sino que había viajado mucho y conocía el significado y la necesidad de la adaptación allí en sierra vista que era el nombre de la finca del juez Scott colmillo blanco comenzó rápidamente a hacer de ella un hogar no tuvo más problemas con los perros ellos sabían más sobre las costumbres de los dioses de las tierras del sur y a sus ojos colmillo blanco ganó categoría cuando acompañó a los dioses al interior de la casa lobo como era algo que no conocía precedentes en la mansión los dioses habían permitido su presencia y a los perros de los dioses no les cabía otra cosa que acatar la sanción Dick por fuerza tuvo que pasar al principio por muchas e incómodas formalidades después de las cuales aceptó con tranquilidad a colmillo blanco como un añadido a su mundo si Dick hubiera actuado como era natural en él se habrían hecho buenos amigos pero colmillo blanco estaba en contra de la amistad todo lo que pedía a los otros perros era que le dejaran solo toda su vida se había mantenido apartado de su especie y todavía deseaba seguir estándolo los intentos de aproximación de Dick le molestaban así que le gruñía para alejarle en el norte había aprendido la lección de que debía dejar en paz al perro del amo y no había olvidado aquella enseñanza pero insistía en su aislamiento y en su autorreclusión y por ello prestaba tan poca atención a Dick que al final aquella criatura tan bonachona se dio por vencida y comenzó a hacerle tanto caso como al amarradero de postas que había cerca del establo no era así con Collie si bien ella le aceptaba porque aquella era la orden de los dioses no existía razón alguna para que le dejara en paz incrustada en su ser albergaba la memoria de incontables crímenes que él y los suyos habían perpetrado contra sus antecesores no podía olvidarse en un día ni en una generación lo que les había ocurrido a los rebaños asolados por el lobo todo aquello le hacía sentir un aguijón que le inducía a tomarse la revancha no podía atacarle en presencia de los dioses que habían permitido su presencia pero eso no le impedía hacerle la vida lo más desgraciada posible en pequeñas cosas una enemistad muy antigua existía entre ellos y ella se encargaría de que él lo recordase así que Colley se aprovechó de las ventajas de su sexo para atacar a colmillo blanco y maltratarle el instinto del lobo no le permitía defenderse y a la vez su presencia era imposible de pasar por alto cuando ella se abalanzaba sobre él él apartaba de sus afilados dientes su paletilla protegida por la piel y se alejaba con las patas tiesas y paso majestuoso cuando le pinchaba demasiado se veía obligado a dar vueltas en círculo con la paletilla desprotegida la cabeza vuelta hacia ella y en su rostro y en sus ojos una paciente y aburrida expresión a veces sin embargo un mordisco en los cuartos traseros aceleraba su retirada que hacía de cualquier manera menos de forma majestuosa pero como regla general se las ingeniaba para mantener su dignidad que casi lindaba con lo solemne solía no hacer caso de la existencia de la perra siempre que él era posible e intentaba mantenerse fuera de su camino cuando veía o oía que se aproximaba se levantaba y desaparecía había otras muchas cosas que Colmillo Blanco tenía que aprender la vida en las tierras del norte era la sencillez en sí misma en comparación a la complejidad que reinaba en Sierra Vista en primer lugar tuvo que aprender a conocer a la familia de su amo en cierto sentido estaba preparado para hacerlo de la misma forma que Mitzá y Klu Kok habían pertenecido a Castor Gris compartiendo su comida su fuego y sus mantas así en Sierra Vista pertenecían a su amo todos los moradores de la casa pero allí había más diferencias Sierra Vista era un lugar muchísimo más amplio que el tipi de Castor Gris había que considerar a otras muchas personas estaba el juez Scott y su esposa y las dos hermanas de su amo Beth y Mary estaba su mujer Alice y sus hijos Whedon y Maud pequeños de cuatro y seis años nadie podía contarle nada de toda aquella gente de los lazos de familia y las relaciones no sabía nada y nada podría saber nunca de ellas sin embargo pronto descubrió que todos pertenecían a su amo entonces gracias a que observaba en cuanto podía por el estudio de las acciones el discurso y por las mismas entonaciones de voz fue aprendiendo poco a poco la intimidad y el grado de favoritismo del que disfrutaba cada uno de ellos con respecto a su amo y siguiendo este determinado patrón Colmillo Blanco los trataba en consecuencia lo que era valorado por el amo él lo valoraba lo que era querido por su amo Colmillo Blanco lo cuidaba y guardaba con cuidado así ocurría con los dos niños toda su vida los había rechazado odiaba y temía sus manos las lecciones que había aprendido de ellos durante su vida en los poblados indios habían sido las de la tiranía y la crueldad cuando Guido ni modo se aproximaban por primera vez a él le gruñó en tono de advertencia y los miró con maldad un manotazo de su amo y una palabra dura le obligó entonces a permitir las caricias de los niños aunque gruñía y gruñía bajo sus pequeñas manos y en su gruñido no había ninguna nota cantarina más tarde observó que el niño y la niña eran muy valorados por su amo entonces fue cuando se hicieron innecesarios los manotazos y las palabras duras antes de que le acariciaran sin embargo Colmillo Blanco nunca fue exactamente cariñoso se sometía a los hijos del amo a regañadientes pero con sinceridad y soportaba sus tonterías como se soporta una operación quirúrgica cuando no podía soportarlo más se levantaba y se alejaba de ellos con determinación sin embargo era más bien discreto jamás se levantaba para recibirlos por otra parte en lugar de alejarse cuando los veía esperaba que se acercaran a él y todavía después podía advertirse un destello de complacencia en sus ojos cuando se aproximaban y al dejarle por otras diversiones se quedaba contemplándolos con una expresión de singular remordimiento todo aquello era una cuestión de desarrollo que regería su tiempo el siguiente de su escala de valores después de los niños era el juez Scott posiblemente había dos razones para esto la primera que era una de las posesiones más valoradas por su amo lo cual era bastante obvio y la segunda que era muy reservado a Colmillo Blanco le gustaba tumbarse sus pies en el amplio porche cuando leía el periódico y de vez en cuando le regalaba con una mirada o una palabra tranquilos indicios de que apreciaba la presencia y la existencia del perro lobo pero esto era solo cuando el amo no estaba alrededor cuando su amo aparecía los demás seres dejaban de existir para él Colmillo Blanco permitió que todos los miembros de la familia le mimaran pero nunca les dio tanto como a su amo ninguna de sus afectuosas caricias podrían despertar en él la nota de amor en su garganta y aunque lo intentaban jamás se arrimaba a ellos cariñosamente esta expresión de abandono y de sumisión de absoluta confianza se la reservaba solo a su amo de hecho nunca tuvo a los miembros de la familia en otra consideración que no fuera la de posesiones de su amo Colmillo Blanco también llegó a diferenciar entre la familia y los miembros del servicio doméstico los últimos le tenían miedo y él se abstenía de atacarlos y se debía que eran posesiones del amo entre Colmillo Blanco y Helios se había establecido la neutralidad y nada más cocinaban para su amo lavaban los platos y otras muchas cosas igual que Matt había hecho en Clondique eran en bocas palabras accesorios de la casa fuera de la familia todavía le quedaban más cosas que aprender a Colmillo Blanco el dominio de su amo era amplio y complejo aunque tenía un fin y unos límites la tierra acababa en la carretera más allá se encontraban los dominios comunes de todos los dioses las carreteras y las calles luego detrás de las vallas se encontraban los dominios de otros perros un sinfín de leyes gobernaban todas aquellas cosas y determinadas conductas sin embargo él no conocía el lenguaje de los hombres ni había otra forma de aprender sino por la experiencia obedecía a sus impulsos naturales hasta que se enfrentaban con alguna ley después de que esto le hubiera ocurrido unas cuantas veces se aprendió la ley y después la observó atentamente pero lo que más pesaba en su educación eran los manotazos de su amo y las reprobaciones orales debido al enorme amor de Colmillo Blanco un manotazo de su amo le dolía mucho más que los que Castor Gris o Guapo Smith le habían propinado jamás ellos sólo le hirieron la carne bajo la carne el espíritu había continuado radiando magnífico e invencible pero con su amo los manotazos eran siempre demasiado superficiales como para herirle la cara sin embargo su huella era mucho más profunda eran la forma en que su amo expresaba su disjusto y el espíritu de Colmillo Blanco perdía el ánimo de hecho recibía manotazos en muy raras ocasiones la voz de su amo era suficiente por ella sabía si hacía bien o mal por ella enmendaba su conducta modificaba sus acciones era la brújula por la que se guiaba y aprendía a ordenar las costumbres de una nueva tierra y una nueva vida en las tierras del norte el único animal domesticado era el perro todos los demás vivían en lo salvaje y eran cuando su tamaño no era formidable legítimo trofeo para cualquier perro durante toda su vida Colmillo Blanco se había servido de los seres vivos para alimentarse en su cabeza no concebía que en las tierras del sur las cosas fueran distintas pero esto era lo que tenía que aprender en su residencia en el valle de Santa Clara una mañana en que se paseaba tranquilamente dobló una esquina de la casa y se encontró con una gallina que se había escapado del gallinero el impulso natural de Colmillo Blanco era comérsela un par de saltos una dentellada un gruñido amedrantador y había cazado a la aventurera gallina y Colmillo Blanco se relamió los hocicos y decidió que aquella comida era buena más tarde aquel mismo día se encontró con otra gallina extraviada cerca de los establos uno de los mozos de caballos acudió a rescatarla no sabía la raza de Colmillo Blanco y tomó como arma un látigo corto de calesa el primer chasquido del látigo abandonó la gallina por el hombre un palo habría detenido a Colmillo Blanco pero no un látigo en silencio sin arredrarse tardó un segundo en cortar la distancia que lo separaba y a saltar sobre su garganta el mozo de cuadra gritó Dios mío y retrocedió tambaleándose soltó el látigo y protegió su garganta con los brazos como consecuencia un antebrazo quedó desgarrado hasta el hueso el hombre estaba terriblemente asustado no era tanto la ferocidad de Colmillo Blanco sino el silencio lo que alteraba al mozo todavía protegiéndose la garganta y la cara con su brazo desgarrado y sangrante trató de guarecerse en el granero y se habría visto muy apurado si no llega a ser por Collie que apareció en escena igual que le había salvado la vida Dick en aquella ocasión se la salvó también al mozo se abalanzó contra Colmillo Blanco con frenética cólera estaba en lo cierto lo había sabido antes que los apresurados dioses todas sus sospechas habían sido justificadas allí estaba el merodeador ancestral con sus viejos trucos el mozo escapó a los establos y Colmillo Blanco se retiró ante los malignos dientes de Collie presentándole la paletilla o dando vueltas alrededor de ella pero según su costumbre Collie no cedió después de castigarle durante un buen rato por el contrario se excitó y se enfureció más hasta que al final Colmillo Blanco olvidó su dignidad y huyó abiertamente a través de los campos yo le enseñaré a dejar a las gallinas en paz sentenció el amo pero no puedo darle una lección hasta que no lo descubre Infraganti dos noches después llegó la ocasión pero a escala más generosa de lo que su amo había pronosticado por la noche cuando todos se habían acostado trepó hasta la cima de una pila de leña amontonada desde allí alcanzó el tejado del gallinero y pasó sobre la parilera y saltó al suelo del interior un momento después estaba dentro del edificio y comenzaba la matanza por la mañana cuando el amo salió al porche una hilera de 50 gallinas blancas leghorn colocadas allí por el mozo apareció ante sus ojos silbó para sus adentros suavemente primero con sorpresa y luego al final con admiración sus ojos también localizaron a Colmillo Blanco pero en él no había signos de culpabilidad o vergüenza se comportaba con orgullo como si hubiera realizado una hazaña meritoria y digna de elogio no parecía ser consciente de su pecado los labios de su amo se contrajeron al contemplar aquella desagradable escena luego habló con dureza al inconsciente culpable y en su voz se advertía de todo menos el acento colérico de los dioses también agarró la nariz de Colmillo Blanco y la hizo descender hasta las gallinas asesinadas y al mismo tiempo le dio un manotazo Colmillo Blanco jamás volvió a matar una gallina iba contra la ley y lo aprendió después el amo le llevó al gallinero el impulso natural de Colmillo Blanco al ver todo aquel alimento vivo revoloteando a su alrededor y en sus narices fue saltar sobre ellas obedeció a su impulso pero fue detenido por la voz de su amo continuaron en los gallineros durante media hora una y otra vez el impulso le surgía y cuando cedía la voz de su amo le detenía así fue como aprendió la ley y antes de dejar los dominios de las gallinas había aprendido a no hacer caso de su presencia nunca podrás reformar a un cazador de gallinas dijo el juez Scott sacudiendo su cabeza con tristeza durante el almuerzo cuando su hijo le contó la lección que le había dado a Colmillo Blanco una vez que adquieren el hábito y prueban la sangre de nuevo volvió a sacudir la cabeza tristemente pero Whedon Scott no estaba de acuerdo con su padre te contaré lo que voy a hacer le retó al final encerraré a Colmillo Blanco con las gallinas esta tarde pero piensa en las gallinas objetó el juez y mucho más continuó el hijo por cada gallina que mate te pagaré un dólar de oro del reino pero también tendrás que ponerle condiciones a papá intervino Beth su hermana la secundó y un coro de aprobación se levantó alrededor de la mesa el juez Scott asintió con la cabeza mostrando su acuerdo está bien dijo Whedon Scott y pensó durante unos instantes y si al final de la tarde Colmillo Blanco no ha hecho ningún daño a las gallinas por cada 10 minutos de tiempo que haya pasado en el gallinero tendrás que decirle con seriedad y prudencia igual que si estuviera sentado en el estrado juzgando con solemnidad Colmillo Blanco eres más listo de lo que pensé desde lugares ocultos la familia contemplaba la escena de la que dependía la puesta pero fue un fracaso encerrado en el gallinero y abandonado allí por su amo Colmillo Blanco se tumbó y se quedó dormido cuando se levantó caminó hacia la brevadera para beber agua a las gallinas no les hizo ni caso en cuanto a él se refería era como si no existieran a las 4 de un salto alcanzó el tejado del gallinero y saltó al exterior después de lo cual fue tranquilamente hacia la casa había aprendido la ley y en el porche ante la entusiasmada familia el juez Scott cara a cara con Colmillo Blanco dijo lenta y solemnemente 16 veces Colmillo Blanco eres más listo de lo que pensé pero era la multiplicidad de las leyes lo que aturdía Colmillo Blanco y lo que con frecuencia le arrastraba la desgracia tenía que aprender que no debía tocar a las gallinas que pertenecían a otros dioses también estaban los gatos los conejos los pavos a todos aquellos animales debía dejarlos en paz de hecho cuando había aprendido en parte esta ley su impresión fue que debía dejar en paz a todas las cosas vivas en los pastos del fondo una codorniz podía revolotear en sus narices sin recibir ningún daño en tensión tembloroso por el ansia y el deseo dominaba su instinto y permanecía quieto estaba obedeciendo a la voluntad de los dioses y entonces un día de nuevo en los pastos del fondo vio a Dick que había sobresaltado una liebre y corría tras ella el amo mismo lo estaba contemplando y no intervenía tampoco animaba a Colmillo Blanco a que se uniera a la caza y así aprendió que las liebres no estaban prohibidas al final descubrió la ley completa entre él y los animales domésticos no debía existir hostilidad si no entablaban amistad por lo menos debía conseguir la indiferencia pero los otros animales las ardillas la codorniz y las liebres de cola blanca eran criaturas de lo salvaje que nunca se habían sometido al hombre constituían la presa legítima de cualquier perro sólo los domésticos eran protegidos por el hombre y entre ellos no se permitía la lucha muerte los dioses ostentaban el poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos y mantenían este poder con gran celo y toda la autoridad que hiciese falta la vida era complicada en el valle de santa clara tras haber conocido la sencillez de las tierras del norte y lo más importante para esta complejidad de la civilización era el control el freno un equilibrio del yo que era tan delicado como la ondulación del hilo de la tela de araña y al mismo tiempo tan rígido como el acero la vida poseía cientos de rostros y colmillo blanco se dio cuenta de que debía conocerlos todos así cuando iba a la ciudad a San José corriendo detrás del carruaje o ganduleando por las calles cuando el coche se detenía la vida fluía a su lado profunda amplia y variada afectando continuamente a sus sentidos exigiéndole instantáneos e interminables ajustes y correspondencias y obligándole casi siempre a suprimir sus impulsos naturales había carnicerías en que la carne colgaba al alcance de su boca aquella carne no la podía tocar había gatos en las casas que su amo visitaba a los que debía dejar en paz y había perros en todas partes que le gruñían y a los que no podía atacar y luego en las abarrotadas aceras había innumerables personas a las que llamaban la atención se detenían y le miraban le señalaban le examinaban le hablaban y lo peor de todo le acariciaban y tenía que soportar aquellos peligrosos contactos de manos extrañas sin embargo lo conseguía además se sobrepuso a su naturaleza desagradable y tímida con altanería recibía las atenciones de una multitud de dioses extraños con condescendencia aceptaba su condescendencia por otra parte había algo en él que impedía grandes familiaridades le acariciaban la cabeza y pasaban de largo contentos y satisfechos de su propia audacia pero no era tan fácil para Colmillo Blanco corriendo detrás del carruaje a las afueras de San José se encontró con un grupo de niños pequeños que se divertían tirándole piedras sin embargo sabía que no estaba permitido perseguirlos y derribarlos así que se había obligado a violar su instinto de conservación y lo violó ya que se estaba convirtiendo en un ser domesticado y preparado para la civilización sin embargo Colmillo Blanco no estaba del todo satisfecho con aquel arreglo carecía de ideas abstractas sobre la justicia y el juego limpio pero hay un cierto sentido de equidad que la misma vida posee y gracias a este sentido captó la injusticia de no poder defenderse contra los lanzadores de piedras se olvidó de que en el pacto establecido entre él y los dioses ellos prometían cuidarle y defenderle pero un día el amo saltó del carruaje látigo en mano y lo blandió contra los lanzadores de piedras después de aquello no volvieron a lanzárselas nunca más y Colmillo Blanco entendió y se sintió satisfecho pasó por otra experiencia de naturaleza similar en el camino de la ciudad haraganeando por los alrededores de la taberna de un cruce de carreteras había tres perros que tenían por costumbre abalanzarse sobre él cuando pasaba como conocía su método mortal de lucha el amo nunca había dejado de enseñar a Colmillo Blanco que la ley le prohibía pelear como resultado al haber aprendido bien la lección Colmillo Blanco acababa mal cada vez que pasaba por la taberna del cruce después del primer ataque su gruñido mantenía a los perros a distancia pero corrían detrás aullando murmurando y burlándose de él aquello duró algún tiempo los hombres de la taberna incluso animaban a los perros contra él el amo detuvo el carruaje a por ellos dijo a Colmillo Blanco pero Colmillo Blanco no podía creerlo miró a su amo y miró a los perros entonces volvió a mirar a su amo con ansiedad y expresión interrogante el amo asintió con la cabeza vea por ellos viejo amigo devóralos Colmillo Blanco no vaciló más se dio media vuelta y saltó en silencio contra sus enemigos los tres le atacaron se produjo un alboroto de gruñidos rechinar de dientes y agitación de cuerpos el polvo de la carretera se levantaba en una nube y ocultaba la batalla pero tras varios minutos dos eran los perros que se debatían moribundos en el polvo y el tercero salía huyendo saltó una zanja atravesó una verja y huyó campo a través Colmillo Blanco le siguió deslizándose sobre la tierra a la manera y con la rapidez de los lobos veloz y silencioso y en el centro de la pradera lo derribó y lo mató con aquella muerte triple su problema fundamental con los perros terminó la historia se extendió por todo el valle y los hombres se cuidaron de que sus perros no molestaran al lobo guerrero 4 la llamada de la especie los meses pasaban había mucha comida y poco trabajo en las tierras del sur y Colmillo Blanco engordaba y vivía próspero y feliz no sólo estaba en las tierras del sur geográfico sino en las tierras del sur de su vida el género humano era como el sol que brillaba sobre él y renacía como una flor plantada en buen suelo y sin embargo seguía siendo de alguna forma distinto a los otros perros conocía la ley incluso mejor que los perros que no habían conocido otra vida y observaba la ley con más meticulosidad pero todavía existía en él una insinuación de ferocidad acechante como si lo salvaje todavía permaneciera en él y el lobo que había en su interior estuviera tan sólo dormido nunca se hizo amigo de otros perros en cuanto a su especie siempre había vivido en soledad y en soledad continuaría viviendo en sus días de lobezno bajo la persecución de hocicos y de la manada de cachorros y en sus días de luchador con guapo smith había adquirido su aversión hacia los perros el curso natural de su vida se había desviado y apartándose de los de su especie se había unido al hombre además los perros de las tierras del sur le miraban con desconfianza despertaba en ellos el instintivo temor por lo salvaje y siempre la recibían con un gruñido y con un odio beligerante él por otra parte aprendió que no era necesario utilizar sus dientes contra ellos sus colmillos desnudos y sus labios fruncidos eran igualmente eficaces y rara vez no conseguía detener el ataque de un perro que se abalanzaba sobre él rugiendo pero en la vida de colmillo blanco había una contrariedad Collie jamás le dio un momento de paz no era tan amiga de la ley como él estropeaba todos los esfuerzos del amo para que colmillo blanco y ella fueran amigos en sus oídos siempre resonaba su duro y nervioso gruñido jamás le perdonó el episodio de la muerte de las gallinas y constantemente se aferraba al pensamiento de que sus intenciones eran malas le consideraba culpable antes de que actuara y le trataba en consecuencia se convirtió en una molestia para él como un policía que le siguiera por los establos y los campos y se le ocurría mirar con curiosidad a un aperdizo a una gallina estallaba en alaridos de indignación y cólera la forma favorita de colmillo blanco para no hacerle ni caso era tumbarse con la cabeza sobre las patas delanteras fingiendo dormir aquello siempre la dejaba pasmada y la hacía callar con la excepción de coli todo lo demás le iba bien a colmillo blanco había aprendido lo que era el control y el equilibrio y conocía la ley consiguió seriedad calma y una filosófica tolerancia ya no vivían un medio hostil el peligro el dolor la muerte no le acechaban en parte alguna con el tiempo lo desconocido como portador del terror y de la amenaza siempre inminente desapareció la vida era dulce y fácil fluía suavemente y ni el miedo ni el enemigo le acechaban en su trayectoria añoraba la nieve sin que fuera consciente de ello un verano excesivamente largo habría sido su conclusión si lo hubiera pensado pero tal y como era tan solo echaba de menos la nieve de forma remota inconsciente de la misma manera especialmente en pleno calor veraniego cuando padecía los efectos del sol experimentaba una vaga añoranza por las tierras del norte sin embargo el único síntoma de aquella melancolía era que se volvía inquieto sin que supiera por qué colmillo blanco nunca había sido muy expresivo aparte de sus amorosos acercamientos y sus gruñidos con aquella nota cantarina no tenía otra forma de exteriorizar su amor sin embargo descubrió una tercera vía siempre había sido muy susceptible a la risa de los dioses la risa le enloquecía y le ponía rabioso pero nunca se enfurecía con su amo y cuando aquel dios elegía reírse de él con buen humor y tomándole el pelo él se quedaba perplejo podía sentir el aguijón y el pinchazo de la antigua cólera como si tratara por todos los medios de despertarse en él pero la lucha era contra el amor no podía enfurecerse sin embargo tenía que hacer algo al principio adoptaba un porte digno y su amo se reía mucho más de él luego intentó comportarse con mayor dignidad aún y el amo se rió mucho más que antes al fin el amo consiguió a fuerza de risa que él mismo se riera de su dignidad sus mandíbulas se separaban ligeramente sus labios se levantaban un poco y una expresión chispeante que demostraba más amor que humor aparecía en sus ojos había aprendido a reír igualmente aprendió a divertirse con su amo a revolcarse a rodar juntos y a ser la víctima de innumerables bromas pesadas a su vez fingía enfado erizando el pelo gruñendo ferozmente y haciendo resonar sus dientes en dentelladas que parecían guiadas por las intenciones más asesinas pero nunca se olvidaba de sí mismo aquellas dentelladas siempre atrapaban el aire vacío al término de tales juegos cuando los golpes los manotazos los mordiscos y los gruñidos se sucedían rápidos y feroces se detenían de súbito y se separaban unos cuantos pies mirándose con intensidad el uno al otro y luego con la misma prontitud como el sol que se abre paso en el tormentoso océano comenzaban a reír aquello siempre acababa con los brazos del amo alrededor del cuello y las paletillas de colmillo blanco mientras éste canturreaba y gruñía su canción de amor pero nadie más que él retozaba con colmillo blanco él no lo permitía se mantenía en su postura de dignidad y cuando lo intentaban su gruñido de advertencia y su melena irizada daban a entender cualquier cosa menos un ánimo dispuesto al juego que le permitiera a su amo aquellas libertades no era razón para que se convirtiera en un perro corriente que amara aquí y allá y fuera la propiedad de todo el mundo para pasar un buen rato y divertirse amaba con un solo corazón y rechazaba rebajarse a sí mismo o a su amor el amo solía montar a caballo muchas veces y al acompañarle era una de las tareas fundamentales en la vida de colmillo blanco en las tierras del norte había demostrado su fidelidad al trabajar en el arnés pero en las tierras del sur no había trineos ni perros que cargaran con pesos a sus espaldas así que dirigió su fidelidad en un sentido nuevo corriendo junto al caballo del amo el día más largo jamás agotaba a colmillo blanco el suyo era el paso del lobo suave incansable y cómodo y al final de las 50 millas regresaba airosamente por delante del caballo fue en relación con aquellas cabalgatas cuando colmillo blanco encontró su otra forma de expresión algo digno de señalarse ya que lo hizo dos veces en su vida la primera ocurrió cuando el amo estaba intentando enseñar a un inquieto pura sangre la forma de abrir y cerrar las verjas sin que el jinete desmontara una y otra vez se acercaba al caballo junto a la verja para que la cerrara y una y otra vez el caballo se asustaba y se retiraba espantado en cada ocasión se ponía más nervioso e inquieto cuando se encabritaba el amo picaba espuelas y le hacía bajar las patas delanteras a lo que seguían unas cuantas coces colmillo blanco observaba aquella escena con una impaciencia cada vez más intensa hasta que no se pudo contener por más tiempo saltó delante del caballo y comenzó a ladrarle de forma salvaje y amenazadora aunque a partir de entonces trató de ladrar a menudo y el amo le animaba a ello solo lo consiguió en otra ocasión y precisamente no fue en presencia de su amo una carrera rápida a través de la pradera una liebre que de pronto surgió bajo las patas del caballo un movimiento violento para esquivarla un traspiés una caída y la pierna rota de su amo fueron la causa de ello colmillo blanco se lanzó iracundo a la garganta del caballo culpable pero la voz de su amo lo detuvo a casa vete a casa ordenó cuando se dio cuenta de que estaba herido colmillo blanco no tenía intención de abandonarle al amo se le ocurrió escribir una nota pero buscó en vano en sus bolsillos un lápiz y un papel de nuevo ordenó a colmillo blanco que se fuera a casa este último le miró con tristeza y se marchó poco después se volvió y gimió suavemente el amo le habló con dolzura pero con seriedad y él aguzó sus oídos y le escuchó con dolorosa intensidad mira viejo amigo solo tienes que ir corriendo a casa fue lo que le dijo ve a casa y diles lo que me ha pasado a casa lobo vete a casa colmillo blanco conocía el significado de casa y aunque no comprendió el resto de lo que dijo su amo supo que su deseo era que volviera a la mansión se volvió y corrió sin convicción luego se detuvo indeciso y miró hacia atrás por encima de la paletilla a casa fue la orden tajante y aquella vez obedeció la familia estaba en el porche tomando el fresco de la tarde cuando colmillo blanco llegó se colocó entre ellos jadeante y cubierto de polvo weedon ha vuelto anunció la madre de scott los niños dieron la bienvenida a colmillo blanco con gritos de alegría y corrieron a su encuentro él los evitó y atravesó el porche pero los niños le arrinconaron entre una mecedora y la barandilla gruñó y trató de empujarlos su madre miró con temor en su dirección os confieso que me pone nerviosa cuando está cerca de los niños dijo ella tengo siempre la sensación de que se les va a echar encima algún día inesperadamente gruñendo como un salvaje colmillo blanco dio un salto y salió del rincón derribando al niño y a la niña la madre los llamó y los reconfortó diciéndoles que no le molestaran un lobo es un lobo comentó el juez scott no hay ninguno en el que se pueda confiar pero él no es un lobo intervino vez apoyando a su hermano en su ausencia tienes la misma opinión que whedon volvió a intervenir el juez él supone que tiene algún rajo de perro pero como él mismo te puede decir no lo sabe seguro en cuanto a su apariencia no terminó la frase colmillo blanco se plantó delante de él gruñendo con ferocidad vete siéntate ordenó el juez scott colmillo blanco se volvió hacia la esposa de su amo ella gritó de miedo y él la agarró por el vestido con los dientes y tiró hasta que la delicada tela se rasgó en aquel momento ya se había convertido en el centro de atención de la familia había cesado de gruñir y estaba erguido con la cabeza levantada mirando a sus rostros su garganta estaba contraída pero no emitía ningún sonido y luchaba con todo su torturado cuerpo por desambarazarse del mensaje que tenía que expresar y no podía de ninguna forma espero que no se haya vuelto loco dijo la madre de scott ya le dije a whedon que el clima cálido quizá no le fuera bien a un animal del ártico está tratando de decirnos algo eso es lo que creo señaló vez en aquel momento colmillo blanco pudo hablar y explotó en una sucesión de fuertes ladridos algo le ha pasado a whedon dijo su esposa con firmeza todos estaban ya levantados y colmillo blanco bajó las escaleras corriendo mirando hacia atrás para que le siguieran por segunda y última vez en su vida había ladrado y se había hecho comprender después de aquel suceso encontró un lugar más cálido en los corazones de los habitantes de sierra vista e incluso el mozo de caballerizas cuyo brazo había desgarrado admitió que aunque fuera un lobo era tan listo como un perro el juez scott todavía mantenía la misma opinión y la probó por la desilusión de todo el mundo gracias a una serie de medidas y descripciones que tomó de una enciclopedia y de varios libros de historia natural los días pasaban unos tras otros y el sol bañaba sin interrupción el valle de santa clara pero al tiempo que se hacían más cortos y el segundo invierno de colmillo blanco en las tierras del sur se aproximaba descubrió una cosa extraña los dientes de coli ya no eran afilados había en sus mordiscos una actitud de juego y de amabilidad enemigas del dolor colmillo blanco olvidó que en otro tiempo había representado una carga para él y cuando ella retozaba a su alrededor él respondía con solemnidad tratando de mostrarse juguetón aunque resultaba ridículo un día ella le instigó una larga persecución a través de las praderas hacia los bosques era la misma tarde en que el amo solía pasear a caballo y colmillo blanco lo sabía el caballo estaba montado y esperaba en la puerta colmillo blanco vaciló pero en él había algo mucho más profundo que la ley que había aprendido que las costumbres que le habían modelado que su amor por el amo que la misma voluntad de vivir y cuando en el momento de indecisión coli le mordió y salió huyendo él se volvió y la siguió el amo cabalgó solo aquel día en los bosques uno junto al otro colmillo blanco corrió con coli como su madre quiché y el viejo tuarto habían corrido hacia muchos años atravesando el silencio en los bosques de las tierras de las tierras del norte 5 el lobo adormecido fue por aquella época cuando los periódicos dedicaron mucho espacio a la huida de un convicto de la cárcel de San Quintín se trataba de un hombre muy violento la deformidad había protagonizado su creación no había nacido bien y las manos de la sociedad que le habían modelado no le habían ayudado las manos de la sociedad eran toscas y aquel hombre era una muestra sorprendente de aquella obra era una bestia una bestia humana desde luego pero nunca una bestia habría sido más justamente calificada de carnívora que él en la cárcel de San Quintín había demostrado ser incorregible el castigo no había conseguido quebrar su espíritu podía morir completamente loco y luchar hasta el fin pero no podía vivir y ser golpeado cuanto más ferozmente luchaba con más dureza le trataba la sociedad y el único efecto de aquella severidad era convertirle en una criatura más feroz las camisas de fuerza la inanición los golpes y las palizas eran tratamientos equivocados para Jim Hall sin embargo eran lo que recibía eran lo que había recibido desde los tiempos en que era un chaval en un barrio de San Francisco barro blando en manos de la sociedad preparado para recibir la forma fue durante el tercer periodo de Jim Hall en la prisión cuando se enfrentó con un guardia que era casi tan brutal como él el guardia le trató de forma injusta mintió contra él al alcaide y Jim perdió su reputación y fue perseguido la diferencia entre ellos era que el guardia llevaba un manojo de llaves y un revólver Jim Hall tenía tan solo sus manos vacías y sus dientes pero un día se abalanzó contra el guardia y utilizó sus dientes para clavárselos en la garganta como un animal de la selva después de aquello Jim Hall fue trasladado a la celda de los incorregibles vivió en ella durante tres años la celda era de acero suelo paredes y tejado jamás la abandonaba jamás veía el cielo ni la luz del sol el día era una penumbra y la noche un negro silencio se encontraba en una tumba de acero enterrado vivo no veía cosa humana cuando le pasaban el alimento gruñía como un animal salvaje odiaba a todo el mundo durante noches y días bramaba su cólera contra el universo entero durante semanas y meses jamás emitió un sonido rollendo su propia alma en silencio era un hombre y una monstruosidad tan temible como las más temibles visiones de un cerebro enloquecido y entonces una noche se escapó el alcaide dijo que era imposible y sin embargo la celda estaba vacía y en la puerta yacía el cuerpo sin vida de un guardián dos guardias más muertos fueron el rastro que dejó a través de la prisión hasta los muros exteriores los mató con sus manos para no hacer ruido estaba pertrechado con las armas de los guardias asesinados por lo que se convirtió en unos instantes en un arsenal viviente que huía atravesando colinas perseguido por el organizado poder de la sociedad su cabeza valía una importante suma de oro los avariciosos granjeros salían a cazarle con sus revólveres su sangre podría cancelar una hipoteca o enviar a sus hijos a la universidad los ciudadanos con sentido comunitario tomaron sus rifles y salieron en su busca una jauría de sabueso siguió el rastro de sus pies y los detectives de la policía los asalariados de la sociedad encargados de protegerla con teléfono y telégrafo y un tren especial se unieron a su búsqueda noche y día algunas veces le pisaban los talones y los hombres se enfrentaban a él como héroes o atravesaban decididos las alambradas para que la comunidad que seguía los acontecimientos desde la mesa del desayuno disfrutara era después de aquellos encuentros cuando los muertos y heridos eran trasladados a las ciudades y sus lugares ocupados por voluntarios entusiastas de la caza del hombre y entonces Jim Hall desapareció los abuesos buscaban en vano el rastro perdido los inofensivos granjeros de remotos valles eran detenidos por los hombres armados y obligados a identificarse los restos de Jim Hall fueron descubiertos en una docena de sitios cercanos a las montañas por aquellos avalientos deseosos de dinero manchado de sangre mientras tanto los periódicos se leían en Sierra Vista no con tanto interés como inquietud las mujeres tenían miedo el juez Scott negaba la importancia de los hechos y se reía sin razón ya que fue en sus últimos días como juez cuando Jim Hall se hirió ante él para recibir su sentencia y en la misma sala de justicia ante todos los hombres Jim Hall había proclamado que algún día volvería para vengarse del juez que le había condenado por una vez Jim Hall tenía razón era inocente del crimen por el que le habían sentenciado era un caso en la jerga de los ladrones y los policías de descarrilamiento Jim Hall había sido descarrilado a prisión por un crimen que no había cometido porque además de las dos primeras condenas el juez Scott le había impuesto una sentencia de 15 años el juez no lo supo todo en aquel caso no supo que él mismo fue víctima de una conspiración de la policía que la acusación había sido inventada y falsificada que Jim Hall era inocente del crimen que le condenaba y Jim Hall por su parte no supo que el juez Scott ignoraba completamente todo aquello creyó que el juez estaba enterado de todo y que estaba compinchado con la policía para perpetrar aquella monstruosa injusticia tanto fue así que cuando la sentencia de 15 años de vida en la muerte fue pronunciada por el juez Jim Hall que odiaba a la sociedad entera por abusar de él se levantó y desencadenó su furia en la sala de justicia hasta que le redujeron media docena de sus enemigos de uniforme azul para él el juez Scott era la piedra angular de aquella injusticia y sobre él vaciaba el contenido de su cólera y lanzaba sus amenazas de venganza entonces Jim Hall fue enviado a la muerte en vida y escapó de todo aquello Colmillo Blanco no sabía nada pero entre él y Alice la mujer del amo había un secreto cada noche después de que los habitantes de Sierra Vista se hubieran ido a la cama ella se levantaba y dejaba que Colmillo Blanco durmiera en el gran vestíbulo en aquellos momentos Colmillo Blanco no era un perro doméstico ni se le permitía dormir en la casa así que cada mañana muy temprano ella se deslizaba hasta el piso de abajo y le dejaba salir antes de que la familia se levantara una de aquellas noches mientras la casa dormía Colmillo Blanco se despertó y permaneció tumbado en silencio y sin hacer ruido olfateó el olor que impregnaba el aire y leyó el mensaje que transportaba y que le hablaba de la presencia de un dios extraño y a sus oídos llegaron los ruidos de los movimientos de aquel dios Colmillo Blanco no estalló en un furioso escándalo no era su forma de actuar el dios extraño caminaba suavemente pero con más suavidad caminaba él ya que no tenía ropa que rozara su cuerpo continuó en silencio en las tierras vírgenes había cazado carne viva que era infinitamente más huidiza y sabía las ventajas de un asalto a sorpresa el dios blanco se detuvo a los pies de la gran escalera y escuchó Colmillo Blanco estaba como muerto y sin moverse observaba y esperaba escaleras arriba el camino conducía hacia su amo y hacia sus posesiones más queridas Colmillo Blanco erizó el pelo aunque esperó el dios extraño levantó los pies comenzó a subir fue entonces cuando Colmillo Blanco atacó no dio señal alguna ni un solo gruñido avisó de su acometida elevó su cuerpo en el aire en un salto que le hizo caer sobre la espalda del dios extraño hincó las garras de las patas traseras en los hombros del desconocido al mismo tiempo que hundía sus colmillos en la nuca se mantuvo así durante un instante el suficiente como para hacer que el hombre cayera hacia atrás juntos se estamparon contra el suelo Colmillo Blanco se retiró y aunque el hombre trataba de incorporarse se abalanzó sobre él con sus afilados colmillos Sierra Vista se levantó a la armada el ruido procedente de las escaleras era ya como el que se produce en una veintena de demonios ensarzados en un combate se produjeron unos disparos de revólver el hombre emitió un alarido de horror y angustia se oyeron gruñidos y el estruendo de muebles y cristales rotos y golpeados pero casi con la misma rapidez que comenzó la conmoción se diluyó en el silencio la lucha no se había prolongado más de tres minutos la familia entera asustada estaba reunida arriba de las escaleras desde abajo y como desde un abismo de oscuridad ascendía un gorgoteo como el del agua burbujeando a veces aquel gorgoteo se tornaba sibilante casi como un silbido pero rápidamente se apagaba y moría luego nada emergió de la oscuridad salvo el pesado jadear de alguna criatura que luchaba gravemente herida por respirar Whedon Scott apretó un botón y la escalera y el vestíbulo se llenaron de luz entonces él y el juez Scott revólveres en mano descendieron con precaución no había necesidad de tanta cautela Colmillo Blanco había cumplido con su trabajo en medio del destrozo de muebles casi de costado con el rostro escondido por un brazo yacía un hombre Whedon Scott se inclinó sobre él quitó el brazo y descubrió la cara la garganta abierta explicaba la causa de su muerte Jim Hall dijo el juez Scott y padre hijo se miraron significativamente entonces se volvieron hacia Colmillo Blanco él también estaba tendido de costado sus ojos estaban cerrados pero sus párpados se levantaron en un esfuerzo por mirarlos mientras inclinaba sobre él y su cola se agitaba en vano intentando menearse Whedon Scott le acarició y de la garganta de Colmillo Blanco salió un gruñido de reconocimiento pero en el mejor de los casos era un gruñido muy débil y pronto se perdió sus párpados cayeron y se cerraron y todo su cuerpo pareció relajarse y extenderse por el suelo está muriendo pobre diablo murmuró el amo ya veremos dijo el juez mientras caminaba hacia el teléfono francamente tiene una oportunidad entre un millar dijo el cirujano después de haber trabajado durante hora y media en el cuerpo de Colmillo Blanco el amanecer rasgaba las ventanas y oscurecía la luz eléctrica con la excepción de los niños la familia entera estaba reunida en torno al cirujano para escuchar su diagnóstico una pata trasera rota tres costillas fracturadas una por lo menos le ha alcanzado el pulmón ha perdido prácticamente toda la sangre del cuerpo hay muchas posibilidades de que sufra heridas internas ha debido pisotearle por no decir nada de tres claros agujeros de bala que le han alcanzado de lleno le doy una oportunidad entre un millar y estoy siendo muy optimista no tiene ni una posibilidad entre diez mil pero hay que aprovechar cualquier oportunidad exclamó el juez Scott no importa lo que cueste póngalo bajo rayos X cualquier cosa Whedon telegrafía San Francisco al doctor Nichols no dudo de usted doctor usted comprenderá pero no debemos cerrarnos ninguna puerta el cirujano sonrió con indulgencia por supuesto lo comprendo se merece todo lo que puedan hacer por él debe ser atendido como si se tratara de un ser humano un niño enfermo y no olviden lo que les he dicho de la temperatura regresaré a las diez Colmillo Blanco recibió todo el cuidado necesario la sugerencia del juez Scott de que se contratara una enfermera profesional fue rechazada con indignación por las mujeres quienes se encargaron de aquella tarea y Colmillo Blanco salió vencedor de aquella única oportunidad entre diez mil que le negaba el cirujano aquel no debía ser censurado por su error toda su vida había atendido y operado humanos reblandecidos por la civilización que vivían vidas bien protegidas y que descendían de generaciones igualmente protegidas comparados con Colmillo Blanco eran frágiles y flojos y no agarraban la vida con fuerza Colmillo Blanco procedía directamente de lo salvaje donde el débil perece pronto y a nadie se le concede protección ni en su padre ni en su madre había existido la debilidad ni en las generaciones que les habían precedido una constitución de acero y la vitalidad de lo salvaje eran la herencia de Colmillo Blanco y se agarraba la vida en cuerpo y alma con la tenacidad que desde tan antiguo pertenecía a todas las criaturas convertido en prisionero sin poder moverse a causa de las escayolas y las vendas Colmillo Blanco permaneció así durante semanas dormía largas horas y soñaba mucho y a través de su mente se sucedía un interminable desfile de visiones de las tierras del norte todos los fantasmas del pasado se levantaban y estaban en él una vez más vivió en el cubil con Kiché se arrastró tembloroso hasta las rodillas de Castor Gris para ofrecerle su lealtad corrió para salvar la vida delante de hocicos y toda la rugiente confusión de la manada de cachorros corrió de nuevo en el silencio cazando su alimento vivo durante los meses de hambre y también de nuevo se vio a la cabeza de la trailla con los látigos de Mitzah y Castor Gris restallando por detrás y sus voces gritando ¡Ra! ¡Ra! cuando alcanzaban un paso estrecho y los perros se agrupaban como un abanico para pasar vivió de nuevo todos sus días con guapo Smith y las peleas que protagonizó gruñó y gimió dormido y aquellos que le observaban decían que sus sueños eran malos pero hubo una pesadilla en concreto con la que sufrió la del rechinar y el metálico estruendo de los tranvías quedan para él como linces chillando se escondía tras los arbustos observando a la ardilla hasta que se alejaba lo suficiente de su refugio en el árbol luego cuando saltaba sobre ella se transformaba en un tranvía amenazador y terrible que se alzaba sobre él como una montaña gritando y haciendo un estruendo horroroso vomitando fuego de sus entrañas lo mismo le ocurría cuando retaba al halcón a que bajara de los ciegos se precipitaba desde las azules alturas y en cuanto caía sobre él se convertía en el omnipresente tranvía o de nuevo se encontraba en el corral de guapo smith fuera del corral los hombres se reunían y él sabía que se preparaba una pelea observaba la puerta por la que entraría su antagonista la puerta se abría y abalanzándose sobre él caía un horroroso tranvía miles de veces ocurría lo mismo y el terror que le inspiraba era cada vez más vívido e intenso entonces llegó el día en que el último vendaje y la última escayola fueron retirados fue un día de júbilo toda sierra vista se reunió a su alrededor el amo le frotaba las orejas y él emitía su gruñido cantarín la mujer del amo le llamó lobo bendito nombre que levantó aplausos y todas las mujeres le llamaron así él trató de incorporarse y después de muchos intentos cayó de debilidad había permanecido tanto tiempo tumbado que sus músculos se habían entumecido sintió un poco de vergüenza por su debilidad como si estuviera fallando a los dioses por el servicio que les debía realizó titánicos esfuerzos por levantarse y al final consiguió quedar sobre sus cuatro patas tambaleándose y oscilándose hacia adelante y hacia atrás el lobo bendito dieron a coro las mujeres el juez Scott le estudió con una expresión de triunfo en su rostro que así sea dijo eso mismo he afirmado yo desde hace tiempo ningún otro perro habría hecho lo que él hizo es un lobo un lobo bendito corrigió la mujer del juez sí lobo bendito asintió el juez y desde ahora en adelante ese será su nombre tendrá que volver a aprender a caminar dijo el cirujano así que puede hacerlo no le hará daño pueden llevarle fuera y le sacaron al exterior como a un rey con toda sierra vista a su alrededor atendiéndole estaba muy débil y cuando llegaron al césped se tumbó y descansó durante unos minutos luego la procesión continuó los músculos de colmillo blanco iban recibiendo el impulso de pequeños esfuerzos titánicos y la sangre comenzó a correr a través de ellos habían llegado a los establos y allí en la puerta yacía tumbada coli con una docena de cachorro jordinflones jugando alrededor de ella bajo el sol colmillo blanco los miró con expresión perpleja coli le gruñó como advertencia y él tuvo cuidado de mantener la distancia el amo empujó un cachorro hacia él con el pie se le dizó el pelo con desconfianza pero el amo le tranquilizó con sus palabras coli cogida entre las manos de una de las mujeres le observaba celosa y con un gruñido le advertía que no se tranquilizara tan pronto el cachorro se espanzurró delante de él las orejas de colmillo blanco se aguzaron y le observó con curiosidad luego sus hocicos se tocaron y sintió la cálida lengua del cachorro en su papada la lengua de colmillo blanco salió de su boca sin saber por qué y lamió el rostro del cachorro aplausos y gritos de júbilo fueron la reacción de los dioses ante aquella escena él estaba sorprendido y les miraba con expresión perpleja luego la debilidad se apoderó de él y se tupó con las orejas puntiagudas y la cabeza ladeada mientras contemplaba la bolita de pelo los otros cachorros se acercaron a él tambaleándose a pesar del gran disgusto de coli colmillo blanco muy serio les permitió que treparan y retozaran encima de él al principio entre los aplausos de los dioses le traicionaron un poco su antigua timidez y torpeza pero aquellos apuros se desvanecieron cuando las cucamonas y las travesuras de los cachorros continuaron y tumbado con los ojos entornados y la actitud paciente se adormiló al sol apéndice la época aventurero viajero infatigable hombre de éxito alcohólico y desarraigado Jack London vivió en su persona las contradicciones de su tiempo y fue víctima y bate de los principios que gobernaron una época de vertiginoso cambio en la impetuosa sociedad norteamericana de fin de siglo tras la guerra civil 1861-65 Estados Unidos cicatrizó sus heridas gracias al lenitivo de enormes distracciones el rápido crecimiento y desarrollo de las industrias del este la población de inmensos espacios en el oeste y la tremenda inmigración fueron los síntomas del fin de la frontera de la conquista del lejano oeste y de la economía agrícola e hicieron realidad la teoría de Monroe 1823 de América para los americanos desde la muerte de Lincoln en 1865 a la presidencia de Theodore Roosevelt en 1901 el país atravesó un periodo de expansión industrial que hizo posible la transformación de Estados Unidos en una potencia mundial fue en estos años en los que se amasaron las grandes fortunas de los Rockefeller petróleo Carnegie y Frick acero Vanderbilt y Hill ferrocarril Westinghouse electricidad y Armour y Swift envasado de carnes pero el auge de la industria no se sustentaba en un desarrollo paulatino e inteligente de las cadenas de producción y consumo sino en el oportunismo el enriquecimiento rápido y desmesurado y la explotación fue tal la expansión que los industriales reclamaban asociados capitalistas y comisionistas que se hacían ricos tan solo por mantener el negocio al ritmo de una nación enloquecida por el crecimiento los grandes del mundo de los negocios tendían además a la formación de trus o fusiones de industrias del mismo sector que anulaban la libre competencia y acumulaban un inmenso poder este poder gozaba de inmunidad gubernamental ya que estaba protegido por la cábala o camarilla parlamentaria de unos cuantos amigos del presidente así pues la inmoralidad del capitalismo salvaje se vio respaldada por los sobornos y los pactos entre empresarios políticos y periodistas pagados por los propios industriales de esta forma apareció una nueva clase de ricos que había hecho fortuna gracias a especulaciones en la bolsa el ferrocarril o la industria y cuyas riquezas servían solo para demostrar la incultura y el pésimo gusto de los millonarios americanos a esta época pertenece el palurdo yanqui desplumado y burlado por el europeo que Mark Twain 1835 1910 retrató tan fielmente en su obra Innocent Abroad 1869 a propósito de un viaje que hizo por Europa y Tierra Santa este crecimiento trajo como consecuencia entre otras muchas cosas la desigualdad social y la explotación de la clase trabajadora inmigrantes llegados de Europa sobre todo Ucrania Hungría Irlanda o Italia y de Asia China y Japón atraídos por el señuelo de una tierra de promisión se encontraron en un escenario bien distinto utilizados como mano de obra barata víctimas del racismo soportaban salarios ínfimos y pésimas condiciones laborales no obstante para que no se produjeran revueltas y núcleos radicales en una sociedad donde el socialismo y el anarquismo hacían tambalear muchos gobiernos europeos los empresarios crearon la figura del delator en las fábricas para que entre otras cosas denunciara cualquier conato reivindicativo de signo izquierdista poco o ningún caso se hizo de la poesía de Walt Whitman 1819-1892 hombre que predicó con la pluma como Lincoln lo hiciera en la política la hermandad entre los hombres y la democracia aquellos versos en los que decía venid tú el negro tú el rubio tú el piel roja vamos vamos marchemos todos a una hacia allá vamos cantando pasaron desapercibidos en una sociedad infestada por el individualismo y la falta de ideales humanitarios esta etapa de corrupción de inmoralidad de enriquecimiento desmedido de unos y empobrecimiento absoluto de otros fue en parte frenada por Theodore Roosevelt 1859-1919 quien llegó a la presidencia en 1901 a los 32 años cuando su antecesor McKinley fue asesinado por un anarquista Roosevelt nacido en una familia aristocrática y rica de origen holandés pasó algunos años de su vida viajando por Estados Unidos y viviendo con la gente sencilla sobre todo con los vaqueros del oeste desde la presidencia tomó medidas para pararle los pies al capitalismo de Wall Street y a los reyes del dólar se preocupó de que mejoraran las condiciones laborales de los obreros y que los salarios aumentaran así como de que los trus perdieran poder o se deshicieran con el fin de recuperar un mercado más competitivo de esta forma cuando consiguió deshacer por la vía legal el holding de la Northern Security Company de ferrocarriles el pueblo norteamericano le consideró un héroe nacional pero la actitud nacionalista que tan acompasadamente discurría con el individualismo pensamiento predominante en los tiempos impulsaría a Estados Unidos a su política de expansión territorial con la que inició su vocación imperialista en 1867 Rusia vende Alaska a la Unión Estados Unidos por 10 millones de dólares que fueron rebajados tras el regateo correspondiente a 7 millones 200 mil dólares de igual forma se adueñaron de Hawái en 1871 y poco después de Samoa la guerra contra España en Cuba y Filipinas fue otra incursión de tipo intervencionista que además cumplía con el objetivo del gobierno de quitarle el protagonismo a la quiebra económica al paro y a la inflación y distraer al ciudadano con la bandera del nacionalismo estas maniobras expansionistas fueron alentadas por la llamada política del dólar gracias a la cual se hacían préstamos a otros países sobre todo a los de América del Sur que al no poder devolverlo se convertían en fronteras abiertas para la intervención armada del gigante del norte el mismo Roosevelt utilizó en 1903 métodos vergonzantes para arrebatar a la zona actual del canal de Panamá Colombia promoviendo una guerra en la región que hizo fácil a Estados Unidos comprar los territorios y hacerse con el dominio de los dos océanos poco antes de 1930 un historiador americano escribió no hace mucho que nos estamos preguntando si en este mundo en vez de millonario no puede uno llegar a ser otra cosa estamos observando que en la mayor parte de los casos se actúa con una avidez despiadada y demostrando una tendencia demasiado evidente a pisotear los derechos de los demás y los movimientos artísticos que son reflejo de la vida política y social adoptaron como en la Europa de estos años a caballo entre dos siglos el naturalismo y el realismo las novelas de Theodore Dreiser por ejemplo presentan una clara influencia de Emile Sola Frank Norris y Stephen Crane fueron otros dos novelistas del naturalismo que al contrario que Dreiser dejaron sentir en sus obras el estilo simbolista de los naturalistas franceses estos autores reflejaron en su literatura el pensamiento filosófico imperante en la época el universo de fuerza de Herbert Spencer que el lector encontrará explicado en las siguientes páginas pero sin lugar a dudas el novelista que abrió con su literatura un nuevo horizonte narrativo fue Henry James 1843-1916 que abandonó Estados Unidos para desarrollar la mayor parte de su obra en Europa donde en 1915 se nacionalizó como ciudadano inglés en sus obras sobre todo las primeras novelas como Roderick Hudson 1875 y el retrato de una mujer 1881 muestra el conflicto existente entre la civilización europea y la norteamericana obras posteriores como What Mace knew 1897 y The Howard Age 1899 analizan a la perfección el carácter inglés y en sus novelas más tardías como The Wings of the Dove 1902 The Golden Bowl 1904 retoma la temática del contraste entre la idiosincrasia europea y norteamericana en esta sociedad en la que corrían los agitados vientos del cambio de siglo vivió Jack London cuya vida y obra casi formando una misma cosa muestran al lector las claves que recomponen las preocupaciones de su tiempo a través de los remotos senderos que conducen a la aventura y a la lucha por la existencia en las tierras del silencio y del hielo Jack London su vida y su obra ¿Por qué debo preocuparme de si mi nombre perdura o no durante unos cuantos años después de mi muerte? Las recompensas a mi trabajo las quiero mientras pueda disfrutar de ellas Denme dinero ahora y que otros hombres se queden con la fama ¿Qué es la fama? Un destello de luz que se pierde en la oscuridad Estas palabras pertenecen a Jack London uno de los escritores más célebres y mejor pagados de su tiempo al que la celebridad brindó tributo durante los 15 años que siguieron al cambio de siglo y al que 22 años después de su muerte tan solo se le conocía ya como el creador de historias de aventuras y narraciones cortas para niños Las palabras citadas arrojan alguna luz sobre la controvertida personalidad de este escritor norteamericano que vivió una existencia agitada azarosa y rica que conoció las dos caras de la vida como los dos rostros de la luna iluminado uno y en tinieblas el otro Jack London nació el 12 de enero de 1876 en San Francisco su concepción fue durante muchos años un misterio para él y no fue sino hasta su ingreso en la universidad cuando supo a ciencia cierta que era hijo ilegítimo su madre Flora Wallman fue una mujer algo alocada sin instinto materno que jamás pareció preocuparse por las formalidades del matrimonio en su obsesión por el mundo del espiritismo y del zodíaco propensa a los ataques de histeria trató de suicidarse dos veces durante su embarazo a causa de lo que se denomina infelicidad conyugal el causante de esta situación era el hombre que con más seguridad fue el padre de Jack London William Henry Shani de profesión astrólogo vagabundo el profesor Shani cuyo carácter se correspondía con el de un aventurero y que ya se había casado con anterioridad varias veces negó poco antes de su muerte su matrimonio con Flora y su paternidad en una carta que escribió al propio Jack London cuando éste tenía 21 años en ella le decía que tan solo vivió con Flora desde junio de 1874 a junio de 1875 y que por entonces a sus 55 años era ya impotente y en consecuencia no podía ser su padre sin embargo los parecidos tanto físicos como temperamentales de Shani y London son tan sorprendentes que se le ha considerado como su verdadero progenitor el padrastro de Jack el hombre que le dio su apellido fue John London y contrajo matrimonio con Flora en septiembre de 1876 era un granjero de carácter más tranquilo y menos turbulento que Flora hasta su muerte se vio envuelto en los planes de su mujer para enriquecerse con rapidez planes que les abocaron a una quiebra tras otra en este entorno sembrado de avatares prácticamente abandonado por su madre y criado por una matrona de raza negra transcurrió la infancia de Jack London que como él mismo dice no fue tal infancia ya que la pobreza le obligó a trabajar y a someterse a las duras condiciones de vida de aquel periodo desde temprana edad hasta los 13 años asistió a diversas escuelas de Auckland y fue durante esta etapa de su vida cuando conoció a Miss Ina Culbreed la bibliotecaria de la Public Library de Auckland esta mujer encauzó a London por el sendero de las lecturas y como él mismo dijo leía mucho pero principalmente historia y aventuras y todo sobre los antiguos viajes y expediciones leo por las mañanas las tardes y las noches leo en la cama en la mesa leo cuando voy y vengo de la escuela y leo en los recreos mientras los otros niños juegan sin embargo a los 11 años ya trabajaba fregaba las cubiertas de los yates repartía periódicos y era aprendiz del repartidor de hielo los fines de semana aquel difícil periodo en las calles de Auckland lo recordaría durante toda su vida como la época en que más hambre pasó especialmente experimentaba un apetito voraz por la carne alimento escaso para él por ello cuando pudo permitírselo lo ingería siempre que le era posible como una apetencia fija que incluso poco tiempo antes de su muerte todavía le asaltaba a pesar de las prohibiciones de sus médicos como paradigma y símbolo de aquella obsesión puede citarse su cuento titulado por un bistec a los 15 comenzó a trabajar en una fábrica de conservas de vestuario y más tarde se hizo ladrón de ostras ocupación muy extendida entre los marginados y la comunidad china de Auckland poco después persiguió aquellos mismos piratas al enrolarse en la patrulla pesquera de la bahía basadas en aquellas experiencias surgían varias narraciones cortas reunidas bajo el nombre de cuentos de la patrulla pesquera publicado en 1905 retrato de sí mismo y de sus aspiraciones en aquella época son estas palabras que escribió en 1906 a los 15 años yo era un hombre entre los hombres y si ahorraba un níquel moneda de 5 centavos me lo gastaba en cerveza en lugar de en dulces porque pensaba que era más viril comprar cerveza mi sed de aventuras era muy fuerte y abandoné mi casa no huí tan solo la abandoné me fui a la bahía en 1892 a punto de cumplir los 17 años se enrola en el Sofi Sutherland barco que se dirigía al mar de Bering a la caza de focas allí una vez más fue donde probó el amargo sabor del trabajo duro un trabajo que había destrozado un hombre que le doblara en edad no había lugar para la debilidad o la incompetencia no obstante como dicen sus biógrafos london buscaba precisamente eso igual que otros hombres una generación antes se habían puesto a prueba en la frontera él demostraría su hombría en los mares sobrepasar a todos era una de sus aspiraciones en la vida soportar más trabajo beber más alcohol conquistar más mujeres escribir más libros Richard O'Connor Jack London a biografía Lytle Brown and Company Canadá Limited 1964 Cuando regresó a San Francisco en 1893 la situación era catastrófica la depresión asolaba al país y el paro conmocionaba a la sociedad London volvió a trabajar para sostener a su familia aunque siguió con sus lecturas cuando el trabajo se lo permitía en noviembre del mismo año ganó un concurso organizado por el periódico Cole de San Francisco el editor comentó que en él se apreciaba el nacimiento de un talento literario con una consolidada fuerza de expresión en aquel momento de éxito inicial decidió poner sus miras en la literatura sin embargo las narraciones cortas que escribió después para Cole no fueron aceptadas poco más tarde abandonó la fábrica de hilados de yute donde trabajaba por un mísero jornal y aceptó un puesto en una central eléctrica por un salario que no era mejor que el que había tenido en la fábrica de conserva a los 13 años por fin dejó aquel empleo en el que había puesto algunas esperanzas de mejora y se dedicó a robar ostras de nuevo en 1894 la situación del país no había cambiado y todavía tendrían que pasar cuatro años antes de que la fiebre del oro de Alaska y Canadá y la guerra contra España en Filipinas mejoraran las circunstancias aquel estado de cosas hizo brotar movimientos radicales en todo el país uno de los cuales fue el del general Jekyll S. Coxie el cual movilizó un ejército de desheredados que recorría el país hacia Washington para obligar al gobierno a crear puestos de trabajo construyendo carreteras Jack London se unió a aquel grupo cuyas reivindicaciones no fueron aceptadas por lo que London continuó su vagabondeo a través de Estados Unidos hasta que finalmente acabó en la cárcel del condado de Eri cerca de Niagara Falls acusado de vagancia allí fue testigo de innumerables horrores cuyo recuerdo jamás le abandonaría la locura y la crueldad latían en las historias que le contaban los presos hasta tal punto que cuando salió del presidio a pesar de los encantos y la supuesta libertad del vagabundo comprendió que aquella vida sólo podía conducirle a la oscuridad y a la degradación deseaba convertirse en escritor y no podría hacerlo en la miseria cuando regresó a Oakland llevaba bajo el brazo el manifiesto comunista atisbo de lo que más tarde se convertiría en su conciencia social y en su firme determinación de crear un mundo mejor en el año 1895 se afilió al partido socialista y más tarde en 1901 se unió a los disidentes del Socialist Labor Party para crear el Socialist Party of America sin embargo London vivió el socialismo de forma algo heterodoxa y a veces contradictoria su simpatía hacia los desheredados su resentimiento hacia la autoridad su rechazo del capitalismo como fórmula de explotación de compra y venta del género humano le impulsaron a unirse a las filas del socialismo y leyó con gran avidez la obra de Proudhon Saint-Simon y Fourier no obstante London tenía una clara idea del futuro que podía guardarle al socialismo en aquella sociedad íntegramente capitalista así en 1901 escribe me gustaría que el socialismo fuera una realidad sin embargo sé que el socialismo no es el siguiente paso sé que el primero el capitalismo debe vivir su vida el mundo debe ser explotado hasta su última gota tiene que producirse una lucha entre las naciones más dura más intensa más extensa que nunca preferiría despertarme mañana en un estado socialista que funcionara con naturalidad pero sé que no será así sé que no llegará de esa forma sé que el niño debe pasar por las enfermedades infantiles para convertirse en un hombre pero también bullía en su mente el mítico Horacio Alger Horacio Alger fue uno de los más populares escritores norteamericanos de los últimos 30 años del siglo XIX y posiblemente el escritor que más influyó en la sociedad norteamericana de su generación sus libros narraban la vida de niños nacidos en la pobreza que gracias a sus cualidades y a sus esfuerzos lograban la merecida recompensa a sus trabajos decía que Horacio Alger figura significativa en la vida norteamericana de aquellos tiempos representante de la concepción del hombre capaz de hacerse a sí mismo y que nacido en la pobreza consigue superar los obstáculos que le conducirán al éxito en otras palabras la seducción del individualismo el deseo de salir de la miseria de lo que él llamaba de social pit la fosa social el hoyo pensamiento que trasladó a su vida cuando el éxito llamó a sus puertas su individualismo también se nutrió con las lecturas de Nietzsche párrafos como yo os enseño al superhombre el hombre es algo que ha de ser superado el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda tendida sobre el abismo debían poseer un enorme atractivo para London como se ha señalado anteriormente Jack London albergaba enormes deseos de superación sustentados en la creencia de que era una criatura superior y así paradójicamente dedicaba también un intenso fervor al socialismo contribuyendo con su tiempo y su dinero dando conferencias y escribiendo a favor de la causa de la revolución de esta forma llegó a autocalificarse como un monista materialista cuyas dos personalidades más admiradas eran Jesucristo y Abraham Lincoln London podía ser un ateo que valoraba el ejemplo de Cristo un socialista que creía en el proceso gradual de la revolución al mismo tiempo que admiraba la imagen de un superhombre que pudiera dominar con justicia al rebaño ignorante Richard O'Connor obra citada London volvió a la escuela secundaria para ingresar en la universidad de Berkeley en la que no estuvo más de un semestre pero poco antes había conocido a Mabel Appleworth que fue su primer amor Mabel pertenecía a una clase superior a la suya la que para London era algo tan atractivo como la misma mujer a la que pretendía la figura de esta joven sirvió de inspiración para su novela cuasi autobiográfica Martin Eden su romance con Mabel instigó sus ambiciones de superación casi hasta la locura y decidió prepararse para entrar en la universidad de California pero en 1897 abandonó la universidad empujado por diversos factores entre los que se encontraba la falta de dinero y la sensación de que sus estudios no merecían todo el tiempo que les estaba dedicando ya que las lecturas extraescolares le eran más útiles para su formación así pues en 1897 cuando la fiebre del oro de Alaska conmocionó al país partió hacia aquellas latitudes Alaska le reveló un nuevo universo en el que recrear su pensamiento filosófico y social y le brindó numerosas tramas para diversas narraciones cortas entre las que se encuentran sus más vigorosas aportaciones literarias en las heladas tierras del norte donde sólo los más dotados sobreviven según las teorías de Darwin y el pensamiento de Nietzsche fue donde halló su identidad personal fue en el clondique donde me encontré a mí mismo nadie habla todo el mundo piensa uno alcanza su verdadera perspectiva yo encontré la mía sin embargo London no fue a Alaska a encontrarse a sí mismo o a recopilar material literario sino que se unió a cientos de miles que buscaban fortuna y riqueza en los fondos de aquellos lejanos ríos pero su sueño como el de otros muchos no se hizo realidad y la única riqueza con la que regresó bajo el brazo a California fue la de una experiencia dura pero fecunda pasó muchas horas en los bares y tabernas escuchando los relatos de aquellos aventureros mientras bebía con ellos convivió con los indios cuya lucha por la existencia le fascinó la vida para esta clase de hombres se reducía a lo más esencial la búsqueda de comida y de refugio a pesar del conocimiento y las experiencias que acumuló en el clondique que serían el germen de futuros relatos un colega de London James Williamson también escritor comentó en cierta ocasión cuando le conocí en Oakland su sensación hacia aquellas tierras era amarga yo era un niño un admirador de los héroes y le hice muchas preguntas sobre su vida allí la sola mención de Alaska hizo que London gruñera y maldijera aquel era un lugar infernal había destrozado su salud había ido hasta allí para hacerse rico y todo lo que trajo consigo había sido el escorbuto pues bien London regresó decidido a no volver a someterse a trabajos duros y a comerciar con su talento para mantener a su madre y a sus hermanastros ya que John London su padre murió en su ausencia buscó empleo pero no lo encontró por lo que comenzó a escribir para ganarse unos dólares tal y como les decía a sus amigos socialistas escribía cien palabras al día y las vendía cada una un céntimo es decir había elegido para hacer fortuna el utilizar su creatividad literaria como una mercancía intelectual en 1899 publicó en el Atlantic Monthly el relato una odisea nórdica que le lanzó a la fama y poco después el hijo del lobo a partir de entonces comenzó a escribir con prodigalidad impulsado por su horror a la miseria la fama tan solo la deseaba en la medida en que le proporcionaba sustanciosos ingresos su producción fue tan prolífica que alrededor de 1900 sintió que ya no se le ocurrían más temas para sus narraciones y llegó incluso a pedírselos a algún que otro amigo durante aquel periodo se le calificó de plagiario e imitador aquel mismo año de 1900 conoció a la que sería su mujer Bess Maddern amiga de Mabel Appleworth con la que no se llegó a casar y como ella también perteneciente a una clase social más alta en 1902 estaba ya casado con Bess tenía dos hijas una casa disfrutaba de cierto nivel económico y había publicado su primera novela La hija de las nieves sin embargo como dice Abraham Rodberg en su prólogo a la edición de Bantam Classic los recuerdos de sus días de infancia le asaltaban y a menudo se sumía en un profundo pesimismo en la desesperanza y en la autocompasión cuando su matrimonio comenzaba a zozobrar aceptó un trabajo como corresponsal en Londres donde gustaba vagar por los barrios bajo vestido de marinero aquí se encontró con el mismo espectáculo de la miseria que tanto repudiaba y de esta experiencia surgió Las gentes del pozo 1903 cuando regresó a California en 1903 publicó una de sus mejores narraciones La llamada de lo salvaje publicada en el número 54 de esta misma colección y en 1904 año en el que se divorció de Bess El lobo de mar otra de sus más importantes novelas junto con Martin Eden 1909 tras la publicación de Colmillo Blanco 1906 publicó otras obras importantes El talón de hierro La carretera en 1907 Burning Daylight en 1910 y John Barley Corn en 1913 tras su traumático divorcio de Bess London volvió a casarse con Charmaine Kydrish en 1905 a la que había conocido casi al mismo tiempo que a su primera esposa Aquel segundo matrimonio se vio envuelto en un gran escándalo ya que por aquel entonces el divorcio no estaba muy aceptado socialmente Junto a ella hizo innumerables viajes y en 1910 se estableció en un rancho el rancho del Valle de la Luna cerca de Glen Ellyn California en el que proyectó la construcción de una gran mansión a la que bautizaría con el nombre de Casa del Lobo Aquel grandioso proyecto se truncó a causa de un misterioso incendio cuando la estructura del edificio ya había sido levantada Los últimos años de su vida los pasó atenazado por la uremia y el reumatismo minado por el alcohol y con el ánimo debilitado por el pesimismo Su segundo matrimonio también fracasó y abandonó el Partido Socialista poco antes de su muerte Según sus biógrafos London siempre había vivido por encima de sus posibilidades tanto económicas como físicas y psicológicas y al final de su vida se vio demasiado viejo enfermo y demasiado cansado como para modificar su destino El 22 de noviembre de 1916 a los 40 años la amargura le venció y aunque sus médicos le habían desahuciado se administró él mismo una sobredosis de morfina muriendo a primeras horas de la mañana Para mí la idea de la muerte es dulce Piensa en ella Yacer y sumirse en la oscuridad alejado de la lucha y del dolor de la existencia Dormir y descansar descansar para siempre Oh No es que quiera morirme ahora Lucharé como un demonio para estar vivo Pero cuando vaya a morir lo haré sonriendo a la muerte Te lo prometo Palabras de London a su segunda mujer Charmaine Su pensamiento La vida norteamericana experimentó un cambio espectacular después de la guerra civil Si durante esta el puritanismo había prevalecido sobre la dura raza del sur más tarde atravesó un auténtico periodo de secularización en el que transformó su ética antes religiosa en la moral capitalista del éxito Mientras tanto los horizontes geográficos se ensanchaban y el norte se lanzó a la revolución industrial que consolidaría su victoria sobre el sur La mayoría de los artistas norteamericanos respondieron a aquel crecimiento desmesurado del capitalismo y a los cambios que produjo en la sociedad con dos reacciones La huida o la lucha Bret Hart Harold Frederick F. Marion Crawford Henry James y Stephen Crane huyeron a Europa Mark Twain Frank Norris Ambrose Beers Hamlin Garland y W. Dean Howells entre otros permanecieron en Estados Unidos Jack London optó por una fórmula intermedia mediante la que combinaba la lucha con la huida Su actitud combativa iba encadenada en su propio ser y en su pensamiento dual La huida fue protagonizada por su tendencia cada vez más acusada a alejarse de los núcleos urbanos en los que tanta miseria se concentraba y su espíritu de vagabundo que lo llevó hasta los lugares más peregrinos y alejados de la tierra como Alaska Hawái el Cabo de Horno Sudáfrica Australia etc. London posterior a Herman Melville 1819-1891 y a Mark Twain 1835-1910 fue un hijo de su época Su pensamiento tan cercano al materialismo científico ha hecho que algunos críticos consideren su obra encadenada a aquellas teorías que tiempo después serían obsoletas y que le impidieron remontarse a un tipo de literatura más universal sin embargo su obra constituye una aportación a la literatura no porque sus novelas y cuentos estén impregnados de un determinado pensamiento sino por la elección de los temas y su estilo descuidado y rápido que hacen de su pluma un discurso irregular sembrado de magníficos pasajes poéticos y alegóricos frente a narraciones plagadas de sentimentalismo o de trama convencional más bien dirigida al mercado editorial que a la posteridad pero su narrativa cobra fuerza y vigor precisamente por la influencia que ejercieron sobre ella las ideas de Nietzsche Herbert Spencer Darwin y Marx nota Herbert Spencer 1820 1903 fue un sociólogo y filósofo inglés que por su repercusión en la obra de London merece especial mención este pensador fue uno de los primeros defensores de la teoría de la evolución de Darwin de la importancia del individuo sobre la sociedad y de la ciencia sobre la religión su obra magna fue The Synthetic Philosophy que comprende varios títulos como First Principles 1862 que fue uno de los que más influyeron en London fin de nota dos son pues las fuerzas opositoras que se enfrentan en el pensamiento de London por una parte el individualismo bajo el que se esconden las lecturas de Spencer Nietzsche y Darwin y por otra el socialismo uno mismo es el origen común de estas dos corrientes su experiencia vital desde la infancia London había nacido y crecido en un ambiente hostil en el que tuvo que luchar a brazo partido por sobrevivir y por superar su condición de pobre e hijo ilegítimo de ahí su individualismo su necesidad de superación y su acomodado modus vivendi posterior a pesar de que vivió siempre por encima de sus ingresos que llegaron a ser multimillonarios y ahogado por las deudas algún crítico ha señalado que su madre Flora fue la que inspiró su individualismo y su primer impulso por hacer suya la idea del superhombre de Nietzsche mientras que es en su padrastro John London donde se encuentran las raíces que sustentaban su constante preocupación social así pues la fuerza motriz de Jack London se encontraba en su deseo de éxito y en la recompensa económica a sus esfuerzos no es de extrañar en una persona que se vio sometida a las privaciones de una época difícil si desde su juventud se sintió atraído por Marx también leía Horatio Alger si era una entusiasta de la revolución y la esperanza de un mundo mejor también deseaba disfrutar de todos los beneficios que la vida pudiera reportarle en una sociedad a la que consideraba podrida y corrupta estaba orgulloso de ser un socialista pero tenía a su servicio un criado oriental que debía llamarle señor Dios si no quería ser despedido hablaba de la cercana revolución sobre la mesa gigantesca y magnífica de su rancho y el resultado de sus ideas contradictorias no podía ser otro que la indigestión fue un innovador no sólo en el terreno literario que sin tratar de serlo sin intentar demostrar a través de su propia vida que los frutos de la sociedad materialista podían ser amargos mostró que no hay nada que pueda resquebrajarse tanto como el éxito si con anterioridad a la primera guerra mundial el hombre de éxito había conseguido así la felicidad después los héroes del mito del éxito fueron condenados a un final trágico y sus luchas internas acabaron en el alcoholismo y la desilusión escritores como George Sterling Ambrose Beers Sinclair Lewis Eugene O'Neill Dylan Thomas Scott Fitzgerald Ernest Hemingway o William Fulner corrieron suertes parecidas en resumen igualmente repudiaba a la masa social sucia cruel e ignorante y deseaba salir de la clase trabajadora que simpatizaba con ella en su anhelo de crear una sociedad más justa por ello pudo escalar el muro social a través de su individualismo al mismo tiempo que pensaba poder eliminar los sótanos de la sociedad gracias a la revolución socialista de la misma forma que en su pensamiento en su literatura se observa que junto a pasajes en los que queda reflejada su concepción de un universo de fuerza spenceriano de la supervivencia del más fuerte y cierta supremacía de la raza blanca en concreto la anglosajona según London se encuentran otros enteramente dedicados a traslucir su simpatía hacia los desheredados y su sensibilidad hacia la injusticia social al individualismo y al determinismo de spencer London suma su amor hacia el socialismo sin embargo al final de su vida London no sólo abandonó el partido socialista por su falta de espíritu combativo y su desinterés por la lucha de clases sino que también señaló que su adoración por Nietzsche fue una fiebre pasajera de juventud y que sus novelas Martin Eden El lobo de mar o Burning Day Light no fueron sino alegatos contra el individualismo Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje Colmillo Blanco es una narración complementaria de La llamada de lo salvaje el mismo Jack London la concibió así a pesar de que fueron publicadas con dos años de diferencia ambas son dos obras que giran en torno al mundo animal en torno al perro lobo o al lobo el lobo fue para London una especie con la que se identificó a lo largo de su vida y de su obra sus amigos solían llamarlo lobo o lobo lanudo solía firmar algunas cartas con el nombre de lobo y bautizó a su malograda mansión en el valle de la luna como la casa del lobo así pues su atracción por estos animales hace que a través de ellos se nos muestre su pensamiento y las conclusiones de sus experiencias vitales el protagonista de la llamada de los salvajes el perro Buck y el del colmillo blanco una criatura mitad perro y mitad lobo a la que llaman con el mismo nombre que da título al relato Buck y colmillo blanco viven vidas paralelas aunque en sentido contrario el primero pasa de la civilización al mundo salvaje y el segundo del mundo salvaje a la civilización curiosamente uno comienza y otro termina como propiedad de un juez en la llamada el perro Buck va pasando por diversas fases desde la civilización hasta el estado salvaje conoce la crueldad humana y el amor y precisamente es ese amor el que impide a la bestia que lleva dentro escapar hacia los bosques con sus semejantes por fin cuando su amo muere a manos de los indios Buck se venga y se integra entre los hermanos los lobos del norte el proceso de evolución en ambas historias es semejante ya que se sustentan la personalidad y vivencias de London como las dos historias poseen muchas concomitancias será mejor centrarse en colmillo blanco protagonista de esta edición el relato comienza para él en un estado de equilibrio el equilibrio en que se encuentran las criaturas salvajes dentro de la naturaleza son uno mismo una unidad en la que cabe el enfrentamiento la rebelión el conflicto tan solo se produce un aprendizaje continuo y una aceptación de la ley natural unas veces el enfrentamiento es doloroso y otras placentero pero de una forma u otra no es puesto en duda el cachorro colmillo blanco solo teme a lo desconocido que al principio lo siente tan vasto y poderoso que la sensación del animal descrita por London se asemeja al sentimiento de la divinidad sin embargo el tiempo le va transformando lo desconocido en conocido y al animal cobra seguridad en sí mismo alcanzando así su identificación total con la naturaleza no obstante el que termina con este equilibrio es como siempre el hombre y colmillo blanco tendrá que aprender una ley distinta adaptarse a las condiciones y funcionamiento de un mundo apartado del natural que se rige según sus propios códigos y sus propias reglas es el mundo del hombre que llegará a fascinarle de extraña forma siguiendo el eco de una voz oculta en su instinto de perro lobo salvaje y el hombre sustituye al dios natural y se yergue ante sus ojos como animal hombre superior y por tanto nueva deidad de su universo al contrario que en la más sencilla naturaleza London nos hace ver que nuestro protagonista se halla dentro de un orden distinto de cosas ya no es la unidad sino la dualidad la dualidad del bien y del mal que el hombre crea y proyecta en su entorno desde este momento al final del relato las aventuras de colmillo blanco se suceden en el desequilibrio entre su identidad natural y el mundo descarnado cruel falto de emoción y sentimiento del hombre frío o malvado su adaptación absolutamente necesaria modela su personalidad agudizando sus instintos de ferocidad y violencia a imagen y semejanza de sus dioses de esta forma se convierte en un demonio lo mismo que el perro del cuento de London Batard un demonio por su propia esencia de lobo salvaje exagerada causa del entorno hostil y el imperativo de la adaptación sus buenas cualidades quedan envueltas en penumbra se adormecen en espera de la mano que la despierte por fin al borde de la muerte cuando está a punto de sucumbir víctima de la crueldad humana se produce su encuentro con William Scott al que London califica significativamente como señor del amor a su lado colmillo blanco volverá a recuperar el equilibrio perdido desde que abandonara la naturaleza y que ahora alcanza gracias al amor al cariño y al cuidado que le ofrece un hombre el amor obra la transformación del demonio en perro fiel aunque sin perder sus cualidades de animal salvaje la influencia del pensamiento de Spencer la supervivencia del más fuerte el universo de fuerza el determinismo y la imposibilidad de escapar a la dotación genética y a la presión social aparece de forma clara tanto en colmillo blanco como en la llamada de lo salvaje nada mejor que las propias palabras de London para exponer su pensamiento este primer robo fue la prueba definitiva de que Buck era apto para sobrevivir en el hostil ambiente de las tierras del norte indicaba su adaptabilidad su capacidad para acomodarse en condiciones cambiantes cuya carencia hubiera significado una muerte rápida y terrible y además indicaba la degeneración o resquebrajamiento de sus valores morales cosa vana y un obstáculo en la despiadada lucha por la existencia todo ello estaba muy bien en el sur donde reinaba la ley del amor y el compañerismo y donde se respetaba la propiedad privada y los sentimientos personales pero en las tierras del norte bajo la ley del garrote y el colmillo el que tuviera aquellas cosas en cuenta era un necio y mientras las respetase no podría prosperar la enseñanza de esta obra que puede interpretarse de forma alegórica sugiere que bajo la veneración del hombre por la civilización subyace el rostro de la bestia cuya naturaleza es feroz y cruel en extremo tan solo ha de ser situado en un entorno hostil que le estimule enfrentarse a él y superarlo la adaptación al entorno es algo que colmillo blanco también tuvo que aprender en sucesivas ocasiones desde su estado salvaje hasta su civilización y como Buck gracias a la adaptación consiguió sobrevivir la fortaleza de estos animales también se debe a que no cuestionan la ley de la naturaleza ni las leyes del hombre al que aman así ocurre con la ley de la carne la ley era devorar o ser devorado él no formulaba la ley de forma tan clara ni establecía los conceptos ni moralizaba ni tan siquiera pensaba en esta ley tan solo vivía la ley sin pensar en ella colmillo blanco página 74 y de la misma manera que Buck regresa al estado salvaje y primigenio colmillo blanco asciente desde la bestialidad a la civilización su camino no es agradable sino espinoso y bebe de las amargas fuentes de la crueldad la violencia y la locura humanas siguiendo Spencer y a Darwin London nos relata como la materia que constituya colmillo blanco va modelándose en manos de las circunstancias hostiles que le rodean por eso el lobo se convierte en una criatura egoísta insolidaria y osca en compañía de los indios en un demonio con guapo Smith y en el compañero fiel de Whedon el hombre con quien descubre el amor y todas las cualidades de su especie que nadie había sabido despertar el perro lobo colmillo blanco recupera por tanto la capacidad cánida de someterse al ser humano de olvidar su pasado salvaje y primitivo para como dice London arrimarse al fuego de los hombres que son sus dioses y a los que necesita siguiendo un instinto ancestral la dirección opuesta es la de Buck que recupera después de haber perdido a su amado dios como London denomina a los hombres desde la perspectiva del animal la mítica identidad del lobo así pues la naturaleza y el hombre son los dos protagonistas entre los que se debate el animal más sensible a la condición humana el perro el hombre es descrito como el ser capaz de albergar los mejores sentimientos y de realizar los actos más sublimes al tiempo que también puede ser el más abyecto de los pobladores de la tierra la naturaleza es recreada como una fuerza de inmenso poder que en el norte es extremadamente cruel y que incluso puede identificarse con la muerte a las tierras vírgenes no les gusta el movimiento la vida es una ofensa para ellos pues la vida es movimiento y el objetivo de las tierras vírgenes es siempre destruir el movimiento colmillo blanco página 10 no obstante este concepto de la naturaleza cruel que London describe como una carcajada más terrible que cualquier tristeza es tan solo así para el hombre que ha de enfrentarse a ella y superarla no para el animal que vive sin ponerla en duda y sin hostilidad hacia su jerarquía por eso la naturaleza es como es ni cruel ni generosa para el animal que forma parte de ella y sin embargo severa o pródiga con el hombre que se ve abandonado en sus poderosas manos tras haber huido de ellas hace siglos así London escribe si el lobez no hubiera pensado como lo hacen los hombres habría calificado la vida como un voraz apetito y el mundo como el lugar en el que vagan multitud de apetitos persiguiendo y siendo perseguidos cazando y siendo cazados devorando y siendo devorados y todo ello en la ceguera y la confusión con violencia y desorden un caos de gula y matanza gobernado por la suerte la ferocidad y la casualidad en un proceso sin fin colmillo blanco página 74 sugerencias todas ellas que si bien inquietantes pueden motivar en las nuevas generaciones de lectores esa llamada a nuestros orígenes primigenios en una época la nuestra transida por el vago temor de haber perdido el mítico paraíso de las tierras y las especies no vulneradas por el frenesí del progreso la fuerza de Jack London para el lector actual alejado ya de la filosofía de Spencer pero anhelante de horizontes más naturales reside en la poesía que rezuma de su concepción de la naturaleza de sus descripciones magistrales del silencio blanco de la lucha del dios hombre y del animal por la existencia en un universo sin moral ciego donde la única fuente de felicidad se encuentra en el amor y en la entrega el amor al mundo natural o el amor de estas criaturas salvajes por el hombre maría del mar hernández bibliografía año 1900 el hijo del lobo contiene el silencio blanco editado en 1974 el hijo del lobo los hombres de 40 millas en un país lejano por el hombre que está en la pista la prerrogativa sacerdotal la sabiduría del camino la esposa del rey odisea en el norte 1901 el dios de sus padres contiene el dios de sus padres la gran interrogación lo que hace recordar a los hombres si guas el hombre de la cicatriz llana el impenitente coraje de mujeres donde la huella se bifurca una hija de la aurora al final del arco iris desprecio de mujeres 1902 una hija de las nieves 1948 hijos del hielo contiene en los bosques del norte la ley de la vida nambó que el falso el maestro del misterio la tierra del sol la enfermedad del jefelón 1924 quiche el hijo de quiche la muerte de ligo liwan el honrado el consejo de ancianos el crucero de dathler 1903 la llamada de la selva 1904 la fe de los hombres contiene una reliquia de prioceno una destilería hiperbórea la fe de los hombres demasiado oro las mil docenas el matrimonio de lit lit diablo la historia de jex ac 1904 el lobo de mar 5 el boxeador relatos de la patrulla pesquera contiene blanco y amarillo el rey de los ladrones una redada entre los pescadores furtivos el asedio de lancanshire queen el golpe de charlie demetrios contos el pañuelo amarillo colmillo blanco 1906 cara de luna y otros relatos contiene cara de luna la historia del hombre de los leopardos ambiente local 1934 noche de aficionados del mismo año los hijos de midas luz y sombra el filón de oro la plancha 1907 amor a la vida y otros relatos contiene amor a la vida cobijo por un día el día del hombre blanco la historia de quiche lo inesperado lobo pardo el camino del perro del sol negore el cobarde 1907 antes de adán 8 el talón de hierro 1908 también martin edén 1910 el burlado contiene el burlado descrédito la hoguera ese lugar la fiebre del oro el paso de marcus o'brien el ingenio de port pertuc aurora espléndida 1911 contiene cuando los dioses arrien el apóstata una mujer arisca simplemente carne así los crearon el chinago rumbo este una nariz para el rey a bordo del francis spey un fragmento curioso por un bistec del mismo año aventura cuentos de los mares del sur contiene la casa de mapuji el diente del cachalote mauki ya 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 el pagano la salomón islas del terror el inevitable blanco la estirpe de macoy 1912 el hijo del sol contiene el hijo del sol la orgullosa cabra de aloysius panburn los diablos de fuatino los bromistas de new given un pequeño informe de sweeten hall una noche de gabutu las plumas del sol las perlas de parlay 1912 la casa del orgullo contiene la casa del orgullo colau colau el leproso adiós juan aloja el chinito de onolulu el sheriff de cona del mismo año los relatos de smug bellow contiene el sabor de la carne la carne la estampida de square creek los sueños de shorty el hombre de la otra orilla carrera por el número 3 hombrecito la horca de cultus george el error de la creación revuelo por unos huevos la ciudad de trally maravilla de mujeres 1913 el nacimiento de la noche contiene el nacimiento de la noche la locura de john hammock cuando el mundo era joven el beneficio de la duda chantaje alado racimos de nudillos guerra bajo las cubiertas de lona matar a un hombre el mexicano 1913 la bestia del mismo año john barley corn memorias de un bebedor el valle de la luna 1914 la fuerza de los fuertes contiene la fuerza de los fuertes al sur del rastro una invasión sin precedentes el enemigo de todo el mundo el sueño de debs el labrador del mar samuel 1914 el motín de al sinor 15 la peste escarlata 16 la muchacha de la casa grande tortugas de tasman contiene por las tortugas de tasman la eternidad de las formas el cuento de un idiota el vagabundo y el hada el primer poeta teatro finis el final de la historia 1917 jerry el de las islas 17 también miguel hermano de jerry 1918 el ídolo rojo contiene el ídolo la picarona como argos el de los tiempos heroicos la princesa 1919 en la estera de macaloa contiene en la estera de macaloa los huesos de kagequili cuando alicia desveló su corazón las tibies el niño del agua las lágrimas de a kim las olas de canaca 1920 tres corazones valor holandés y otras historias que contienen coraje holandés tifón junto a la costa del japón pescadores furtivos las orillas de sacramento chris farrington marinero de primera como repeler los abordajes cara dura en la bahía de yedo la responsabilidad de vivir fin del libro colmillo blanco de jack london el índice con señales acústicas en avance rápido se encuentra al final de la cuarta pista de la cuarta pista